¡Muy buenas! ¿Qué tal tíos? ¿Cómo estáis? Muy, muy, muy buenas Por decir algo supongo La que se ha liado ¡Ay mi madre! Ahora comentamos cositas ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal 3Ls? Me alegra veros por aquí a los dos ¿Cómo estás? Quique, me alegra verte Boel, 3Ls otra vez Lupi, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mr. Zote? Muy buenas, te dejo de fondo mientras te miro unas cositas Vaya liada, se ha montado con el juego Esto pasándome por los streamings de esta mañana No me ha parecido ver mucha gente comentando el tema este No sé si por qué no se han enterado ¿No se han enterado o qué? Pero me sorprende bastante, tíos Me sorprende bastante ¿Ha habido corte de pelo? Sí Ya tocaba, ya tocaba Me he querido poner guapo para la cita ¿Qué tal? Yo, gamer, por cierto ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lupi? Muy buenas Yo llevo desde las 10 jugando Desde las 10 de la mañana, entiendo, ¿no? Sí, anoche Salió anoche a las... A 1 de la mañana, hora española Eh, salió ¿Viste la presentación de Poe 2 y su nueva liga? ¿Se la han sacado para ser la última liga? Eh, pues no lo he visto, Quique No lo he visto Bienvenido, por cierto, tío No lo he visto No lo he visto Tengo que... No me ha dado tiempo, tíos No me ha dado tiempo Es que... Eh, no me ha dado tiempo Gente Sí he terminado de currar hace, pues, esos 8 minutos Que he salido antes Eh... Y es que me estoy informando Del tema de lo de... De lo que se ha liado con los DLCs del... Con los temas del DLCs del... Del DLC del... Del... Del Drangos Dogma, gente Me imagino que muchos de vosotros no sabréis Ni de qué coño estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, eh... Sinbatsusan Un segundo, voy a parar esto Sinbatsusan, por ejemplo No sabe de qué coño estoy hablando, ¿no? Eh... Lo voy a dejar sin música de fondo Porque si pongo música... A ver, cuál... Ah, bueno, igual puedo poner... Un segundo, tíos A ver Drangos Dogma ¿Estará la banda sonora del Drangos Dogma? Para meterla de fondo No parece Nada, pues lo dejo sin música Os termino de saludar Y os comento cosas, ¿vale? Y luego nos pondremos a jugar ¿De acuerdo? Luego nos pondremos a jugar, gente Eh... ¿Qué tal, Warwaf? ¿Cómo estás, tío? Me alegra mucho verte por aquí Buenas a todos ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal te va todo? Espero que todo bien ¿Qué tal, Susana? Por YouTube Los que estéis por YouTube, tíos Los que os estoy sumando ahora ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Health ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tipol? ¿Qué tal, Alexai? ¿Qué tal, Saferde? Me alegra veros por aquí Aun siendo las horas que son ¿Vale? Que ya sabéis que mis horarios Son totalmente distintos A abrir por la mañana Pero bueno La que se ha liado con los DLCs ¿Cuáles? ¿Qué ha pasado? Vale, pues Sin BadSusan Entiendo que Vale, y el gaming tampoco Entiendo que hay muchos de vosotros Que no conocéis Lo que ha ocurrido Pues en las 10 horas Que lleva el juego con vida 10, 11 horas Esto Es que son varias cosas ¿Vale? Son varias cosas Y una de las cosas Es lo que Yo os comenté Que yo había visto Que otro creador de contenido Que lo voy a decir ¿Quién coño era? Gente era Rebe Era Rebe, ¿vale? Era Rebe Yo vi a Rebe Que lo estaba comentando bien Lo que dijo Rebe Tenía toda la putísima razón del mundo ¿Vale? Toda la puta razón del mundo Y él lo comentó en su streaming Y yo os lo comenté por aquí ¿Vale? Lo comenté por aquí Y muchos de vosotros me dijisteis Con buen criterio En el sentido de que Era lo que había en el 1 Por lo visto De que se podía Bueno, tú te creabas una partida Y si esa No la querías continuar Borrabas Y te creabas otra ¿Vale? Y esa otra Sustituía a la inicial Porque solo había un slot de guardado ¿Ok? Eso ya no es así En Dragons Dogma 2 En Dragons Dogma 2 Aparte de solo tener Un slot de guardado No te dan la opción De hacer reset de partida Te creas la que tengas Y vas pa'lante ¿Vale? Como los de Alicante Vas pa'lante Y eso es lo que comentó Rebe En su streaming En uno de ellos ¿Vale? Lo comentó Lo comentamos aquí Estuvimos mucho tiempo Hablando sobre ello De hecho estuvimos prácticamente Una hora o dos horas Hablando sobre el tema Intentando Yo estuve intentando Como a mí no me dieron clave Para probar el juego Yo no os lo pude trasladar De primera mano ¿Vale? Si no lo hubiese hecho Lo estuvimos intentando Aquí entre todos Explicar Y aparentemente Pues lo que es Realmente Pues es lo que dijo Rebe ¿Vale? Básicamente La beta del poderos La retrasa en la Navidad Sí, eso también me enteré Mister Zote Eso sí me enteré Pero del resto no ¿Qué tal Guerrero? ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Hugo? Buenos días Muerte Un placer verte tan pronto ¿Cómo estáis tíos? Sí, hoy he abierto antes Ya os lo dije De hecho Hoy No sé cómo saldrá Pero bueno Me da igual en verdad Hoy estamos haciendo El primer extensible Del canal ¿Vale? El primer extensible Del canal Aquí lo veis Voy a hacer inicialmente 9 horas Que serás Pues hasta las 9 de la noche De esta noche Y si Si no hay Sub o lo que sea Pues acaba ahí No hay problema ¿Vale? Pero me apetecía Con la salida del Dragos Dogma Claro, yo esto ya lo pensé Antes de que saliese Todo el tema De los DLCs Del tema este De los DLCs ¿No? Bueno, de los DLCs Y del tema De lo de la única partida Ahora lo comentamos bien Hostia ¿No suenan aquí las No están aquí los sonidos ¿O qué? Buah, espera Espera, espera NotoyGamer A ver, te puedo devolver El Te puedo devolver La recompensa Tío No, no ha sonado No ha sonado Un segundo ¿Por qué no ha sonado? ¿Por qué no ha sonado aquí? Un segundo Que esto lo tengo que Lo tengo que modificar A ver Ah, porque no está El Sounds Alert Un segundo Lo voy a poner Es que aquí no está El Sounds Alert Creo No está puesto aquí El Sounds Alert Ya está puesto Ahora sí Perdón Perdón Ya debería de sonar No estoy gamer No sé Te tengo que ver Cómo te devuelvo los puntos ¿Vale? No sé cómo se pueden devolver Sinceramente No sé cómo se pueden devolver Pero bueno Una polla polla Una polla polla Ahora sí Lo vamos a poner aquí Vamos a ponerlo aquí Eh Has pensado bien Lo del extensible Morty Que lleva mucho sin verde Eh A ver Está Está palabrado Me lo tocutaste Bonito Me lo tocutaste Está palabrado ¿Vale? Está palabrado Está palabrado Con Con mi señora Eh A ver No sé qué saldrá Del extensible Ya os digo No he hecho nunca Un extensible De el año y medio Que llevo No he hecho nunca Un extensible No sé qué saldrá ¿Vale? Ya a mí no me das Warwax Ya a mí no me das Eh Hola Morty Me gustaría saber Si la expansión De Diablo 4 Al final La han retrasado ¿No? Eh no La expansión De Diablo 4 Calo No hay ninguna noticia De que lo hayan retrasado ¿Vale? La del Poe Si ya Hay noticias De que han retrasado La beta A Navidad ¿Vale? Por lo demás De Diablo 4 Ni idea ¿Qué tal Tutatix? ¿Qué tal Sori? ¿Qué tal José Diablo? ¿Qué tal Paulo? ¿Qué tal Naughty Gamer? ¿Qué tal Rosen? ¿Qué tal Mónica? Muy buenas a todos Bienvenidos ¿Qué tal Black Label? DJ Rocks Alexey Esteban Muy buenas a todos Que os estoy leyendo ahora A ver Os voy a comentar Os voy a comentar El temita este De lo del Dragon's Dogma ¿Vale? Antes de que empecemos A viciar como perros Porque yo quiero viciar Aunque Aunque esté el tema este De los DLCs Que ahora lo comentaré Que me parece Me parece una decisión Muy mala Por parte de Capcom Sinceramente Sori Grande tío Muchas gracias Por ese Prime Y esos dos meses ya Muchas gracias tío Muchas gracias No me da cuenta gente Ha sumado Minutos Está sumando Minutos esto ¿Verdad? Joaquín No Joaquín Yayo Grande por esos 100 bits tío Hoy te tendré de podcast En el curro Con el extensible Muchas gracias Muchas gracias Yayo Por esos 100 bits Muchas gracias tío Que os comentaba El tema de los DLCs Cuida con las mayúsculas Marrones El tema de los DLCs ¿Qué es lo que ha salido? ¿Vale? De aquí O sea De ayer a hoy Nuevo Que está haciendo Que hierva todo O sea de verdad Está Twitter Gente Si se quiere Seguir a cualquier Mínima cuenta Revista de juegos Y tal IGN MediStation O sea Está todo 3D juegos Es una auténtica Barbaridad ¿Vale? Bueno Twitch de Alex el capo Twitch de Todo el mundo Entonces ¿Qué es lo que está? Me lo tocutaste Bonito Me lo tocutaste Lo que han hecho Es lamentable Sí Vamos a comentar Lo que han hecho Vale A ver Vamos a empezar Por lo Que yo creo Que es lo más Yo creo Por lo que es lo más duro ¿Vale? Lo que yo creo Que es lo más duro Que os lo comento otra vez Lo dijo Revenant En su directo ¿Vale? Yo lo vi Y os lo comenté Aquí En el canal también Os dije Mira hay cierta persona En ese momento No dije quién era Porque como tampoco Bueno No dije quién era Pero ya os digo Fue Revenant Y tenía toda la puta razón Del mundo Gosturi Muchas gracias por el follow Tío Muchas gracias por el follow Bienvenido Tenía toda la razón Del mundo ¿Qué ocurre? Tú en Dragons Dogma 2 Te creas un personaje Te creas una partida nueva Que va asociada al personaje Porque la partida Está asociada al personaje Es un vínculo Uno a uno Y ya no puedes Deshacerte de eso O sea Tú te lo creas Y ya no la puedes borrar No es que no No es que no puedas tener Dos partidas simultáneas A la vez Que aparentemente Eso es lo que ocurría En Dragons Dogma 1 En Dragons Dogma 2 Tú te creas una partida Y es la que es O sea Tu personaje Se queda tal como está ¿Vale? Se queda Además es que no lo puedes modificar Entre comillas Entre muchas comillas No lo puedes modificar Y ahora con eso Luego lo enlazo Con el tema de los DLCs ¿Ok? Que también ya es La gota Que come un poco el vaso Entonces tú Creas tu personaje Y no lo puedes modificar Bueno En veces se pueden sacar Los safe games Bueno Tengo entendido Tengo entendido Alexei Una cosa Tengo entendido Que el tema de los safe games Es que Creo que la partida Está en los servidores De Capcom ¿Puede ser? O eso es solamente La apariencia de tu personaje Lo que está en el servidor De Capcom Yo sé que Vamos La apariencia es 100% Que no la puedes modificar Seguro Y yo diría que El progreso de tu partida Yo diría que tampoco Porque Me parece que Me parece que El progreso de la partida Está en los servidores de Capcom ¿Vale? O al menos lo que tengo entendido Entonces ¿Qué ocurre? Que tú no hay un botón Para borrar la partida Ni para borrar la partida Ni para crear una nueva No hay botón La partida que comiences Es la que te vas a quedar ¿Vale? Ahora bien Ahora bien Cuando te pases el juego ¿Vale? Cuando te pases el juego Lo finalices Sí que vas a tener Aparentemente La opción del New Game Plus ¿Vale? Y ahora yo os pregunto Porque yo no No juego al Dragons 2.1 Y no tengo claro Qué es lo que O sea Cómo es la opción Del New Game Plus El New Game Plus Entiendo que es Que empiezas Con todo el avance Que tenías Sobre el mundo Sobre el mapa Una nueva partida Pero con más dificultad Y tal Si quieres Pero sobre el avance Que ya tenías ¿No? Con todo descubierto Con todo tal Es así ¿Verdad? Nelson ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío bienvenido Muy buenas Adrián ¿Son muy importantes Las armas de la reserva anticipada? Bueno No están Son relativamente importantes Por lo visto Sí Dan un pequeño Power Spike Sí La experiencia Hay un objeto Que te permite modificarla Sí pero Vale El objeto ese Lo puedes conseguir En el juego Me queda esa duda Es que os voy a enseñar Os voy a enseñar Lo que he estado viendo Esta mañana ¿Vale? Porque son un montón de cosas Son un montón de cosas Tíos Y antes de empezar a jugar Aquí sin más Y ponernos a darle Al jueguito Que me apetece mucho darle Todo se ha dicho Me apetece mucho darle Pero Vais a flipar Vais a flipar Algunos vais a flipar Si no lo conocéis Vais a flipar Si no lo conocéis Vais a flipar ¿Vale? Y ahora os daré Yo un poco Mi opinión al respecto Mirad Mirad De que coño estoy hablando ¿Vale? Os voy a enseñar De que va la vaina Mirad Cambiamos la vista Y os lo enseño ¿Vale? Ahora os leo Es que si Si me paro a leer Os pierdo un poco el hilo ¿Vale? Comento esto Y os leo ¿Ok? ¿Qué es lo que ha ocurrido? De hecho Os lo voy a enseñar Directamente En la propia En el propio juego ¿Vale? No lo he abierto Lo he instalado No he abierto el juego De momento ¿Vale? Os voy a enseñar Lo que ocurre Página de la tienda Cállate Callao Vale Acaba de salir el juego ¿No? Esto no estaba Obviamente El juego había salido Pero con acceso anticipado Para ciertos Creadores de contenido Esto Ayer no estaba Sale el juego A la 1 de la mañana Y automáticamente Aparece Todo esto Esto igual Se está viendo Pequeñito Dejame un segundo Que me voy a copiar esto Y lo vemos en En un explorador Que lo vais a ver Más grande Aquí ¿Vale? Mirad Aparece todo esto Gente De repente ¿Ok? Bien ¿Qué es esto? Esto Son DLCs Que te dan Ciertas No sé si llamarlo Servicios Ventajas Dentro del juego Por ejemplo Tienes uno ¿Vale? ¿Dónde está Por ejemplo ¿Dónde está? Es que hay uno Que es como muy Muy claro Bueno Tienes el kit de acampada Que eso lo puedes conseguir En el juego y tal Pero había uno Que ahora no lo veo Que es el del viaje rápido Esto Transporta A un lugar marcado Recibes un cristal Transportador Que puede colocarse En el destino Que prefieras Usa una piedra Transportadora Para hacer que tu grupo Se materialice Al instante En la ubicación del cristal Han hecho un pay to win A ver Tampoco diría yo Que es un pay to win Teniendo en cuenta Que es single player Y es que Y ahora os voy a desarrollar esto ¿Vale? Porque me parece Que Capcom Ha tomado La peor decisión Que podía tomar La peor decisión Brucey Muchas gracias Por el follow Tío ¿Vale? ¿Por qué digo Que ha tomado La peor decisión? Porque Realmente Esto El tema de poder Comprar estas cosas In game Por dinero real Al que no quería O sea Al que no le importaba Que hubiese viaje rápido O que no hubiese viaje rápido Mejor dicho Le sigue dando igual O sea A mí por ejemplo ¿Vale? Voy a ponerme a mí de ejemplo En este caso Yo Ya daba por hecho Que no iba a poder hacer Viajes rápido Que los que iba a poder hacer Iban a ser muy limitados Porque este cristal Transportador Es jodido de conseguir Dentro del juego ¿Ok? Y yo lo daba ya por hecho ¿Vale? Con lo cual Mira Que metan un pago Por dinero real Que te permita comprar estas piedras Siendo un juego single player Yo me abstraigo De que esté ¿De acuerdo? Me abstraigo Ahora Me pongo en la piel De alguien Al que Que esta funcionalidad No esté digamos Puesta de manera un poco más Pues como un skyline ¿No? Que tú eliges donde te quieres ir Teletransportar Y te piras ¿No? Y te vas allí Teletransportas Ya está ¿Qué ocurre? Que podías entender Que dentro de la De cómo han querido Enfocar el juego Siendo un rol Un poco más duro O más realista Duro o realista Como quieras definir ¿Vale? En el que Te tienes que planificar el viaje Tienes que ir de A a B Andando No vale simplemente Con darle un botoncito Y de repente Apareces por arte de magia En un sitio Sino que Es en base a unas piedras A unos cristales Que tienen lore Dentro del juego Y que se consiguen De X manera ¿Vale? Todo eso como explicado Dentro de la fantasía Que es el mundo De Dragon's Dogma Lo típico que también Cuando llegas a un sitio No te ponen un cartel Arriba Has llegado a Balmora Has llegado a A Carrera Blanca Como en Skyrim No hay indicaciones No hay una musiquita No hay un Unos tambores Que te indiquen Que ha llegado a una ciudad A un pueblo No hay un NPC Que tenga una Una exclamación en la cabeza Es todo como mucho más Realista en ese sentido Pero Sin embargo Ahora te cascan Este cristal transportador Que lo puedes comprar Con dinero real Y entonces Lo que os decía Me pongo la situación De alguien En el que El hecho de no poder Tener un viaje rápido Le supone Pues un punto En el que dice Pues mira Es que yo no quiero jugar Un juego en el que No puedo hacer viaje rápido Porque se me hace Muy cuesta arriba ¿Vale? Paso O sea no me gusta Y ya está Y te quedas ahí ¿No? Te quedas ahí En el sentido de Bueno Pero es que Dragon's Dogma Es así ¿Vale? Dragon's Dogma Es un juego duro En el que no vas a poder Hacer el viaje rápido De manera tan Habitual ¿Vale? Pero ¿Y esto entonces Dónde entra? O sea ¿Entonces esto qué es? Entonces yo ahora me pongo En la situación de esa persona Que a lo mejor ha dicho Que no quiere comprar el juego Y me encuentro esto Y es como Hostia Hijos de perra Es que no O sea Esto no Por eso digo Que la decisión de Capcom Es la peor decisión Que podían tomar Porque no aporta Nada bueno Para ninguno De los dos perfiles Que pueda haber Interesados en el juego A mí no me aporta nada Simplemente lo puedo Más o menos obviar Pero el que no quería Comprarse el juego Porque no estaba El viaje rápido Ahora lo ven Como un Un saca cuartos O sea No tiene ningún sentido De manera En marketing Y en lo que lo quieras ver No tiene ningún sentido Yo no le encuentro En sentido a esto No le encuentro En sentido a esto Me imagino Que alguien habrá Que pique Que pique Alguien habrá Que diga Pues tengo ya Cinco piedras Cinco cristales Me falta uno más Y con uno más Ya dejaría esto Venga pues Me compro Son tres euros Al final lo compro Irán por ahí Los tiros Claro Obviamente Ellos habrán Jugado con esa Posibilidad Muy mal Es una mala praxis Muy mala De hecho Malísimo Pero ese cristal Lo compras una vez Y ya te puedes Tener transportada A donde sea Siempre que quieras Yo creo que es Black Label Yo creo que es Por lo que veo Es que ya te digo Yo no he podido jugar Yo no he jugado Dragons 2 Más gente Si hubiese tenido No sé si esto mismo Estaba en el 1 Creo que no Si yo hubiese tenido Acceso a la clave Pues a lo mejor Os podría explicar Cómo funcionan Los cristales transportadores Estos No he tenido acceso No he jugado al juego Lo tengo instalado Llevo cero minutos Fijaros en las reviews Variadas Antes eran Antes eran malas Ahora están mixtas Antes eran malas Esto ha subido Un 40% Antes estaba en un 35% ¿Sabéis? A ver Dicho esto Dicho esto Dicho esto Bueno aquí Dicho esto Hay un montón De DLCs De este estilo ¿Vale? Del estilo De revivir A los Peones ¿Es para esto Para los peones? No sé exactamente Esto Igual esto es para Los NPCs Porque si hay un NPC Que se muera Se murió Igual con esto Te permite revivir A ese NPC ¿Sabéis? Por si la has liado ¿Entendéis? Grande Raxen Por esa sub Muchas gracias Por esos 19 meses ya Muchas gracias Por el tier 1 Raxen 19 meses ya Que barbaridad Muchas gracias Y Morph Gracias por esos 5 streams seguidos Muchas gracias Por el apoyo ¿Es un cristal De un solo uso O es un cristal Que vale para viajar Cuando quieras? Creo que es un cristal Que vale para viajar Cuando quieras ¿Vale? Hobbit Grande también Muchas gracias Hobbit Por ese prime Por esos 6 meses Muchas gracias Amigo mío Amigo Hobbit Muchas gracias Por el apoyo Que estaba diciendo Que yo creo que es un cristal Que lo puedes usar Las veces que quieras Pero que me da igual Gente Me da igual A ver Si es que lo puedes usar Las veces que quieras Entre comillas Es menos malo Y es menos malo Porque si fuese De un solo uso Ya sería esto Vamos O sea Sería totalmente Denunciable Si es una cosa Que compras Y la puedes usar 10.000 veces O infinitas veces Sigue estando mal ¿Vale? Sigue estando mal ¿De acuerdo? Porque son compras In game En un juego Single player Que ciertamente Es una mala praxis Ahora bien Y ahora voy Con la otra parte Que quiero comentaros ¿Es de un solo uso? Jesucristo Jesucristo Pues easy Dios santo bendito En el Resident Evil 4 remake También metieron cosas De este estilo ¿No? Mejor arroyo para el maletín Y amuletos para la munición Creo que sí Crank Creo que sí El tema está que una cosa No disculpa a la otra ¿Vale? Yo del tema del Resident Evil No me enteré Porque yo el Resident Evil 4 remake No lo jugué Este Como lo quería jugar Yo aparte de jugar Lo sabéis que me gusta Informarme de las cosas Es así Es el tipo de contenido Que me gusta hacer a mí Y como he visto esto Me apetecía Antes de ponerme a jugar Como un loco aquí Que pongamos aquí A viciar Que ahora lo haremos ¿Vale? Porque esto no quita Que yo el juego Lo quiera jugar Y aquí voy un poco Con la segunda parte De lo que os quiero decir ¿Cuántos de vosotros ¿Cuántos de vosotros Lleváis ya X horas jugadas? ¿Cuántos de vosotros lleváis No sé 10 horas jugadas Por ejemplo ¿Cuántos de vosotros lleváis? ¿Cuántos de vosotros No habéis dormido esta noche? Cabrones Igual lleváis muchos Sin dormir esta noche Y de esto Ni os habíais enterado ¿Vale? Ni os habíais enterado ¿Qué quiere decir eso? Pues que Y lo enlazo Con lo que decía antes Que es que es la peor decisión Que ha tomado Que ha tomado Capcom Es la peor decisión Porque Es que no aporta nada O sea Lo único que aporta es A los que íbamos a jugar A los que estáis jugando Pues si no os enteráis Estáis jugando tan ricamente Y la realidad es esa Que estáis jugando Tan tranquilamente Pero No quita De que Oye Hay una cosa Que está haciendo Capcom Que es una mala praxis ¿Vale? Que es una cosa Que está mal vista Y es esto ¿De acuerdo? ¿Te impide disfrutar del juego? Pues ya digo A mí Personalmente No me va a impedir A menos que el juego No me guste Esa es otra historia Que luego lo empiezo a jugar Y no me guste Pero bueno A mí Como tal No me va a impedir jugarlo Empezar a jugarlo hoy Yo lo quiero jugar Espero que el juego Mecánicamente Y todo lo que es el juego La trama de la historia Me guste y tal Pero no quita Que yo hable de esto Incluso siendo Entre comillas Contraproduciente para mí Porque yo quiero jugar el juego ¿Vale? Y no me interesa Entre comillas Siendo quedador de contenido Siendo honesto No me interesaría Que perdieseis el interés En el juego Pero me da igual Me da igual En el sentido de que Prefiero Transparentaros esto ¿De acuerdo? Porque había mucha gente Que no lo conocíais Hasta que yo lo estoy comentando Aquí en el directo ahora Lo cual es bastante sorprendente Teniendo en cuenta Que había otros 20 canales O 25 canales Transmitiendo esto Que llevan horas Habrá gente que se gaste la quita Y el nivel de vida cambia Esto Capcom lo critico Y el nivel de vida cambia Esto Capcom lo critico Por esto mismo Yo lo iba a comprar Y sabiendo esto No lo toco ni con un palo A ver Yo entiendo que efectivamente Habrá mucha gente Que efectivamente No lo juguéis Por esto mismo Sí Lo puedo entender Lo puedo entender Lo puedo entender Y es respetable Claro que sí O sea Es una decisión Por parte de Capcom Pues Pues mala Estos cristales de falla Por ejemplo Yo no sé Que cojones son Ah El coste que te cuesta Contratar los peones Es que sabéis Lo que pasa Que se han traído Se han traído Como servicios De MMOs Y de juegos online A un juego Single player ¿Vale? Y el tema está Y el tema está Que esto no salió Hasta ayer Que se hizo público El juego ¿Entendéis? No se hizo público Hasta ayer Cuando el juego salió O sea Nadie Nadie Ninguno de los De los creadores de contenido Que tenía el juego De antes Sabía el tema De los DLCs No creo que lo supiesen ¿Sabéis? Pero una cosa Que sí a lo mejor Que se podían haber dado cuenta Que al único Al que se lo vi comentar Fue a Revenant Es el tema De lo del puto save Gente Lo de no poder Reempezar la partida Al único Al que se lo vi comentar Fue a Revenant De toda la gente Que tenía aquí Al único Que se lo vi comentar Claramente Fue a Revenant Y yo si me llegó A enterar eso Bien por mí mismo De primera mano Hubiese sacado un vídeo Vamos Pero un vídeo Hablando de eso Solamente de eso No el vídeo Que saqué Con ocho cosas Que tienes que saber Antes de comprar Pues si acaso No te gusta el juego No, no Un vídeo Solo puedes jugar El juego Una vez Portada Miniatura Del vídeo Os voy a leer un poco ¿Vale? A ver Yo veo eso peor Que no puedas quedarte Tope J Claro Es que por eso Yo he comenzado Tipo Hablando sobre eso Porque eso Si que me parece Más relevante Porque eso Como jugador Si que te afecta Directamente ¿Me explico? O sea Vosotros Los que lleváis jugando X horas Es muy probable ¿Vale? Es posible Y de hecho Es muy probable Que esto Ni os hubiese enterado Hasta que yo no lo he comentado Aquí ahora en el directo Pero el tema De empezar una nueva partida Es bastante probable También Que más de uno Se diese cuenta Ayer Cuando empezó a jugar Como tuviese algún personaje Que tal Hostia No me gusta mucho Como he hecho esto No me gusta la partida Que he empezado Ya he hecho una No puedo empezar de cero No se puede empezar de cero Mucho hype del juego Para que en menos de un día Saquen sus Pay to fast Si pero es que Entendedlo bien Entendedlo bien ¿Veis? Sois capaces de verlo Tan claro como yo El sinsentido De que hagan esto Gente ¿Veis? ¿Veis tan claro como yo El sinsentido de que hagan esto? Que no aporta nada Nada bueno Que no aporta nada Que es una decisión De marketing Muy mala Porque esto En un juego online En un MMO Incluso Bueno es que A ver Depende ¿No? Depende del MMO Pero Cambios estéticos Por ejemplo En un MMO Porque toda la vida de Dios Se han vendido por dinero Por dinero Por este Por dinero real Pero Aquí en un single player Es que esto En un single player Que además cuesta En una edición Te puede llegar a costar 80 pavos No tiene sentido No tiene sentido Ayer Cabo lo borró El safe Igual que en el 1 A ver Un segundo Que lo leo por aquí arriba Ese tipo de pago Siempre parece una estafa Lo que veo ahí No Si no lo quieres No lo compras A ver Creo que algo de eso Mira vamos a ver un momento Los tweets ¿Vale? Y me lo sigo guardando Porque esta mañana He ido leyendo mucha información Al respecto De lo que han comentado Creadores Angloparlantes Y tal Bueno Alex el capo He puesto unos cuantos Me he guardado uno de menos 13 Porque Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Lo que ha puesto aquí menos 13 Del tema del fanatismo Sobre el juego Que también es una cosa curiosa Pero mirad Voy a bajar un poquito Y lo vamos a ver ¿Vale? Mirad Esto es lo que estaba antes ¿Vale? Mayormente negativas O sea Flipáis Mirad Voy a bajar Hasta el primero que he visto ¿De acuerdo? Mirad La caverna del gamer Dragons Dogma 2 Lo voy a abrir Para que se vea un poco más grande Dragons Dogma 2 Se está llevando valoraciones Mayormente negativas En Steam Y merecidas Capcom ha decidido No dejarte Empezar una nueva partida Para venderte De un editor de personaje Como micropago Además de vender Piedras de viaje rápido Por dinero real Muy feo esto A ver Efectivamente aquí están lanzando Un poco el hecho De no poder Crearte una nueva partida Con el hecho De no poder Editarte el PJ ¿Vale? Algunos me habéis dicho Que se puede editar el PJ Con algún objeto In-game Yo lo desconozco Porque al juego No he podido jugar todavía ¿Vale? No he Literalmente no he jugado Ni un minuto He abierto el streaming Y he preferido abrir Comentándoos esto ¿De acuerdo? Que Claro Lo que ocurre A ver Una cosa tíos Lo que ocurre Lo que ocurre Si tú desactivas Lo del Cloud Mister Zote Yo me imagino Que en el momento En el que lo vuelves a activar A ver La partida Por lo que tengo entendido Tíos Está en el servidor De Capcom Está en el servidor De Capcom ¿Vale? La partida Está en el servidor De Capcom Personaje que tú te crees Partida que tú inicias Partida que se queda Y os lo vuelvo a decir Y me da rabia No haberlo Poder haberlo comentado Mejor O argumentado mejor Porque yo ya os dije Yo lo vi En el streaming De Revenant Y lo comenté Os lo comenté a vosotros Mucha gente me dijo No, eso es imposible Que lo hagan A mí no me No me cobraba Ningún sentido Para mí no tenía sentido Porque era Era muy heavy Era muy hardcore Y muchos me dijisteis Que no, que no Que eso en el Dragon's Dog Ya pasaba Pero si te creas Una partida nueva Si ni gaming Si ni gameth Muchas gracias por el follow Si te creas Una partida nueva Sustituye la anterior Y dije Bueno, pues Pues será así Será así Pero que va, que va Que va, que va Que va, que va Estoy en el Curve No tengo Bulmars Lo voy a hacer seguramente A ver Lo voy a escribir Porque si se lo digo No me estás viendo Lo voy a hacer por la tarde Al finalizar el streaming Gente A las 7 o así 7-8 de la tarde Aproximadamente Más o menos Luxenpai Muchas gracias por el follow También ¿No se puede probar La partida y comenzar de cero? Aparentemente no Aparentemente no Y ya os digo Yo esto tíos Os lo intenté Comentar En cuanto yo me enteré Os lo intenté comentar ¿Vale? Álvaro Gracias por el follow Tío Muchas gracias a todos Los que estáis dando follow Al canal tíos Os lo intenté comentar Pero como yo no tenía La información de primera mano Yo no iba a hacer un vídeo Hablando de esto Como si La información Proviniese de mí Porque Solamente se lo vi comentar A Revenant De pasada En el streaming Luego esto que saco un vídeo Y tal Lo comento también Un poco por encima Pero Me parece lo suficientemente importante Literalmente Como para haber hecho un vídeo Ad hoc Para esto Os lo juro Por Dios Un vídeo Solamente Hablando de esto Un vídeo Partida de Dragon's Dogma La única partida Que vas a poder jugar Una única partida Y que la gente Fuese consciente de ello ¿Vale? Venga Gimflitz Déjame el lurk Muchas gracias Muchas gracias Gimflitz Luego nos vemos A mí me está flipando Con no comprar nada De esta solucionado También voy por ahí Señor zorrete También voy por ahí Porque Porque Dentro de que esto Sea una guarrada Por parte de Capcom ¿Vale? No quita Que yo el juego Lo vaya a jugar Que sigue siendo Mi intención jugarlo ¿Vale? No quita que yo Quiera jugarlo Y que el juego Pueda estar bien ¿Entendéis? Yo de hecho Si Os vuelvo a poner el ejemplo Si yo no abro El streaming hoy Y os comento esto Y os empiezo a contar Estas cosas Más de uno Hoy hubiese estado jugando Probablemente Hubiese estado jugando Hasta la noche Perfectamente Tan ricamente Y nadie se hubiese dado cuenta Ramsis Ramsiris Muchas gracias por el follow Tío Bienvenido Se han pasado Con la idea De ser súper único Se han pasado Un poco Sí Se han pasado Un poquito Yo No veía mal El hecho de ponerte A ver Yo veía mal Una cosa ya El hecho de no poder Tener dos partidas Simultáneas Veo perfectamente Bien Veo perfectamente Bien Que esas partidas Paralelas Tengan solamente Para cada una Un slot de guardado No lo veo mal Convierta el juego Un poco más Le da al juego Una profundidad mayor En cuanto al Propio rol Del juego Entendéis A que yo tengo que asumir Que la decisión Que tomo dentro del juego Es la que he tomado Lo asemeja más Uno a uno Entre comillas A lo que sería La vida real Gente Si tú haces una decisión En la vida real No puedes No cargas la partida anterior No hay partida anterior No lo veía mal Como concepto De juego de rol Más duro No me parecía bien Que hubiese solamente Un slot de guardado Me hubiese gustado más Que te hubiesen permitido Varios slots Yo que sé Cinco slots No pido infinitos Cinco O dos al menos Pero que hubiesen sido Paralelos Decisiones que tomo En esta partida Irrevocables Decisiones que tomo En esta otra Irrevocables Pero cada una separada Ya el hecho De que solamente Pudieses tener una Me parecía mal Una a la vez Pero el hecho De que solo sea Una Literalmente Una Una única partida No es que eso No se Eso no se Eso no se Sostiene Que queréis que os diga No se sostiene Y me suda los cojones El sistema de peones O sea Si la Si el Si el Si la excusa Es el sistema de peones Pues Gente hay que cambiar El sistema de peones Que queréis que os diga Hay que dar una vuelta A eso Es así Es así Hay que dar una vuelta A eso Si la excusa Es que el sistema de peones No es que está en la nube Vale vale Me da igual Pues cambia el sistema de peones Piensa otra cosa Piensa otra cosa Esto no es Me compro un juego Y lo juego una vez Y chimpú No no O sea Piensa otra cosa Eso no es viable Alguien arriba Tendría que haber dicho eso Piensa otra cosa Esto no puede ser así No puede salir así el juego No puede salir así gente De eso se trata el concepto de juego El que Gozuri Lo de poder cargar la partida A ver que sí Que Sí O sea Efectivamente Para eso es un juego Para poder cargar la partida Bueno Entiendo que puede haber Más Niveles de Dentro de que sea un juego Que haya gente A la que le gusten Que le fuercen A que no poder cargar la partida Vale Yo nunca había jugado Un juego de ese estilo De hecho tú mismo Te puedes auto imponer eso En el Baldur's Gate Tú puedes cargar la partida Pero te puedes auto imponer Decir no Voy a jugar mi run de la partida Voy a ser consecuente Con las decisiones que tome Si hago una decisión Que aparentemente es mala Y si me muero un PJ Sigo para adelante Tú te lo puedes auto imponer En este caso Te lo auto impone el juego Bueno Pues Habrá a quien no le guste Pero bueno Te lo auto impone el juego Es una manera de jugarlo Rizlag Gracias por el follow Bienvenido tío Lo siento estoy fuera de contexto ¿Qué tal el lanzamiento? Lo único que había escuchado días antes Había sido cuestión de rendimiento Pues Ransiris A ver Para los que os estéis uniendo ahora ¿Vale? Voy a hacer un pequeño resumen ¿Ok? A ver No sé si Voy a silenciar un momento las Os agradezco los follows tíos De verdad Voy a silenciar un momento Si puedo aquí los Los sonidos Porque si no No voy a poder No voy a poder hablar tíos ¿Vale? Luego la activo Gracias tíos Ofulco Gracias por el follow tío Es que necesito hablar Y si Suena todo el rato El follow No me apaño Resumen El juego A nivel de rendimiento No puedo hablar Por mí mismo Porque de momento No lo he jugado Ahora lo veré ¿Vale? Ahora lo veré Aparentemente Yo os digo lo que yo he leído Aparentemente No va tan mal Como mucha gente dice Otra gente dice Que sí que va muy mal Yo De momento me mantengo Al margen Porque no lo he podido jugar Pero sí que os digo Sobre el tema este De los DLCs ¿Vale? Hay dos cosas que han salido A raíz de que ha salido el juego Y que más gente lo ha podido probar Y que están haciendo Que las reviews sean variadas ¿Vale? De hecho antes eran muy malas No variadas Muy malas ¿Vale? Mayormente negativas ¿Qué son las dos cosas Que han visto la gente Que hacen que el juego Pues les haya Les esté tirando para atrás Una es El único slot de guardado Que esto yo ya lo intenté adelantar Pero como no tenía yo la kit del juego Lo comenté En base a lo que yo había visto Y oído Y tal Pero la realidad es que Cuando Revenant lo comentó En su streaming Tenía toda la razón del mundo Es una única partida Y no es que sea un único slot de guardado Es que es una única partida Tú te creas el personaje Y no lo puedes borrar No puedes generar una partida nueva No hay un botón dentro del juego Que te permita generar Un nuevo comienzo No puedes decir Vale Nuevo juego Que se me borre Llevo 50 horas En el anterior game Me da igual Las asumo Nuevo juego No, no se puede No se puede ¿Vale? No sé si se queda claro No se puede El personaje que te has creado Es el que vas a tener Y el avance de la partida que tengas Es la que vas a tener Cuando acabes el juego Tendrás la opción De lo del New Game Plus Entiendo Pero que como yo desconozco exactamente Cómo funciona eso Pues me abstengo Mejor dicho De comentarlo Porque no sé exactamente Cómo funciona Si alguien lo sabe O al menos cómo funciona En Dragon's Dogma 1 Para haceros una idea Que lo comente No sé cómo funcionará aquí En Dragon's Dogma 2 Porque como ya hay cosas que cambian Respecto al 1 Aparentemente Pues ¿Vale? Entonces Eso Punto número 1 Y que para mí es el más importante ¿De acuerdo? Es el más importante Porque el tema de los DLCs A ver Es importante Porque es una mala praxis Es una jugada muy sucia Por parte de Capcom Pero siendo sinceros Siendo sinceros Si yo no os digo nada A la mayoría Si yo no os digo nada Muchos de vosotros Hubieseis jugado tan ricamente Probablemente todo el fin de semana Si no entráis a Twitter Si no entráis a YouTube Si no os digo nada Vosotros ni os enteráis ¿Vale? Ni os enteráis Entonces ¿Qué es el tema de los DLCs? Bueno Porque te venden Cosas Del juego Objetos del juego Servicios del juego El viaje rápido Por ejemplo Te lo venden como Un pago O sea Lo puedes Lo puedes comprar Por dinero real ¿Vale? Y de los temas Tenías ya el juego Tiempo Y jugado ayer Y empezaron Nueva partida Nueva Borrando archivos Del juego Y poniendo el modo offline Y luego cambiándolo a online Y no se les Tomaba el save Del cloud No se les tomaba El save del cloud Mi pregunta Porque he leído A más de uno Le he leído que sí Que se le toma el save Del cloud Con lo cual Ya no sé qué pensar ¿Vale? ¿Lo pruebo? Bueno Yo de hecho lo voy a probar Sí, sí Vamos a jugar Gente Yo estoy diciendo esto Pero que Yo el juego Lo quiero jugar ¿Vale? Lo que pasa es que Me interesaba comentaros esto antes Sin más ¿Vale? Porque habrá mucha gente Que todavía el juego No lo tenga Si es que habrá mucha gente Que el juego todavía no lo tenga Y está ahí Me lo compro No me lo compro Y tal Pues hombre Si yo solamente digo Las cosas buenas del juego Pues vais a ir de cabeza A compraroslo Pero entiendo que Esto Aunque no te afecte directamente Porque siendo sinceros No te afecta directamente No te afecta directamente Porque tú Es un single player Tíos No te afecta directamente ¿A mí en qué me afecta Que un cristal transportador Lo vendan por dinero Real Yo voy a jugar mi partida No me comparo con otro Si tiene otro más cristales transportadores O no ¿Qué más me da? Me tiene que importar a mí Que es un juego Single player Me tiene que importar a mí Y a nadie más ¿Sabéis? No hay ningún tipo de leaderboard No hay ranking No hay ningún tipo de competitivo No hay arenas No hay nada No hay nada de competitivo En este juego Es un single player Pero es una mala praxis Y entiendo que Ante una mala praxis Alguien diga Bueno es que Si actúa así Capcom Pues aunque el juego Me pueda gustar No lo compro No lo compro Me has tenido que comprarlo Para que se lo reprinsen En otro momento También es una decisión Totalmente respetable Pero el otro tema Sí que es más jodido El tema de la única partida Y tal Eso ya me parece más jodido Pero bueno Daniel Grande por ese Prime Muchísimas gracias Tío por el Prime Por esos dos meses Muchas gracias tío Por el apoyo Y Alburo Mano Hit Ofiuco Terrome Muchas gracias por los follows Tíos Haciendo estas cosas Hacen que la gente En vez de comprarlos Se descargue ni fuera A ver Yo tampoco apoyo eso Tampoco apoyo eso Porque eso tampoco está bien Pero Digamos que la alternativa O sea realmente La alternativa legal Es si no te convence esto No lo compres No lo compres Ya está No lo compres Vale Lo otro también Lo otro también es ilegal O sea No te da derecho Que meta en esto A tú bajártelo ilegalmente El juego Igual que digo una cosa Digo la otra Ok Pero ya está No lo compres No lo compres No lo compres Es dinero que dejan de ingresar Y cuando eso ocurra Si realmente esto Lo ves tan mal Efectivamente Pues dejarán de hacer Estas cosas en los juegos ¿Sabéis? Suerte con el de nuevo Lo descargarás en un tiempo No me jodas Brucey Voy a darle a iniciar El juego Gente Dicho esto Voy a darle a iniciar Lo dejo de fondo Voy a darle a iniciar Lo dejo de fondo Y si queréis Seguimos viendo unos pocos Tweets ¿Vale? Hablando un poco más del tema Mientras esto me arranca No lo he arrancado nunca Espero que no me dé problemas Tíos Buf Ya está empezando ¿Qué dice esto? A ver si arranca gente En mi consola jugamos Mi hijo y yo Pues César Una única partida Para que juegue tu hijo Tengo que comprar otro juego Una única partida César A ver Yo eso con el vídeo Que ya hice César Eso ya era Eso ya se sabía ¿Vale? ¿Vale? Se calentó Se calentó Y no hablo del PC Warwaf Tío 28 subs Muchísimas Muchísimas gracias Tío Por esas 28 subs Warwaf Puto grande Tío Putísimo grande Muchas muchas gracias Tío Muchísimas gracias Warwaf De verdad Muchas gracias Por el apoyo tío Maldito grande Calentada épica Sí ya empieza Empieza El señor Warwaf Ya ha subido el tiempo ¿No? Muchas Muchas gracias Warwaf Tío Enorme 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 Puto grande Tío Muchas gracias Hostia Si tengo aquí el juego Gente Si está abierto aquí Compilando shaders Me pone Vale Voy a dejar el juego De fondo Pero voy a enseñaros Los tweets De mientras Muchas gracias Warwaf Tío De verdad Joder Puto grande Joder No quieres que duerma hoy A ver Hoy dormiré Pero lo que voy a hacer es Abriré Abriré mañana Abriré mañana Para continuar las horas Un segundo Me están haciendo estas cosas raras Joder No consigo ahora Vale Ya está Vale ¿Qué más Tweets he guardado? Vale Bueno Son todos de lo mismo En verdad Son todos de lo mismo De lo mismo Vale Quejándose del tema Del pagar por el Por el viajar Rápidamente Por el viaje rápido Y tal A ver Es lo que os digo Mira Aquí por ejemplo Alex el capo Fijaros lo que dice ¿Vale? Voy a poner el tweet Alex el capo Un segundo A ver si consigo ponerlo ¿Qué me ha pasado aquí tíos? Aquí Ah que me sale Aquí Dice Igual no me estoy explicando ¿Vale? Que no se puede empezar Otra Vale Ok Dios Un segundo Que calibro esto Gente Un segundo Que no tardo nada En calibrar esto Y esto Lo dejo así No miréis No miréis Que voy a meter miedo No miréis Me cago en la puta madre Vale Acepto Acepto Ah que lo tengo que leer Dios Vale a ver Una cosa que os iba a decir Por cierto Carvelo Lo que haces por el follow tío Habilitar las funciones de red Esto permitirá Contentar peones Sí Una cosa Una cosa Una cosa Gente ¿Cómo hago para cargar Cargar mis personajes? Vale Un segundo Un segundo A ver Que no lo quiero liar No lo quiero liar No lo quiero liar Gente ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Para cargar Mis personajes? Joder Como suena esto de fuerte Por Dios Por Dios Por Dios 35 cotizados Sí ¿Qué tal los Warcrime? ¿Cómo hago para cargar Mis personajes? ¿Tengo que abrir El editor? Tengo que abrir El editor ¿Verdad? No, no, no Es que no lo quiero liar No lo quiero liar No lo quiero liar No lo quiero liar Voy a abrir El editor Gente Voy a abrir el editor Un segundo Tíos Porque creo Creo que desde el editor Tengo que A ver ¿Cómo? Cuando entras Hay un PJ de espaldas Y ya le das Y ya puedes cargar Tu personaje Ah, vale Si ya tienes el instalado Del creador Y los PJ guardados Te da la opción Automáticamente Vale, pues lo voy a hacer así Vale, pues lo hago así Es que me estoy rayando Porque desde el editor Salía la opción De exportar Vale, le voy a jugar entonces Vale, no he dicho nada Vale Una cosa Morty Y cuando acabas la historia Si quieres volver a hacer otro run Pues eso es lo que estaba comentándoos Tíos Eso es lo que estaba comentándoos Que es donde entra en juego El tema del New Game Plus Que no sé cómo va Vale Que no sé cómo va El New Game Plus Se viene el PJ por defecto Para toda la partida Espero que no Espero que no Es decir Si quieres probar otra clase Toca borrar tu partida No No, vale Eso también es Buen comentario Dios mío Qué puto susto Un segundo Que no tengo puesto las alertas Tíos Hola Gracias por los 100 bits Por cierto Soy Varges Hola Para la persona que tiene la consola Compartida con su hijo Si tiene dos perfiles Puede tener partidas independientes Yo estoy jugando dos partidas así No es lo más óptimo El juego debería tener más slots Pero que sepa que tienes alternativa Ah, pues mira Varges ¿Quién lo comentó antes? César Yo eso no lo sabía Si tienes dos perfiles En consola lo puedes hacer así ¿Vale? En consola lo puedes hacer así Vale, voy a poner el mando A ver si funciona Gente, no lo he probado tampoco El mando Esto es una cantidad de cosas Que no he probado Vale, vale Pues funciona Voy a ponerlo todo a tope De gráficos A ver si no me petardea Resolución dinámica No DLSS Super Resolution ¿Esto qué coño es, gente? El nuevo juego plus Es para empezar de nuevo Pero el mismo PJ No para hacerte otro Ah, vale Vale No me leíste, Smortimer No te leí, Pianista ¿Qué dijiste? Perdóname ¿Dónde pusiste tu comentario? Hola, Gobedón Ya sabes que no he podido Estar mucho por aquí Al final de mes Te devuelvo la sub Espero que te esté yendo Todo genial ¿Has hablado en algún directo De la nueva temporada De la Necropis de Poe? Muchas gracias, Pianista Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo No, no he hablado De la nueva season del Poe No he hablado No he hablado ¿Por qué tengo esto en bajo, gente? A ver un segundo Que no sé qué he hecho Me he ido para abajo A ver Sincronización vertical Ok DLS Super Resolution Calidad ¿Vale? Baja latencia Nah, eso lo voy a dejar Trazado de rayos Yo creo que sí, ¿no? Sí, hombre Trazado de rayos Me cago en la puta Sí, claro que sí A ver cómo va esto Lo voy a poner todo al tope Gente Lo voy a poner todo al tope Y si me peta, me peto Que la de texturas Buf Mucha tela, ¿eh, gente? Alto, alto Máximo 20 FPS sin coming Cállate la boca Que tengo una 4080 Callao Aberración comática Eh, sí, vale Vale, todo alto ¿Qué es esto? Calidad del movimiento Alta Vale, está todo al tope En verdad, gente Lo tenemos todo al tope ya, ¿eh? Vale Eh Atrás Vale, está puesto ya, gente Y la música la voy a bajar más todavía, ¿eh? La música la voy a bajar Tío, está súper fuerte, loco La música la voy a dejar muy bajita, ¿eh? Entonces, el juego lo platineas En caso de PlayStation 5 en una partida No sé cómo funcionará eso, Boel No lo sé, tío Ya os digo Como no tengo la consola Eh Eso me supera un poco Porque no sé cómo irá Pero por lo que habéis dicho Si tienes Tienes que tener dos perfiles Pero claro, lo tienes que platinear Como si dijéramos En un perfil Entiendo que sí Vale La gráfica ha dejado el chat Que no, gente Que tengo un buen pepino Y de gráfica ya ni os cuento A ver Eh Vamos a empezar, ¿vale? Con el game Espero no liarla Espero no liarla ¿Ok? Esto lo voy a dejar De momento lo voy a dejar tal cual ¿De acuerdo? No voy a tocar nada No me suelen los controles Guardar cambios, sí Eh Vale Guardados Comenzar el juego Como me la liéis ¿Y el editor del personaje? Ah El tuit de El Capo Es verdad Perdonad La convicción es la voluntad humana En su máxima expresión Honoré de Balzac Si darle para adelante A aceptar todo Gente Me vais a liar ¿Dónde está mi PJ? Parece que va bien, ¿no? ¿El juego o qué? ¿La cinemática la salto o no? Ahora Ahora terminamos de ver El tuit de El Es el Capo Perdonad Ahora lo terminamos de ver No me he enterado Que ha dicho No Ahora ya no podemos verlo Ahora la quito la cinemática Ahora la quito Cabronazos ¿Somos nosotros El que subimos al trono? No Le falta panza, ¿no? Espero que me dejen elegir ahora el personaje Como no me dejen elegir ahora el personaje Me cago encima, ¿eh? Me hago caca, ¿eh? Ah, sí Somos nosotros ¿No? El elegido por el dragón No será Arisen Gente El elegido por el dragón ¿No? El dragón Hostia, ¿qué está pasando, tío? Hostia, ¿qué está pasando? Así cualquiera que entre y que tenga dudas del tema de las reseñas y tal, pues lo iremos comentando. Aquí estamos, ¿no? Ah, perdón, el ratón no. Vale, estos son los preestablecidos, entiendo. Vale, estos somos nosotros. Vale, un segundo. Vale, este soy yo. Vale, quiero usar los preestablecidos. Aquí estamos, el regordo, gente. Estos somos nosotros, ¿vale? ¿Lo veis? Somos una puta panza. Estos somos nosotros. Estos somos nosotros. Lo voy a finalizar, ¿ok? Edad 20. No. A ver, la edad afecta al... Adiós, 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 adiós. No, hombre, no. Como que 300 y pico años, cabrón. Estoy viejito, pero no tanto. Vale. Somos Mortimer de apoyo Monty. De apodo Monty. Venga, confirmar. El personaje es una recreación uno a uno de mí, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? Recuerda que el físico afecta. Ya, ya, pero Hobbit, es que soy yo. O sea, quiero decir... Va a ser yo jugando dentro del mundo de Dragon's Dogma. Ya te lo puedo asegurar. ¿Terminamos de editar el personaje y continuar? Ok, sí. Yes. Vale, estamos. De mesado descalado para ser un simple peón. ¿Y qué coño hago aquí ahora, gente? ¿Por qué? Vale. Pero yo no soy un peón, cabrón. ¿Será que tú también temes a la muerte igual como el resto de los mortales? Quédate tranquilo. Tres días aquí y seguro que acabarás suplicando por el dulce consuelo de la parca. Se han añadido uno o varios complementos. Tendrás acceso a ellos a medida que avances en el juego. ¿Ok? Vale, aquí ya estamos. Hostia, el juego se ve bastante bien, eh, tíos. No sé cómo se verá en el streaming, pero aquí se ve que flipas. Vale, un segundo. Un segundo. ¿Vale? Mini break. Mini break. Terminamos de comentar. Ya la has liado. Cómeme las pelotas, Hobbit. No he liado en nada, ¿vale? George, gracias por el follow, tío. No he liado en nada. No me troles. ¿Quedará resumido el gameplay? Sí, Viaco. Claro, claro. Lo que estoy transmitiendo, gente, lo estoy haciendo en YouTube y en Twitch. O sea, en YouTube ya podéis tener el VOD, ¿vale? Como si dijéramos lo subido. Un segundo. Terminamos de comentar muy brevemente. Espero no liarla con esto que estoy haciendo. Terminamos de comentar muy brevemente el tema del Twitter. Es el capo, ¿vale? Mirad. Oye, ¿qué pasa? Gente, no me deja salir del juego. No me deja salir del juego. Dios, ¿qué coño pasa aquí? Lol, no puedo salir del juego. Solamente es una partida y además te la tienes que pasar del puto tirón. Oye, ¿qué pasa, tío? Ahora, joder. Vale. Twitter es el capo, ¿vale? Tienes que pagar para salir del juego. Twitter es el capo. Relativo al tema este del DLC y de toda la puta pesca, ¿vale? Igual no me estoy explicando bien. Que no se puede empezar otra partida. Nunca. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Tontito. Se la he puesto un poco cara de chocas. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, tontito? Sí, sí, tú, tú, tonto, que te estoy hablando de ahí. Si empiezas, tienes que pasarte el juego. No hay botón en el menú principal para volver a empezar de cero. Si comienzas la partida, tienes que ir hasta el final. Ahora bien, cuando llegas al final con el New Game Plus, empiezas de nuevo, pero con el mismo personaje. ¿Vale? Con el mismo personaje. ¿Qué tal, Sectarys? ¿Cómo estás? Y entonces aquí, no sé si era Bondalf o era el señor serpiente. Igual no era este tuit. Mira, se puede. No desde el propio juego, pero se puede. Debería haber opción de empezar de cero, pero quitando eso no debería haber tanto drama. Y aquí hay unos pasos que puedes hacer para borrarlo, aparentemente. Para borrar el save y empezar de cero. Claro, estos son los de PC. No sé si los de PlayStation 5 también se puede, ¿no? Ah, mira, pues sí, los de PlayStation 5 en principio también se puede. Ah, recogida de cable. Mira lo que te acabo de poner de Capcom. ¿Qué tal, Raulito? Pasa, pasa, pasa información, tío. Si hay información candente, pásamela, que la mostramos por aquí. ¿Dónde la has puesto la esa? No la he visto. No la he visto. Si no, lo busco de aquí en X, a ver. Ahora me saldrá aquí en el feed, me imagino. ¿Es esto? Ah, te lo he puesto en Twitter. ¿Dónde, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Es esto? ¿Esto es tú o no? No, ¿esto qué es? ¿Dónde estás, tío? No lo veo. A ver. Estas palabras que dice aquí el ideaki it's uno este, ¿será eso? No, no. No, esto no es nada. Me estás troleando, ¿no? Raulito, ¿tú qué quieres? Que yo haga scroll y que me salgan unas tetas, ¿no? Lo que quieres que me salgan aquí. Pues no voy a hacer scroll. Las tetas no me van a salir. ¿Dónde está aquí esta de Capcom? No está, gente. A ver. Capcom. Capcom España. Aquí no dicen nada, tío. Me estás troleando. Capcom. Capcom USA. ¿Qué te he citado? Raulito, que no me sale, tío. ¿Dónde me ha citado? ¿Ha citado a otro, tío? Aquí no estás, gente. Aquí no estás. En fin, que no hay nada más, ¿vale? Yo no he visto nada nuevo. Luego si no lo vemos. Pero en principio no han puesto nada más. Puedo entender que solo te dejen un slot, lo entiendo, pero partidas. Si quiero jugar con un rogue y luego con un ranger o un mago, ahí está el problema. También os digo una cosa. Bueno, a ti, a ti, o Fiukku, porque es el que lo ha comentado. Eso ya se sabía, ¿vale? Lo que quiero comentaros es que eso ya se sabía, ¿vale? Si no en hobby consolas, a ver. Eso ya se sabía. Lo de que no puedes tener más de una partida a la vez. Lo que no se sabía era que no podías borrarla. Oh, vale, 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 vale. Cuidado, vale. Tenemos, tenemos, tenemos. Tenemos noticia, gente. Tenemos noticia. Capcom responde a las críticas sobre Dragon's Dogma 2 en Steam y asegura que añadirá la opción de empezar una nueva partida. Previo pago, ¿eh? Eso es lo que no han dicho. 20 euros, 20 euritos. 19,99, ¿vale? ¿Ok? Muchos comentarios negativos han recaído sobre Dragon's Dogma 2 en PC. La página del juego en Steam está llena de críticas y parece que Capcom ha escuchado a la comunidad y añadirá varias mejoras. Vale, Dragon's Dogma ya está disponible, bla, 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 bla. Lo que más ha indignado a los jugadores es el hecho de que no haya posibilidad de empezar una nueva partida. Por suerte, parece que Capcom no ha hecho oídos sordos y va a añadir una opción para que se pueda volver a iniciar la aventura. Vale, gracias, gracias, Raulito. Verdad, verdad. Vale, pues efectivamente están reculando. Están reculando. Es normal, gente. Es normal. Es normal. Es normal. ¿Cómo que en PC? ¿En consola te jodes? No, 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 no. Zorrete, no. A ver, entiendo que han dicho... ¿Dónde he leído yo lo de PC? Eh... Muchos comentarios negativos han recaído sobre Dragon's Dogma 2 en PC. No que el cambio lo vayan a hacer solo en PC, no. Que el review bombing que han metido aquí en la página oficial del juego, ¿vale? De Steam, ha hecho que todo esto se dispare y que efectivamente recapaciten y reculen en cuanto a que no se pueda empezar una nueva partida. ¿Vale? Con lo cual, bien. Vamos, que ya está. Que llegará la semana que viene y costará 10 euritos, 20 euros. No pasa nada. Se paga y punto, gente. No pasa nada. Bueno, bien, gente. Bien. O sea, está bien. Si hacen este cambio, bien. Ya os digo, a mí este es el que más me preocupaba. Porque el tema de los DLCs... Sí, es una puta mierda. Siendo sinceros, es una puta mierda. Pero también, por otro lado, gente, yo me voy a poner a jugar al juego y el tema de los DLCs ni me voy a enterar. Es que no me voy a ir ni a enterar. Voy a disfrutar del juego. Es un juego single player y no me voy ni a enterar. Es una jugada sucia de Capcom. Lo es. Es cierto que puede abrir la puerta, la patita, a otras cosas muy sucias y muy guarras. Eso también es verdad. Cuidado. Eso también es verdad. Cacaroz, muchísimas gracias por ese Prime, tío. Muchísimas gracias por el apoyo. Cacaroz, muchas gracias por esos dos meses, tío. Ahí pone solo que en la versión de Steam. No, me lo creo. A ver, eso ya... No, no. A ver, no, no. No pueden ser tan subnormales. No pueden ser tan subnormales. Os lo digo de verdad. No pueden ser tan tontos. No pueden ser tan tontos de caer dos veces en la misma piedra. Cuidado. Nadie es tan tonto en esta vida. Es imposible, gente. Se los digo de verdad. Nadie es tan imbécil. Y mira que hay mucho tonto. Nadie es tan tonto. Cacarides y Demónicos, muchas gracias por el follow, tío. Muchas gracias a los dos. ¿Dónde lo pone, tíos? Esto tiene que ser una mala traducción. Esto tiene que ser una mala traducción. No me lo creo. 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 Tiene que ser una mala traducción. Bueno, cuidado. Ojo, cuidado. Igual en consola... Igual en consola lo dejan porque está la ñapa de hacerlo con dos cuentas distintas. El empezar partida con un account distinto, un perfil distinto. A ver, me parecería mal de cualquier caso. Me parecería mal. ¿Qué tal? ¿Cómo es lo del sorteo? ¿Qué tal, Nikisis? Mira, ya que lo has preguntado, lo comento. Ya que lo has preguntado, lo comento. Y así os enteráis todos. Que sepáis que tenemos un sorteo activo de dos copias de Dragon's Dogma, ¿vale? ¿Cómo participáis? Pues tenéis... Se me olvidó ponerlo, coño. Ahora que me doy cuenta, joder. Un segundo, tíos. Un segundo. Hay dos sorteos, ¿vale? Uno que es por Twitter. ¿Vale? Con este tweet aquí. Uno que es por Twitter. Que lo único que tenéis que hacer es darme follow, like y retweet al tweet. Y ya estáis participando. Y el otro tenéis que ser subs del canal de Twitch, vamos. Y estar luego... El sorteo lo haré como a las 7 de la tarde, ¿ok? Voy a dejar como una hora. De 7 a 8 de la tarde, ¿vale? Entráis, ponéis una palabrita que voy a poner yo que tenéis que escribir en el chat. Y ya estaréis siendo suscriptores del canal. ¿Vale? Esto lo voy a poner aquí. Sorteo dos copias de Dragon's Dogma 2. Hay uno que os cuesta estar suscritos al canal. Si tenéis Prime, pues es gratuito para vosotros. En principio. Y si no, pues... Pues tenéis la de Twitter, que es así que es 100% gratuita. ¿Vale? Vale, voy a pinear esto. Y ahora seguimos comentando esto. Y ya vuelvo al juego, gente. Así que quiero jugar. ¿Qué tal, Mr. Kate? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido. Muy buenas, tío. ¿Vale? Lo voy a poner también por aquí por YouTube. ¿Vale? Uy, no. Eso no. Esto. Vale. Lo pineo. Fija el mensaje. Vale. Lo he dicho, que me parecería terriblemente malo que solo lo hiciesen para la versión de Steam. No creo que sean tan tontos. No creo que sean tan tontos. De verdad lo digo. No creo. En Capcom no puede estar lleno de gente con problemas. ¿Vale? Vamos a decirlo así. Es imposible, gente. No me lo creo. O sea, es imposible. No puede ser que en toda esa compañía no haya nadie que nos levante la mano y diga, bueno, vamos a ver. Pero ¿cómo vas a meter el cambio solamente en Steam? ¿Pero eres bobo o qué? Pero no te das cuenta que vas a... Que vas a... O sea, que nos van a saltar al cuello. Que no puede ser. ¿Cómo es que te ha dado por un extensible? Pues porque tenía muchas ganas de jugar el juego, Mr. K. Tenía muchas ganas de jugarlo y no lo había hecho nunca, el tema del extensible. Y digo, mira, aprovechando que era la salida del Dragon's Dogma, digo, voy a ver. Voy a probar. Voy a probar. Pero bueno, que me llevo dos horas de extensible o una hora y media hora o casi una hora entera hablando del tema este del lío que ha habido. Vale, esto me lo voy a guardar. Lo voy a retuitear, de hecho. Lo voy a retuitear. Vale, para que la gente se entere. No, de hecho, lo voy a retuitear y lo voy a citar. Dame un segundo, gente. Lo voy a citar también. Vamos a poner aquí... K6, gracias por el follow, tío. Y Adri, muchísimas gracias por ese Prime y esos tres mesazos ya. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío, por el apoyo. Yo curro de 3 a 10 de la noche. No creo que pueda estar en el sorteo de aquí. A ver, Adri, ya te digo, a las 7, para que lo sepáis el resto, a las 7 voy a... Va a empezar el sorteo y lo único que tenéis que hacer es escribir una palabrita, ¿vale? Escribir una palabrita. No tienes que estar luego atentos, así y tal. O sea, no tienes que permanecer la hora entera. Es simplemente durante esa franja de esa hora estar para escribir la palabra. Esa es sencillo. Bueno, tíos, vamos a quedarnos con la parte buena y es que parece que van a recapacitar, ¿vale? Al menos con este tema. Con el tema de los DLCs, eso se va a quedar tal cual está. No creo que los quiten, ¿vale? Y es lo que menos me preocupa, también os lo digo. Es lo que menos me preocupa en un principio. Aunque puede dar pie a otras cosas feas, siendo sinceros, entre comillas, de momento es lo que menos me preocupa, la verdad. Tres euros por cada viaje rápido. Sí, bueno, guaguito, que se pueden conseguir in-game. Que se pueden conseguir in-game. Ese te toque es un poco guarrada. Que te lo vendan por fuera. Pero se pueden conseguir in-game, ¿sabéis? Se ve el juego bien, ¿no? El juego se ve bien, ¿no? O sea, quiero decir, no va tirones ni nada, ¿no? Hostia, tengo... Gente, ¿tengo el culo tan gordo? ¿Cómo tengo un culo tan gigantesco? Me cago en la madre que me parió. ¿Hay alguna manera de ver los FPS a los que va el juego? ¿Hay alguna manera en el juego de poner los FPS a los que está corriendo? No hay ninguna manera, ¿no? Sistema, opciones... Anda como cagado. Pues como ando yo, Álvaro. O sea, que menos risas porque me cago en la hostia, ¿eh? Como metéis formas con eso, os reviento, ¿eh? ¿Qué he hecho para amanecerme esta penitencia? No estoy a gusto aquí. Venga, vamos para adelante. Buenas, en Steam lo puedes poner para que se vea. Uf, pero no quiero... Tienes la opción de Steam, pero tendría que salirme, ¿no? Me tengo que salir, ¿no? Del juego. No quiero salirme del juego. Para ver los FPS es un DLC de 30 euros. Ya. Está en oferta, ¿no? Porque yo lo vi el otro día a 50. Vaya dilema ahora entre jugar yo o verte jugar Morty. Ya lo que queráis. A ver, el juego se ve acojonante. A ver, yo entiendo que muchos de vosotros no queráis ver el gameplay por no esporirarlos. Oye, ¿cómo corro, tíos? ¿Qué es esto? Mantén... Ah, para saltar. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿qué está pasando? Punto de excavación, la cima. Eso es el coliseo, ¿no? Cinemática. No toco el mando, no voy a hacer que la salte sin querer. Nada, no hay cinemática. ¿Cómo corro, gente? Se tiene que poder correr, ¿no? Vale, no es con la A, no es con la X, no es con... No puedo correr con nada, no corro. Mi personaje no corre, soy un... Hostia, vaya piernas. Vaya muslos, tengo. Gente, yo no me hice el personaje tan gordo, ¿eh? Ha cogido kilos, tíos, desde que lo hice. Ha engordado, ¿pero qué está haciendo este tío? Pero lo veis normal. Esas putas alas de pollo que tengo. Madre mía. No estoy tan gordo, ¿eh? Creo. A ver, vamos a hablar con este tío. Se puede hablar con quien quiera, ¿no? Vale, pues no. Si tienes gráfica de NVIDIA, al Z ajustes... Ah, pues sí, eso lo puedo hacer. Vale, vale, aquí. Esto lo veis, ¿no? Venga, rendimiento. No, rendimiento no, coño. ¿Dónde era esto? En el HUD, ¿no? En las opciones. Distribución del HUD. Rendimiento. No, rendimiento no. No, ¿dónde coño están los FPS? Aquí, aquí. FPS, vale. Volver. Gente, me va a 80 FPS. No va mal, ¿eh? ¿No? Replican, por cierto. Gracias por el follow, que no te dije nada, tío. ¿Te duelen las heridas? No deberías desesforzarte demasiado. Rock. Una pregunta, una pregunta. Os pregunto, ¿preferís que lea... Tíos, ¿preferís que lea yo en voz alta los diálogos o preferís leerlos vosotros? ¿Qué os resulta más cómodo? ¿Preferís que lea yo lo que dicen los NPCs? Para los que a lo mejor no tenéis el streaming en primer plano. Entiendo que es mejor, quizás, ¿no? Para que no, para que se entendáis un poco de lo que está ocurriendo. Bueno, yo creo que los voy a leer, para que me digáis lo contrario, ¿vale? Dice este tío. Esto no es lugar para alguien de tu estirpe. Es demasiado duro. Incluso nosotros, los peones, somos llevados al límite de nuestras fuerzas. Sí, ¿no? Harías bien en no enfadar al cabada. Vamos, pongámonos en marcha. Aquí me da órdenes hasta el puto último peón. ¡Oh, cómo corro! Buah, estoy informísima, fijaros. Nada, estoy muy bien. ¿Dónde está el tío? Aquí abajo. Hostia, 50 FPS, gente. Uf, 50, está bajando, ¿eh? A ver. 45, buf, buf. Cuidado, ¿eh? Cuidado, se nos va la puta, ¿eh? Morty, si te puedo dar un consejo, mete un rogue en tu team. Eh, vale. El primero va a ser... Va a ser mi maga, Carmen de Mairena. Ahora la veremos, gente. Va a ser una maguita muy buena, muy resoluna. Y el siguiente va a ser un rogue. Pues igual, un rogue. Vale, los voy leyendo. Vale, Fisca dice, hora de ponerse a trabajar. Este es el capataz, ¿no? Venga, vamos a trabajar, gente. Vale. Cojo un pedrusco. Primera misión. Eh... Ya me he perdido, gente. ¿Preparados para trabajar? Deberías empezar trayendo piedras desde la estación ulterior hasta aquí. Bueno, es que vamos a adelgazar. Vamos a adelgazar echando hostias, ¿no? Menos mal que me lo he hecho gordo, tíos. Tenemos reservas. ¿Hay que bajar? Vamos a bajar. Vale. LB más botón izquierdo. LB más botón izquierdo para prender la linterna. Ah, tenemos una buena linterna. Hostia, qué bueno, ¿no? Pero además parece una linterna de verdad. Vale. Agarrar, soltar. Vale, agarramos la piedra. Y la llevamos para arriba, ¿no? Lleva el pedrusco de vuelta. Venga. ¡Buah! ¿Cómo voy de rápido? Se nota que estoy fuerte, tíos. Esto es como en la vida real, os lo digo de verdad. Lo voy a poner en rendimiento, sí. Morph, tienes razón. Lo voy a poner en rendimiento. Eh... Lo tengo que soltar aquí, ¿verdad? Vale. Vale. Buen trabajo. Y ahora lo que toca es... Cuidado. Vale. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo, cabrón. Cállate la boca. Vale. Un segundo. Vamos a investigar eso, pero antes de investigar lo que acaba de ocurrir, voy a poner el rendimiento del SS en... O sea, en rendimiento, vamos. En rendimiento. En rendimiento, para que me vaya un poco mejor, ¿ok? Con esto me debería de ir mejor. Mejor, mejor, ¿no? Un poquito mejor. Vaya culo. Vaya culo. Vaya culo, vaya culo, vaya culo. Eh... Minux, tengo una 4080 y estoy jugando en 4K. Y con todo. Desactiva el Ray Tracing. No, hombre, no. Es que el Ray Tracing es lo que es. O sea, me gusta jugar con el Ray Tracing, joder. A ver, no me... 50 FPS es... Entre 50 y 60 es potable. ¿Vale? Menos de eso ya es jodido. Hostia. Vamos a tener que pegarnos con la medusa ya. Pero si no tengo ni una espadita. Eh... ¿Te has hecho a ti o a la Cardassian? No, me he hecho a tu madre. La 4080 de Matrix. Eh... Raxan, es con cariño, eh. Con el cariño que le tengo a tu madre, quiero decir. ¡Hostia! Nos ponen a luchar contra la... No me jodas. Vale, estoy haciendo algo que no es. Eh... Arremetida. Vale, ¿cómo me cubro? Esto queda arremetida. Vale, con esto... ¡Hostia! La pinchamos, gente. ¿Cómo me cubro? Vale, con este, con este. No, no, no. Me he subido. Me he equivocado. Bueno, espera, espera. No es tan mala idea. La pincho, la pincho, la pincho desde aquí. ¿Me puedo subir a su... A su puta espalda? No, cabrón. Vaya pelele. Vaya puto pelele. ¿Me puedo subir otra vez? No sé cómo me subí antes. Vale, con esto, con esto, con esto. Sube, 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 sube. Gilpolla, sube. ¡Buf! Me están reventando, eh. A ver, no sé si es lo más... Eh... Óptimo el pincharla desde la espalda. Pero entiendo que sí, ¿no? Porque no me puedo dar con los ojos. Mira, 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 mira cómo me sujeto. Alucinante, 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 chaval. Alucinante. 300 kilos encima de la espalda de la medusa y no se le rompe la espalda. Muy buenas, hay que reconocer que los combates son muy épicos. No, no, está claro. Atrigaming, muchas gracias por el foto. Bienvenido o bienvenida. ¿Sorteo solo para los de Xbox? No. No. Después de todo, tienes cierta silla que ocupar. No puedes quedarte en este lugar para siempre. Pero ¿y este quién es? Este es Obi-Wan, ¿no? Has perdido la memoria. Obra y desgracia de una maldición. Pero no te preocupes. Solo tienes que creer en tu propio destino, Aricin. Claro, cabrón. Es que no somos peones, cabrón. No somos peones. ¡Hostia! Maldita sea. La endiablada criatura ha escapado. Tengo un i9, Barges. Tengo un i9, tío. Hostia, nos escapamos, ¿eh? Pues con este culo no voy a llegar lejos. ¿Pero esto qué es? Es mentira. Ese culo no se puede mover a esta velocidad. Es físicamente imposible que mi culo se mueva a esta velocidad. Os lo digo de verdad. Debes saltar. ¡Dios, salta! Con ese culo vas mejor derrapando por el suelo. Bueno, con este culo puedo saltar. ¿Sabéis la habilidad que tiene el luchador? Que cae sobre el escudo. No me hace falta. Mi personaje cae sobre el culo. Hostia, un grifo. Vale, nos hemos caído al agua. Ah, pero que nos hemos subido en la espalda del grifo. Es inviable que el grifo soporte mi peso. Da igual el tamaño del grifo. Sigue adelante, alma perdida. Sigue adelante y aprende cuánto puedas de este mundo al que habrás de proteger, creo que ponía. Morty, no has jugado el 1, ¿verdad? No, me he visto la serie. O Fuku. Me he visto la serie de Dragon's Dogma. Me la terminé ayer, de hecho. A ver, he de decir que de momento lo que estoy viendo del juego a nivel... A ver, llevo muy poco, pero... Es muy peliculero. Me gusta bastante lo que estoy viendo. Polémicas aparte, ¿ok? Polémicas aparte de lo que ya sabemos. Lo que estoy viendo del juego me está gustando. De momento, y es poquito, pero me está gustando. ¿Cómo empieza? Totalmente de acuerdo, Patri. Totalmente de acuerdo. Yo de momento, el juego, estamos en unos 60... Menos de 50 FPS no tengo. Y eso, tened en cuenta, que estoy a la vez transmitiendo. Cuidado, ¿eh? Eso chupa bastante. ¿Sabes? Eso chupa bastante, tíos. O sea, yo a la vez tengo un i9, que por lo que... No sé quién me lo comentó. No sé si fue Barges o quién fue. Que decís que tira más de procesador que de gráfica. A ver, no creo que tire más de procesador, pero entiendo que puede tirar bastante de procesador. Tengo un i9, con lo cual yo ahí voy cubierto. Pero también hago streaming. Una cosa por la otra, ¿entendéis? ¿Qué ordenador tienes por comparar y eso cómo va? Yo tengo... Hostia. Vaya lanzazo que se acaba de llegar el grifo. Nos vamos al piso. Tengo una 4.080 y una i9. ¿Vale? Un 14.900K creo que es el que tengo. Si no recuerdo mal. A ver, el mundo se ve de cojones. El mundo se ve de cojones. Ya digo, la polémica de momento la voy a dejar en un segundo plano de momento ahora mismo. Porque ya lo hemos comentado mucho rato antes. Luego, si queréis más adelante, mientras esté comiendo, podemos comentar alguna cosa más. Pero lo que es ahora, centrándonos a nivel de lo que es el juego, jugablemente, mecánicamente, gráficamente, todo lo que queráis. De momento lo que veo me gusta bastante. Lo voy a poner... Sí, mira, un segundo. Dos, dos, claves. A las 19.00. Lo voy a poner en el título, ¿vale? Para que sepáis la hora exacta. 19.00 es cuando comenzará el sorteo. ¡Hostia! Hostia, gente. ¿Me parezco o no me parezco, cabrones? ¿Me parezco al personaje que me hice, cabrones? Vale, se está muriendo. Si es verdad que sois el Arisen, nuestros caminos se volverán a encontrar. Te acaba de caer el pelo en el agua, para los que no lo tengáis en pantalla. Y se lo ha tragado el agua, ¿vale? Lo ha hecho puré, básicamente. ¿Estáis bien? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, nos vamos a tener que pegar con los guardias, ¿o qué? Nos vamos a tener que pegar con los guardias, ¿o qué? Ya quisieras tú tener tan poco culo. No, tu madre, Raxen. Cago en la hostia. Primero aparece un grifo y cae al momento. Y ahora os tengo a vosos aquí delante. Hostia, este tío no sé quién me recuerda. La cara de este pollo. Entonces, ¿ereis vosotros quien iba a lomos del grifo con ese pandero? Es todo un milagro que hayáis sobrevivido. Acompañadme a la fortaleza. Os trataremos las heridas y oiremos vuestra historia. Faltan las gafas, ya. Yo he jugado un rato en Series X y de momento aceptable. El juego me está gustando bastante. Disfrútalo. ¿Se me ha petado o qué? No, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se me ha...? Se me ha ido la pantalla completa. ¿Qué pasa aquí? ¿Estamos? Vale, estamos. Vale, a ver el mapa, tíos. El mapa, por lo visto, es una puta fumada. A ver, no entiendo muy bien esto, gente. No entiendo muy bien esto. Este caminito aquí, ¿qué cojones es? ¿Lo que hemos recorrido antes o qué coño es? Bueno, da igual. Vamos para adelante. Cascada ultramarina. Vale. ¿Te puedes quitar las gafas? No naciste ya con ellas. Ya, pero no me voy a quitar las gafas. ¿Ves? La identidad, el X-Side, el canal. Vale, siga Justin. Gente, 70 FPS. Aquí. Va guay, ¿eh? Va guay. Y lo tengo todo al putísimo máximo, ¿eh? Todo al putísimo máximo. Vale, ver tutoriales. ¿Me trago los tutoriales? Yo creo que igual, ¿no? Vamos a ir aprendiendo un poco sobre la marcha. Ciertamente no hay nada aquí, no hay nada así aquí en Verdun. ¿Es posible que estuvieras en el país vecino? No, supongo que no. No tenemos relación alguna con Bazal desde la guerra. Así que es difícil imaginar quién viene allí a algún ciudadano de Verdun. Voy a ir recogiendo lo que vea por aquí, ¿no? Es interesante, ¿verdad? Recolectar las plantitas y toda la puta mierda. Me separo mucho de que... Uy, cuidado. Usa LB más X para activar una habilidad de arma. LB más X. Ah, vale, vale. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Venga, vamos a darles el ataque raudo este. ¡Dios! Hostia, pero está muy fuerte el ataque raudo este, ¿no? Hostia, ¿pero esto qué es? ¡Eh, qué he hecho, qué he hecho! ¿Por qué? No, 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 no. ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo lo suelto? ¡A la mierda! ¡Joder! Estoy intentando pegarle, ¿no? ¿Cómo coño es? Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Vale, ¿cuál es el ataque normal, gente? Hostia, estoy, estoy exhausto. ¡No, no, 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 no! Hostia, vaya puto gordo que soy. Ya está muerto. Los ataques con apertura causan más daño, pero os dejarán vulnerable. ¡No! He saltado el diálogo. Vale. Los enemigos aquí tienen algo looteable. No tienen menú, ¿no? Vale, a ver. Agarrar es el RT. Vale, este es el agarrar. Ok. Y el RB es soltar. Vale. Solo hay que echar un vistazo al miserable estado de la aldea de Melf para darse cuenta de ello. ¿Qué tal, Vycer? Saludos, Morty, por aquí. Llego el día. ¿Qué tal, tío? 70 FPS en 4K hasta de puta madre. Joder, gente, está súper bien, no me jodáis. Está muy bien, sí. Y con el DLS... Hostia, ¿por qué he guardado el arma? Cuidado. Oye, pero los enanos estos los puedo coger como yo quiera y los lanzo y a tomar por culo, ¿no? O sea, no tengo que luchar con ellos. A la mierda. ¿Dónde está el otro? O sea, ¿podemos simplemente andar cogiendo a los bichos? ¿Dónde está? Eh, se cae, se cae. Hostia, loco. Ahí. Ya está, ya está, vale. A ver, estos... Estos bichos pequeños son súper fáciles de matar. Hablando de esto, parece que la fortuna os ha sonreguido. Podrías haber acabado cayendo en el agua. Y no puedo imaginar nada más trágico que el hecho de que los piélagos te engullan justo al lograr la libertad. Ah, mira, sí que tienen cosas los bichos. Vale, le he examinado y he cogido algo. Por cierto, aquí hay plantitas. Vamos a coger las plantas. Una pregunta. ¿Hay salto? ¿Puedo saltar de alguna manera, tíos? No puedo saltar, ¿verdad? ¿No hay salto en este juego? No hay salto. Se me hace raro verte jugar con un guerrero de espada y de escudo. ¿Por qué lo dices, Viser? Ah, sí, con la A, es verdad. Sí, sí, es verdad. Joder, no lo estaba viendo, tíos. Hostia, salto menos 10, ¿eh? Esto es como en la putísima vida real, ¿eh? Muchas gracias, César. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás, tío? Os damos la bienvenida, Ariesen. Los peones llevamos mucho tiempo esperando vuestra llegada. Se arrodillan ante vos sin reparos. ¿Pero entonces significa eso que el título de Ariesen os pertenece a vos? Buscáis la piedra de la falla, ¿verdad? Podemos llevaros hasta ella. Por aquí. Muy, muy peliculero, ¿eh? Hasta ahora, peliculero. Pero mételes un panzazo a los gragas. Vale, esta es la falla donde sacamos los peones. Gente, es que ahora empieza lo bueno, tíos. Ahora me llega lo bueno, gente. Vamos, mira, 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 vamos a sacar a Carmen de Mairena, gente. Mira, como nos parecemos, ¿eh? Invocad a vuestro peón. Solo tienes que dibujar con el ojo de vuestra mente al leal ayudante que os servirá. A Carmen de Mairena se viene. ¿Se parece a Sansón? Hombre, muchas gracias. Manu, Manu Cross. Teniendo en cuenta que intenté hacerlo parecido a mí. ¿Quieres utilizar los datos de un personaje ya existente para quedar a tu peón? Jesús, hombre, por supuesto. ¡Dios! Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Mirad la voz, ¿eh? Atentos a la voz. Gente, es Carmen de Mairena. Me cago en la hostia. Es Carmen de Mairena. La tenemos. Vale, confirmamos. Va a ser amable porque quiero que Carmen me cure. ¿Vale? Quiero que Carmen... Quiero que me cure, ¿vale? Quiero que se enfoque en el apoyo. Va a ser una Carmen de Mairena maga support, ¿ok? Ya sacaremos a otros que peguen hostias. De momento quiero que Carmen me trate bien y me cure. Me mantenga con la vida en alto. ¿Entendéis? Entonces vamos a darle caña, ¿vale? Ya tenemos a Carmen. Por cierto, Carmen de Mairena, su alias va a ser Mouflete, ¿ok? ¿Vale? Tenemos a Carmen que va a ser Mouflete. Nada, es que no se puede decir nada más. Venga, confiamos. La confiamos, confirmamos. Terminamos de editar el personaje. Obviamente, sí. ¡Dios! ¿Pero esto qué es? Mira, 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 mira. Los peones somos conocidos como caminantes de la falla porque somos capaces de viajar entre mundos. Carmen de Mairena. Cuando nos regresamos, nuestro deber es utilizar nuestras experiencias para ayudarte en tu viaje, Erisen. A partir de hoy, te serviré como peón. Todo lo que aprendas más allá de la falla estará a tu disposición. No me lo puedo creer, es Carmen de Mairena. Acabo de ser testigo de la invocación de Carmen de Mairena. Entonces, ¿realmente sois el Arisen? Qué extraño. Pensaba que el Arisen estaba en la capital. E imagino que solo puede haber un Arisen. Maldita sea, esto es demasiado para mí. Claro, efectivamente, el Arisen, ya lo estoy entendiendo, el Arisen es el que estaba en la cinemática inicial, que supuestamente era el que estaba ahí en el trono. Es mentira, entonces. Somos nosotros, gente. Seguro que el jefe de la guardia sabría qué hacer. Pero ahora mismo no está aquí. Menuda suerte la mía. Las preguntas las tendrán que esperar a que el jefe de la guardia vuelva. Mientras tanto, podéis hacer lo que os plazca. Voy a meter con Carmen en una tienda, pero ya mismo, del tirón. ¿Qué? ¿Decís que no recordáis nada? Entonces, podréis ir a Melv. Allí es donde apareció el dragón no hace mucho. ¿Vale? Se dice que el Arisen tiene cierta conexión muy profunda con el dragón. Si realmente sois el Arisen, entonces es posible que recordéis algo importante allí. ¿Qué fue lo que creaste de peón a Carmen de Mairena Matrix? No sé, no se veía o qué. Ahora os hago un primer plano, gente, para que lo veáis bien. Campamento Septentrion de la Guardia. Guardia fronteriza, puesto de control. ¿Cuándo vas a decir el ganador del sorteo? Cuando haga el sorteo Isma. El sorteo va a ser a las 7 de la tarde. ¿Vale? Tened en cuenta una cosa. Es por Twitch y por Twitter. ¿Vale? Vale. Piedras de la falla. Al tocar una piedra de falla, el Arisen puede viajar al Puente Entre Mundos, que muchos peones atraviesan cuando viajan más allá de la falla. Esto permite a los Arisen invocar peones que se ajusten a sus preferencias. Sin embargo, estos peones no subirán de nivel mientras te acompañen, por lo que es posible que tengas que contratar nuevos peones de apoyo a intervalos regulares. Vale, esto ya lo comenté yo en el vídeo que saqué. ¿Vale? Que tus peones solamente suben los que el tuyo, vamos. Tu peón. Vale. ¿Dónde está Carmen? Saludos, Arisen. Sé algo que desees saber. Esta es Luxa. Será un placer contarte todo lo que sepa al respecto. Vale, háblame de los peones, háblame de las piedras. Háblame de los peones. Venga. Nos suelen llamar nómadas. Nacemos en otros mundos y viajamos hasta aquí a través de las piedras de falla para poder ayudarte. Más no puedo hablar de nuestra verdadera naturaleza. Pues la desconozco. Ninguno de nosotros la conoce. Y no necesitamos hacerlo. Solo hacemos lo que se nos ordena. Hostia, le puedo pedir lo que yo quiera a Carmen. Lo que yo quiera. Me tiene que hacer caso. Tiene que obedecer mis órdenes. Wow. Igual me tengo que esperar por la noche a ciertas cosas. Las piedras de la falla son una puerta que conectan este mundo con otros muchos. Gracias a su poder... Gracias a su poder hemos venido a este mundo y cuando nuestra misión esté completa volveremos a los nuestros también gracias a su poder. Rafa, grande tío. Muchísimas gracias por ese pedazo de tiruno. Muchas gracias tío por apoyar el canal y el contenido. Y pensar que se va a quedar siempre con Carmencita en su única partida. Ya es lo que hay. Ya es lo que hay gente. Yo estoy contento de tener a Carmen en el equipo. Háblame de los Arisen. Es el nombre que se les da a los elegidos del destino. Aquellos predestinados a liderar la legión de los peones. Y proteger el mundo de la amenaza del dragón. Aunque hayas perdido tus recuerdos, me temo que no puedes escapar de tu destino. Vale, pues ya está. Vale, ok. Vale. ¿Puedo hacerle un primer plano a Carmen? Buah, es increíble gente. Saludar. Soy atenta y leal. Pervenecer a tu lado. O sea, soy atenta y leal y prefiero permanecer a tu lado. Me comida gente, me llego. Un par de sanduichitos que me he hecho mi mujer. En batalla seguiré tu ejemplo y daré prioridad al apoyo. Jesucristo, mirad que jeta. Vale. ¿Qué más puedo hablar con ella? Cuestiones importantes. Charla trivial. A ver, cuestiones importantes. ¿Dónde deberíamos ir ahora? A la cama. Vale. ¿Dónde veo? A ver, ¿dónde veo, tíos? El menú de la... Aquí, aquí, aquí. El menú de Carmen. ¿Dónde lo veo? Equipamiento. Aquí está el menú de Carmen. Vale. No tiene nada de momento. ¿Le puedo quitar la ropa? Desequipar. Uf, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está. Vale. Vale, de momento la dejamos así. Ok. Podemos hacer mucho más. Buenas, gente. Ya fue el sorteo. ¿Qué tal? ¿Cultar? No, va a ser luego. A las 7 de la tarde, tío. Va a ser luego. Las armas y maduras deben de estar equipadas para poder beneficiarse de sus efectos. Asimismo, el tipo de equipamiento que puedes usar viene determinado por tu vocación. Vale, bueno, esto ya lo sabíamos. El tutorial casi que no lo voy a ver, yo creo. Bueno. Vale, ahora, claro, ahora mismo ya está. O sea, quiero decir, ya voy a donde yo quiera, ¿no? ¿O qué? ¿A dónde coño voy, gente? Ya me he pasado el juego. Tenemos a Carmen. No sé dónde coño tengo que ir ya. Ya me he perdido, gente. No dependas del auto guardado para guardar tu progreso en este mundo. Si quieres garantizar la fiabilidad de tus datos guardados, es recomendable que descanses en posadas a intervalos regulares. Muchas gracias, Danca. Hola, pareces cansado, ¿sabes qué? Puedes pasar aquí la noche y gratis. Pero a partir de mañana espero que pagues por el servicio. Como mi padre solía decir, no hay nada que un buen descanso no pueda solucionar. Me temo que no puedo asociar mucho más, pero encontraréis de todo en una posada más refinada. Te daré un consejo. Siempre que puedas, vale la pena que te entregues a una vocación. Te abrirán nuevas puertas. Si tienes la oportunidad, deberías pasarte por la posada de Melve. Y sin rencores, no me defenderé si la prefieres. Vale, vale, tenemos que ir a Melve. Tenemos que ir a Melve, vale. Vale, tenemos que ir a Melve. ¿Dónde está Melve, gente? No me lo digáis. Alojarse en una posada restaura por completo la salud y la energía de tu grupo. También recupera el medidor de pérdida. La reducción de salud que se acumula al recibir daño. Al descansar en una posada puedes elegir si quieres levantarte por la mañana o por la noche. Útil si tienes que salir a una hora determinada. Vale. Los aventureros previsores se alojan en posadas con regularidad para evitar riesgos. Si tienes la... Vale, ya está. Descansar. De momento no, gente. Si estamos descansaditos, ¿no? ¿O qué? Dios. Es que puto miedo, gente. Cada vez que habla esta mujer, ¿eh? Ha dicho que un cofre del tesoro. ¿Dónde está el cofre del tesoro? Ah, ¿esto de aquí puede ser? ¿Qué coño es esto? Aceite de linterna. Vamos a pillar. Vale. ¿Qué tal, Chris? ¿Qué te? ¿Cómo estás? Te has perdido bastantes cosas, la verdad. O sea, es difícil resumirlo en un momento. Es que te diría... Te tienes que ver el BOD porque es que son muchas cosas. Hemos visto la polémica de los DLCs, la polémica de la partida única. Hemos empezado el juego. O sea, muchas cosas, la verdad. Vale. Tengo que ir a Melve. Y no sé muy bien dónde coño está Melve. Pero entiendo que es... ¿Cómo hago el zoom aquí? ¿Qué cojones? Ah, que esto es el... ¡Hostias! Vale, el mapa del mundo. Vale, entiendo que tengo que ir por aquí abajo, ¿no? Norte de Bergman, base del monte Ales. Gente, es verdad que acabo de empezar el juego y ya estoy perdido. ¿Cómo puede ser esto? Buenas, Morty. ¿No serás un poco cabrón con SPJ? Un poco cabrón con SPJ. ¿A qué te refieres, Bermiak? ¿A qué te refieres? No tiene botón para fijar los enemigos. Zalofox, no. No hay botón para fijar los enemigos, no. No sé dónde coño tengo que ir, ¿eh? Os lo digo ya, no sé dónde coño tengo que ir. A ver. Entiendo que por aquí, ¿no? No, pero no creo que sea volviendo. A ver, voy a investigar por aquí abajo, un segundo. Por aquí no se puede ir, ¿no? Vale, aquí no hay nada. A ver por aquí arriba, ¿dónde está aquí la torre esta? Oye, ahí está mina infinita, ¿no? ¿Puedo correr infinitamente o qué? Hostia, cuidado, un cofre aquí. Vamos a pillar el cofre. A ver qué tiene. Loncha añeja de bestia. Riquísimo. ¿Aquí cómo subo por aquí? Vale, ahí está. A Carmen. ¿Pero por qué dices lo de un poco cabrón con el PJ? Es Carmen, tío. Nos hicimos a Carmen de Mairena. Está súper bien. Está súper bien, gente. Si estás jugándose el Arisen para recibir un tratamiento preferente, te arrepentirás. Tu cabeza no permanece nada de más de tiempo sobre tus hombros. Que no, que no es broma, gente. Somos el Arisen. Quiero bajar por aquí. Pero, cabrón, baja. Vale, ahí está. Ludo, tío. Gracias por el follow. Ludo GT. Joder, vaya susto. Ponle la ropa de vuelta. ¿Qué tal, Tachi? Hola, señor Morty. ¿Cómo estás? Feliz viernes. Por cierto, le he enviado el bless fucking Yelmo, versión Grandfather. Hostia, no lo he visto, Tachi. Vale, pues luego lo veo, tío. Gracias, tío. Luego lo veo. Habla con la gente. Recuerda que no hay los iconos de visiones. Toda la razón del mundo. Vale, vamos a hablar con la peña, sí. Vamos a hablar... A ver, con los que hay aquí, ¿vale? Los son los principales. Luis, gracias por el follow, tío. Vamos a hablar con estos, que son los principales. Veo que reconoces mi valor, Adison. Esta es de Daniela. Supongo que servirte debería ser toda una honra para mí. No, no, no te quiero contratar. Bueno, ojo, cuidado. Sí la podríamos contratar. Esta es gratu... Es gratuita. La pillo. Voy a intentar... No, ¿qué cojones? Voy a intentar mirar... A ver si me salen aquí peones de la comunidad, tíos. A ver si me sale alguno vuestro o alguno famosete que haya por ahí. A ver qué hay. Daenerys. Daenerys. Normal que no quiera bajar si está Carmen. Tengo un don para reunir objetos. Siempre estoy a la caza de nuevos hallazgos y probaré cualquier mecanismo que vea. Esta es una arquera. Esta es una arquera. No, pero no sé si pillarme esta. Me habéis dicho que me rentaba a pillarme un... ¿Cómo se dice? Un pícaro, ¿no? A ver, esta no está mal, también os digo. Enseña el ID de Carmen. No sé cómo se enseña eso, tío. Se llama... No sé cómo se llama. Moufletes, creo que es. No sé cómo... No sé dónde se ve el ID. Ah, el ID abajo, el churro. Vale, vale. Ahora os lo enseño. Ahora os lo enseño. ¿Me quedo con esta? Tiene buena pinta, ¿no? Daenerys. Yo creo que está bien, gente. La vamos a pillar, yo creo. Venga, la contratamos. Vale, misiones de peón. Las misiones de peón son tareas encomendadas a tu peón principal para que las complete más allá de la falla. Vale. Tú estableces la tarea y la recompensa que recibirá el Arisen, que contrate tu peón principal, una vez que complete dicha tarea. O sea, yo pongo una tarea y la recompensa... Ah, esto es para incentivar que el resto de gente, para incentivar que el resto de gente que juega el juego pille tu peón. Hombre, qué más incentivos necesitáis que jugar con Carmen y Mairena, perdonadme. Perdonadme. Las misiones de peón te brindan la oportunidad de obtener objetos y conseguir insignias de peón. Así que intenta que tu peón sea contratado lo más a menudo posible. Gente, a ver, el nuestro, por suerte, el nuestro, por suerte, es... Vamos, o sea, es el puto peón... Gente, si tú te encuentras esto aquí, lo contratas 100%. ¿Cómo muestro...? Por Dios, ¿cómo muestro el ID de Carmen de Mairena? ¿Cómo muestro el ID, gente? ¿Dónde lo muestro? ¿Dónde lo puedo mostrar, el ID? Os lo quiero enseñar. Quiero mostraros el ID de Carmen de Mairena. ¿Cómo lo hago? No sé cómo hacerlo. No sé dónde se ve eso, tíos. Me sale el del resto de peones, pero el mío no, tíos. No sé cómo os lo puedo mostrar. Por Dios, hasta que Carmen no se lía palos, no puedo dejar de ver el directo. Soy Game, gracias por el follow. Hola, monstruo, una consulta. ¿Por qué te hiciste a la señora de Monster Inc? Porque nos apeteció a todos, gente. Nos apeteció a todos. Vale, estos ya son de nivel alto, con lo cual, como hay mucha diferencia de nivel, no lo podemos pillar, ¿vale? ¿Qué tal, Soy Game? ¿Cómo estás, tío? Gracias por el follow. Daros cuenta, llevamos a Daenerys y en el otro extremo llevamos a Carmen de Mairena. Esto es cine. Vale, ¿a quién pillamos más? Tenemos que pillar a alguien más. A todos los de nivel bajo, gente. Me interesaría un pícaro ahora, quizás. Me interesaría un pícaro. No hay pícaros. Oye, una cosa. No puedo buscar más. No puedo buscar más. Debería de poder buscar más, ¿no? ¿Sabéis lo que os digo? ¿Cómo hago eso? ¿Me salgo y vuelvo a entrar? ¿O cómo lo hago? Con el RB. No, pero es que Carmen de Mairena no me sale. ¡Ojo! Asmaniatic. Grande, tío. Se te ha hecho de menos, se te ha hecho de menos. Muchísimas gracias por el Prime, tío. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias, Asmaniatic, tío. Me he agradecido por el apoyo. Tres mesazos ya. ¿Qué tal todo, tío? ¿Cómo te va todo? Espero que todo va bien. Cuando saquen uno o dos parches, el juego va a estar muy bien. Le está pasando lo mismo que a Cyberpunk. ¿Le está pasando lo mismo que a Cyberpunk? ¿A qué te refieres? ¿Que tiene un montón de bugs? ¿O qué? Tíos, ¿a quién coño pillo, gente? Ah, ¿esta quién es? ¿Esta quién es? Pero esta es maga. Yo no quiero una maga. Yo quiero una pícara. Quiero una pícara. O pícaro. No hay pícaras. No hay pícaros. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de esta falla? Examinar. Ah, buscar peón. Peón. Ver peones únicos. Buscar peón. Búsqueda de peón avanzada. Peones de amigos. Pues no tengo amigos. O no tengo amigos o no se han hecho peones todavía. Vale, a ver. Vale, vamos a buscar ladrones. ¿Ok? Vamos a buscar ladrones de momento. De nivel 2 al 4. No, de hecho del nivel 2 al 2. Porque no tengo ni un solo E de cristal para contratarlos. Y ya está. Buscar. Mira, mira, se piran. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Y ahora vendrán los nuevos, ¿no? Mira, aquí están, aquí están. Sí, he dicho pícaro. Es ladrón, gente. El ladrón. He dicho pícaro, pero es el ladrón. A ver, tenemos a Babs. Tenemos a Isaac. Hay un montón, ¿eh? Tenemos a Ari. Mira, misión de peón, viajad durante un día y una noche. Viajad durante un día y una noche. Quiero que voy a pillar a esta. Quiero que voy a pillar a esta, ¿vale? Inclinación serena. Sí, me puede valer. Me puede valer. Venga, vamos a pillar a esta. Vamos a pillar a esta, gente. Vamos a pillar a esta y vamos a ver qué tal va el equipo. Tenemos el equipo completo, ¿vale? Porque tenemos a Carmen, tenemos a Daenerys y tenemos a... ¿Cómo se llama esta? Eda, ¿vale? Tenemos el equipo. Este es el equipo A. Salimos de aquí. Abandonamos la falla. Eh, tíos, ¿cómo os enseño el ID de Carmen, de Mairena? Os quiero enseñar el ID para que la podáis buscar. ¿Cómo os lo enseño? No sé cómo coño os lo puedo enseñar. Quizás aquí. Aquí igual os lo podría enseñar. Igual aquí dentro. Espera, espera, hace un segundo. A ver si os lo puedo enseñar aquí. Ver peones únicos, peones en la falla. No, es que la mía no sale. No sé cómo os lo puedo enseñar, tíos. No tengo ni puta idea. No sé cómo os lo puedo enseñar, gente. Si me decís cómo, os lo enseño el ID. Pero no tengo ni idea. José. Muchas gracias por el follow, tío. Muchas gracias por el follow. Venga, tenemos el equipo, ¿vale? Vamos a ver si... Venga, con este tío vamos a hablar. Confío en que todo vaya bien. Nada, este nada. Este es otro peón, ¿verdad? Soy atento y leal y prefiero permanecer a tu lado. Nada, nada, cállate, cállate. Cállate que el equipo lo tenemos ya cubierto, cabrón. Cállate. Mira mi otro mensaje. Ponte cerca de Carmen y dale ARB hasta que se salga el cartel de arriba. A ver. Joaquín. ¿Tú qué quieres? ¿Que le pegue un leñazo a Carmen o qué? No hace nada el ARB. Me pongo en guardia. No hace nada el ARB. Literalmente no hace nada. Ah, dentro de la falla. Ok. Vale, perdón. Vale. A ver. Vale, vale. Perdón, 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 perdón. Perdón. Vale. ¿Dónde está Carmen? Carmen. Aquí. Pero que no sale, gente. Que sale la información del resto de peones. Sale la información del resto de peones, pero de Carmen no me sale la información. ¿Entendéis? ¿No veis que no sale arriba? ¿Veis? Estoy dando el ARB. ¿Veis que se cambia la información? Pero no sale la información de Carmen. No sé cómo deciros... O sea, no sé cómo enseñaros el ID de Carmen, gente. De verdad, no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, tíos. No sé. No sé cómo enseñaroslo. O sea, puedo enseñaros el ID de los otros peones que llevo que es de otra gente. Pero el mío no. Por algún motivo. Serán en la zona de inventario de Carmen. Abandonar la falla. Eso es porque es una diosa. Este peón es solamente mío. Y os jodéis, ¿vale? Gracias por el follow. Dinfar y Freylord. Gracias por el follow. Es lo que hay, tíos. ¿Qué queréis que os diga? Gente, no podéis jugar con Carmen. Ya está. Es mía. Es mía. Me cago en la hostia puta. Creo que es porque es tu peón principal. Sí, pero a ver. Escuchadme una cosa. Escuchadme una cosa. Los peones principales son los que se muestran en la falla. O sea, mi Carmen, mi Carmen os va a aparecer a vosotros. Pero por algún motivo yo no soy capaz de ver el ID de Carmen. No lo entiendo. Sí es mía. ¿Con quién coño hablo, tíos? Aquí no me hace caso ni Dios, ¿eh? Estoy. A ver, vamos a hablar con este pollo. ¿Has invocado un peón? ¿Qué clase de truco? Bueno, pero ¿qué pasa? Por favor, por favor. ¿Me puedo atender a alguien o qué? Por favor. Por favor, quiero saber dónde tengo que ir. Que no llevo ni 10 minutos jugando y ya estoy perdido. A ver, ¿este? Debo aguantar hasta que venga mi relevo. Caya, coño. ¿A dónde crees que vas? Joder, macho. Ah, mira, mira, aquí, aquí, aquí a lo mejor. ¿Cómo puedo ser de ayuda? Pues tío, necesito que me digáis dónde coño tengo que ir. Ah, vale, este de aquí quizás, ¿no? ¿Qué haces de aquí? Me da igual quien seas. Bastante tengo con mis propios quehaceres. ¿Pero qué hace este tío aquí? Gente, ¿lo puedo agarrar y lo lanzo? Joder, me encantaría agarrarlo y lanzarlo. Me encantaría agarrarlo y lanzarlo. Pero claro, no puedo cargar la partida. O sea, si yo cojo a este tío y lo tiro precipicio abajo... ¿Qué ocurre? La lío, ¿no? O sea, me quedo ya muerto aquí, ¿verdad? Corder, gracias por el follow, tío. ¿Y tu ID no es el mismo que el de tu peón? No tengo ni idea, Wafis. La verdad, no tengo ni idea, tío. ¿Qué tal, tío Gilito? ¿Cómo estás? A ver qué habéis dicho. En la entrada hay una misión. En la entrada, ¿vale? O sea, es de tío, ¿no? No. ¿En la entrada dónde? ¿Aquí quizás? ¿Aquí dentro? Esto es un establo, gente. A ver, aquí hay un cofre. Que lo voy a pillar. ¿Qué hemos pillado? Polvo de vigilia. Vale. Chaval, cada vez que habla Carmen... Dios, qué miedo, chaval. Vaya craco. En el menú de estado seleccionando a Carmen se puede ver el ID. En el menú de estado... En el menú de estado. En el menú de estado. Ah, no. Que han derrotado a cierto tipo de monstruo un número determinado de veces. Estos peones habrán ganado tanta experiencia luchando contra ese monstruo en cuestión que conocen la mejor forma de derrotarlo. Las insignias de campo se conceden a los peones que han acampado un número suficiente de veces en una región determinada. Vale. A la aventura en dicha región, el peón mostrará su conocimiento de la zona ofreciendo consejos beneficiosos al Ariesen. Vale. ¿Dónde está la información de Carmen? ¿Dónde está la información de Carmen? ¿Dónde está el ID aquí? No lo veo. ¿Era aquí? ¿De dónde decías, no, Corder? Tío, no lo veo. ¿Dónde está el ID de Carmen, tío? Oye, cómo me está costando tanto, tíos, encontrar el puto ID. ¿Dónde cojones está el puto ID, tíos? ¿No debería de aparecer aquí o qué pasa? Sí, pero parece que no tiene ID. Qué raro eso, ¿no? Un poco raro, gente. No sé por qué. Vale, vamos a continuar. Me habéis dicho en la zona de comida hay una misión. Vale, voy a ir a la zona de comida, venga. La zona de comidita... Entiendo qué es esto de aquí. Esto es la posada, ¿no? Bueno, esto es la zona de comida, ¿no? ¿Este tiene una misión para mí? ¿Puede ser? Hablar. Ceder un consejo. Siempre que puedas valer la pena, te abrir las puertas nuevas. Ah, bueno, esto es lo de antes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que descansar o qué? O sea, ¿cuál es la zona de comida, tíos? ¿Cómo me puede estar costando tanto...? Ah, no, es esta. Vale, es esta, perdón. Nuestro es el herrero. ¿Este pollo de aquí? ¿Esto qué es, tíos? Estoy atascado ya aquí en el... En el primer campamento, ¿no? Soy capaz de salir de aquí. Tío, ¿qué dueño está pasando? A ver. ¿Dónde está la zona de comida? Es que lo hace eso como ocurre con el culo y la falda. Afuera hay una zona de comida. Ahí se te acerca. Afuera hay una zona de comida. Donde estabas mirando a Carmen, mira la barra de arriba hasta que ponga peón. A ver, a ver. Voy a intentar primero, intentar ver cómo salgo de aquí, tíos. Porque me estoy embuclando en el primer puto campamento. Aquí no hay forma humana. ¿Cuál es la zona de comida, tíos? La zona de comida es... O sea, voy a descartar zonas. Esto no es. Aquí no hay nada. Vale, aquí no hay nada. Esta es la zona de los peones. La zona de comida es esto, tíos. Aquí tiene que ser la misión. No, pero estos son NPCs que no quieren saber nada de mí. A ver, este que lleva el mismo pelo que Carmen de Mairena. Es un gato. No, tampoco. Hay que descansar, ¿verdad? Es que igual es eso lo que está ocurriendo, tíos. Que no estoy descansando. No estoy descansando y me estoy saltando. O sea, el juego aquí me está brillando. No puedo no descansar, yo creo. ¿Qué tal, Stevie? El juego rinde bien. A ver, yo tengo una buena tarjeta. A mí me está yendo bien. Me da a 70 FPS estables, más o menos. Uno o más complementos adquiridos. Los objetos añadidos se enviarán al almacén de objetos. Vale. Vale, un segundo que me cebo el mate y le damos. ¡Ojo! Carmen ha subido nivel, loco. Mira, 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 mira. Me flipa. Cada vez que habla y tiene esa voz de camionero, es una cosa increíble esto. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal el juego? A ver, a mí lo que estoy jugando me está entreteniendo mucho. Ciertamente me está gustando. Hostia, aquí está. Daniela. Prefiero la moción del combate a la recolección de objetos. Tengo confianza en mí misma y soy bastante independiente. No, no, pero que yo no quiero un peón. Cállate la boca. Ahora. Ahora. Se nos está agotando todo, desde las provisiones a los materiales. ¿Vale? Nos ha resultado muy difícil hacernos con productos. Por culpa de todos los monstruos que están acechando en los caminos últimamente. Envié a Marcus, no sé quién es, a reunir todo lo que necesitamos. Pero acabo de comprobarlo todo y me temo que la lista que le di no estaba completa. Vaya. Akumabudi. Tío, gracias por el follow. Bienvenido, tío. ¿Puedo pedirte que me hagas un favorcito? Te pagaré, por supuesto. Si me pagas, sigo. Me alegra oír eso. Coge esta lista de suministros adicionales y llévasela a Marcus. Cuidado con esto. Debe de estar en algún lugar al norte de aquí. Entrégale la nota y se ocupará del resto. ¿Vale? Establecer una misión como prioritaria. Puedes seleccionar una de las misiones que hayas aceptado para darle prioridad. Es lo que vamos a hacer ahora. Si conoces el destino de la misión, aparecerá un marcador en el mapa indicando el lugar. Además, si tienes un peón en tu grupo que posea conocimiento sobre esa misión en particular, podrá guiarte hasta tu objetivo. No obstante, los peones no se ofrecerán para orientarte a menos que la misión haya sido establecida como prioritaria. Ok. Vale. Marcar misión como prioritaria. Vale. Hecho, ¿no? Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Que he sacado la... Uy, 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 uy. Que he hecho, 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 que he hecho. He sacado la arma y se me han puesto... Uy, 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 uy. Vale, ya está. Vale. La misión, entonces, se ha dicho que está como al norte, ¿no? Pues estará... Tiene que estar aquí, ¿no? Vamos para el norte, gente. Tiene que estar como por aquí, entiendo. Vale, vamos al norte, va. El norte está, pues, en esta dirección, ¿no? Venga. Morty, me pregunta un amigo si este juego tiene pay to win. Realmente no. O sea, realmente no. Realmente no. A ver, hay un tema un poco escabroso, que es lo que hemos comentado antes, del tema de los DLCs. ¿Se puede ver como pay to win? No. No porque... Es que es single player. ¿Qué pay to win hay en un single player? Es que no hay pay to win, gente. Si no hay competitivo, no competes contra nadie. No has marcado la misión, no me jodas. Sí lo he marcado. Mira. ¿Ves? Está marcada. ¿Quieres hablar con Sir Beren? Este es Eli. ¿Quieres hablar con Sir Beren? Buena suerte con eso. No admite charla alguna durante los entrenamientos. Y se va raudo a casa en cuanto damos por terminada la sesión. No estoy muy seguro de dónde queda su casa, aunque deduzco que no está demasiado cerca. Y la verdad, incluso si no se lo llegara a preguntar, dudo que me lo dijera. Vale, yo no quiero hablar con Sir Beren. Yo quiero hablar con Marcus. Helgar. Aquí en Beren los peones son venenados como servidores de los Arisen, pero no ocurre lo mismo en Bafal. Allí tienen la creencia de que una llama divina erradicará al dragón y que los peones solo encarnan la desgracia. En ese sentido, nuestros países no podrían ser más diferentes. Vale, en un sitio venenan, bueno, veneran. No están en contra de los peones y en el otro sí. Vale, este puede que sea Marcus o este con coñones. No, Randall. Podríamos hablar cuando... Ah, este es el Randall este. Vale, pues nada. Que le poñen. Vale, pero entonces qué cojones hago. Porque si tengo que ir al norte, tendré que salir... A ver, hay otra salida por aquí arriba, ¿no? Ahí está la salida. Vale, vamos por aquí, tíos. Por aquí. Me voy a trabajar, que disfrutes del juego. Hasta más tarde. Venga, guafis, tío. Que te sea leve, tío, el trabajillo. Hostia. Quizás esto se une una nimiedad, pero somos un grupo de mujeres. Y coge Carmen y dice, sí, pero somos todas distintas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué es esto? Platún, muchas gracias por el follow, tío. Vaya puto pandero que tengo, gente. Vaya puto culo. Vale, es por aquí, ¿verdad? ¿Esto qué es? Recolectar. Una rama ajada, vale. Voy a ir por aquí, ¿vale? Seguro que la encontraremos utilidad a su día de tiempo, vale. Uf, estos huevos, ¿qué son? Estos huevos, ¿qué son? Estos no tienen buena pinta. Estos huevos los voy a romper, ¿eh? ¿Se pueden romper? No sé de qué son, pero me los cargo por si acaso. Vale. Ah, qué bueno. Hostia, buenísimo. El ladrón no para de coger cositas del suelo. Maravilloso. Haz la primera misión o al que tienes que salvar se morirá. Pues eso, Berserk, es lo que estoy haciendo, tío. Bueno, yo estoy dando en la PlayStation 5 y está muy guapo, aunque me chitean los FPS en consola. Es indignante que no vea 60. Ya, eso también lo comentamos en su momento. Esto lo comentamos en su momento. Es un tema un poco, un poco fuck. Hostia, aquí está Marcus. Ya lo he reunido todo. Está mal que lo diga yo mismo, pero he hecho un gran trabajo. Oye, este tío, ¿qué le pasa? Miré medio metro este pollo, ¿no? Hola, ¿necesitas algo? Notas del proveedor. Nota escrita por Sir Goffrey. Contiene una lista de provisiones adicionales que necesita. Venga, la pillamos. Entregar, vamos. ¿Deseas entregar tu selección? Sí. Disculpad que coma mientras, tío, porque si no, no como. Si no, no como hoy. Bueno, bueno, bueno. Se está quejando, ¿eh? Le vamos a pegar un correctivo a este, ¿eh? Date prisa, quiero partir hacia el campamento cuanto antes. Parece que tienes los brazos libres. Ocúpate de esa lista por mí. Pero este no sabe con quién está hablando, ¿no? Le voy a tirar a Carmen de Mariana al cuello. Venga, vete, ya sabes qué tienes que hacer. Guau, Dios, lo reventamos, ¿eh? Puedes combinar dos materiales para crear un nuevo objeto. Al combinar, puedes elegir los materiales individualmente o seleccionar una combinación que ya hayas probado con anterioridad. También puedes priorizar de qué inventario quieres que se tomen los materiales. Del inventario del arisen o del de sus peones, ¿vale? Vale. Gracias, Rafa, tío. Gracias. Vale, en primer lugar, debemos averiguar cómo... Ah, no me ha dado tiempo a leer el comentario, hijo de la grandísima. Consigue rizoma y pociones balsámicas. Buah, ¿y dónde carajo consigo yo eso? Este tío no me puede dar indicaciones. Este se ha sentado aquí. No he reunido nada, cabrón. Me acabo de ir hace un segundo, qué cojones. Venga, venga, me pongo a ello, me pongo a ello, anda. A ver, vale, vamos a intentar reunir... ¿Dónde veo misiones? Reúne tres rizomas y dos pociones balsámicas para Marcos. Buah, ¿y dónde consigo yo eso? No tengo ni puta idea. Vamos a buscar por aquí a ver si lo encontramos. ¿Volverás a hacer streamings de Diablo 4? Romerito, sí, claro. De hecho, a ver, estuve... Estuvimos el miércoles, tío, en un streaming comentando todo el tema del campfire en directo. Y he hecho vídeo y todo del campfire. O sea, tenéis el vídeo del directo entero en YouTube y aparte tenéis un vídeo de resumen que hice también de todo lo que comentaron. Sí, sí, claro. Vale, hay que tener cuidado con no caerme en el agua. Aunque con el culo que tengo, igual la mierda esa que hay en el agua no me puede comer. Estoy intentando buscar... Estoy intentando buscar, ¿cómo era el nombre? Las rizomas. Rizomas, vale. Me imagino que será por aquí, ¿no? No tiene que estar muy lejos, entiendo. Fíjate por dónde andas, uno de estos días te harás daño. Cállate la boca. Muchas gracias, Romerito, tío. Muchas gracias. Lo que pasa es que ahora mismo el Diablo, tío, no tiene mucha cosa que me interese. Es la lástima. Estoy yendo por aquí. No sé si voy bien, en verdad. Porque no sé dónde coño tengo que buscar lo que me ha pedido este tío. La verdad. Me podría haber indicado, ¿no? En plan, oye, es por arriba, por abajo, por no sé dónde. ¿Esto es un cofre? ¡Hostia, poción balsámica! De putísima madre, cabrón. Ya tenemos una, ¿eh? De las dos que hay que hacer. En esa zona amarilla marcada, en mi mapa la encuentras. ¿Qué tal, Zarak? A ver. Ah, hostia, pero qué cojones. ¿Por dónde es? A ver. Mapa. Hostia, mucho más para... A ver, me estoy yendo por donde no es. Vale. Gracias por el aviso, Zarak. Porque si no me estaría dando por aquí vueltas. Vale. Es que estoy volviendo. Vale. Por aquí es por donde vine la primera vez cuando llegamos al fuerte. Voy a bajar, voy a bajar. Efectivamente, por aquí no es, tíos. Por aquí no es, por aquí no es. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. Hostia, me quedo sin estamina. Vale. Estoy de vuelta. ¿Cómo pinta el juego por el momento? ¿Qué tal, guerrero? A ver, lo poquito que he jugado de momento, el juego pinta muy bien. ¿Vale? Polémicas al margen, el juego pinta muy bien, tíos. De verdad, ¿eh? Vale, entiendo que es por aquí, ¿no? Joder. Perdón, ¿eh? Pero, coño. A ver. Que quiero hacer zoom. Carajo. O sea, lo tengo aquí al lado, tíos. Vale, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego aquí? Aquí al lado. O sea, eh... Remedio verde. Tienen que estar por aquí, ¿eh? Tienen que estar por aquí. Por algún sitio de por aquí tiene que haber más. Mira, aquí hay cosas. Aquí hay cosas. Rizoma. Nice. Uvas. Bueno, vale. Nos faltan más... ¿Esto son rizomas? No, remedio verde. Bueno, lo pillamos todo, da igual. En el minimapas se ilumina un círculo amarillo en la zona donde están los objetos que buscas. Es justo lo que... Sí, me acabo de fijar abajo a la izquierda. Tuve la puta razón. ¿Crees que el tema de los micropagos que han implementado estroperan la experiencia del juego? En caso de no usarlo, me parece una decisión desacertadísima. Espero que rectifique mediante un parche, pero tengo cero esperanza, la verdad. Eh, goplomaje. Esto lo hemos comentado antes, ¿vale? Bastante. De hecho, no sé quién me preguntaba por lo del resumen de lo que hemos comentado. A ver, lo intento resumir. Pero tampoco quiero desviar el... No quiero desviar el streaming a eso únicamente, ¿vale? Que para eso lo he comentado al inicio para que estuviésemos todos un poco al tanto. Pero lo resumo ahora muy mucho. Básicamente, han salido a la luz unos micropagos, ¿vale? Los han puesto... Los han liberado, como así decirlo, los micropagos y los DLCs y tal. A raíz de que ha salido el juego oficialmente a la noche, ¿no? A la una de la mañana. Hace unas horas ya. ¿Qué te dan los micropagos? Te dan cosas como el viaje rápido, por ejemplo. Tú puedes viajar rápidamente a base de pagar 3 euros. ¿Estropean la experiencia de juego? No. Lo digo claro. No estropean la experiencia de juego. Si yo no os digo nada, si no os enteráis de eso, si yo no me llego a enterar o no os enteráis vosotros por otra vía, aquí a nadie le hubiese importado eso. O sea, me refiero, nadie se hubiese dado cuenta. ¿Entendéis? ¿Tú no te das cuenta? ¿Es un juego single player? Te la tiene que pelar, ¿vale? Te va a dar igual. Ahora bien, que es una mala praxis. Que es una cosa que abre la puerta, que empiezan a enseñar la patita este tipo de empresas con cosas que podrían desembocar en micropagos para otras cosas que sí que fuesen perjudiciales para la experiencia de juego. Podría ser. Eso podría ser. ¿Vale? La realidad es que los micropagos que hay actualmente, como es un single player, los micropagos que hay, es que a mí me la pelan. O sea, yo no... Les voy a hacer caso omiso. Dentro de que ya hemos hablado del tema. Les voy a hacer caso omiso. Y yo no me voy a enterar. ¿Vale? Y voy a disfrutar del juego. Como ya estoy haciendo. Para mí eso no estropea la experiencia jugable. Lo que sí estropea... Eres libre de tomar lo que quieras de mi mochila, me dice Carmen de Mairena. Hostia, ¿le echo las tetas por detrás? ¿Qué parece ahí? Tío, parece que tiene tetas detrás. Mira, 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 mira. ¿Estáis viendo eso? ¿Soy yo? ¿Soy yo solo? ¿O parece que tiene tetas ahí en la espalda, gente? ¿Qué cojones? ¿La he hecho con cuatro tetas? Alucinante, loco. Vale, a ver. Dicho eso, con el tema de los micropagos, a mí no me preocupa en el sentido de que vaya a superar la experiencia de juego. Me preocupaba más, me preocupa más el tema del único slot para guardar la partida y que sea una partida que no puedas borrar de manera, digamos, medianamente sencilla. Que tengas que andar metiéndote, que sigue desconectando la conexión con la red de Capcom, no sé qué, el Cloud, su puta madre, que luego yo no sé cómo funcionará. Eso me parece un atraso, sinceramente. Me parece un atraso. Vale, a ver, ¿qué más me falta, tíos? Que estoy dando aquellas vueltas como un gilipollas. Tres rizomas y dos pociones. Vale, ¿cuántos rizomas? Un segundo. ¿Cuántos rizomas y pociones tengo? ¿Dónde veo yo eso? Gente, ¿dónde veo los rizomas? No veo dónde tengo los rizomas, tíos. Ah, el ID del peón, el ID del peón. ¿Lo queréis copiar? Copiadlo, mira, os lo voy a poner, tíos, para que lo podáis usar. Gente, os lo voy a poner, ¿eh? El que quiera usar a Carmen, gente, os lo voy a poner, ¿vale? Pixius, grande, enorme, tío. Muchísimas gracias por ese tío el 1 por esos dos meses ya, tío. No voy a chapitar el canal para ti. ¿Qué tal todo, Pixius? Muchas gracias, tío. Va a ser peligroso, gente. He abierto el streaming a las 12 de la mañana con 9 horas. Con 9 horas. Son las 2 y media de la tarde y todavía faltan 9, casi 10 horas de streaming. Muchas gracias por el apoyo, tíos. Muchas gracias. A ver, os voy a copiar esto. Mierda, esto no lo puedo copiar, ¿no? A ver, un segundo. Un segundo. Os lo voy a poner manualmente. X, B, R, L, O, D, V, V, M7, H5. ¿Vale? Está bien puesto, ¿no? X, B, R, L, O, D, ¿vale? V, V, M, H... O sea, M7, perdón, H5. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Ese es el ID. Copiadlo los que lo queráis. Ese es el ID, ¿vale? De Carmen de Mairena, tíos. Dadle amor, gente. No mucho, es mía. Pero dadle amor. Vale, a ver si consigo encontrar, tíos, lo que me falta de materiales. Joder, que soy un puto inútil, coño. ¿No me coge yo un pícaro o algo para que me ayude con el tema de los mats? ¿Por qué no busca mats? Es aquí, tío. Sí, estoy aquí. Vale. Voy a intentar llegar a esta zona. Voy a intentar llegar a esta zona. Voy a bajar un poquito y voy a intentar llegar a esta zona. Te has metido un extensible y me pillas sin pasta. Qué lástima te jodí a la tarde, pero muy fuerte. Quédate de adelantar allá. Ah, bueno. No, ya te lo agradezco, te lo agradezco. Te lo agradezco. Ten cuidado que hay muchos consumidores, se van deteriorando y acaban pudriendo. Y si los usas en venenas, hostia. También gracias por el aviso, Zara, que eso no lo sabía, tío. ¿Es cierto todo esto que anda diciéndose de que hay que pagar hasta para mover el PJ? No, Yamilali, no. A ver, no. No, 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 no. No, no. Que no os mientan, gente. O sea, las cosas hay que tratarlas. Morty, como diría Carmen si estuviese viva, tengo el coño como una rotonda. Puedes dar vueltas y vueltas sin salir. Cabrón, cabrón, que esto está sonando en YouTube también, que me lo censuran el vídeo. Corta, corta, Asmaniatic. Hostia, cuidado, no puedo subir por aquí. Soy una mole, gente. Vale, pues tenemos un problemita. Tenemos un problemita. ¿Cómo subo por aquí? No, 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 no. ¿Qué tal, Red? ¿Cómo va el juego? El juego me está gustando muchísimo, tíos. De momento, lo que estoy viendo hasta ahora, el hecho de la exploración y tal, y lo poquito que estoy viendo... No, no llego, gente. ¿Cómo llego ahí arriba? Me cago en la madre que me parió. Lo que estoy viendo me está gustando mucho, tíos. Y eso que de momento no he visto mucho, pero lo que he visto me está gustando bastante. ¿Vale? Y lo del tema... ¿Quién lo comentó? Yamilali. No es así, gente. No tienes que pagar hasta para mover el PJ. De verdad, tíos. Que si no os dice nadie nada, no os afecta... Ah, he completado la misión. La asca del despertar. He conseguido la misión del peón de Eda. Muy bien. Gente, no os enteráis de eso, de los micropagos. No os enteráis. No os enteráis. Hacedme caso que no os enteráis. ¿Y por qué sé que no os enteráis? Porque es un single player. No vais a ver a alguien, no os vais a cruzar con alguien que de repente me lo invento. Es como si fuese esto un MMO y de repente o un RPG y le veis full equiped y te metes en la competición, en la arena, en el ranking y tú quedas mal y ya queda por encima porque va full equipado. Si es que es un single player. No es pay to win. No es pay to win. Por eso digo que la decisión de Capcom me parece súper desacertada. Porque se genera una mala imagen, una bola de nieve, una mala imagen de algo que realmente es una puta mierda, es una gilipollez. Pero ya la mala imagen ya la estás dando. ¿Sabéis? Ya la mala imagen la estás dando. No sé dónde conseguir estos materiales. Gente, voy a pagar, gente. Voy a pagar para conseguir los materiales. Voy a pagar para conseguir los materiales, tíos. Para poder terminar la misión. Mira cómo me arrastro como una putísima rata. Para subir un desnivel de un metro. Pero esto es lamentable, tíos. No soy capaz de terminar la mísera misión esta. ¿Dónde carajo es? Voy a ir por aquí, ¿eh? Voy a ir por aquí a chuparla. Voy por aquí y voy a dar la vuelta. Y voy a bajar desde arriba. A ver si consigo bajar desde arriba. No puedo. Esto está muy escarpado. Ah, quizás desde aquí. A ver. Creo que me estoy complicando demasiado para intentar sacar lo que necesito. Pero es que no lo encuentro. ¿Hay un cofre delante? Ese cofre creo que ya lo abrí. Voy a terminar matándome. Ya lo veréis. Me voy a terminar matando en la putísima primera misión. ¡Uy, Dios! Es que no puedo llegar, gente. Y a esa casa como llego. No puedo llegar, ¿eh? Morty, si le das adelante, fuera de combate, te buscan objetos. Si le das adelante. Si le das adelante. ¿Cómo adelante? Vixius, ¿a qué te refieres? ¿Habrá monturas en el game? Creo que no. No hay monturas, no. Tienes que ir a pata. Tienes que ir a pata. ¿Qué tal Easy Matt? Si Capcom siempre pone micro en todos sus juegos. Street Fighter, Resident Evil, Monster Hunter. No tiene drama que se está montando. Pues mira, te digo yo el drama Easy Matt. Que se ha generado mucho hype con el juego. Eso es el drama, ¿vale? Eh, me va a dar algo. Me da algo Daenerys, ¿eh? Dame, dámelo, dámelo, dámelo. No huyas, dámelo. Pues no me va a dar algo. Oye, esto es acojonante. Estoy atascado en la primera misión, ¿eh? Esto es acojonante, tíos. Estoy atascado en la primera misión que me caigo. Tira como abajo. Por aquí. Uf. Es que ya estoy fuera del rango, ¿eh? Me cago en la madre que me parió. Gente, ayuda. ¿De dónde coño voy, tíos? No sé dónde coño hay que conseguir el resto de materiales, ¿eh? A ver, primera pregunta. Primera pregunta. ¿Dónde miro yo? ¿Dónde miro yo? Aquí en objetos. Aquí en objetos. Vale, tengo... A ver. ¿Dónde están, tíos? Remedio verde, manzana, arándano... Rizoma. Tengo una. Me hacen falta tres. Me hacen falta tres. ¿Cuál es el dilema? ¿Que te obligan a pagar? No llega a tiempo. No, no te obligan a pagar nada. No, es que... ¿Veis? Es que eso es el tema. Gente, que no te obligan a pagar nada. ¿Vale? No te obligan... O sea, a ver. Si te obligasen a pagar... Joder, madre mía. No te obligan... Ah, vale. Adelante con las flechas. Vale, vale. Lo acabo de pillar. Lo acabo de pillar. Lo acabo de pillar. Gracias, Manuel. Vale, pues... Hostia, qué bueno. No sabía eso, tíos. Que se puede dar esas indicaciones. Vale, pues a ver si me encuentran algo, gente. Estos putos peones. Porque yo soy malísimo encontrando objetos. Sobre el tema de los DLCs. Que no te obligan a pagar nada. ¿Pero cómo te van a obligar a pagar algo? ¿Estamos locos o qué? Lo que ocurre es que te dan ciertos servicios del juego. Te los ofrecen por dinero real. ¿Vale? Que ojo, que no defiendo que estén haciendo eso. Si yo lo primero que digo es que me parece una cosa súper sucia y súper... Y esa es una decisión, a mi parecer, muy extraña. Porque a ellos no... O sea, es que no es ningún beneficio. ¿Me entendéis? Es una puta mierda. No sé por qué hacen eso. Tíos, ¿dónde es? De verdad, no lo encuentro, gente. Me estoy agobiando. A ver, ¿puedes subir por aquí mi Carmen? Por favor, dedica dos minutos a explicar los micropagos. Estamos muy asustados. Asmagnatic, si lo he explicado antes. A ver, que no hay... A ver, gente, que no os rayéis con eso. A ver, esto es muy sencillo. De verdad, no quiero tampoco darle vuelta sobre esto porque lo que quiero es jugar. Pero es muy sencillo. La única cosa que tienes que preguntaros es... ¿Me parece bien éticamente que estén los micropagos dentro de un juego de este estilo? ¿Qué hace mi personaje, por Dios? ¿Por qué se cae así? ¿Pero qué hace? ¿Es ético que estén esos micropagos? ¿El poder viajar rápido pagando dinero real del juego? Pues, no sé si ético es la palabra. Me parece una decisión mala por parte de Capcom, por lo que digo. Porque genera una imagen muy mala. Por algo que realmente es una puta tontería. ¿Ok? Gente, estoy dando vueltas en el mismo puto lado una y otra vez. Es acojonante, tíos. No sé dónde coño tengo que conseguir los objetos. Dios de mi putísima vida, tíos. No sé dónde es, ¿eh? Estoy perdido. Ahora bien. Ahora bien. ¿Qué ocurre? Que ese viaje rápido tú lo puedes hacer en el juego. Las piedras, los cristales que te hacen falta para hacer el viaje rápido, se pueden conseguir en el juego. De hecho, se supone que la... Y aquí es donde digo que entra la decisión extraña de Capcom. Se supone que dentro de lo que es el juego, el viaje rápido está tan limitado porque son unos cristales de su puta madre. Que son raros de conseguir y tienen su lore dentro del juego. Tienen su sentido, su explicación lógica dentro del mundo de fantasía que es Dragon's Dogma. Tienen como su explicación lógica. Por eso no se entiende que metan eso luego como micropagos. Gente, no sé qué coño hay que hacer. Entregar. No ha seleccionado los objetos necesarios para la entrega. Rizoma. Vale, ya hay una que la he entregado. Ah, la rizoma ya la tengo. Me falta una poción balsámica. Vale, 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 vale. Me falta solo una poción balsámica. Gente, ¿cómo hago la poción balsámica? Gente, ¿cómo hago la poción balsámica? La tengo que poder hacer. Vale, un segundo, un segundo. La tengo que poder hacer. A ver, hay que combinar cosas. Seguro que si combino cosas saco la poción balsámica. 100%. Claro, pero ¿qué ingrediente? Eso es lo que no sé. No me lo digáis. Voy a intentar hacerlo yo. Remedio verde, quizás. Combinar. ¿Con qué? ¿Con el arándano azul, por ejemplo? Voy a probar. ¡Oh! Let's fucking go. Ya lo tenemos, justo. Nah, el juego este está chupado, gente. Te lo pone a la derecha. Tú, Raxen, callado. Tú no tienes que estar trabajando o algo. Venga, a ver. Vamos a entregar esto. Ya está hecha la misión. ¿Des entregar tu selección? Sí. Puedes conseguirlos con un cristal que se puede conseguir en el juego, pero es difícil. La idea es que si pagas dinero, IRL, puedes comprar cristales. Sí, pero eso es a lo que voy. ¿Vale? A ver, aquí lo he explicado antes. Hay... Un segundo, toma esto por las molestias. Voy a volver al campamento, seguro que me están esperando. Vale. Esto lo he explicado antes. Hay dos tipos de jugadores. De hecho, en verdad, hay un tipo de jugador que ahora mismo está jugando Dragon's Dogma. ¿Vale? Hay un tipo de jugador que está jugando Dragon's Dogma. Porque está el jugador que vio lo del viaje rápido y dijo, no quiero jugar el juego si no hay viaje rápido. Y está el que aún viendo que no hay viaje rápido, Asiduo, dijo, me mola la idea. Voy a jugar Dragon's Dogma. Me mola el hecho de que no haya viaje rápido. A ese tipo de player, el que haya, a base de micropagos, viaje rápido, le tendría que dar igual. Porque él ya ha asumido cómo es el juego. Le tiene que dar igual, entre comillas, me quiero decir. Y el que no quería jugar porque no hay viaje rápido, a ese le puede joder más. A ese le jode más porque se siente, en plan de comillas, un poco estafado. Aunque estafado tampoco es la palabra porque si no ha comprado el juego, ¿estafado de qué? No has comprado el juego, no te puedes quejar. O sea, te puedes quejar es decir, corta tu opinión, pero no has comprado el juego. Ya está, ya te has quejado lo suficiente no comprando el juego. Estafado a nivel moral. Es que no hay mayor queja que no comprar el juego, os lo digo. O sea, si todo el mundo, en vez de poner por Twitter, joder, vale, no compres el juego. No lo compres. Si realmente lo ves tan mal, no lo compres. Si no venden ni una sola copia, no hay mayor queja que eso. Me gusta la idea de limitar el viaje rápido siempre que el mundo se sienta lleno y caminar no se haga pesado. Vale, un segundo, que estoy entregando lo que he encontrado, ¿vale? Hola, gracias por entregarle la lista a Marcus de mi parte. Por lo que he oído, hasta lo has ayudado a reunir los suministros, hombre, claro. Espero que no te haya causado muchos problemas, no. Lo he hecho muy rápido. En cualquier caso, has sido de gran ayuda. Espero poder volver a contar con tu ayuda si me hiciera falta. Nice. Hostia, level 3. Nice, bien. Qué miedo da la voz de Carmen de Mairena, gente. Qué miedo da la voz de Carmen de Mairena, os lo juro. Un segundo, tíos. Voy a copiar el ID de Carmen de Mairena, por si acaso luego lo tengo que volver a pasar, ¿vale? Lo voy a copiar y si luego lo tengo que volver a pasar, os lo paso, ¿vale? Os lo dejo por aquí, ¿vale? Estoy dudoso de si comprarlo. Pues... ¡No, no, 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 no! Dios. Joder, es que saca la espada a la puta mínima oportunidad, machos. Vale, a ver. Misiones, tíos. Al calor del dragón. Has oído que el dragón atacó Melve. Dirígete a la aldea y sé testigo de las secuelas. Vale, la aldea de Melve está... A todo mal por culo. Está aquí abajo. Vale, vamos para abajo. Vale, hay que ir al sur. Al sur, sur, sur. Por aquí, ¿no? Me imagino que tengo que salir por aquí. ¡Eh, eh, eh, eh! Una exclamación, una exclamación. Una exclamación en el minimapa. ¿Eso qué significa? ¿Una misión o qué? Hay una exclamación, gente, en el minimapa. A ver qué coño es la exclamación. ¿Qué te has hecho al final? Me he hecho un luchador, Morcano, y a Carmen de Mairena. Nada, esto ya lo he visto antes, gente. No sé por qué me sale aquí una exclamación. Vamos a bajar. Ahí está Carmen. Eso de la espada me pasó ayer en el Red Dead Redemption 2 con la pistola y casi la lío. ¿Qué tal, Lakin? ¿Cómo estás? Bienvenido, por cierto. Vale. ¡Oh, Dios! Cuidado. Uf, madre mía. Oye, gente, parece que pesó 10 kilos. Ahí está... ¿Cómo se dice? Literalmente... Phil dice, hola, eres un soldado, de lo contrario, el verte llegar de una sola pieza es una sorpresa. Últimamente hay hordas de monstruos aterrorizando esta zona. Hemos tenido que empezar a enviar nuestros reclutas para acabar con ellos. Enrique, ¿en serio? ¿Quién ha sido enviado allí? La Chan, pero me atrevería a decir que irá bien. Dice Enrique, sí, yo también lo creo. Entonces, ¿a quién han enviado allá? A Cardo. Sinceramente, estoy un poco preocupado por él. ¿No viene informado de que hay arpías en esa zona? Ese chico no puede ocuparse de esas bestias él solo. Es un puto inútil. No veo nada sobre unas arpías. Maldición. Quiero ir a ayudarlo. Pero no podemos abandonar nuestros puestos. No va a tocar ir a nosotros. ¿Podrías ir en nuestro lugar? ¿Podrías ir en nuestro lugar? El sitio no está lejos. Un segundo, tengo que... Al tabular. No, le ha lié. Le ha liado, gente. Al tabular, le ha liado. Perdón. No tenía que haber hechos. ¿Qué tal, Madafax? ¿Cómo estás? Oye, pareces tener por corazón. ¿Podrías ir en nuestro lugar? El sitio no está lejos. Está un tiro de piedra de la puerta principal. Sí, vamos a aceptarlo. Vereces todo a mi agradecimiento. Y el de Anacardo también. Vale. Anacardo me lo va a pagar. Ya lo vais a ver. Algunas misiones se ven afectadas por el paso del tiempo y avanzarán incluso sin la participación del Arisen. Emprender varias misiones a la vez conlleva el riesgo de no poder actuar a tiempo, lo que puede tener consecuencias imprevistas. Intenta tener en cuenta el factor de tiempo a la hora de gestionar tus misiones actuales y emprender otras nuevas. Vale. Vamos a marcarla como prioritaria, ¿vale? Ayudar a Anacardo, porque normalmente si no se muera, tíos. Igualmente se muere. Vale. Le he marcado como prioritaria y este tío está aquí a la derecha, ¿vale? Vamos a hacer esta primero, ¿ok? Nos tenemos que desviar aquí a la derecha. Eh... Raven. Muchas gracias por el follow, tío. Bienvenido. Venga. Coged, coged los objetos, gente. Eso es. Fijaros que... ¿Cómo mola, tíos, la distancia de dibujado del juego? A ver, gráficamente el juego es un portento, ¿eh? Y no va mal de rendimiento. 60 FPS. Con ray tracing... ¡Eh, eh! Hostia, ¿y esto? Comandos de peón. Hay cuatro órdenes que un Arisen puede utilizar para dirigir a sus compañeros de peones. Sus efectos verán según las circunstancias en las que se utilicen. Como por ejemplo, en combate o fuera de él. La mejor forma de familiarizarse con cada una de las órdenes es observar la respuesta y el curso de acciones de tus peones en las distintas situaciones en las que os encontráis. Hablando de los gráficos. ¿Qué le pasa a los gráficos, Matrioshka? Ah, gráficamente no es ninguna locura, ¿no? ¿O es por el stream? Vale, pues justamente. A ver, yo lo estoy viendo que flipáis, ¿eh? No sé cómo se ve... En el streaming es que se reduce mucho. Cómo se ve. Pero el juego se ve que es un portento, ¿eh? Es un portento. Adelante. Comando a los peones para que actúen en el margen del Arisen durante el combate y ordeno a los peones que se dispersen por el campo de batalla. También puede usarse para solicitar ayuda a la hora de realizar distintas acciones. Vale, esto es el de adelante, ¿ok? A mí, comando a los peones para que se te acerquen, para que se acerquen al Arisen durante el combate y ordeno a los peones que luchan al lado del Arisen. Ok, alto. Comando a los peones Walter White. Grande, tío. Gracias por el follow. Y Neck. Gracias por el follow también. Y Neck, grande. Muchas gracias por ese prime, tío. Muchas gracias por el prime, tío. Bueno, todos los que estéis suscribiéndoos ahora y tal, que sepáis que participáis ya en el sorteo de esta tarde. ¿Vale? Que me imagino que la mayoría está ahí por ese punto. Es a las 7, ¿vale? El sorteo. ¿Ok? Tenéis que estar, ¿eh? Una cosa, tenéis que estar en el directo. Lo comento. O sea, a las 7 poneros una alarma. Va a ser momentáneamente. Ponéis una palabra y participáis. ¿De acuerdo? Alto. Comando a los peones para que permanezcan donde están hasta que se les dé una orden diferente. Nada, esto de momento no me interesa. Ayuda. Comando a los peones para que prioricen la ayuda. Vale. ¡Oh, Dios, Carmen! ¡Vamos, Carmen! Lo matan. Hostia, lo matan mientras lo llevo cargado. A chuparla. Vale. Ya está, ¿no? Nada, llevamos un grupo que es Jesucristo. Os lo digo. Llevamos un grupo que es Jesucristo. Es un muy buen grupo. De nada, amigos. Os un crack. Te sigo desde hace tiempo desde YouTube. Ahora me sumo por aquí. Pues muchísimas gracias, Nek, por tu prime, tío. Por tu apoyo. De verdad, muy agradecido. Le estaba pegando en la cabeza mientras lo tenías en el hombro. Literal, literal. Por eso digo que me lo ha puesto en el hombro. Me lo he puesto en el hombro y estaban ahí pegando de hostias al puto goblin. Está guapo eso. Está guapo. Vale. Vamos a recoger todas las vallitas y todas las manzanas por aquí. Que esto es interesante. Y seguimos buscando a Anacardo. Tenemos que buscar a Anacardo para salvarlo. ¿Ok? Estará aquí adelante, ¿no? Me imagino. Buah, qué... ¿Qué? ¡Hostia, las arpías! ¡Mira, mira! Está totalmente... Buah, está ido Anacardo. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? Eh... Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Lo despertamos, ¿no? Despierta, tonto. ¡Despierta, cabrajo! Anacardo, lucha, cabrón. ¡Oh, cabrón! ¿Pero cómo les pego? Si están... ¿Cómo? Vale, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Hostia, vaya pinchada, loco! Vale. Level up. Eh, tíos, ¿hay fuego amigo en este juego? No hay fuego amigo, ¿no? Porque como haya fuego amigo, la vamos a liar. Vale. A ver, hablamos con Anacardo, ¿no? A ver qué coño le pasa a este tío. A ver tú, pipiolo. ¿Es malo el juego o algo por las quejas? Hanza, que... A ver, que el juego no es malo, tíos. Hay review bombing por el tema de los DLCs, ¿vale? Y por el tema del único slot de partida que no se puede reiniciar. Pero que el juego en sí... El juego en sí es muy... A menos lo que yo estoy probando hasta ahora me está pareciendo muy buen juego. ¿Vale? De momento me está gustando mucho. Te doy las gracias. Si no fuera por tu ayuda, estoy seguro de que no podría haber acabado con esas criaturas. Acabo de alistarme y cuando pensé que esto podría ser mi final, me quedé paralizado. Me da ya. Esta vez me has salvado, pero no siempre tendré tanta suerte. Tengo que entrenar más duro para poder enfrentarme estas veces por mi cuenta y con seguridad en mí mismo. Será mejor que vuelva. Pero informaré a mis superiores de tu buena obra. Espero que nos vamos a ver. Venga. Oye, me acabo de dar cuenta, tíos. Me acabo de dar cuenta por... Que me ha dado una manzana podrida, ¿no? Sigo yendo con harapos, tíos. ¿Me puedo poner en pelotas? Mejor no. Me lo he equipado, ¿no? Mejor no. Mejor vamos con ropa. Vale, a ver. Vale, esta misión está hecha. Con lo cual vamos a volver. ¿Ok? ¿Qué juegazo? Los DLC es normal. Es Cash Comp. Siempre busca dineros a manta. Os digo una cosa. Es verdad. Lo que decíais antes. Esto, por lo visto, es común con el tema de los juegos de Capcom. Ocurrió en el Resident Evil. No sé si me habéis comentado que también en el Street Fighter ocurrió en su momento y tal. Y quizás en este ha sido más sonado por lo que os digo. Que se ha hecho bastante más viral, yo creo, en el lanzamiento al menos que los otros. Y es un poco sonado el tema también de lo del viaje rápido. No sé exactamente qué tipos de compras de micropagos tenía el Resident Evil o cuál tenía el Street Fighter. No lo sé. Pero es cierto que a lo mejor un DLC que sea un cosmético... ¿Qué es esto, tíos? Ah, rizoma maduro. Va adentro, gente. Vale. No, tenemos que entrar. En este es mucho más sonado porque el tema del viaje rápido sí es cierto que se siente raro que sea un micropago. Quizás es por eso. Digo yo, ¿eh? Que me mancho. Muchas gracias por ayudar a Anacarlo. Ya lo creo, el propio chaval podría no haber vuelto si no hubiera sido por tu ayuda. Él va a darme ser pronto para enviarlo a un combate de verdad. Vamos a emplear su periodo de entrenamiento. Nuestros instructores son famosos por poner a los reclutas en forma con rigurosos entrenamientos. Pues a mí no me haría falta. No me vendría mal, quiero decir. ¿Podrías comer como un humano? No. Hablando de entrenamientos, he de admitir que se me está pasando por la cabeza pedirte que te unas a nosotros. Cuidado, ¿eh? Nos vendría bien alguien con tu experiencia. Vale. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal la dificultad? ¿Hacto para mancos? ¿Es el único que me echa por atrás? Sí, acto para mancos, gente. Sí, lo estoy jugando yo, José. Sí, sí. Me he tirado 20 minutos e intentado buscar unas vallas en el suelo. Pero está bien, gente. No pasa nada. Vale, a ver lista de misiones. Vale, volvemos con la misión principal. ¿Ok? Vale. Seguimos el caminito. ¿De acuerdo? Vamos a seguir el caminito. Por aquí. El caminito nos lleva. El caminito nos lleva, ¿vale? Hay una cosa que no entiendo muy bien. ¿Por qué esta zona está como descubierta? Hay como una especie de mapa aquí que se medio ve todo esto. ¿Entendéis? ¿Por qué todo esto está como medio descubierto? Si luego realmente hay mapa, hay mapa por todos lados. ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, aquí... ¿Cómo hago aquí zoom? ¿No puedo hacer zoom aquí o qué? Gente, ¿cómo hago zoom, coño? Aquí. Aquí hay mapa, ¿verdad? O sea, esto es mapa. ¿Por qué no se ve aquí el mapa? Y aquí sí se ve el mapa. ¿Entendéis lo que quiero decir? Claro, como que te marca algo y tiene pinta de ser mar. Ah, vale. O sea, que es al revés. O sea, que todo esto... Vale, todo esto es mar. O sea, que... Vale, o sea, que todo esto es mar. Gente, todo esto es el agua. Entonces, y lo que no está descubierto es esto. Hostia, yo lo pensaba al revés. Fijaros lo que yo lo pensaba al revés, tíos. Fijaros. Yo lo estaba viendo al revés. Pensé que... Pensé que esto era la zona del mapa que estaba sin descubrir. O sea, que esto es agua. Todo esto es agua. ¿No? ¿O qué? Vale, vale. Vale, pues entendido. Venga, vamos a ir a buscar a... Vamos a ir a la ciudad, ¿vale? Que es por aquí. Se está haciendo medio de noche, ¿eh? No sé si me da tiempo de llegar a la ciudad. Voy a intentarlo. Hola, este es el grupo de los que no tenemos plata para comprar el juego y viene a ver cómo lo juega Morty. Gonzalo, ese parece ser el grupo, sí. Nada, a ver. Tenéis lo del sorteo de Twitter, que es para todo el mundo. Ahí no tienes que ser suscriptor ni hostias. Es totalmente gratuito, ¿vale? Entráis, me seguís en Twitter, tenéis la información pineada, ¿vale? Arriba, en un mensajito. Igual debería de dormir. No, no, voy a dormir, voy a dormir. No me fío, no me fío. Voy a dormir, gente. No quiero ir de noche, porque voy muy mal. Voy a dormir, que es prácticamente de noche. Voy a dormir y vamos por la mañana tranquilamente, ¿de acuerdo? Vamos por la mañana tranquilamente. Que estaba diciendo que tenéis el sorteo de Twitter, que es gratis para todo el mundo. Y luego, si tenéis el Prime o lo que sea, y queréis apoyar el canal también, hacéis otro sorteo a través de Twitch, ¿vale? ¿Dónde era esto, tíos? Aquí. Vale. Me va a cobrar ya, ¿no? Este hijo de puta me va a cobrar ya. ¿Tendré dinero para pasar la noche? ¡Mil monedas! Pero qué puto cabrón. Qué putísimo, qué puto... Qué puto carero, gente. No lo veis porque está mi cámara encima. Tengo 3.000 monedas. Me cuesta un tercio de las monedas. Gente, me renta dormir, ¿verdad? Me duermo, ¿verdad? O sea, duermo, ¿no? Es que no pasamos la noche, yo creo, gente. ¿No tienes una carpa? Pues creo que no. No duermo. No duermo. Me la juego. Me la juego a ir... Me la juego a ir a... ¿No se puede dormir afuera? Sí, pero sí puedo dormir afuera. Si tuviese una puta... Un sitio donde dormir, cabrón. No tengo donde dormir. Avanzo un poco y podrás descansar. Pues venga, os hago caso. Como me maten... Como me maten a Carmen... Sobre vuestra conciencia... Eh, conciencia va a caer, ¿eh? Gente, ya es de noche totalmente. Madre mía, me van a matar a Carmen. Eh, a ver, ¿cómo he sacado yo la...? ¿Cómo he sacado yo este, gente? Gente, ¿cómo he sacado yo la lámpara? No me acuerdo cómo he sacado yo la lámpara, tíos. ¿Cómo he sacado yo la lámpara? Joder, que no me acuerdo. Tíos, no veo nada. ¿Cómo he sacado yo la lámpara? Cajo de puta. RB. No, RB. ¿Y ahora qué? No puedo hacer nada. LB. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, y prenden las suyas también. Nice, nice, nice. Tampoco se ve mucho, ¿eh? Hay una bruma que flipas aquí. Buah, a ver. El tiempo es como un... Fijaros qué profundo. El tiempo es como un río incesante en este mundo. Y las actividades y comportamientos de sus habitantes así lo reflejan. De este modo, es poco probable que la gente permanezca en el mismo lugar todo el día. O bien que solo aparezcan por la mañana, tarde o noche. Para hacer pasar el tiempo, puedes alojarte en una posada. Vale, no, lo que no tengo es suelo, cabrón. Al caer la noche, no podrás ver más allá del suelo que tienes bajo tus pies. Literal, ¿eh? Y la oscuridad invocará a temibles monstruos que no se ven durante el día. Explora tras la puesta del sol por tu cuenta y riesgo. Y asegúrate de llevar siempre una linterna en la mochila. Cuidado, ¿eh? La noche es hostil. Hay que tener cuidado, ¿eh? Algunos objetos recolectables cambian con el tiempo. Esto es lo que hizo Zarak antes, creo. Hay objetos que si se dejan añejar lo suficiente, se vuelven más útiles al combinar materiales. Sin embargo, debes vigilar de cerca los objetos crudos, ya que consumir cualquier cosa que haya envejecido más allá de su punto óptimo puede tener efectos secundarios indeseados. Interesante. Interesante. Aquellos objetos y estructuras que puedan ser destruidos por tus ataques se regenerarán una vez transcurrido un tiempo determinado. Eso no me gusta mucho, la verdad. Porque si yo rompo un puente, ¿qué sentido tiene? Bueno, a ver, puedes pensar que lo han reconstruido. Bueno, puedes pensarlo. Del mismo modo, las frutas, vallas y demás flora que recolectes volverá a crecer al cabo de un tiempo. Ok. Gente, no se ve nada. Yo no sé cómo se verá en el streaming, pero yo ahora mismo no veo un carajo, ¿eh? Les voy a decir que estén cerca mía, ¿vale? A los peones. ¿Dónde están, tíos? ¿Pero qué hacéis allí? ¿Queréis venir? La madre que me parió. Salió aquí adentrándome en la puta noche. Y Carmen de Myrén, a Daenerys y la otra ahí a tomar por culo. Tíos, no se ve ni media hostia, ¿eh? No, es que nos tendría que haber hecho caso. Fijaros el puto bicho este. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale. ¿Hemos chocado los cinco? Hemos chocado los cinco, ¿no? He chocado los cinco con Carmen de Myrén, ¿pero qué cojones? Estoy yendo bien. Estoy yendo bien. Es un camino muy largo lo que me queda. Es un camino muy largo. Oye, gente, la lámpara me quedo sin aceite, ¿no? ¿Eso qué es? ¡Buf! Ese puto go... ¡No, Dios mío! Me acaban de pegar un flechazo. Debilitamientos. Son estados negativos con efectos que van desde infligir daño a enterar los constantes hasta hacer al objetivo vulnerable a un tipo específico de ataque. No son exclusivos de los arisen y sus peones, sino que también se pueden infligir a los enemigos, lo que otorga una gran ventaja durante las batallas. Vale. Y a mí me acaban de pegar uno, creo. Eh, espero no... Espero no... Bueno, gente, gente, ¿esto qué es? ¡Buf! ¡Están tocando el cuerno! ¡Dios! Nos tiene que haber hecho caso. Nos tiene que haber hecho caso. ¡Eso está aquí el hijo de la gran puta este! ¡Me lo penqué! ¡Me lo penqué! Rango de vocación subido. Venga, chuparla fuerte, hombre. A ver, llevamos un grupo que es bastante imbatible. Llevamos un grupo que es muy bueno. Aquí también llevas minions. Hombre, claro, también. También a mis... Llevo a Eda, a Carmen de Mairena. ¿Y dónde es el otro? Ven para acá. De ahí, Neiris. Anda, no te quedas atrás. Cago en la hostia. Aquí hay cosas, eh. Cuidado, aquí hay cosas, eh. Aquí hay cositas en el mapa. ¿Lo veis? ¿Lo veis en el mapa? ¿Esto qué es? Rizoma. Vale, ya está. Lo he conectado. Pero si tampoco es para tanto, cabrón. Yo ando con miedo. Ando con miedo. A ver, la dificultad... No sé qué me preguntaba antes. De momento no lo veo muy complicado, ¿vale? Un cofre, un cofre, un cofre, un cofre, un cofre, un cofre. Un cofre que está aquí atrás, ¿puede ser el cofre? Está aquí atrás el cofre, ¿no? El cofre está ahí arriba, ¿eh? Lo voy a intentar pillar. Gente, está aquí arriba el cofre, creo. Aquí está el cofre. Vamos a pillarlo, que hay cosas interesantes siempre. Además, llevas a Carmen que de noche... No, claro, a Carmen de noche me da más 5 a la intimidación, tíos. ¡Oh, tíos, que me caigo para abajo! ¿Qué tal, Jonathan? Recuerda verificar el aceite de la lámpara porque se acaba y se le acaba a todos. Adicional, hace una encuesta donde indiquemos si mueres o no en la noche cuánto duras sin morir. Ahora, ahora, cuando llegue a la ciudad, en la siguiente vez, hacemos una encuesta, si queréis. A ver cuánto duro vivo. Ya me he perdido, gente. ¿Dónde coña hay que ir? Por aquí. Vale, ¿dónde veo el estado de la lámpara? ¿Dónde veo el estado de la lámpara? O sea, ¿dónde veo cuánto tiempo le queda de vida a la lámpara? ¿Aquí puede ser? Añadir aceite. Actualmente está llena de aceite. No, no, nada. Está llena de aceite, tíos. Está hasta arriba. Caerse para arriba es difícil. Calla aquí. ¿El healer? El healer es Carmen de Mairena. Nuestro healer es Carmen de Mairena. A ver, es que no se ve nada, tíos. Es acojonante lo poco que se ve en el juego, siendo de noche. ¿Más bichos hay o qué? ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Y este escarabajito? No, ¿esto qué es? ¿Son jabalís? A chuparla. El escarabajo lo cojo. Escarabajo dorado. ¿Para qué sirve el escarabajo dorado, tíos? La primera vez que lo veo, no sé para qué sirve. Voy a matarlos y así conseguimos carne. Que en algún momento nos hará falta la carne. También os digo. Los matamos y conseguimos carne. Estos jabalís o lo que sea esto. Los cerdos estos. ¡Hostia! Bueno, esqueletos. Vale, estamos bien, estamos bien. Trozo de hierro. Ok. ¡Mira, mira, mira, Carmen! ¡Mira, Carmen! ¡Mira, Carmen! ¡Reviéntalos, Carmen! ¡Reviéntalos, Carmen! Me cago en la puta madre. ¿Qué personaje nos hemos hecho, tíos? Nos está carrileando, eh. Nos está carrileando, Carmen. Me cago en mi vida. ¡Qué puto personaje, gente! El juego en modo fácil. Level up. Vale. Ah, para reducir el peso permanentemente. Interesante. Pues eso es Jesucristo, entonces. Vale. No hay montura si no habrá. Correcto. No hay montura si no habrá. Eso es correcto. Eso es correcto. Vale, llegamos. Es ahí adelante, tíos. Es ahí adelante. Voy a volver al camino, ¿ok? A ver, no, 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 no. ¿Cómo llego yo ahí? A ver, a ver, un segundo, un segundo, gente. Un segundo, un segundo. Tengo que llegar ahí adelante. Ah, el camino baja por aquí, ¿no? El camino baja por aquí, creo que es. ¿Dónde está, tíos? Por aquí. Creo que es por aquí. Siendo de noche no veo nada, tíos. Dios, no se ve nada, cabrón. Creo que es por aquí, ¿eh? Si no me equivoco. Por aquí es. Vale, aquí hay un puente. Vamos a pasar corriendo. ¿Qué tal, José B? Por fin viernes. Sí, tío, por fin viernes. Y disfrutando de este juegazo. A ver, el juego está bien, gente. El juego está muy chulo, joder. Ya estamos en Melve. Polémicas aparte, el juego está muy chulo, tíos. Bremiak, una duda. ¿Tu personaje es algo para ti corto? Bremiak, mi personaje está hecho a imagen y semejanza mía. Callaos. Donde aparece el arisen, también lo hace el dragón. Vamos, que no vamos a encontrar el dragón, ¿no? Hostia, ¿y este? Hostia. Cuidado, ¿eh? Luctuoso arisen. ¿Qué pasa? ¿Este quién es? Hola. Hablar. Si quieres comprar algo, solo dímelo. No quiero nada, cabrón. Gente, ¿interesa comprarle algo a este pollo? O mejor no le compro nada. No le compro nada, ¿no? De momento no voy a gastar el dinero, gente. Nos mantenemos tacaños. Igual me haría falta una pequeña armadura, ¿no? Es que voy con harapos todavía, tíos. Vamos a investigar un poco la ciudad esta de Melve. Vale, que es la que fue arrasada por el dragón. Cuidado, ¿eh? Has olvidado tu destino. Has olvidado tu adeudo. Estoy usando DLSS. Malaventurada es tu situación. Más no te eximirá de cumplir tu obligación. ¿Por qué pone cara el PJ de que le pica algo? Porque le está picando el... Oje. Gente, está bien logrado, ¿eh? El personaje. Hostia, me acaba de dar un infarto. Me acaba de dar un puto barraque. Las pistolas del Papa Jones. Sí, este... Cuidado, ¿eh? El dragón, gente. Madre, tú. ¿Cómo vivo armando? ¿Ahora quién somos? ¿Soy yo? Embuchado en un traje de... Ah, soy yo. Soy yo. Lo reventamos, ¿eh? Lo reventamos al dragón. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, están todos muertos. No pasa nada. Vale. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Se han adelantado demasiado rápido. Lo reviento. ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Ven aquí, hijo de puta! Vale, creo que le estoy haciendo algo de daño. Bueno... Ya está casi muerto, ¿eh? Dios, lo matamos, ¿eh? Fijaros, ya está muerto, ya. Uf, no, ¿eh? No parece que le hagamos mucha pupa, ¿eh? No le estábamos haciendo ni media, gente. ¡A chubarla! Eso no es posible, ¿eh? ¡Hostia, me ha calcinado! ¡Hostia, nos ha calcinado, loco! ¿Qué cojones? ¿Seguimos vivos? Pero si estamos... Cuidado, ¿eh? ¿Qué cojones? Y nos come el corazoncito. Y aquí nos convierte en el Addison. A partir de este momento, dice el dragón, te nombro como Addison. Con cargo y sin desdices. Me ha convertido en una albóndiga ya era para... Ahora lo que ha hecho ha sido cocinarme. Dragón italiano. ¿Más qué cosa? Voy a echarme un poquito de mate. A partir de este momento me comes los huevos. ¡Sí! ¡Seguí conmigo! Pero claro, nos ha dejado churruscaditos, churruscaditos. Vale, ahora me imagino que nos están dando curas. Yo lo puse para escuchar los diálogos en japonés. Nah, yo prefiero que sane casi en inglés. Porque a veces que a lo mejor os estoy leyendo y os escucho de fondo el diálogo y me entero. Pero si lo tengo en Japón, normalmente no da nada. Ulrika, gracias a los cielos. ¿Cómo te encuentras? Esta es la segunda vez que nos vemos en las mismas. ¿La segunda vez? ¿Qué? ¿No te acuerdas? ¿De verdad te has olvidado de cómo me protegiste de las llamas del dragón? Fuiste mi escudo frente al fuego y en consecuencia quedaste completamente carbonizado. Fue terrible. Creía que ibas a morir. No podía escuchar los latidos de tu corazón. Pero como si fuera un milagro, sobreviviste. Creo que me convertí en Addison. Me temo que no sé lo que quieres decir. Aunque me pregunto si tiene algo que ver con el hecho de que te llevaran al castillo. Dijeron que querían tratar tus heridas, pero supongo que tampoco te acuerdas de eso, ¿verdad? No. No, no, me han quemado y estoy, vamos. Soy de la guardia fronteriza. Alguien con habilidades similares a las de un Addison vino hasta esa villa acompañado de un peón. ¿Sabes algo de esto? Ese guardia ha venido por ti. De a ser así, vámonos. Joder, no me han de tiempo de leerlo. Puede que vuelvas a visitarme algún día. Pero, gente, no me estoy enterando. ¿Esto no se supone que era una visión o algo? Yo pensé que esto había pasado antes del inicio del juego. Era el pasado y ahora es el presente. Fue raro, ¿no? Es que no entiendo muy bien. Se han mezclado las historias, ¿no? Excelente. Tu descripción coincide con la que me dieron mis soldados. Celebro haberte encontrado. ¿Esto es el pasado? Ah, vale. Esto sigue siendo el pasado. Sigue siendo el pasado. El gobernante Bert de Mermund, ahora convaleciente en la capital, se convirtió en Arisen aquí, en esta misma aldea. Si tú sostienes lo mismo, entonces es justo que tus reclamos lleguen a la capital. Enviaré una misiva antes de venir hasta aquí. Aunque dudo que el asunto pueda resolverse sin tu presencia. ¿Estarías dispuesto a acompañarme hasta la capital? Si realmente eres el Arisen, serás recibido con los brazos abiertos. Perdóname, dispersé a mis soldados para tratar de encontrarte. Sería imprudente partir sin ellos. Tendremos que esperar a que vuelan para reorganizarnos. Ahora que lo pienso, ser Lennart estaba preguntando por ti. ¿Y es que podrías aprovechar la ocasión para ir a hablar con él? La última vez que lo vi, estaba tomando algo en la posada. Venga, pues vamos a por él. Esto ya es el presente. Esto ya es el presente entonces, ¿no, tíos? ¿Se sabe algo de lo de reiniciar partida en consola? Pues, Rosen, creo que para reiniciar partida te tienes que crear un nuevo perfil. ¡Mira, mira, mira cómo se pone Carmen de Mairena en primer plano! Dios mío, qué miedo. ¿Tenéis algún asunto que tratar con el boticario, ser? Lamento mucho, se os estaba estorbando. No estoy perdida, sir. No hace falta que os preocupéis por mí. Veréis, soy un aprendiz de boticaria. Mi familia tiene una pequeña botica en Bedworth. Así que cuando oí hablar de una medicina que solo se puede encontrar en este pueblo, se me ocurrió venir a por un poco. He venido hasta aquí yo solita. ¿Os lo podéis creer? Menuda suerte la mía. Resulta que no tengo suficiente oro para la medicina. Sería una pena volver con las manos vacías después de haber llegado hasta aquí, pero ¿qué más puedo hacer? No te voy a dar oro ni de coña. A ver, ¿le puedo ofrecer mi ayuda? ¿Le ofrezco mi ayuda? A ver, oro no le voy a dar, gente. Gente, he ido a pata de noche por no pagar una cama. No voy a darle oro a esta niña, para tenerlo claro. ¿La puedo ayudar? No, 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 no. Pero te la robo si quieres, pero no la pago. ¿Me conseguirías la medicina? Si lo decís de verdad, os estaré muy agradecida. Gente, la voy a robar. No, 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 yo no voy a pagar la medicina. La puedo robar si queréis, pero pagarla no la voy a pagar. Ayuda el hombre. No, no, que yo le robo la medicina. Y mato al boticario, pero no la pago. No la voy a pagar. No, no. Lo mato al boticario. ¿Dónde está el boticario? ¿Le puedo conseguir la medicina? ¿Estará por aquí la medicina? ¿Le puedo robar a este tío? O sea, si abro el cofre este me dirá algo. Bueno, lo estoy liando seguro. Remedio verde. Igual la puedo fabricar yo la medicina. Fijaros lo que os digo. Saludos. Habéis venido a Arroborante Frutal, ¿verdad? A ver. ¿Qué es lo que quiere la niña? ¿Una poción balsámica? Se la cago yo, ¿eh? Pero no. ¿250 monedas? Está flipando, hombre. A chuparla. A ver, ¿qué quiere la niña esta? Tú, niña, ¿qué coño quieres? Ahora de nuevo. Me habéis traído... Ah, el Arroborante Frutal es lo que quiere. ¿Cuánto cuesta el Arroborante? Lordez, gracias por esos 5 streams seguidos, tío. Gente, ¿lo puedo robar el Arroborante o no lo puedo robar? No lo puedo robar, ¿no? Aquí no está, ¿verdad? ¿Qué estás flipando? ¿Cuánto cuesta? Bueno, bueno. Si lo mato, no lo puedo robarle, ¿no? ¡600! Muy buenas, Lordez. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, Alfinat? ¿Cómo estás? A ver. Alguien más me puso por aquí algún mensaje que no leí, creo. Ah, Trasga. ¿Qué tal el Dragons? Con polémica, pero muy chulo. Con polémica, pero muy bien, tíos. Muy bien. O sea, dejando la polémica a un lado, muy bien. Muy chulo. Lo que estoy viendo hasta ahora, muy chulo. El mundo, lo que he visto hasta ahora, me parece que está súper bien hecho. Las peleas molan. Es decir, que molan. Es decir, que molan. Y eso, polémica aparte, tío, pues... ¿Qué hago, gente? ¿Lo puedo craftear yo? ¿Lo puedo craftear yo? ¿Eso que me pide la niña? ¿La mierda esa la puedo craftear o no? A ver. Si, por ejemplo, cojo el remedio verde y le doy a combinar... Lo puedo hacer. Lo voy a craftear. No, es que no voy a gastar oro, gente. No puedo gastar oro. Hay que crear el remedio. Hay que crear la mierda esta. No voy a gastar 600 de oro en una mierda de este estilo. Toma, niña. No tropieces en la oscuridad. Equípate con una de nuestras linternas, pero cuidado con alejarse mucho durante la noche. Las bestias... Ah, vale. Esto es el letrero. A ver, venga. Venga, te lo doy, Ana. Te lo doy. Toma. ¿Deseas entregarlo? Sí. Ese es su aspecto. Increíble. Muchísimas gracias. No tengo mucho que ofreceros a cambio, pero le contaré a mi abuelo lo que habéis hecho por nosotros. Supongo que os querrá compensar como os merecéis. Mierda, ¿de dónde dijo la niña que venía? ¿De dónde dijo que venía la niña esta, gente? No sé de dónde coño dijo que venía. Lo digo para ir a ver a la abuelo y hacer una visita. De su casa, sí. Nos ha jodido, claro. De su casa, claro. ¡Gufasitos! Grande gufa, tío. Muchísimas gracias por el Prime. Muchas gracias por esos dos meses, tío. Perdón del canal. Muchas gracias, tío. De Soria. Pues a Soria me voy a ir yo a comerme unos torrenos. Encantado. Así que tú eres el que le salvó la vida a Ulrika, ¿no? Ella me lo contó todo. Lo que hicisteis fue encomiable. Estoy un dedo contigo. Quiero a Ulrika como si fuera mi propia hija. Toma. Considera esto una pequeña muestra de mi gratitud. Y ahora dime, ¿te has registrado ya en algún gremio? Pues no. Muchas gracias por el follow, tío. También ya lo sepas, pero inscribirte en un gremio te dará acceso a un entrenamiento especializado. Te resultará muy útil a la hora de seguir una vocación. Bueno, eso se puede enmendar. Solo tienes que hablar con el posadero para registrarte. Ok. Vamos, solo será un momento. Si hay algo que desees saber acerca de las vocaciones, tal vez yo pueda aconsejarte. En verdad no. Venga, que me digas de los luchadores, pero yo voy a ir a la luchadora. Esta es una vocación para aquellos que busquen dominar la espada y el escudo. Vale. Equilibrado. Yo soy un luchador. Nah, ya está, ya está. Sí, yo voy a ir con un luchador, gente. Tengo claro. De momento voy a ir con un luchador. Igual luego me hago un guerrero. La habilidad maestra es la habilidad más poderosa que puede adquirir cada vocación. Aprender una habilidad maestra requiere del uso de un tomo especial. ¿Qué recibirás si impresionas al maestro de la vocación en cuestión con tus habilidades? Sin embargo, el verdadero potencial de esta habilidad solo puede ser aprovechado por aquellos cuyo rango de vocación sea lo suficientemente alto. Interesante. Nice. Vale. Vale. Aprendiste acerca de las distintas vocaciones. Vale. ¿Qué más tengo de misión? A ver. Tengo el sitial de Sobran. Vale. Y tenemos que hablar con Lennart. Bueno, Lennart es este. ¿No? Este era Lennart. Vamos. Pero, ¿por qué me sigue saliendo la misión, gente? Me sigue saliendo la misión. Y la misión está hecha. Lennart quiere hablar contigo. Búscala en la posada. Ya está. ¿Qué coño falta? No sé qué coño falta, gente. Me he hecho aquí una cabezadita. No puedo. El juego está bien. Lástima que los micropagos abusivos que tienen han opacado este lanzamiento del juego. Hostia, esta roba sin problema ninguno. Sí, a ver. Lo han opacado, sí. Pero lo han opacado no porque realmente eso vaya a generar un pay to win ni nada. Si es que es un single player. Lo han opacado por la mala imagen que da. Ni más ni menos. Es la mala imagen que da. ¿Vale? Es la mala imagen que da. Tíos, no sé dónde coño tengo que ir. Quiero decir, la misión ya está hecha. Hostia. Así que aquí es donde te habías metido. Acompáñame a la entrada de la aldea. Que eres el primer vigilante que te está esperando. Dalia. Bueno, pero aquí no me dejan tranquilo en un momento, ¿no? O sea, ¿me queréis dejar donde yo me vaya a mi puta bola, cabrones? Venga. Lo que quiero es empezar a equiparme, ¿eh? Porque voy con el escudo este, que es una puta mierda. Voy prácticamente sin pantalones. Todo muy mal, muy mal. Voy muy mal, gente. Salve, si tienes un momento, me gustaría hablar contigo. Como puedes ver, todavía estamos en plena reconstrucción. Una tarea que podría beneficiarse de otro par de manos. Ya me van a poner a trabajar. Ya me van a poner a trabajar. Ah, buena madre que me parió. ¿Qué me dices? ¿Estarías dispuesto a ayudar? Pues a ver qué remedio. Excelente. Eres una buena persona. No lo olvidaré. Esto es lo que necesito de ti. Un grupo de saurios ha anidado a las afueras de la ciudad. Aunque aún no han causado ningún daño, su proximidad inquieta a los aldeanos. Pues les voy a dar su merecido. Por cierto, una cosa, tíos. El sistema este de anti-cheat. Yo no me he enterado de que esté funcionando. Quiero decir, me lo habían vendido como que era una auténtica mierda que iba a dar muchos problemas de rendimiento. A ver, yo no sé si me está yendo el juego peor, entre comillas, por el anti-cheat. Yo no lo he notado. No he notado nada. O sea, nada. Para mí ha sido transparente. ¿Vale? El de nudo. Sí. No sé. A mí no me ha dado... No estoy notando que me esté dando problemas. He preparado unos barridos explosivos y los he dejado a la entrada del pueblo. Úsalos para que los saurios se dispersen. Yo no quiero usar explosivos. Yo los quiero matar yo mismo. Con mis manitas. Bueno, usaré los explosivos. Unido de saurios tan cerca de la dea es ciertamente preocupante. Es que Carmen es increíble, chaval. Carmen es el alma de este grupo. Lo digo. No yo. No el Arisen. No yo. Carmen. Carmen es el alma, gente. Carmen es la auténtica Arisen de este grupo. ¿Qué equipo tienes? A ver, yo tengo buen equipo. Tengo una 4080 y una 99. Igual también... A ver, también tengo eso, pero el juego lo tengo a tope. O sea, el juego lo tengo a tope de todo. A 4K, Ray Tracing... Joder, macho. No me dejan tranquilo. No me dejan tranquilo en un segundo. Gregor, has vuelto. Y en muy buen momento, debo añadir. Tengo algunas preguntas que hacerte. Quería irme a dormir, hijo de puta. Lo primero y principal, ¿me acompañaros a la capital? Te lo agradezco. Te lo agradezco. Y ahora dime. ¿Estás listo para partir de inmediato o necesitas... Necesito tiempo, cabrón. Tengo que cargarme unos saurios. ¿No te das cuenta? De verdad, tío. Se me juntan las misiones. A ver. Los saurios, ¿dónde están? Aquí a la izquierda, ¿no? Vamos a reventarlos. ¿Dónde están los explosivos? Primero, los explosivos. Han dicho que estaban por aquí, ¿no? ¿Por dónde coño están, tíos? ¿Aquí? No, ¿dónde eran? ¿Por aquí? Aquí están, aquí están. Vale. Vale. ¿Pueden coger ellos los barriles, los peones? ¿Queréis coger los peones? ¿Los barriles? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué voy a explotar? ¿Qué va a explotar? ¿Qué hacéis? Son hijas. ¿Qué gilipollas? Hay que son normales. Son los putos peones. La madre que me parió. ¿Qué hago? Ah, que están durmiendo. Pero entonces, ¿qué hago? Se lo dejo aquí sin más y los reviento, ¿no? Uy, 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 uy. Pero ¿y cómo llego yo allí con esto en brazos, gente? ¿No puedo llegar? Uy, madre mía. Lanzar. Pero ¿llego desde aquí? Que soy Sansón. Gente, no llego desde aquí. ¿Llego desde aquí? Voy a probar. Voy a probar. ¡Hostia! Mira, hostia, que si llego, cabrón. Somos Sansón. Somos el puto Sansón. Mirad. ¡A chuparla! A por otro más. Toma. ¿Se murió? ¡No se murió! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está el otro barril? Aquí. Me equivoco siempre de botón. ¡Buah, chaval, qué fuerte estamos! ¡Oh! Estamos como en el vinagre, ¿eh? De cortes. Vale. Los piélagos. Ten cuidado cuando te acerques a orillas y riberas. Y riberas. Los piélagos acechan entre las aguas más profundas de ríos, lagos y playas y devorarán a cualquiera que se adentre en sus dominios. Si esto le ocurrirá a Ladisen, revivirá poco después, pero es la excepción. Los peones serán desarraigados y las demás criaturas vivas se enfrentarán a una muerte inmediata entre las aguas. Interesante. ¿Puedo hacer una cosa? No creo que pueda coger a Carmen, ¿no? ¡Dios! ¡Puedo coger a Carmen! A ver. A ver. A ver, a ver. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. La vamos a dejar tranquilamente. No, no. Vamos a calmarnos, gente. Necesito a Carmen. O sea, no puedo hacer locuras. Si Carmen se muere, apago el juego. O sea, tenedlo claro. Vale, voy a hablar con el Einar Ceste para entregar la misión, ¿vale? Para decir que ya lo hemos hecho. ¿Qué tal el juego? A ver, el juego me está molando mucho, tío. Sinceramente, el juego me está molando. Ya digo, polémicas aparte. Polémicas aparte. ¿Qué tal, Honum? ¿Cómo estás, por cierto? ¿Qué tal, Cairo? Ni idea. Le pegué el refund al ver los micropagos. A ver, ya os digo que, efectivamente, que habrá mucha gente a la que ese tema le resulte demasiado escabroso, ¿vale? Ya os digo que, siendo sinceros, a lo que es a nivel de jugable, no te impide disfrutar de la experiencia del juego. Pero sí que es verdad que Capcom se mete en terreno muy pantanoso con eso. Para terminar el trabajo, me gustaría que rociaras su nido con una tinaja de veneno. Hostia, Einar, eso me parece un poco pasarse, ¿no, cabrón? ¿Qué quieres? ¿Que me coma también a sus hijas o qué? Con un poco de suerte, los saurios se darán cuenta de que esto es un lugar peligroso para ellos y se mantendrán alejados de los límites de la tierra en el futuro. Pero ten cuidado de que el veneno no caiga al río. Los aldeanos utilizan el agua a diario. Debes asegurarte de apuntar con cuidado. Voy a tirar la tinaja de veneno. Se le va a tirar a la cara a este. Encontrarás la tinaja de veneno a las fuerzas del pueblo. Lánzala al nido de los saurios y tu tarea habrá terminado. Se le va a tirar a la cara. Se va a tragar toda la tinaja de veneno de una. Se va a tragar toda la tinaja de veneno de una, el puto cabrón. Aquí está la tinaja. Cuidado, ¿eh? Qué responsabilidad, ¿no? ¿Cómo va el Dragon's Dog, Mamorti? Instalándolo estoy. Saúl. El juego, tío, mola mucho. A ver, no la quiero liar, tíos. No la quiero liar. El juego mola mucho, tíos. Uf, no llego, ¿eh? Ahí. Ahí. Ahí va, ¿eh? ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Perfecto. Bien hecho, Arisen. Gracias a tus esfuerzos, esos saurios no se atreverán a hacer casa a la aldea. Vale, ¿y mi pago dónde está? Veo que has hecho lo que te pedí. Muchas gracias por tus esfuerzos. Y debo decir que tienes un buen brazo. Ni yo mismo por haberlo hecho mejor. Tengo un brazo. Verte me ha hecho pensar. Quizás tengas la hechura necesaria para heredar mis habilidades. Aunque tal vez sea un poco pronto para hablar de esas cosas. En cualquier caso, gracias al trabajo que has hecho hoy por nosotros, la reconstrucción continuará a buen ritmo. Y por eso te estoy agradecido. ¿Y mi pago? 1.250 monedas. Nice. Señor Morty, ¿cuánto le ha pagado Capcom? ¿Cuánto me ha pagado Capcom? Te lo digo. No me han dado ni una misera clave para jugarlo antes. Con eso te lo digo todo. Eso es lo que me ha pagado Capcom. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? ¿Este quién era? Vale, ya. Ahora sí que podemos salir. ¿Qué tal, Ruso? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo andas, tío? Me alegra verte por aquí. ¿Qué está pasando ahí? ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Que se lía, que se lía, que se lía, cabrón. ¿Te quieres callar? Déjame pelear. Ya está. Vale. Partimos, ¿no? Bueno, os reviso algo de la zona de aquí. Yo creo que partimos, ¿no? Kimby, gracias por el follow, tío. Gracias por el follow, tío, y bienvenido. ¿Es un single player? ¿Revivir a un compi que cuesta casi un dólar? ¿Es un sinsentido? Sí, pero me refiero... Obviamente nadie te obliga... O sea, es un single player. ¿Quién te obliga a pagar eso? O sea, ¿qué beneficio sacas? Más allá de trastocar un poco la historia. Es que por eso digo que como no... Como no da unos beneficios claros y es más todo contraproducente, porque no da nada... O sea, es contraproducente por la mala imagen que da. ¿Entendéis? Por la mala imagen que da. Venga, voy a seguir a estos. Y vamos hablando mientras. Morty, si se muere Carmen, se mueren todos los peones, pero puede ser vivirla gratis y contratar a más peones. Vale, pues eso tendré que hacer. Porque si se muere Carmen, la liamos. En el 1, si no quieres los peones, los ahogas y listo. A ver, no voy a ahogar a Carmen, cabrones. Miradla. Ah, podemos ir corriendo mejor, ¿no? Vamos a ir corriendo. No, le voy a dar adelante para que si encuentran vallas... Las recojan. ¡Hostia, cuidado! ¿Puedo coger a este? Lo voy a lanzar, lo voy a lanzar, lo voy a lanzar al agua. Al agua, al agua, al agua, al agua, al agua. Dejad de pegarle que le voy a lanzar al agua, al agua. ¡Este hijo de la gran puta! Ahí está. Buf, casi se cae ese, chaval. Vale, seguimos, ¿no? La taza llegó bien, Morty, gracias por el mensaje. ¡Ah, me alegro, Ruso, me alegro! Me alegro que os haya llegado la taza, tíos. Me alegro que os haya llegado bien, Ruso. Y nada, los mensajes, tíos, eran los de menos, joder. Un detallín, tíos. Para que fuese un poco más personal, ¿sabéis? Ya que la taza, el diseño es común para todo el mundo, pero fue un poco más personal. ¿Qué tal, Conito, cómo estás? ¿Le faltó la maestría o como se llame? ¿Cómo la saco, la maestría? Bueno, luego lo veo. Hero Blood. Gracias por el follow, tío, bienvenido. Es un secret player, revivieron compi... Eso te lié antes, perdona. A ver, yo veo absurdo en no jugar a un juego que te gusta porque ya has metido micropagos de cosas que puedes conseguir dentro del juego. Además, es un juego para un jugador, así que dónde sale el pay to win. A ver, no es tanto por la ventaja que saques, yo entiendo... Rob, drop, no es tanto por la ventaja que saques con eso, ¿vale? Es más el hecho... ¡Hostia, cuidado! La madre que me parió, qué hostia me han pegado, gente. Un segundo, un segundo, ahora hablamos, ¿eh? Un segundo, gente. ¡Dios, los revientamos! ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? Ya están todos... Se han ido al piso, ¿no? Nada, tenemos un grupo muy bueno. No es tanto el hecho de... ¿Y esta? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Cállate, cállate, cállate! Que el grupo está cerrado allá, anda, cállate. Es más el hecho de hacerlo como protesta, yo entiendo. El hecho de decir, mira, si Capcom va a ir por esta línea... Si Capcom va a ir por esta línea y puede ser el... Un segundo, lo estoy leyendo aquí. El Arisen es el legítimo coronante de Vermont, así ha sido siempre, por ello reclamar ese título es como reclamar el trono. Por supuesto, no todas las reclamaciones son veraces. Nuestro reino ha visto a muchos pretendientes y no se les trata a la ligera. Espero que tú no seas uno de ellos. Harías bien en no invitar mi desconfianza durante el viaje. Somos amigos, cabrón. Somos amigos. Es más como protesta el no comprarlo, el juego. Yo lo veo así. No tanto porque digas, no, es que con los micropagos me estoy dejando... O sea, me estoy dejando sin disfrutar una parte importante del juego. No, es que eso no es verdad. Es que eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, a ti si no te dicen lo de los micropagos... Directamente no te hubiese dado ni cuenta, ¿sabes? Buah, Carmen. MVP. Carmen es la auténtica MVP de este puto juego. A este lo puedo coger, es muy grande. ¿Lo puedo coger? No, a este no lo puedo coger. Es muy grande, es muy grande. ¡Se cae, se cae! ¡Nos caemos! Hay que tener cuidado con luchar con los barrancos. Hay que tener cuidado con luchar en los barrancos. Casi me caigo, Dios bendito. Vamos a abrir esto. Que eso, que es más tema de protesta. ¿Sabéis? De mira, si hace esto Capcom y puede ser la puerta a que metan en micropagos muchas otras funcionalidades, pues entiendo que por ahí sí pueden ir los tiros. Pero si no, tíos, en verdad, es que el juego lo vais a disfrutar igual. Si es que no lo vais a ni enterar. De verdad, lo digo en serio. Es mucho más problemático lo que ya han dicho que van a recapacitar, que es el hecho de poder poner una nueva partida. Eso sí es problemático. ¿Puedes tener varios peones y los vas cambiando? LeMarc, sí. Puedes tener hasta cuatro. Tienes uno principal. En mi caso es Carmen de Mairena, que está... ¿Dónde está? Carmen. Carmen, ¿qué haces ahí arriba? Carmen. Es esta. Y luego el resto de los contras. Oye, la travesía esta está siendo un poquito complicada, ¿no? Vale, ya llegamos, creo. ¿Qué te está pareciendo? El juego me está gustando mucho. Espera un momento aquí y les diré que abran las puertas. El juego me está gustando mucho, tíos. De verdad que me está gustando. Lo estoy pasando muy bien. Del ratito que llevamos jugando. Suerte a todo aquel que lo recibió. Sigue sin llegarte, Mr. Kate. Y eras de Madrid, ¿no? Pues tengo que ver qué hago con eso, tío. Tengo que ver qué coño hago con eso. El jefe de la guardia, ¿a quién has salido contigo? Alguien que dice ser Adisen. Adisen suena a farsa, ¿no? Parece que la ascensión de Sobran ha hecho poco para evitar que estos charlatanes llegan a la suya. Quién sabe, farsante o no, comanda la lealtad de los pedones. Cuidado. Imposible. Sabes, también como yo, que solo puede haber un Arisen. Y ahora está en el palacio. Soy bien consciente de lo absurdo que suena a todo. Sin embargo, como no me corresponde a mí determinar juicio alguno, he venido hasta aquí, a la capital, a informar. A informar. ¡Rosen! ¡Grande, tío, por ese Prime! Muchas gracias por esos dos meses y por apoyar el contenido. Cuidado con lo que haces hoy a Carmen, que es su día. Ya, ya, encima hoy es su día. Es su día, eso es lo más creepy de todo. Hoy eso es lo más creepy de todo. No quería decirlo, pero es su día. A mí me gustó mucho el diseño de la taza. No me desprecias el detalle, es muy bonito. Muchas gracias, Jono. No, si lo decía, sobre todo por Mr. Kate y a alguno más, que sé que no les ha llegado la taza. Y siendo de Madrid, ya deberías haberlos llegado. Así que voy a ver qué hago, tío. Me imagino que te enviaré otra taza, Mr. Kate. No sé si me sobró una o ninguna. Tengo que ver. La tenía contadas. Ahora veré. Soy bien consciente del absurdo que suena todo, sin embargo, como no... Vale, esto ya lo leí antes. Si la afirmación es falsa, seremos recompensados generosamente por las molestias. Y si es cierta, bueno, quién sabe. Claro, es que esto se pone peliagudo. Linfede, muchas gracias por el follow. Todo en orden. Vamos, crucemos las puertas. Vale, me imagino que la historia ahora se va a poner bastante complicada. Vale, me imagino que se va a poner complicada porque venimos a, básicamente, a decirle al rey que está en el trono, decirle, oye, tú eres un farsante, hijo de la gran puta. El Addison soy yo, cabrón. El Addison soy yo. ¿Me oyes? Addison, mi corazón no conoce mayor sosego que cuando estoy a tu lado. Carmen me dice unas cosas... Ay, madre mía, Carmen. Tienes mi corazoncito. Me voy que justamente... Que vas justamente por donde voy yo y no quiero spoilearme. Muchas gracias, Lupi, tío. Por pasarte por el directo, tío. Os recuerdo que a las 7 tenemos lo del sorteo, ¿vale? Lo digo para que todo el que esté suscrito, si ya estáis suscritos y tal, pasaros a las 7 aunque sea a participar en el sorteo. Se suponía que un carro de boya se reuniría aquí con nosotros, pero no lo veo por ninguna parte. Puede que le haya ocurrido algo. Mejor sigamos adelante. Ya empezamos con las malas noticias. Campamento fronterizo. Cuidado, un cofre. ¿Esto lo puedo lutear? No pasa nada, ¿no? No me dicen nada, ¿verdad, por lutear esto? Una fruta de mierda, ala de arpías... Más cositas. No hay nada, ¿no? Vale, ya estamos. Voy a revisar un momento esto de aquí, ¿vale? Voy a revisar a ver si hay alguna... Mira, más cositas aquí. Rizoma. Vale. Yo creo que... Ah, mira, mira, más cosas. ¿Qué es esto? Cecina exquisita, cabrón. Riquísimo. Aceite de linterna. Vale. Rama. Otro cofre. Lo vamos a robar todo, ¿eh? Sin miramientos. 850 monedas de oro. Hay que robarlo todo en este juego, gente. O sea, hay que robarlo... Mira, ya está Carmen robando también. Madre mía, tío. Un extracto de estabilidad. Hay que robar. ¿Qué tal, Mazinger? Buenas Morty. ¿Qué ha pasado con el dele...? El dele... El dele... El DLC, dices, ¿no? Eh, Mazinger. Nada, lo de los DLCs, gente, es... A ver. El tema este de que ha salido el... Han salido los DLCs con funciones o servicios del juego. Hostia, quita campada Modesto. Lo voy a pillar. Vamos a pillarlo. Vamos a pillarlo. ¿Montamos el campamento? No, no. No hace falta, ¿no? Es bastante de día, ¿verdad? No lo voy a montar de momento. Qué cariñosas, Carmen. A ver si es... A ver, ¿cómo es? Eh, Jero. O tal vez, si lo es, solo que este no mató el dragón como el dragón... El dragón dogma 1. Como me estoy spoileando, Jiro... Que reviento, ¿eh? Maldita sea, me estoy quedando dormido aquí. Vamos, cabrón. Corre. Móntalo y descansa hasta el amanecer. Pero es que es de día, gente, ¿no? O sea, esperamos más adelante, ¿o qué? Hostia, cuidado. ¿Qué pasa aquí? Hostia, ¿qué coño está pasando? Hostia, se cae en la montaña, cabrón. ¿Qué cojones? Pero, ¿y ese tío ahí a fondo, ese arquero? Más marcas de la furia del dragón. Su colonia parece haber debilitado esta tierra. Vale, ok. Seguimos, ¿no? ¿O qué? ¿Eres tonto o qué? Vamos para la antena. Te me vas a acojonar ahora. ¿Este arquero quién es? ¿Este quién coño es? Me he quedado sin energía. Soy un gordo. Vale, le reventamos a este. Pobrecito, este con la piedra ahí. Nah, está muerto. Vale. ¿Este quién es? Esto es un peón de alguien, ¿no? ¿Dónde está el peón? Esto es un peón de alguien, ¿no? ¿O este quién coño es? ¿Dónde está? Este. Este es un peón de alguien seguro. ¿Verdad? Vega. Esto es un peón de alguien. Esto es un peón de alguien. ¿Veis? Esto es un peón de alguien. De David, correcto. El peón de David. ¿Lo veis abajo a la izquierda? Es el peón de David. Vergas. Creo que no lo voy a contratar. De momento voy a ir con los míos. Aunque, bueno, a decir verdad, debería de contratarlo. Debería de contratarlo. Porque los míos están quedando bajitos en nivel. ¿Entendéis? ¿Qué tal? Lenfede. Buenas saludos desde Argentina. ¿Qué tal, tío? Bienvenido. ¿Esa es la historia de Dragon's 2,1? ¿O no lo pasaste? No lo pasé, pero me vi la serie. Pero yo no quería decir nada por no hacer ningún tipo de spoiler. Los peones están por todo el camino o por todos lados. ¿Cómo dejas tu peón para que lo usen o es automático? Es automático, Pato. Si estás en la red de Capcom, te pregunta al inicio del juego. Ya está. Tu peón va a estar ahí. Le bien el texto que no lo vas a poder volver a leer. Ya, ya lo sé, Miquelin. Cállate. ¿Qué hacemos? ¿Lo contratamos? No, voy a esperar. Voy a esperar, gente. Voy a esperar. Voy a ir con los que tengo de momento. ¿Vale? ¡Eh! No, pero ¿por qué lo atacas? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Qué gratuito, ¿no? Ha sido un plan de casi me quitas el puesto, chaval. Casi me quitas el puesto tú, cabrona. Te mete una flecha por el... Qué gratuito, chaval. Qué mala uva. Daenerys tiene muy mala uva, gente. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Daenerys, tú. Vale, más bichos de estos. Vale, este está muerto ya. Mi contribución en esta batalla ha sido formidable. Mi contribución en esta batalla ha sido formidable. Vaya tela. Venga, seguimos el camino, gente. Seguimos el camino. Que no llegamos en la vida. Más bichos ahí adelante. Hay un... Vale, no, no. Pensé que había un bicho gordo ahí arriba. Vale, vamos a reventar. Dios, lo hago picadillo. Ya está. Mira, mira, qué paliza, qué paliza. Toma, toma, toma. ¿Cómo se encuentra alguien español a Carmen en su party? Se muere de la risa. No, no, claro. Por eso me dice el... Por eso me dice el peón. Porque cuando vean a una Moufletes, que es literalmente Carmen de Maydena, van a flipar. ¿Qué tal, Franciel? Tú, Carmen, da miedo. Recuerda gestionar el peso, Morty, porque por eso te quedaste sin estamina. Ah, hostia, claro. Vale, vale, una cosa. Le voy a dar cosas a Carmen, gente. ¿Cómo le doy cositas a Carmen? Vamos a pasarle cosas a Carmen. Porque voy hasta arriba. Claro, estoy pesado. Estoy pesado. Vale, ¿qué es lo que me está costando más peso? O sea, ¿qué es lo que me está suponiendo más peso ahora mismo? La cecina exquisita. Me voy a quitar cosas, ¿vale? Se las voy dando a Eda, por ejemplo. Vale, que Eda va bastante ligera. Va bastante ligera, gente. ¿Y esto qué cojones es? Un filete de bestia. Para Eda. Que voy hasta arriba, tíos. O sea, esto pesa 7 kilos. Esto se lo voy a dar a Carmen de Maydena. No, ya está pesada. Me cago en la madre que la parió. No puede llevar nada, gente. Vaya mierda. A ver, Carmen. Nada, dame esto. Anda, dámelo. Anda, dámelo. Voy a pasarle esta carne. Se la voy a pasar a Carmen. Vale, más o menos. Me he quitado un poquito de peso, ¿vale? No voy ligero, pero ya voy peso medio. Cambia los de nivel 2. Quería esperar un poquito, Giro, a hacer eso. Voy a esperar un poquito hasta llegar al siguiente asentamiento o algo así. ¿Vale? De momento. Ahora los cambiaré más adelante. El carro no habrá podido atravesar esto. Adelante. Podría estar esperándonos en el camino. Eh, vale. Pues, ¿dónde coño está el carro? ¡Hostia! Putas alpías de los cojones. ¡Quita, cabrón! ¡La pincho, cabrón! Ahí está. ¿Esta quién es? Hostia, se están pegando aquí bien, ¿eh? Nah, ya está. A ver, he de decir que el juego de momento, hasta este punto, bastante sencillo, ¿eh? Ningún tipo de problema. Eh, eh, esta... Ah, sí, esta es la de antes, coño. Con ese culazo, ¿cómo no va a ser pesado? ¡Cállate! Oh, Fuku, cállate. Hostia, ¿esa es la de antes? Hostia, se ha matado de un hit, ¿eh? Cuidado. Igual si la contrato, ¿eh? ¿Dónde está? Igual si la contrato, ¿eh? La voy a contratar, gente. Esta es la de antes, la voy a contratar. Venga, la voy a contratar. Toma por culo. Eh, contratar. Tu grupo está completo. Selecciono un peor para cambiar. Eh, Daenerys, lo siento, hija. ¿Por qué se ve tan pixelado esta imagen? ¿Esto? ¿Lo veis vosotros tan pixelado esto? Lo veo en la hostia de pixelado. Eh, voy a quitar a Daenerys, ¿eh? ¿Quieres quitar de tu grupo el peón seleccionado? Recuerda que puedes despedirlo con un regalo de tu inventario. No, no, qué regalo. Qué regalo, dieron por culo. Sí, hombre. Que no, que no. Que no quiero regalo, cabrón. Que no quiero regalo, que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no, que no, que no te confundas, que no quito nada. Cancelar el regalo. Eh, cancelamos, ¿no? Ojo, si despides a uno se llevará el inventario. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. No, Fiuko, no, 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 no. Entonces no, entonces no, cabrón. No, espera, 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 espera. No, no, cuidado, 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 no puedo hacer eso, gente. Tiene muchas cosas. Lo voy a hacer después, lo voy a hacer después. Lo hago después. Es que si lo hago ahora la lío. Si lo hago ahora la lío, gente, no quiero liarla. Lo hago después. Lo hago después, lo hago después. Si no tengo problemas para avanzar, ¿entendéis? No tengo problemas. O sea, los bichos los reventamos fácil. ¿Esto? ¡Hostia! Emboscada. Me revientan, me revientan. Dios, estoy muerto. Ay, mi puta madre. Carmen, ayúdame. Carmen, ayúdame. Me vuelvo loco. ¡Hostia! Vale, fácil, 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 fácil. Vale. A ver, con Carmen en el equipo curándonos va muy fácil esto. Va muy, va muy, va muy suave, gente. Va muy suave esto. Va muy suave. Mira, aquí hay un cofre. Los kits de campamento pesan mucho, pero cuando matan a un peón y llevan cosas, todo eso se pierde. ¡Hostia! Si no lo puedes revivir, vale. Esa es información es buena, tío. ¿Tiene lock en el objetivo? No, Yamilali, no. No tiene lock, no tiene lock. Eso es un poco... A ver, no es un poco F, pero... Hace que el combate sea un poco más caótico. ¿Es obligatorio llevar más peones que los tuyos propios? No, yo podría ir con un solo peón. De hecho, yo podría matar a mi peón y no revivirlo, pero se me va a complicar mucho el juego si hago eso. O sea, digamos que el juego está pensado para que escale teniendo en cuenta que vas a llevar peones. Gente, ¿me interesa acampar ahora mismo? Igual sí, ¿no? Voy a acampar, yo creo. Creo que voy a acampar. Pero bueno, ¿y eso? Espera, espera, espera. Arpías, arpías. Arpías, arpías, hijos de la gran puta. ¡No, que me coge! ¡No puedo conmigo, no puedo conmigo! ¡No puedo conmigo, peso mucho! ¡No puede, no puede! ¡Somos un puto peso pesado, Dios mío! Ha intentado levantarme y se le han roto las garras, ¿habéis visto? Cuando te baja la vida no llegas a recuperar todo si no descansas. Voy a descansar, que se está haciendo de noche. Venga, voy a descansar. Montar el campamento. Si el Arisen tiene un equipo de acampada a mano, puede montar su tienda junto a los restos de una hoguera. Al igual que en una posada, descansar en un campamento restaura la salud, la energía y el medidor de pérdida. Los aventureros que rara vez regresan a la ciudad deben asegurarse de llevar un equipo de acampada en sus mochilas, para que el agotamiento no les acabe abrumando. Acampar también ofrece la oportunidad de asar carne, lo que aumenta ciertas estadísticas al consumirlas. Antes de acampar, sería prudente eliminar cualquier enemigo que aceche en las inmediaciones. No hacerlo, solo aumentarán las probabilidades de sufrir una emboscada cuando tu grupo sea más vulnerable. Montamos el campamento. Luego lo puedo deshacer, ¿no? O sea, lo usamos, pero luego lo puedo deshacer, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, si monto el campamento, luego me lo puedo llevar, ¿no? O lo pierdo, o es de un solo uso. Esta vaina. Me lo llevo, ¿no? Cuidado a la noche que Carmen se te lanza en la cama. Si eso ocurre... ¡Lo pierdo! ¿Qué? Es como el juego de un solo uso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Entonces, acampo sin eso, ¿no? O sea, equipar habilidades sin acampar. ¿Qué hago, tíos? Consigues más. Entonces, lo uso. ¿Por dos uurillos? Vale, entonces lo uso, gente. Vale, si solamente me cuesta dos euros, lo uso. También os digo una cosa. En verdad no estoy tan mal... Lo voy a usar, gente. Mira, hay un logro encima. O sea, el campamento este ya se queda aquí permanentemente, ¿no? Fijaros cómo estamos todos en la hoguerilla, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Examinar. Descansar hasta la mañana. Descansar hasta la noche. Equipar habilidades. Descansamos hasta la mañana. ¿De acuerdo? Aprovecha de combinar los objetos en tu inventario. Te leí tarde. La lié. Creo que la he liado. La he liado, ¿verdad? Buzunix, grande. Muchísimas gracias, tío, por tu Prime. Muchas gracias por apoyar el contenido, tío. Muchas gracias, tío, por esos dos meses ya. Nueva chapita del canal para ti. ¿Qué tal todo, tío? Buzunix. Gente, no para de subir el contador. Son las 4 de la tarde y quedan las 9 horas que puse al inicio. Quedan las 9 horas que puse al inicio del extensible. La madre que me parió. La madre que me parió. Muchas gracias por el apoyo, gente. Seguimos avanzando, ¿no? Venga, vamos. ¡Eh, eh! La hierba se ve rara, ¿no? ¿Qué cojones? La hierba hace cosas raras, ¿eh? Esto no baja de 9 horas. Yo no sé si eres consciente. No, no, que os juro que he abierto a las 12 de la mañana. Son las 4 de la tarde. ¡Oh! Y se despertó. Se parece a Carmen, ¿eh? Vamos, vamos, vamos a por él, vamos a por él. A reventarlo, a reventarlo. A por él, a por él, a por él. Sin miramiento, cabrón. Sin miramiento, cabrón. Pero, a ver, soy yo el único que está aquí cerca. ¡Dios mío! ¿Qué cojones? ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí, en los tendones, en los tendones. Le hago trizas, le hago trizas. ¡Dios! ¿Cómo le escalo? ¿Cómo le escalo? Hay que escalar, ¿eh? Hay que escalar, gente. ¿Cómo le escalo a este hijo de la gran puta? No, no, pero... No la agarres, no la agarres. ¿Es impécil o qué? Este es tonto. Quiero escalar, quiero escalar. ¡Dios! ¡Le escalo! ¡Mira, mira! ¡Le escalo, le escalo, le escalo! ¡Dios! Le voy a pinchar por la puta espalda. Le voy a pinchar por la putísima espalda. Ven aquí, cabrón. ¡Dios! ¡Le pincho en la puto cráneo! ¡Le pincho! ¡Dios! ¡Le estás cociendo! ¡Dios! ¡Me va a echar! ¡No me echa, no me echa! ¡Somos muy fuertes! Me quedo sin energía, ¿eh? ¡Estoy cansadísimo! ¡A tomar por culo! ¡Oh! Vale. ¡Hola! Vale, descansamos un poco, ¿vale? Estoy un poco cansado, gente. Descansamos, descansamos. No pasa nada. Agarraron a enemigos grandes en batalla. Puedes agarrar a un enemigo estando de pie si haces contacto con él mientras pulsas RT. Una vez te aferes al enemigo, puedes empujarlo o tirarle para atraer su atención o hacerle perder el equilibrio. No, no, que quiero subirme en su puto cogote y pincharle el cráneo, gente. ¡Cuidado! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! Pero sube, sube, sube. ¿Es tonto o qué? Sube, coño. Sube, sube. Sube y le pinchas el cráneo. Pero sube, 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 sube. Pínchale la cabeza. Más arriba, más arriba, más arriba. Aquí, en el cráneo. ¡Dios, en el cogote! ¡Pero cómo no se muere, cabrón! ¡Bájate, bájate! Estoy hecho mierda. ¡Pero mira, mira, mira! ¡Pero tío, cómo no se muere! Si le estoy metiendo la espada en el cráneo. ¡Uy, uy! ¿Qué acaba de pasar? Casi me salgo de la habitación, gente. Mi mujer me ha visto en la habitación de al lado. ¿Qué ha pasado, gente? He aparecido, he aparecido literalmente en mi cuarto. ¿Qué coño acaba de pasar? Tenéis mis más sinceros agradecimientos, sir. Parece que me había equivocado con vos. ¡Soy su mago! ¡Alto bug! Casi me saca del mapa, tú. ¿Pero qué coño? Lamentable que ha sido eso. No sé si hacéis idea de cuánto hemos visto. Pero el valor que habéis demostrado al acudir a nuestra ayuda ha borrado esos pensamientos de mi cabeza. Aceptad esto como muestra de mi confianza. A ver qué me da. Entregadle esto a uno de los centineras que se encuentran en las puertas de la capital. Y podéis tener una audiencia con el capitán Brandt. Hemos subido de nivel, gente. Podéis continuar hacia la capital. Está claro que no hace falta teneros bajo vigilancia constante y seguro que vos también apreciaréis un poco de libertad. ¡Hombre! ¡Cabrón! Hostia, dice ChrisGt. Un segundo, dice ChrisGt. Yo lo estoy probando en la Steam Deck y de momento a 15 FPS. Lo tengo todo en bajo, pero no ponía compatible. Supongo que me lo verificarán y mejorarán, esperemos. Es que igual la Steam Deck para este juego se queda un poco corta. Vamos. 15 FPS se queda corta. Si deseáis continuar vuestro viaje con nosotros, en el carro de bueyes siempre habrá lugar para vos. La edición es vuestra. Como, como, se vio en el primer gameplay oficial. Igual ha pasado algo de eso. Se supone que si rompías una roca salía el agua y lo reventabas nada más empezar el combate. ¡Ah! Pues eso ha ocurrido. Y me llevó el agua, claro. Me llevó el agua. Lo que pasa es que ha sido un bug de la hostia, gente. No, pero, a ver, la lucha está guapa, ¿eh? La lucha ha estado muy guapa. La lucha es muy guapa, Dios. De verdad, está muy... Muele un montón subirse encima del ogro y reventarle así, sinceramente. La cosa es... La cosa es, claro, yo le he clavado el... Le he clavado la espada en el cráneo, se le ha hundido y el tío ha aguantado como un puto roble, ¿sabes? Vale, este es el carro. ¿Nos unimos en el carro o vamos andando de momento? ¿Les acompañamos en el carrito, tíos? Nos montamos en el carrito y vamos con ellos de chilling. Como dándonos unos buenos tronchalcos o qué. Me encanta el juego, la verdad. Pienso comprarlo. Me alegra que te guste, Diego. Que sepas que está la polémica de los DLCs, pero bueno, que ya digo que el juego como tal, gente, es que es muy disfrutable. Es que la cosa es que el juego es muy disfrutable. Me da lástima, me da lástima porque han tomado una decisión muy contraproducente. Que a mucha gente la ha echado por atrás. ¿Cuánto tiempo dejas para el sorteo de la serie? Tengo que irme ahora y ver si me da tiempo. Nada, vais a tener mucho rato, Rosen. 30 segundos. No sepas, en esos 30 segundos se queda fuera del sorteo. No, dejaré una hora. Lo más seguro es que sea una horita. Desde las 7 hasta las 8, tíos. ¿Vale? Desde las 7 hasta las 8. Nemesis, gracias por el follow, tío. Bienvenido. Les acompañamos, ¿vale? Me apetece ir en el carro, tíos. Me apetece ir en el carro y así vamos viendo cómo es el carrito. Es gratis, ¿no? Como me digan de pagar algo, vamos a pata, eh. Por lo digo. Eh, eh, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Oye, ¿qué le pasa a esta tía? La Daenerys ataca. ¡Hostia! Un kit de acampada. Bustia, hasta arriba. Vale, el kit de acampada se lo tengo que dar a alguna de estas, eh. Voy a... Gente, llevo de todo. Tengo que darle algo. Voy a darles algo. Voy a darles... Me habéis troleado. El kit de acampada no se le gasta, cabrones. Si llevo dos, tengo dos kit de acampada. Me habéis troleado, va, fuertemente. Tengo dos kit de acampada, cabrones. ¿Qué hago yo ahora con dos mierdas de estas? ¿A quién le doy estos? A ver, le doy... A esta. La toma por culo. Una cosa, ¿he usado los escarabajitos? No los he usado. Lo uso. El escarabajo raro que hervilla como el oro. Consumirlo aumenta el peso que se puede llevar en 15... En 150 gramos. Lo voy a usar conmigo mismo. Ahí tienes una hoguera. ¿Se usa ahí mismo? Eh, sí. En la hoguera se usa el campamento. Le voy a usar esto, ¿vale? Ya está. Bueno, luego me paso a ver si hay suerte. Venga, Rousen, tío. Muchas gracias por el apoyo, tío. Eh, ¿a quién disparan? ¿Qué están haciendo, tío? Ah, que están disparando a las cajas. Vale. Nos montamos, ¿no? ¿Cómo me siento? Sentarse. Oye, 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 oye. ¿Y mis peones? Gente, ¿y mis peones? ¿Y mis peones? Ah, ellos van andando. Ellos van andando. Tócate los cojones. Siempre ha habido clases. Me cago en la madre que me parió. Siempre ha habido clases, gente. Ellos van a pie y nosotros tranquilamente en el buey. Voy a aprovechar para leeros un momento, ¿vale? Vale, no puedo leeros. No puedo sacar el ratón de aquí. Cago en la hostia. No puedo leeros. ¿Qué hago? Le doy a descansar, ¿no? Y vamos del tirón. ¿Qué está pasando? Trasgos, qué mala suerte la nuestra. Me cago en la madre que me parió. Levanta, levanta. ¡Levanta! Voy a por el del cuerno, ¿eh? Voy a por el del cuerno, pero ya, ¿eh? Cago en la puta que lo parió. Ven aquí, cabrón. Dios, te reviento. Mira, mira, mira. Mira el ataque, Raudo. Vale, estoy cansado, estoy cansado. Estoy cansado, le he liado, le he liado. Estoy cansadísimo, estoy cansadísimo. No, ya estamos bien, estamos bien. Ya está, ¿no? ¿Quién queda? Ahí está, ya está. Vale. Easy. Vale, seguimos en el carro, ¿no? Parece que hemos logrado orientarlos. Os doy las gracias por vuestra ayuda. Vermouth no está lejos. Nos acompañaréis durante el resto del camino. Sí, hombre, tío. Lo que estoy deseando es ponerme un poco más de ropa, ¿no? O sea, me refiero, voy como un puto por diosero. Cuando acampes recuerda comer. La cinemática de la cocina hará... Te hará querer ir a un buen restaurante. La dineris esta que salta quiere reinar. Sí, es increíble. Se pega con todo el mundo, pega a flechazos a todo Dios. Hostia, esta es la capital, ¿no? Bearworth. Capital de Bermond. Muy chulo. Muy chulo la capital. El castillo mola un montón. Ciertamente. A ver, el juego se ve increíble, gente. El juego se ve muy bien. Quien diga que no, el juego se ve... A ver, igual en el streaming se ve peor. Pero gráficamente el juego se ve muy bien. Alguien me preguntó antes si era mejor jugar en PC o en consola. A ver, depende del PC que tengáis. Depende del PC que tengáis. Si tenéis un PC potente, es mejor en PC. A este, ¿qué le pasa? Hostia, este está flipando, ¿no? Porque ha dicho, hostia. Ya había sido prudentemente informado de vuestra llegada. Un impostor más con ínfulas de Arisen. Hostia, este no confía mucho en nosotros, yo creo. Registra los cuerpos, te dan monedas también. Los fui registrando. No sé si todos, pero los fui registrando. Gracias por el aviso, Joaquín. Capitán Brand, a esta persona la vieron usando una piedra de falla para invocar a un peón. Varios testigos así lo aseguran. No negaré que en un principio yo también abalgaba ciertas dudas, pero ahora no creo que sea un simple embuste. Hombre, cabrón. ¿Me has visto o qué? Es de buena calaña. Hasta nos has hablado del pellejo viniendo hasta aquí. Mira qué putas piernas me gasto, ¿eh? Tal y como fue decretado por la gran voluntad de nuestro mundo, solo puede haber un Arisen. Y ese Arisen del que os hablo reside ahora en las paredes del palacio. Oscar, gracias por el follow, tío. Solo él es nuestro amado Sobral. Y el legítimo monarca de Vermont. Se deduce, por lo tanto, que este puto cabrón, este rufián que tenemos ante nosotros, no es más que un impostor. Habréis de someteros a un interrogatorio. Y si valoráis vuestra vida, no intentaréis huir. Me está amenazando, lo voy a partir en dos. Yo, Morty, tengo un PC potente. Ahora te leo, ahora te leo, tochito. Dirigiré la interpelación por mi cuenta y riesgo. Aguardad fuera y vigilad. Hostia, me va a interrogar el puto cabrón. No sé si es mejor, al ser un jugador, al ser en un jugador, pillarlo por la consola, pues si acaso me tengo que llevar la consola por ahí. Hombre, hostia, claro, a ver, tochito, eso ya... Sí, claro, a ver, la consola te da esa portabilidad, claro. A ver, el ordenador, no te lo vas a llevar, un sobremesa, claro. Te deberías cargadísimo. Ahí ya tienes que valorar tú. Desde luego, en PC, si tienes un PC potente, te va a ir mejor en PC. A mí, depende de los sitios, me suele ir entre 80, como ves ahora arriba a la izquierda, 80 FPS, 60, me suele bajar a veces, pero estoy jugando en 4K, con Ray Tracing, con todo al máximo, mientras hago streaming... Tengo mejor PC que el chocas, gente. Me va bien, o sea, me va bien. En PC va muy bien, tíos. Si tienes buen pepino, mejor PC. Os ruego disculpas por mi insolencia. Me la estaba colando. Me la estaba colando. ¿Sabe quién somos? Nos la estaba colando fuertemente a mí el primero. ¡Qué cabrón! Domauri, gracias por el follow, tío. Yo tengo lo mismo, lo he bajado a 60 FPS y mirando con unas cosillas va súper bien. Ya os digo, a mí no me ha dado ningún tirón. A ver, el bug ese ha sido momentáneo, pero a mí me va bien. O sea, no tengo problemas, gente, con el juego a nivel técnico. El Dariachu. Muchas gracias por el follow, tío. Bienvenido. Gente, ¿sabe quién somos el Brand este? Si la reina regente supiera de vuestra existencia, supondría, me temo, un grave peligro para vuestra interioridad. No vi más opción que trataros como un simple impostor. Y que así mis acciones no levantaran las sospechas de las miradas más indiscretas. Brand, me gusta mucho como piensas, tío. Me caes bien. ¡Basta esta farsa! No, hombre, no. ¿Realmente habéis perdido la memoria? En ese caso sería procedente una explicación antes de continuar. Me parece muy bien. Sois nuestro Sopran. Sopran, no sé cómo coño se lee. El único y legítimo monarca de este reino. Días atrás os enfrentasteis al dragón en la andea Melve. Y con semejante gesta os convertisteis en Addison. Imaginad la dicha que sacudió a vuestra gente. Un verdadero soberano capaz de ponerles fin a los largos años de gobierno consular en Bermond. Pero no todos celebraron vuestra llegada. Cuidado, ¿eh? Castillo de Berworth. Unos meses antes. Vuestra llegada habría despejado a la reina regente, Disa, de todas sus reglas. Durante el mandato anterior del anterior consul actuó como reina por derecho propio, gobernando el palacio a su antojo. Esta es mala. Pero cuando el consul exhaló su último aliento, y Disa creía asegurada la ascensión de su hijo para ocupar el lugar de su padre en el trono, llegué yo, el Addison. El castillo fue sacudido con la noticia de que un nuevo Addison se había alzado. Toma ya. A ojos de Disa, la sola existencia de su majestad no es más que un óbice para la prosperidad de su familia. Ahora os leo, ¿eh? Ahora os leo. Es que, gente, si me he pedido a la cinemática, no hay manera de volver a verla. Me tengo que enterar. El asesinato de una Addison es una hazaña inabarcable por simples manos mortales. Por ello, Disa optó por secuestrar a su majestad mientras os recuperabais de vuestras heridas. Obnubilaros con la memoria con una maldición y venderos a Bazal como esclavo. Y como colofón, orquestó la aparición de un sustituto para servir como sobran en vuestro lugar. Un burdo títere en sus manos. Pero ahora que su majestad ha regresado, no pienso quedarme de brazos cruzados viendo cómo Disa corrompe con sus juegos apropios y extraños. Es conveniente dar algunos planes para mover nuestra causa. Así, tened a bien visitarme en la taberna durante la noche para poder discutirlos al detalle. Vale, ¿y ya me puedo vestir? ¿Me puedo poner unos pantalones decentes o no? ¿Qué opinas de los micropagos? ¿Qué tal, Domauri? Vale, el Brad Nester está diciendo a los otros guardias que soy limpio. Que estoy bien, que estoy limpio. ¿Qué opino de los micropagos? Ahora, a ver, lo voy a volver a comentar. Lo he comentado diez veces hoy. Opino que es una mala estrategia por parte de Capcom. Sin más, ¿vale? No creo que el juego ahora mismo sea mejor ni peor por el hecho de los micropagos, ¿vale? Por el hecho de los DLCs. No es ni mejor ni peor, gente. Es una mala estrategia de marketing. De verdad que lo es. O sea, es muy malo. Ha ensombrecido un lanzamiento de un juego que es la jodida hostia. Yo lo estoy disfrutando mucho. La historia, hay gente que dice que es un poco mierda. No sé, me parece que está bien contada. Me está gustando lo que estoy viendo hasta ahora. Pero ellos mismos se han echado piedras en el tejado. Es que son imbéciles. Son imbéciles, de verdad. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo. Porque no sé. Realmente se piensan. O sea, no sé cuánto les puede suponer a ellos de beneficio el tema de los micropagos. Pero no creo que les merezca la pena la mala publicidad que se les ha hecho. No creo que les merezca la pena. O sea, tenedse en cuenta una cosa. Tenedse en cuenta una cosa. Por cada refund que se haga. Por cada refund que se haga. Por cada juego no comprado de gente que no quiere apoyar eso. ¿Cuántos micropagos se tienen que hacer para simplemente lo que equivaldrían a una compra? A 65 euros de un juego. Que es lo mínimo, ¿no? Son muchos micropagos, ¿eh? Por persona. ¿Entendéis? En un juego single player. ¿Creéis realmente que va a haber tantos micropagos? No. Yo no lo creo. Sinceramente, ¿no? Es la única... ¿Cómo se dice? Es que es así. Es el pensamiento que hay que tener, ¿no? ¿Cuántos juegos se van a dejar de comprar por el hecho de los micropagos? Vale. X. Vamos con los micropagos a sacar ese X más algo. Ya te digo yo que lo dudo horrores. Lo dudo horrores. Igual me puedo estar equivocando, ¿eh? Me puedo estar equivocando. No lo creo. También os digo, no creo que me esté equivocando. ¿Que me puedo estar equivocando? Obviamente. Soy humano. Pero no lo creo. Igual que digo que me podría estar equivocando, os digo que no lo creo. Es el pensamiento más lógico. Que no van a compensar con los micropagos lo que van a dejar de ingresar por refunds y compras no realizadas por parte de la gente. Seguro. Seguro. Por eso digo, jugada muy mala por parte de Capcom. A propósito del juramento. Tanto Bermund como Bazal consideran el azote del dragón un asunto de máxima prioridad. En caso de que la maléfica criatura buscara dignidad en cualquiera de sus territorios, ambas naciones han jurado prestarse ayuda en la evacuación de la población e incursiones a la contra. O sea, dentro de que son dos territorios totalmente enfrentados, ¿no? Si aparece el dragón, van a rimar codo con codo. Llegada la hora, todas las tropas deben dejar de lado sus diferencias, justamente, religiosas y culturales y dedicarse de todo corazón a cumplir con su deber. Malísima. Mi primo y yo ya no lo vamos a comprar. Soy radical con estas cosas. Pues mira, Dinkar, tú y tu primo sois un ejemplo claro de lo que estaba comentando justamente ahora, tío. Sois un ejemplo muy claro, tío. Muy claro. Irrespetable, quiero decir. Por eso decía que el hecho de que la gente no lo compre no es por el hecho de que, hostia, es que me voy a quedar atrás por el tema de los micropagos, es un pay to win. No es un pay to win, es un single player. Aquí no hay pay to win. Lo que hay es una mala decisión por parte de Capcom. Eso es lo que hay. Porque meter ese tipo de micropagos en un juego, single player, que no tiene nada de... Que es que realmente no vas a rascar tanto con los micropagos. No vas a rascar tanto y lo que generas es una mala imagen de la hostia. ¿Veis? Dos euros para cambiar el peinado. Un euro para piedras de viaje rápido. Lo veo... Pues así fuese un euro. Son tres euros la piedra de viaje rápido, creo. Dani. Que bueno, ya es lo de menos, sinceramente. Ya es lo de menos. Aunque fuesen 30 céntimos, gente. Da igual, es lo de menos. Es que es lo de menos. Que ya es el hecho de que esté ahí. ¿Entendéis? A mí me da coraje que además, porque nadie sabía nada de esto ni ha salido en ningún vídeo... A ver, aquí dos cosas. Dincar. Bueno, Dincar y el resto, ¿vale? Mientras sigo un poco con la historia. Yo me estaba quejando... De que... Bueno, ahora os comento. ¿Quién es este puto pollo? Disculpad mi premura. Ese mal esquisto vuelve aquí. ¿Pero qué cojones? Pero... ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es ese puto pollo? ¿Le sigo o qué? ¿Lo seguimos? No puedo hacer nada, gente. Se ha quedado bugueado esto. ¿Qué pasa? Eh, tú, ¿has visto pasar un pillo vestido con una gorra? ¿Me puedes decir por dónde sea escabullido? ¿Le mentimos o le decimos la verdad? ¿Le mentimos o le decimos la verdad? Venga, decidid vosotros. ¿Qué le digo? ¿La verdad o le miento, gente? ¿Le mentimos o le decimos la verdad? ¿Le traicionamos al amigo este, al del gorrito o qué? ¿Mentimos? Miente, miente, miente. ¿Verdad? Te ha empujado. Muchos estáis diciendo que le mienta. Nada, venga, vamos a mentirle. Vamos a mentirle, va. Venga, mentimos. Luego me acerco al del gorro y lo mato. Muchas gracias. Ese desgraciado se va a enterar cuando le pongan las manos encima. Venga, y ahora nos acercamos al pillo y lo reventamos. Una amabilidad tan bienvenida como inesperada. Y ahora, la deuda obliga. De hecho, si cuentas con un poco de tiempo, hay algo que me gustaría preguntar. ¡Eh! Una polla. ¿Qué cojones? ¡No, cabrón! Pero... O sea, al final me he quedado como un gilipollas. No he conseguido nada. ¡Tochito! ¡Grande, tío! Muchísimas gracias por ese Prime. Muchas gracias, tío, por el Prime, por apoyar el contenido. Muchas gracias, Tochito, tío. Muchas, muchas gracias. Vale, a ver, estamos en la ciudad principal. Voy a ver... Hostia, aquí, cuidado, ¿eh? Aquí sí que me pegan un poco más de bajones los FPS. Tampoco mucho, ¿eh? ¿Verdad? 50. Que eso que os decía... Bueno, os voy a leer. Es pay to fast al final. Pay to fast. Las piedras las puedes conseguir dentro del juego, dice Yadira. A ver, pay to fast. Pero pay to fast. Pero hay pay to fast en un juego single player. O sea, a ver. Gente, que es un juego de disfrutar la historia. Quiero que pay to fast. Que pay to fast. De verdad, ¿hay alguien que juegue estos juegos con la intención del corre, 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 pasa, me lo quiero pasar ya y a otra cosa? Igual hay gente así, pero estáis en el juego equivocado. Os lo sigo en serio. O sea, no... Esto no es un memeón en el que quieres pasarte la historia cuanto antes. Yo lo veo así, vamos. Es que el corre, corre, corre de gente en este tipo de juegos. Es que no sé. Es que yo por eso no lo veo un pay to fast, ni un pay to win, ni nada. Es que no es así. Es que no es así. Ahí va. Ahí va. Todo esto nos hemos recorrido. Todo esto. Hostia, flipas tú. Buah, qué lejos estamos. Ok, vale. Voy a ir a la... ¿Dónde está la misión? Perdón, hace un segundo. Visita el pequeño lucero al anochecer y lo vete con el capitán Brandt. Vale, al anochecer. Vamos a ver si encontramos alguna misioncilla más, tíos. Es que al final en este juego lo que mola ahora es que no hay un pay to fast. Es que hay que pay to fast. Si yo lo que quiero ahora es explorar, meterme en la ciudad, revisar un poco cada rincón, hablar con los NPCs que hayan por aquí a ver si hay alguna misión, alguna historia. ¿Entendéis? No hay pay to fast en este juego. Es que hacer pay to fast es contraproducente en este tipo de juegos. Voy a hablar con este tío de los brazos fuertes, a ver qué me cuenta. Este será el herrero, ¿no? Armería de Bjorn. En estas estanterías se encontrarás piezas de mejor calidad. Vale, igual... Igual le compro algo. Tíos, me interesa comprarle cosas. Pregunta que os hago a vosotros, que igual ya habéis jugado un poco más. ¿Me interesa pillarle cosas? ¿Me interesa equiparme con esto? Entiendo que sí, ¿no? Que me interesa gastar la plata en esto, ¿verdad? Pay to commodity. Bueno, eso ya igual lo puedo comprar más, Bia. Al final te ponen los recursos muy difíciles de conseguir para forzar que pagues. Y eso sí, arruina la jugabilidad. Pero Alexi... A ver, yo ya venía al juego sabiendo eso mismo que comentas. O sea, yo ya sabía que el juego en ese sentido es duro, ¿vale? Yo ya sabía que en ese sentido es duro, ¿vale? Pero es lo que decía Yadira. Estas cosas las puedo conseguir in-game. ¿Entendéis? Imaginaros, os voy a poner un ejemplo sencillo. Imaginaros en el Skyrim, que lo comentaba antes con Raxxen. Imaginaros en el Skyrim. Imaginaros que en el Skyrim te pusiesen. Que por un eurito, que por un eurito pudieses comprar huesos de dragón. El que haya jugado Skyrim sabe de lo que estoy hablando. Que pudieses conseguir huesos de dragón. ¿Cómo consideraríais eso? Al que ha jugado Skyrim, siendo un single player, ¿en qué te afecta a ti que esa opción realmente esté en el juego? Siendo un single player, que no compites con nadie, que no hay ningún tipo de ranking, de clasificatorias. No hay nada. Nadie te va a hacer gatekeeping por intentar acceder a una mazmorra. Es un single player. ¿Puedes considerar que moralmente está mal que esté eso? Es que a ti no te afecta. Que a ti no te afecta. Si tú sabes que el juego, vas conociendo, vas a sabiendas de que el juego, hay ciertas cosas que yo ya lo sabía. Yo cuando hice mi vídeo ya lo sabía. Por lo que me había informado. De que los viajes rápidos iban a ser muy escasos. Que podían estar pero eran muy escasos. Porque había que conseguir las piedras. Bueno, a mí eso no me supone ningún problema. A mí eso no me supone ningún problema. Lo puedo ver hasta como un punto a favor en el sentido de... Hostia, cuidado gente, hay esta armadura, tíos. Quiero esta armadura, ¿eh? No me supone ningún problema en el sentido de que... De que no me importa hacer eso en el juego. Yo sé a lo que vengo a jugar. Yo sé que en este juego no había viajes rápidos. Yo sé lo que hay. Pero no por ello ahora veo que... Ah, pues si compro con dinerito real tengo los viajes rápidos. Bueno, yo ya sabía que... O sea, yo ya venía con la predisposición a no hacer viajes rápidos. Entonces, ¿qué? ¿Sabéis? ¿Me afecta eso a mi juego? No. ¿Puedo estar más o menos de acuerdo con que se vendan esas cosas? Sí, puedo estar más o menos de acuerdo. Y podéis hacer la opción de lo que ha hecho Dinka, como su primo. Pues ya está. Ante eso, no compréis el juego. Ya está. Es la mayor protesta que podéis hacer. Sin más. Es la mayor protesta que podéis hacer. No comprar el juego. Ya está. Entre mi primo y yo, y 5 o 6 más, ya he dejado de ganar más de 400 pavos. Justamente. Hacer microtransacciones en este tipo de juegos es contraproducente en general. Ni Pay2Fast ni Pay2Win. Cagada. Sí, pero a ver, que realmente no hay Pay2Fast ni Pay2Win. Es que tampoco lo veis como Pay2Fast o Pay2Win. Porque es Singer Player. ¿Sabéis? Es Singer Player. Si bajan el drop para subir las microtransacciones. Si bajan el drop para subir las microtransacciones. A ver, yo ven... Es que ya depende de cada uno de cómo se lo tome, claro. Cutife. Muchas gracias por el follow. Ya depende de cada uno de cómo se lo tome. Un segundo, un segundo, tíos. Un micro... Un paréntesis. ¿Me interesa comprar alguna armadura ahora mismo? Y seguimos hablando de esto. ¿Me interesa comprar alguna armadura ahora mismo? ¿Me interesa o no me interesa? Lo digo más que nada por ver si compro algo o sigo como estoy. Si me interesa comprar algo, lo compro. Pero necesito que me digáis algo los que sepáis un poco más del juego. Yo no sé ahora mismo si comprar o no comprar. Es que teniendo en cuenta que son caras las armaduras, ¿sabéis? Ve al gremio primero. Vale, o sea que no compro nada. ¿Puedo venderle cosas a este interesantes? ¿Le puedo vender cositas? Vale, de momento no me voy a vender nada. No vendo, no vendo. ¿No tienes las armas de la precompra? Ah, pues las tendría que tener. ¿Dónde están? ¿Dónde están, tíos? Es verdad, las tendría que tener, ¿eh? Sí que tendría que tenerlas, ¿eh? No sé dónde se consiguen. Primero ponte pantalones. Ejemplo, trato mucho en conseguir dinero, normal. Pero dar cuatro vidas para poder comprar un guantelete es a lo que me refiero. Una economía desmedida para forzarte a pasar por caja. Es que no lo sé. No lo sé. No lo sé, Alexei. O sea, me refiero. No sé si estará hasta ese punto, ¿entendéis? O sea, no creo que hayan hecho un juego que sin las microtransacciones sea injugable. Es lo que quiero pensar. Quiero pensar que no es un juego que sea injugable sin las microtransacciones. Por ejemplo, vosotros el Skyrim lo veríais injugable sin los viajes rápidos. Igual el Skyrim es más inviable. Porque el Skyrim en viaje y viaje realmente no hay nada. O sea, ahí... Quien ha jugado el Skyrim sabe de lo que estoy hablando. Hay cosas, pero no hay eventos así. O sea, no. El Skyrim, si tienes que ir de un punto A a un punto B sin viaje rápido, se hace bastante coñazo. Ahora veremos en este juego cómo es eso. ¿Vale? En tu almacén, en la posada. En tu almacén, en la posada. ¿Vale? ¿Dónde está la posada? Gran Piedra de Bermond. Me interesa ir a la Gran Piedra. Gente, me interesa ir a la Gran Piedra. Un segundo. Voy a ir a la Gran Piedra. Porque me interesa cambiar a los... Peones. Un segundo. Voy a la Gran Piedra. Voy a la posada. Miro mi alijo. Miro mi alijo. ¿Es aquí donde está la piedra? Es aquí dentro. Es aquí dentro, ¿no? Es aquí. Vale. Voy a cambiar a los peones. Miro luego mi alijo y pillamos las armas. ¿Vale? En ninguna reseña habían comentado todo eso. Yo en menos de seis horas he conseguido tres piedras de viaje rápido. No son tan, tan difíciles. Yo en menos de seis horas he conseguido tres piedras de viaje rápido. En menos de seis horas. O sea, una cada dos horas. Yo venía cien por cien con la idea de que no, prácticamente no había, vamos, que no había viaje rápido, ¿vale? Iba con esa idea. Ahora, si puedo viajar rápido en algún punto, en alguna ocasión puntual porque tengo piedra, perfecto. La cosa es lo que os estaba diciendo, que no lo veáis como que es pay to win o pay to fast. Es que no es pay to win ni pay to fast. Por definición no puede ser eso si es que es un puto juego de chingar player de historia. Es como si me dijeseis. Es como si me dijeseis. Voy a jugar, yo qué sé, al cyberpunk. ¿Entenderíais algo que vendiesen por dinero real como pay to fast? Que es un juego de historia. Es que es un pay to pay, es pay to pay. O sea, es porque, pago porque quiero pagar. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Voy a pillar a Rebeca, ¿eh? Voy a pillar a Rebeca. ¿Qué hago? Cuidado. Uy, no, Dios, qué voz más asquerosa. Ah, no, un segundo, es que tengo que quitarle las cosas. Me estoy equivocando. Tengo que quitarle las cosas a la de antes. Un segundo, tíos. Pero no estés obligados a comprar el DLC. ¿Por qué solo la skin y quality que eso lo puedes obtener dentro del juego? Ese DLC para la gente que no tenga paciencia de jugar el juego. Y si quieren gastar su dinero. Efectivamente. 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 Yo, ya digo, no tengo ninguna intención de rusiar el juego. Posada. Es aquí, ¿verdad? ¿Dónde está mi este, puede ser? En la posada, me habéis dicho, ¿no? Voy a dar la posada, tíos. Un segundo. O sea, yo no tengo ninguna intención de rusiar el juego. Todo lo contrario. Todo lo que pueda exprimir el juego, mejor. Todo lo que pueda disfrutar del juego, mejor. ¿Sabéis? Vale, voy a entrar aquí. Hostia, aquí, cuidado, ¿eh? Cuidado aquí con los FPS. 40. Aquí sí lo estoy notando, ¿eh? Aquí sí estoy notando la bajada de rendimiento, ¿eh? Cuidado. Uf, 40, gente. 40. Uf, 39. Vale, ¿es aquí donde está mi arcón, tíos? ¿Es aquí donde está el arcón con mis cosas? Quita de medio, coño. Quita. ¿Juegas en 4K? Sí. Esto es 4K, tíos. Esto es 4K. Por eso también me va así, ¿eh? No veo el arcón, tíos. Me imagino que es aquí, pero no estoy seguro. Me confiero... Ah, en la posada del gremio. La posada del gremio. ¿Y dónde, coño, está la posada del gremio? La posada del gremio. Posario, salón... Burdel. Burdel, Castillo de la Rosa. A ver, no deberíamos de ir aquí, pero... Igual una visitita podríamos hacer. A ver, ¿dónde está la posada del gremio, gente? Joder, que no encuentro la puta posada, coño. Casa, armería, variedades. Barbería, The Clovis. Donde sale el icono de... De cama. El icono de cama. Pero esto... La posada, aquí estoy. Aquí estoy. Ludenor, gracias por el follow, tío. Lo más feo, Mortimer, es que no han avisado en ningún momento y te lo encuentras de golpe y aunque no te afecte en sí, te sientes como estafado. Vale, a ver, a lo que iba a comentar, que no lo he llegado a comentar antes. Esto no lo habéis visto. Ninguna reseña de ningún creado de contenido porque nadie, imagino que nadie lo sabía. Esto lo liberaron ayer. Ayer pusieron los DLCs. Ahí, en ese sentido, sí que te puedes sentir efectivamente estafado. Porque dices, coño, y esto no lo pones antes. También os digo, no sé cómo fue con Resident Evil, no sé cómo fue con Street Fighter, no sé cómo fue con otros juegos de Capcom. No sé cómo fue. No sé cómo fue. Pero es cierto que queda feo. Queda mal. Queda mal. Queda muy feo. Gente, no sé dónde está el arcón. No sé dónde está el arcón, tíos. Aquí no está. Voy a dormir, ¿vale? Voy a dormir porque... Porque es de noche, es tarde, gente. Invitar a una ronda sin mis cojones. Ah, porque aquí no duermo. Pero ¿dónde duermo, tíos? La posada de Shakira. Exacto. Lo que te venden en el DLC es una especie de klesidra, si no recuerdo mal, que acelera el tiempo del teleport. La cosa curiosa es que yo aún no tengo el juego. Lo he visto por mi hijo. Pero los DLCs no son obligatorios. Es un detalle muy feo. Está al lado. Ah, que no es aquí. Vale, voy a buscarlo. Morales, Morales, ¿qué es eso de los DLCs? A ver, joder. Lo he explicado ya como 15 o 20 veces. A ver. Los DLCs es una cosa que ha salido a raíz de que ha salido el juego y está en Steam, lo podéis ver. Te dejan comprar ciertas mejoras. Ah, bueno, espérate. Cuidado, tengo que hablar con este. Bueno, ahora miro lo del cajón, ¿vale? Vamos a hablar con este. Es una cosa que podéis... No, no te preocupes. Es normal, Morales. Es una cosa que ha salido en Steam que cualquiera que entre en la página del juego de la tienda de Steam lo vais a ver y es que podéis comprar cosas como el viaje rápido, podéis comprar, revivir NPCs, podéis comprar, no sé, ciertas cosas dentro del juego que podéis conseguir. que podéis conseguir in-game pero que te las dan por dinero real. ¿Vale? Y hay mucha gente que ha dicho que ha dicho hostia, viaje rápido por dinero real. Ya está, pay to win o pay to fast. Es que eso no es verdad, gente. ¿Pay to fast de qué? Que estamos hablando de un single player. A ver, voy a seguir un momento con la historia, ¿vale? Y ahora seguimos hablando de esto. Su majestad, no podías llegar en mejor momento. Justo estaba pensando en llamaros. Uf, que atento. Se trata de un asunto delicado. Os lo ruego, hablemos en otra parte. Vale, pues me quiere llevar al cuarto, tíos. Me quiere llevar al reservado. Vale, ¿a dónde hablábamos? ¿Aquí, quizás? ¿Nos sentamos aquí, amigo mío? ¿Pero eres tonto o qué? ¿Me das la espalda o qué? Te mato, tío. Se me pone ahí al otro lado. Como os informé la última vez que hablamos, el palacio está lleno de los aduladores de la reina regente. Si tienes a los acusados de no ser el verdadero Adisen, serán pocos los que opten por dudar de su palabra. Ya pusieron una noticia en la página. A muerte de los cambios que van a hacer. Leímos algo, Yadira. Esta mañana, prácticamente al ratito de yo abrir el streaming, ya salió información, salió una página, no sé si fue en Hobby Consolas que leímos la noticia, de que iban a recular no con el tema de los DLCs, cuidado. No sé si de eso han dicho algo nuevo, pero iban a recular con el tema que me parece más preocupante, me parece más heavy, el tema de que no puedas empezar nueva partida. Eso sí me parece más jodido. Y con eso ya iban a recular. ¿Vale? Sectaris, te voy a pegar una. A ver, si Disa os recuerda, vale, eso ya lo hemos leído. Más si vamos a demostrar vuestra identidad, en mi opinión, no hay ocasión más apropiada que la coronación. Se va a liar una aquí que vais a flipar. Se retrasó porque para que el Sobran, es decir, el falso Arisen, pudiera recuperarse en el palacio, más ya se ha decidido una fecha. Los miembros más prominentes de la corte asistirán, que hará una oportunidad excelente de demostrar el poder de su majestad. Buah. Vamos a reventarlos a todos, a hostias. Nadie podrá negar que soy silvorel de Arisen, mas hay un problema. Solo unos cuantos elegidos pueden participar en dicho benevento. Solo se les concederá acceso a ciertos miembros de la nobleza de algunos ciudadanos que han contribuido en gran medida a la continua prosperidad de Vermont. Si su majestad quiere formar parte de este grupo, tendréis que ocuparos de ciertas tareas. Ya estamos. Permitidme que os las explique brevemente. Vale, vamos a tener que matar a bichos. La ciudadanía ha pedido que mis soldados acaben con los monstruos que plagan las tierras. Me debería decir que sería una gran contribución si lo lográis sin ayuda. ¿Qué me decís? ¿Puedo contar con vuestra cooperación en este asunto? Me faltaría más. Verán, somos amigos. Os lo agradezco, su majestad. Hay tres lugares que lo están pasando especialmente mal últimamente. El primero es la mina de Trevo. Vale, quedaros con las indicaciones, por si luego me pierdo yo. Trevo, al noroeste. Hemos recibido informes de trasgos entrando allí a Raudales. A continuación, tenemos la aldea de Harve, al oeste de Berthworth. En mi entendimiento, es mi entendimiento que ya han mandado así soldados para acabar con la invasión de Saurios. Por último, han pedido buscar a unos soldados que debían entregar una carga. Fueron vistos por última vez cruzando el segundo puente en la zona más oriental de Vermont. Vale, fácil, ¿no? ¿O qué? Fácil. Escogiste el ladrón. Dicen que el arquero está muy bien. No, yo soy luchador y... ¿Cómo se llama esta mujer? Yo soy luchador y Carmen de Meirena es maga. Vale, ahora sí que sí, tíos, necesito el cofre, necesito el cofre para sacar mis objetos de la reserva, de la precompra. ¿Dónde está el cofre? O sea, indicaciones precisas. Decidme, ¿dónde está el cofre? Estoy aquí mismo, fuera de la posada. ¿Dónde está el cofre? ¿Está aquí fuera? ¿Dónde está el cofre, gente? En la taberna. Vuelvo dentro de la taberna. Soul, gracias por el follow, tío. No sé por qué no sonó el sonido del follow. ¿Se buggeó esto? Vale, aquí. Men, está ahí. ¿Dónde? Ahí, ¿dónde? El tipo que te da para cambiar profesión. No sé si me has leído y me has dicho algo, Morty, porque me saltaron cinco anuncios. No te he leído, Dukes, no te he leído, perdóname. Sal por la otra puerta. Vale, por la otra puerta es por esta de aquí. Esta otra puerta, ¿verdad? ¿Por esta puerta, gente? Ah, salen dos espadas. Vale, salen dos espadas. Lo acabo de ver, lo acabo de ver, tíos, lo acabo de ver. Lo acabo de ver. ¿Dónde están las espadas? Sí, lo he visto antes, coño, en el minimapa. Cabrón, lo he visto antes. Ahora no lo veo. ¿Qué cojones? Lo veo en el minimapa abajo a la izquierda, ¿veis? Voy a intentar llegar con esto así. Por aquí. ¿Esto? No, ¿esto qué es? Esto no es, ¿no? Aquí es. Aquí tiene que ser, ¿no? ¿Es aquí? Abajo. Abajo. Abajo, 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 abajo aquí, ¿no? Abajo. ¿Aquí? Vale, y aquí, decís que está, a ver, un segundo, que no veo un carajo, tíos, voy a poner la linterna. Abajo es el gremio, o sea, esto es el gremio, vale, ¿y aquí dónde está mi cofre? Decís, tengo que hablar con este, ¿puede ser? Coño, arriba, me cago en la puta, hombre, ¿qué cojones? A ver, voy arriba. Tengo una duda, soy arquero level 10 y no sé cómo hacerme arquero mágico. Hostia, pues, ahí no te sé decir, vale, el posadero, vale. No te sé decir porque no he llegado yo a ese punto, tío, yo soy level 7, creo, no sé si alguien te puede decir, Dukes, no te sé decir porque no, ya digo, no he llegado ahí, Dukes. Buenas noches, ser, espero que a pesar de la hora os haya ido bien por los caminos. Ah, organizar almacén, bien, 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 retirar, gracias, tíos, gracias. Aquí está, aquí está, vale, espada fiel superior, mucho mejor, y el escudo, vale, vale, depositar, voy a dejar aquí cositas, vale, voy a dejar, por ejemplo, voy a dejar el kit de acampada modesto, vale, voy a dejar uno porque tengo ya, tengo otro, Karen, Karen de Mairena, aquí tiene otro, creo, no, perdón, lo tiene Eda, lo tiene Eda, vale, Eda lo que voy a hacer es sacarle cosas, vale, voy a quitarle todas las cosas que tiene Eda y las voy a meter porque Eda y Daenerys las voy a mandar a tomar por culo, vale, porque quiero pillar peones de más nivel, ok, o sea, todo lo que tienen estas me lo quedo, salvo esto que lo tiene equipado no se lo puedo quitar, vale, estas dos las voy a quitar, vale, de momento, lo que he depositado lo voy a dejar, vale, lo que he depositado lo voy a dejar, combinar, ¿qué coño es? Ah, combinar objetos, nada, de momento lo voy a dejar así, bueno, deberíamos de descansar, para que se hiciese de día, ¿verdad? voy a hacer que sea de día, tíos, voy a descansar, descansar hasta la mañana, yo creo, descansar hasta la mañana, se desbloquean avanzada la historia donde está Morty se desbloquea el otro mago y el Berserk, luego puedes desbloquear el lancero, ah, o sea, que donde estoy yo ya, vale, ok, vale, un descanso adecuado, venga, a dormir, por eso, tíos, a ver, a mí el juego me está gustando mucho, el juego me está gustando, es una lástima que por decisiones mal elegidas por parte de Capcom se vea afectado el lanzamiento del juego, sinceramente, es una puta lástima, ¿y este ramo de rosas? O sea, alguien me ha dejado un ramo de flores, alguien me ha dejado un ramo de flores, y un libro, ¿qué es esto? Anotaciones de un cochero, el otro día llegué al puesto de fronterizo y me di cuenta de que me había dejado el salvoconducto en la posada, tuve que hacer el viaje de vuelta y llegué tarde a mi entrega, hablándolo con otro conductor, me dijo que la próxima vez usará una máscara de Féride, al parecer, los Férides pueden cruzar sin molestarse en enseñar un permiso, cuidado con eso, puede que valga la pena tener un disfraz a mano por si acaso, vale, un disfraz de Féride, estaría interesante encontrar uno, es de Carmen, seguro, las flores son de Carmen 100%, vale, tenemos que ir, tenemos la misión de, bueno, nos han encomendado tres tareas, trasgos, ayudar a los soldados y localizar a los soldados que escoltaban cargamento, vale, ¿qué es lo más inmediato que podemos hacer? hostia, oh Dios, se están a tomar por el putísimo culo, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a ir primero a esta de aquí, ¿ok? vamos a ir a esta de aquí, voy a poner un marcador aquí, ¿vale? Reemplazar, ahí está, vale, vale, vamos a ir ahí, ese va a ser el marcador, hostia, está muy lejos, voy, antes de hacer eso, voy a cambiar los peones, ¿de acuerdo? voy a cambiar los peones porque los que tengo ya son un poco mierda, los cambio, cojo unos mejores y salimos echando hostias para allá, antes que nada, vea el gremio que está abajo, ah, cierto, cierto, gracias por el reminder, tío, vale, voy a pillar a uno, por ejemplo, no hay ningún, me molaría tener alguno, alguno que fuese vuestro, tíos, me molaría tener alguno que fuese vuestro, voy a pillar a Zara, yo creo, a Zara que es level 8, la voy a pillar, ¿vale? derrota a un cíclope, yo creo que igual un cíclope no nos encontramos por el camino, la voy a pillar, ¿de acuerdo? la pillo y voy a quitar a Eda, ¿vale? quitamos a Eda, vale, quitamos a Eda sin regalo de inventario, que le dicen por el ojete, cancelar el regalo, ¿días de viaje? ¿has estado cinco días conmigo? Interesante, vale, Eda, adiós, vale, ya tenemos a esta, vale, vale, tenemos a Zara, ahora nos, hostia, vaya gordo, Alfonso, Alfonso el gordo, vamos a pillar, vamos a quitar a Daenerys y vamos a pillar a otro arquero, ¿vale? pero a ver qué arquero hay, Jasper, no, Jasper es un poco mierdas, voy a buscar arqueros, ¿vale? un segundo, voy a buscar arqueros en la falla, eh, buscar peón, busca de peón avanzada, vamos a buscar del 8 al 10, no, del 8 al 8, no nos diría gastar en peones, del 8 al 8 y que sean arqueros, ¿ok? y ya está, venga, a buscar, por cierto, si hay alguno que me he dejado sin saludar, que habéis pensado antes mucha gente, tíos, disculpadme, perdonad si no os he saludado alguno, ¿vale? pero está un poco a la historia, es que si no, como me pierdo a cinemáticas, la liamos, tíos, hostia, solo está esta tía, solo está esta tía de arqueros de este nivel, qué raro, gente, pues la pillamos, la pillamos, voy a quitar, voy a quitar a la otra, vale, quito a Daenerys, ya está, buenas, una pregunta, ¿qué tal? está yendo en cuanto a rendimiento, hay tantas queridas de FPS como he leído, Aingway, en ciudades sí, para que te hagas una idea, yo fuera de ciudad he estado más o menos a 60, 70 FPS, con todo a tope, con todo a tope, vale, y en ciudad me ha bajado a 40, o sea, una diferencia de unos 20, 25 FPS, es mucho, es mucho, es muchísimo, de hecho, vale, estamos tíos, por cierto, para los que estéis llegando ahora, vale, para los que estéis llegando ahora, os dejo el ID, a ver si puedo dejaros el ID, os voy a dejar el ID, este es el ID de mi peón, vale, de Carmen, de Carmen de Mairena, vale, que es este que veis aquí, vale, si alguien quiere jugar con él, no sé si lo podéis buscar por el ID, pero bueno, si alguien lo quiere probar, ¿juegas en Xbox? no, el mando es de Xbox, pero estoy jugando en PC, eh, Majin, estoy jugando en PC, tío, en la zona inicial puedes contratar uno, ah, puedes encontrar uno, yo me lo encontré en el nivel 5 y me violó, también hay dos mini jefes durísimos, voy a ir explorando, que es lo interesante de este juego, voy a ir explorando, a ver si me encuentro algún mini jefe y lo reventamos, venga, tenemos el equipo ya perfecto, tíos, vamos a avanzar, voy a ir a la zona del gremio, ok, voy a ir a la zona, ah, no, 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 un segundo, un segundo, voy a ponerle una misión a Carmen, tíos, voy a ponerle una misión, misión de peón, viaja durante un día y una noche, eh, vale, confirmamos, ya está, ya tiene la misión o qué, ya tiene la misión Carmen, no, no te puedo creer que hicieron en Carmen de Mairena, de hecho, mira, lo voy a poner, lo voy a poner en el, lo voy a poner en el, en el este, eh, en el, en el título, vamos con Carmen de Ma, Mairena, eh, venga, hecho, sí, sí, vamos con Carmen de Mairena, gente, vale, estamos, voy a ir a la zona del gremio, donde estábamos antes, que si no recuerdo mal, era aquí, aquí arriba, no, no, aquí abajo, perdón, aquí abajo, vale, voy a hablar con este, vale, este quién es, Klaus, saludos, os doy la bienvenida al salón del gremio, aquí realizamos toda clase de trámites relacionados con las vocaciones, si puedo ayudaros en algo, no dudéis en hacérmelo saber, de momento voy a seguir siendo luchador, ok, de momento voy a seguir siendo luchador, lo que voy a hacer es equipar habilidades, yo creo, esto sí me interesa, oye compa, de rendimiento, ¿cómo te va? que en este en los comentarios están ultra negativos todos, a ver, Ludenor, yo igual no soy la, el ejemplo más, el mejor ejemplo, porque yo tengo una Cota 1080 y tengo un buen procesador, tengo un i9, eso sí, lo juego con todo al máximo, vale, o sea, yo os puedo decir, con una Cota 1080, con un i9, y a la vez que haciendo streaming, en exteriores me va como unos 60, 65 FPS, 70 en algunos sitios, con todo al máximo, con todo al máximo, todo al máximo, ray tracing, todo, pero en ciudad me baja a 40, en el salón de los gremios vocacionales puedes llevar a cabo todo tipo de procedimientos relacionados con las vocaciones, cambiar de vocación, vale, habilidades, cambiar vocación tiene habilidades, cada vocación tiene habilidades diferentes, podrás aprender nuevas habilidades a medida que aumente tu rango de vocación, vale, capacidades, son habilidades especiales que puedes equiparte independientemente de tu vocación actual, vale, puedo equipar hasta 6 capacidades a la vez, dispondrás de una mayor variedad de capacidades a medida que aumentes tu rango de vocación, vale, tenemos el ataque raudo, ok, hostia, pilo airoso, este igual me interesa para recargarme a las putas arpías de los cojones, hostia, este es muy bueno, en área gente, ¿cuántos puntos tenemos? tenemos bastantes puntos, tenemos 1700, ¿qué tal John? buenas tardes Mortimer, ¿qué tal está el juego por ahora? a mí me está divirtiendo una puta barbaridad, en serio, me está divirtiendo mucho, yo espero que a vosotros también, con lo que estáis viendo, el juego es muy divertido, polémicas aparte, el juego es muy divertido, tíos, de verdad que sí, el golpe con el escudo también tiene buena pinta, a ver, ¿qué es esto? escudo clamante, no, no sé si me interesa el provocar, trampolín, a ver, este está bastante chulo, este está bastante chulo, a ver, creo que voy a coger, el filo airoso yo creo que lo voy a pillar, para pegar arriba a los bichos estos, conocen arriba, yo creo, lo voy a pillar, lo voy a poner en la I, por ejemplo, creo que voy a pillar el corte de compás, o el golpe de escudo, no, el golpe de escudo voy a pillar, lo voy a poner en la B, el golpe de escudo, y no sé si pillar el trampolín, tíos, igual el trampolín pillo, acá con una RTX 4070 Ti, y en una ciudad se nota mucho más la bajada de FPS, me paso lo en lugares puntuales, está mal optimizado, pero es jugable, a ver, si tienes una, si tienes algo menor que una 4080, pues igual el, a ver, si quitas el raytracing, vas a ganar un montón de rendimiento, pero un montón, igual si yo le quito el raytracing, en vez de ir a 60 FPS, igual me iría a 100, sin el raytracing, seguro, sin el raytracing, seguro, pero me mola, ir con el RTX, vale, trampolín, le pongo el trampolín, o no, o qué cojones, le pongo habilidades a, a Carmen, ¿no? Mejor, ah bueno, cuidado, cuidado, están las habilidades de arma, cuidado, 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 ¿qué es esto? Capacidades, tenemos temple, aumenta tu defensa física, voy a pillar el temple, tíos, voy a pillar el temple, joder, vale, le puedo pillar cosas a Carmen de Mairena, las usan indistintamente, ¿verdad? Los peones, o sea, si yo le pillo habilidades a Carmen, Carmen las va a usar, ¿verdad? Le voy a poner habilidades de curación, yo creo, sigilo, sigilo mágico que cura, ingenición, frío, silencio, inconsciencia, quiero que le voy a meter, eh, quiero que sea más support, Carmen, que otra cosa, ¿vale? Conjuro un cúmulo de energía mágica que bloquea hasta tres ataques, me encanta con fuego el arma del conjugador, creo que voy a hacer esto, voy a pillar esta, tíos, me interesa, se la voy a meter aquí, bendición ígnea, bendición galvánica, con daño de rayo, voy a pillar la del santuario, me parece buenísima esta, voy a pillar la del santuario, ¿y qué más le puedo pillar a Carmen, tíos? ¿Qué más le puedo pillar a Carmen? Le pido paladio, para que bloqueemos ataques, los puntos no se comparten en TPO ni PJ, al menos en el 1, aquí sí, es que no lo veis, porque estoy yo delante, pero mirad, ¿veis ahí arriba? Está bajando eso, y son comunes, ¡ah, no, no, no! Es verdad, no son comunes, toda la razón, Majin, toda la razón, tío, pensé que eran comunes, perdón, perdón, toda la razón del mundo, no son comunes, tíos, toda la razón del mundo, como un Baldur's Gate, pero con mejor gráfica, me gusta, es fácil que lo compre, a ver, ¿como un Baldur's Gate? Hombre, no es como un Baldur's Gate, es, a ver, no, no, a ver, en alguna cosa pueden tener ciertas similitudes, pero, o sea, por ejemplo, no va a haber tantas, vamos, ni por asumo, tantas relaciones entre los peones, no hay relaciones con los peones, no hay, no hay ese desarrollo de, profundo entre personajes, no, eso no lo hay, hombre, no lo hay, eso no lo hay, se centran en otras cosas, creo que voy a pillar, creo que voy a pillar paladio, gente, voy a pillar paladio, voy a pillar paladio, de momento lo voy a dejar así, y en capacidades, aumenta tu defensa mágica, también lo voy a pillar, listo, vale, y esto que coño hace, levitación, oh, manipula el peso del conjurador por medios mágicos, permitiéndole flotar temporalmente, pero esto que hace, me hace flotar a mí, si la equipa se la usará dependiendo de su afinidad, si le gusta más ir a pelear, se dedicará más a tirar ataques, la he puesto para que sea más defensiva, si somos fieles a Carmen de Marena, la pregunta que necesita es, te dirá que, que una buena polla, ¿qué necesitas? una buena polla, voy a ponerle levitación, vale, voy a ponerle levitación, vale, listo, vale, a mí me va a poner de habilidades básicas, esta está guapa, gente, voy a pillar esta también, esta está guapa, y me falta, me falta otra de estas, voy a ponerme, venga, el trampolín, va, voy a ponerme el trampolín, y la pongo aquí abajo, vale, estamos listos, gente, ya está, listos para avanzar con la historia, la soga está buena, te leí tarde, pato, te leí tarde, pero bueno, ojo, ¿qué está diciendo este, Klaus? ¿me está dando una misión o qué? a menos que traigáis vuestra propia arma, claro, bueno, una cosa, una cosa, que no me he equipado el arma, tíos, ¿me he equipado el arma? a ver, seguro que Roderick podrá daros más información sobre la carga robada, dirige la armería local, y es a quien le compramos casi todas nuestras armas, espero que la fortuna sonría, una nueva misión, gente, obtén un archivastón y un mandoble, según el jefe, tendrás que conseguir tu propia arma si quieres registrarte como hechicero o guerrero, la vamos a priorizar esta, la vamos a priorizar, me tengo que equipar con los objetos que he pillado antes, equipar, equipar, fijaros, vamos un poco mejor, lo que me falta son, vale, vamos a completar esta misión, que hemos pillado, a ver dónde coño es, mapa, vale, herrería, vale, vamos a la herrería, es aquí, ¿no? aquí es, este es, ¿verdad? Herrería, oye colega, Klaus me ha informado de que has accedido a recuperar parte del equipamiento que me robaron, te estaré muy agradecido por cualquier cosa que luego les recuperar, pero te aviso de que quienes están detrás de estos asaltos a los carros de bueyes son trasgos, no me cabe duda de que están guardando las armas robadas en su guarida, parece que su guarida se encuentra en algún lugar a lo largo del camino occidental, te lo ruego, ten cuidado, si te pasará algo, la culpa menos me dejará pegar ojo por las noches, perder mis bienes definitivamente sería un golpe duro, pero ningún saco de oro puede compensarse a una vida, compararse a una vida, la guarida de los tragos se encuentra en algún lugar a lo largo del camino occidental, me sentiría mucho mejor sabiendo que alguien les ha dado por fin su merecido a esas sabandijas, vale, a lo largo del camino occidental, a lo largo del camino occidental, ¿dónde coño es eso? ¿es esto de aquí? ¿es esto de aquí gente la misión? ¿es esto de aquí verdad? ¿dónde coño es tíos? a lo largo del camino occidental, ¿dónde coño es? entiendo que es esto, ¿no? es esto de aquí, ¿no? entiendo que sí, vamos a poner un marcador, sí, aquí es, aquí es, esto es, vale, voy a poner un marcador, ok, priorizar, vale, confirmar, no, fuera, marcador, colocar, reemplazar, vale, ya estamos, mira la terrería que está al lado, esta, esto, donde estábamos antes, la armería, ¿no? dices, vale, volvemos aquí al punto, me interesa comprar, me interesa comprar esto, me compro unos pantaloncitos, tíos, es que voy en putas pelotas, gente, o sea, doy lástima, ¿eh? igual me interesa comprar, yo qué sé, a ver, a ver, mira, armaduras, me interesa pillar una armadura pochita, o me interesa pillar una armadura de placas, o sea, ¿me gasto el dinero en una armadura de placas? es la pregunta, un segundo, voy a abrir un poco la ventana, que hace un calor, si la equipas, la usará dependiendo de su afinidad, a su hoteliante, soul, a ver, lo que me da cosa es gastarme, las 12.800 monedas que tengo, pero si eso me las gasto, igual me las gasto, yo creo que me las voy a gastar, tíos, me arrepentiré luego si me las gasto, decidme algo, cabrones, yo qué sé, me las voy a gastar, gente, es que me da cosa, porque son todas las monedas que tengo, tengo 13.000, si me compro esto me quedo a cero, yo creo que es una mala decisión, mira, voy a ir así, que no den por culo, voy en pelotas, gente, voy a tomar por culo, chuparla, voy en pelotas, ya está, en vez de una sola cosa, voy en pelotas de momento, Joaquín, hasta que haga más oro voy a ir en pelotas, voy a ir en pelotas más que nada, porque de momento no he, sabéis lo que pasa, voy a intentar ver, medir hasta qué punto puedo avanzar en el juego sin gastar en recursos, vale, en armadura, en armas, en mierdas, ¿por qué? porque prefiero ir directamente a la mejor armadura del juego, vale, es por aquí, estoy viendo dónde tengo que ir, es por aquí, vamos por aquí, ¿esto lo puedo robar? no, compra cosas más baratas, yo creo que es una mala decisión, así que de cabeza, cuidado que se te asoma el huevillo derecho, no miréis, no miréis, no miréis, es por ahí arriba creo, mierda, pero, joder, aquí no es, por arriba, por aquí, por aquí, tíos, por aquí arriba, y vamos a ir por el caminito, ¿vale? vamos a ir derechitos, a la misión, de obtener los objetos, ¿vale? esta, según el jefe del gremio tendrás que conseguir tu propia arma, si quieres registrarte como hechicero o guerrero, eso es lo primero que quiero hacer, entiendo que es por aquí, ¿vale? vamos a avanzar por aquí, va, mirad qué grupo, tíos, mirad qué putísimo grupo, chaval, mirad qué putísimo grupo, tíos, esto es el grupo de la muerte, puedes mejorar si tienes los materiales, nada, pero voy a avanzar de momento así, y luego mejoro cosas, si es que llevo una mierda, entonces, ¿para qué voy a mejorar la mierda que llevo? si es mierda, me parece raro, porque en el gremio me dieron una armadura, o era en la armería, no me acuerdo, a ver, es que no pertenezco al gremio todavía, es lo que estoy haciendo, es la misión que vamos a hacer, obtén un archivastón y un mandoble, y dice, según el jefe del gremio, tendrás que conseguir tu propia arma, si quieres registrarte como hechicero, igual cuando me registre, fijaros donde vamos a ir, si es que lo veis ahí en el mapa, donde está el 1, cuando haga esta misión, igual me dan, igual me dan cositas, ¿vale? ¿y estos quiénes son? bueno, no era bienvenida que me imaginaba, sabía que la aldea estaría en mal estado, pero no me esperaba a toda una manada de saurios, cebando, ¿qué? a ver, es de día, hay que aprovechar que es de día, ¿de acuerdo? ¡hostia! no, no, al cibro no lo toques, hijo de la gran puta, te reviento, chaval, vaya hostia, loco, ya está, ¿no? nos están pegando con alguien aquí, y yo a mi puta bola, gente, se están aquí pegando de hostias, me matan, me lo matan, me lo matan, me lo matan a ese, me lo matan, vale, cuidado, cuidado, esto se ha puesto, esto se ha puesto duro, de repente, gente, esto se ha puesto jodido, de repente, ¿eh? hostia, a punto de morir, cuidado, me cago en la madre, que me parió, ¿qué cojones? hostia, ¿cómo es? hasta a punto de morir, el personaje, tíos, cuidado, hasta a punto de morir, cuidado, esto me lo cargo, pillamos carne, ¿eh? ¿o qué? este ni huye, lo reventamos al ciervo, vale, vamos a pillar la carne, la carne de bestia, la honcha de bestia, vale, otra cosa, si escoges otra profesión, puedes cambiar entre las dos sin problema, a ver, de momento voy a ir así, como guerrero, y más adelante ya veré, si cambio a otra, de momento voy a ir como guerrero, una fogata, ok, hostia, esto está lleno de putos bichos todo el rato, la del filo, la hostia está del filo, hoy va, ya está, el troll, el trollaco, no sé yo, no sé si es buena idea, esto, lo voy a intentar, gente, pero no sé si es buena idea, os lo digo, un segundo, la leo, la leo, vale, sube, 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 escala, 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 que lo pinchamos, lo pinchamos, sube, 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 Dios, me quedo sin energía, hay que pincharlo ya, hay que pincharlo ya, otra más, en la espalda, otra con fuego, con fuego, vale, me caigo, me caigo, estoy sin energía, gente, Hay que descansar, hay que descansar Un segundo, un segundo, un segundo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Tiene armadura ahí Tiene armadura, eh Múvete, 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 cuidado Le reventaré, le reventaré esto Si le pego así con la Oh, se me sienta encima, cabrón Se me acaba de sentar en el puto cago ¿Pero qué cojones? Me ha tumbado, me ha tumbado ¿Qué está pasando? Levanta, hombre Levanta, trozo de puta mierda, cabrón Esto está siendo desastroso, eh Trampolín, trampolín, venga Trampolín, trampolín Que alguien salte, que alguien salte ¿Pero dónde vas? Ay, mi madre ¿Quieres saltar para adelante? Uf, madre mía, no, no, esto está siendo desastre Arriba, 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 arriba Subo, subo, subo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sube, 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 sube No, se me ha Se me ha matado uno El arisen puede intentar revivir un peón Acercándose a él para tocarlo Si hay varios peones inmóviles en las inmediaciones El arisen puede revivir los dos simultáneamente La salud máxima de un peón revivido Será igual a la salud restante del arisen Pero espérate, es que no me A ver, a ver, a ver Un segundo, un segundo, un segundo Porque necesito matar a este, tío Buf, no, no, hay que levantar a ese Hay que levantarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se muere ¡No! ¡Hostia! Me mató Me mató Cargar desde el último punto de guardado No sé cuál ha sido Me ha reventado Me lo tocutaste, manito Me lo tocutaste Hostia, perdonad Que no sé por qué se ve eso tan chiquitito Voy a hacerlo más grande Ahí Ahí, ahí se ve mejor Ahí se ve mejor Vaya liada, gente Vaya liada Vaya liada Eh... Ah, estamos aquí al lado, ¿no? Vale, estamos aquí al lado Estamos aquí al lado Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Estamos aquí al lado Voy a intentar subir por su espalda Si me pongo en el cogote Y le pincho en el puto cráneo Tíos Aquí, 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 aquí Gente, como un toro En la puta espalda Gente, mira, mira, mira Mira cómo le clavo Mira cómo le clavo Le voy a intentar romper las piernas, eh Es que le pego menos diez Gente, le pego menos diez No hago nada No, me sienta Se me sienta encima Cuidado con el ataque Del puto culo gordo este No, pero en la tripa no te pongas, hombre Bueno, le puedo acuchillar el pecho Le acuchillo el pecho, eh Sí, 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 sí En el pecho, en el pecho, en el pecho Uy, 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 uy Estamos fatal, eh Estamos fatal No, no, me bajo, me bajo, me bajo Me bajo, me bajo, me bajo, me bajo, cabrón Estoy sudando, eh Estoy como mi persona Estoy sudando, gente Estoy sudando Estoy como mi PJ Dios mío, qué lamentable Le pincho aquí en las piernas, eh No sé si es el mejor ataque Pinchar en las piernas, eh Morty ¿Cuáles son las cuatro clases que llevas? Llevo luchador Y mi peón principal es Un mago Es Carmen de Mairena, maga Vale, me está embullendo con fuego Vamos a aprovechar esto, gente Lo estamos quemando Lo estamos quemando Lo estamos quemando Lo reventamos, eh Cuidado ahora Cuidado, cuidado Hay que esquivar Vale, estamos bien Estamos bien ahora, eh No, no, no Vale, vale Sal, sal, sal Cuidado, cuidado Voy a intentar subirme a su espalda, eh Me subo a su espalda, eh Me engancho, me engancho Me engancho Subo, 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 subo Vale, un segundo Le pincho en el cráneo No, no Cuidado, cuidado, cuidado Dios, le estoy pinchando en la cabeza, eh Pínchale, pínchale en el cráneo Pínchale en el cráneo, cabrón No, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Estoy de pie en su espalda Dios, santo metido Me tira, me tira No, ¿qué hago? Me piso la cara Me piso la cara Cuidado ¿Qué hago? ¿Qué hago? He pinchado en mi... ¿Pero qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, gente? Estoy pinchando a mi personaje Estoy pinchando a mi compañero Soy malísimo Me cago en la puta En las piernas lo desequilibras Ya, estoy intentando ahora A ver Venga, le pego en las piernas Le pego en las piernas Va, le pego en las piernas Voy a intentar meter un ataque de estos Ahí está, en la puta pierna Toma, en toda la espalda, cabrón Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con este ataque Hostia, se viene abajo Mira, mira, mira Sube, 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 sube Sube, sube, sube Que le pincho en la puta espalda Ahí, 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 ahí Lo reventamos Aquí sí, aquí sí, aquí sí No, ahí, no, ahí no Me acaba de reventar A un NPC de estos A un peón Me acaba de tumbar Me acaba de volver a tumbar a uno A otro A Carmen, no A Carmen, no, cabrón A Carmen ni se te ocurra, cabrón ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hay un hijo de la gran puta aquí Me mata Estoy muerto, eh Dios, muévete Muévete, puto normal Me mató No me lo puedo creer Hay que buscar una táctica, eh Esto no está funcionando, gente Estoy sudando, eh Os lo juro, por Dios Estoy sudando Un segundo Me tengo que comer una galletita Me apoya ¿Qué cojones? Estoy ya muerto Pero si me ha hecho una puta llave De pressing cuts ¿Pero qué cojones es esto? A ver, es mejor que le pegue hostias en las piernas Y ya está, eh Yo creo No, no, no Complicado esta A ver, si tengo aquí chocolate O que hacía chocolate derretido ya Pero bueno ¿Qué coño? Me hace siempre la misma táctica Estoy muerto ya Y no he empezado Pero ya me coge Que me va a lanzar Quieto, quieto, quieto Hijo de la gran puta Quieto es un normal Que me come Pero No, 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 no Dios mío No me ha dado con eso De milagro No me ha dado con eso Estoy medio muerto Se sienta, se sienta Dios Aprovechamos, aprovechamos y subimos ¿Dónde estoy? Estoy en el sobaco ¿Qué hago ahí? Fijaros lo que le meto Buah, buah Qué locura Fijaros lo que le meto con la espalda En la espalda No, no, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No veo nada Vale, voy a saltar Voy a saltar que me quedo sin estamina Me bajo, me bajo, me bajo Como se siente estoy muerto Como se siente estoy muerto Estoy muerto, eh Si se sienta estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Bueno, lo de Carmen de Mairena es Lo de Carmen de Mairena es De MVP, eh Lo de Carmen de Mairena es De MVP, eh Os lo digo ya Os lo digo ya, eh Vale, un segundo Voy a intentar, voy a intentar Venga, salta, salta Zarak Que salte alguien aquí Ay, Dios ¿Qué va a hacer? Buah, Dios bendito Adiós bendito Adiós bendito Eso se está poniendo complicado Me estoy metiendo por su culo Gente, me estoy metiendo En su puto culo Es imposible A ver, se puede hacer Antes está a puntito De hacerlo, de hecho Antes está a puntito Si hago bien la estrategia Y no me como su primer culo Al principio Lo hacemos Pero tengo que evitar Comerme su culo al inicio Pidele a la maga Que cure No sé, es que la maga Está curando ¿Crees que así está bien el juego? O deberían habilitar Un cop de cuatro jugadores Yo no lo veo mal así el juego Cuidado con el culo Cuidado con el culo Sal de ahí, sal de ahí Yo no lo veo mal el juego así Pero Carmen Hija mía Te estoy avisando ¿Eres imbécil o qué? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira como estoy aquí De lado La espada en lo más Dentro de su puta cabeza Vale Está ya casi Bueno, a un cuarto de la vida A un cuarto Le bajo un cuarto Quiero decir Mévete, mévete, mévete Mévete Se sienta, se sienta Vale, aprovechamos Aprovechamos Vale, lo prendemos Lo prendemos fuego Lo prendemos fuego con la espada Le tengo que dar más abajo Le tengo que dar más abajo Para prenderle fuego ¿Qué cojones? No, me pisa, me pisa Vale, estamos aprendiendo Estamos aprendiendo, eh ¡No, se te di! Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Estoy a un toque Carmen, cúrame Carmen, cúrame Carmen Carmen, cúrame Carmen ¿Dónde estás? Ayuda, Carmen Carmen Ahí está Carmen Ahí te he visto A mí, a mí, a mí Venid a mí, venid a mí Venid a mí Venid a mí, venid a mí Vale, la primera barra Está a punto de caer ¡No! Vale, a ver Atacarle por el culo Es mala idea No me pongo más en su culo, eh No me pongo más en su culo Su culo No se toca, gente Gente, me está ojeteando Todo el rato Todo el putísimo rato, tíos Dame un segundo Todo el rato me está ojeteando Es un putísimo desastre El ojete de este hombre Venga Veo que andas con el equipo más básico Te recomiendo Sí, 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 sí Estoy con el equipo básico Es que de momento A ver, precisamente estoy haciendo la misión Quiero hacer la misión Que supuestamente me da Acceso a mejor equipo ¿Vale? Que es la del gremio Mira, aquí, 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 aquí Vale, voy a pincharle Voy a pincharle un poquito Vamos a pincharle A pincharle A pincharle Tengo la espada de fuego Tengo la espada de fuego Voy a ponerme un poquito más en su cráneo Un poquito más en su cráneo Un poquito más en su cráneo Ahí No, cuidado, cuidado Bueno, bueno, bueno Cúrame, cúrame, Carmen Carmen, cúrame Cuidado con eso, cuidado con eso Cuidado con eso Vale, hay que romper la armadura de mierda Que tiene aquí en las putas piernas Cuidado con esto, salte de ahí No hay forma humana de matarlo Veo que andas con el equipo Ah, cuando estás en la posada cambia de clase Y luego regresas a la clase que te gusta Me lo agradecerás Ah, o sea que haciendo eso te dan la armadura del tirón A ver, si no consigo matarme a este bicho lo haré Estoy intentando matar al puto bicho, ¿sabes? Voy a intentar romperle la armadura de las piernas lo primero Con ataques tochos, ¿veis? Yo creo que si hacemos eso Mis peones le van a dar mucho más fuerte Voy a intentar hacer eso, ¿eh? Con ataques tochos romperle las putas piernas, tíos Uf, menos mal que no me... No, no, pero... Dios, vale, a ver, cuidado Carmen, ayúdame, ayúdame, Carmen, ayúdame Carmen, ¿dónde estás? Cúrame, anda, Carmen Carmen, cúrame un poquito Anda, amiga Si se sienta, me mata Vale Hijo de puta Sabe siempre que estoy en su culo Carmen, cúrame, hombre Me cago en la hostia No te lo digo más veces, ¿eh, Carmen? Carmen No Estamos en el puto cráneo, ¿eh? Estamos en el puto cráneo ¡Vamos! 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 ¡Otra más! Ahí está Tienes como un quinto de la vida máxima Ya de tanto comer Cobal Grande por ese tier 1, tío No me he dado cuenta Muchas gracias, Cobal Por el apoyo, tío Muchas gracias, tío Cago en la hostia No paro de comer rabo Me cago en la madre que me parió ¿Es viable hacer esto a este nivel? Entiendo que sí, ¿no? Me ha encantado el juego ahora Las minas son más largas Que las cobas de Skyrim Venga, un último intento, tío Es que tampoco puedo salir de aquí En verdad, gente En verdad estoy jodido Os lo digo Estoy jodido porque aunque yo me aleje Aunque yo me aleje Este bicho me va a seguir Hasta el puto confín del universo ¿Entendéis? O sea, ahora mismo estoy jodido O me lo cargo O me lo cargo O no sé qué coño voy a hacer ¿Entendéis? Tengo que ver cómo me lo cargo, tíos A ver, me voy a curar aquí Con lo que me ha puesto Carmen Eh, Carmen, cúrame Anda, cúrame Anda, cúrame Carmen, cúrame Anda, cúrame Voy a ver si consigo que salte el tío A ver, un segundo Voy a ver si... Mira, mira, mira Salta, 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 salta Ahí está Nice No, pero... Pero cabrón ¿Por qué te bugueas? Salta, cabrón Salta ahí Pero hacia allá no Eres imbécil lo que pasa Eres imbécil lo que pasa ¿Querés saltar la nación? Me tienes que saltar ¡Pero salta! ¿Por qué no salta? No salta Dios mío A ver, a mí, 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 a mí Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame, cúrame Eso es, cúrame Cuidado que viene, cuidado que viene, pepote Es que estoy a un toque, eh No me está curando Carmen, tíos ¿Qué hace Carmen? ¿Por qué no me cura? Buah, ahí se va al suelo Oye, ¿cómo puedo hacer que me dejen de salir esas mierdas todo el rato? Estoy fatal de vida ya, eh Estoy fatal de vida ya, eh No sé dónde estoy, ¿dónde estoy? Ay, Dios A ver, no puedo estar más en su puto cogote ¡Hostia! Me mata, me mata Estoy muerto, gente Si me pego un martillazo, estoy muerto No sé por qué Carmen no me está curando, tíos No sé por qué Carmen no me está curando Vale, aquí me... Ah, es que no tengo más vida máxima Hostia, no tengo más vida máxima Estoy fatal, tíos Cuidado con eso, cuidado con eso Salíos, 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 salíos Fuera, fuera, fuera Vale, 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 vale Lo reventamos, lo reventamos No sé quién está haciendo, pero lo están reventando Lo pincho, eh, lo pincho Vale, está a punto de cargarle la primera barra Todavía le falta una entera Vale, falta una barra entera Se quema, se quema, se quema, se quema Se quema, se quema, se quema, se quema entero, se quema entero Vale, salta, salta, salta Fuera, fuera, fuera Puto culo gordo, cabrón, muévete ¡Muévete, muévete, cabrón! Vale, me tengo que subir en su espalda otra vez Que no me, que no me pille, que no me pille No, 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 fuera, fuera, fuera Vale, vale, vale Era broma, era broma, era broma, era broma Vale, me subo, me subo, me subo Salta, salta Salta, aquí de pollas Salta, salta arriba Le puedo pinchar, le puedo pinchar aquí en el pecho Le pincho en el pecho Estoy en un sitio un poco malo, yo creo Sí, sí, me quito, me quito, me quito Fuera, fuera, fuera ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡No, salta de ahí! Me tiró, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró ¡Me tiró, me tiró! No te creo Cuando estaba ya a punto de matarlo Está jodido esto, ¿eh? Está jodido Come algo Te refieres a mí, ¿no, Koal? Dice Jonathan Cada vez que resucitas Tu vida base es más corta, amor Y para que lo tengas en cuenta Voy a la posada Es que no querría tener que irme para atrás del todo, tíos No querría Pero lo voy a tener que hacer Lo hacemos, ¿no? Porque está jodida la cosa Si no es imposible, gente Es imposible No me gusta, pero no hay otra forma No me gusta, pero no hay otra forma Lamentablemente A ver Vale, aquí Buah, espérate, espérate, espérate Buah, tengo que coger las flores Tengo que hacer todo otra vez Tengo que hacer todo otra vez, tíos Vale, a ver A ver Joder, que me atasco aquí Voy a bajar Y esto era aquí abajo, ¿no? Aquí abajo Lo del gremio, ¿no? Aquí Eh ¿Y el tío? ¿Qué? ¿Dónde está el tío de aquí, gente? ¿Qué cojones? Aquí no había un pollo ¿Dónde está el tío de aquí? Hola Es su día libre ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Lo mataron Pues no sé Debe ser que lo ha matado el ogro o algo ¿Y qué hace Carmen con este? ¿Qué está haciendo Carmen con el posadero? ¿Qué está haciendo Carmen con el posadero? Tíos, me preocupa Porque no está el del gremio aquí abajo O sea, ¿qué coño está pasando? Quieren ligar Uf, lo tiene el cumplido ¡Hostia! Ya llegó A ver Me habéis dicho que Cambie la vocación Y que la vuelva a poner, ¿no? Me habéis dicho que Cambie la vocación Y que la vuelva a poner, ¿no? ¿Por qué? Porque me dan cositas ¿O qué? ¿Qué tal, Setne? ¿Cómo estás, tío? Me dan cositas Por cambiar la vocación ¿La cambio o qué? Es un truquito Me habéis dicho Cambia la vocación ¡Hostia! Buah, todas las pasivas Y habilidades que había puesto, tíos Las tengo que volver a poner Me cago en la puta madre Os digo una cosa Igual me interesa más ser ladrón No, es que ya soy un puto gordo Ya no puedo ser ladrón Así que soy un puto gordo Me he hecho un gordo, gente Me he hecho a mí mismo en el juego Ya no puedo ser ladrón Igual el ladrón hubiese estado bien Para subirme encima de los bichos Y pegarles buenas estocadas Pero es que ya da igual Es que ya soy una puta Esta de trampolín Es la mayor mierda de habilidad Que habéis visto Voy a ponerme esta Abajo Y voy a ponerme Yo qué sé Voy a ponerme el golpe de escudo En la B Habilidades básicas El gancho decís que está bien, ¿no? Hostia, el gancho está bien Voy a ponerme el gancho Y el temple Y me queda para ponerme otra más Voy a poner Voy a ponerme esta Venga, estoy ¿Vale? Estamos listos A ver, Carmen de Mairena Carmen de Mairena va a llevar Lo que tenía antes ¿Vale? El santuario El santuario es muy bueno La ignia es muy buena Y la de paladio ¿Vale? Defensivo Me interesa que Carmen sea defensivo ¿Vale? La de levitación También me interesa Y esto ¿Vale? Que es lo que tenía antes ¿Vale? ¿Cómo puedo autoguardar la partida? Me interesa autoguardarla ¿Qué tal, Garra? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido Arquero ¿Pero qué hago? ¿Me hago arquero Y luego me hago otra vez luchador? Esto lo estoy pasando Porque lo hemos leído antes ¿Vale? ¿Me hago arquero Y después luchador? Alguien ha dicho Que te dan un set de vocación Haciéndolo así Porque te ha visto En calzoncillos Pues lo voy a hacer así, gente Me voy a hacer arquero Por ejemplo Y luego me voy a hacer luchador ¿Os parece? ¿Qué tal? ¿Por qué no puedo adquirir? La misión de este tío Así, aquí está Vamos a hacer lo mismo que antes ¿Vale? Voy a intentar hacerme al ogro Pero haciéndolo bien ¿Ok? Vale, esto lo paso Porque ya lo hemos visto antes ¿Vale? Es la misión de conseguir Recuperar el arma y tal ¿Vale? Estoy pensando Si me pillo un arma En verdad no mejoran El arma que tengo Vale Voy a equiparme el arma Que me he puesto antes Anda Que antes no me la he equipado Yo creo Esta equipar Y esto equipar Vale Vale, vamos a ir otra vez Al sitio de antes ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo guardar la partida? Guardar Guardar y continuar Por aquí, ¿no? No, hombre Por aquí no es Oh, Dios Ah, sí, por aquí sí es Por aquí Creo que es por aquí Por aquí, por aquí es Vale Alguien ha dicho Que te dan un set A su tele antes Matrioska Está un poco mal optimizado A ver, no está No está optimizado O sea, podría estar Mejor optimizado El juego, sí Sobre todo en ciudades Mira las capacidades Morty Y lo que te compense A ver, si es que en verdad Voy muy mal equipado Pero bueno No, no me importa No me importa Si no, lo que hago Es si no pasar del ogro ¿Sabéis? Si no paso del ogro, tío Si ya está Paso del puto ogro Y chimpuro Porque ese ogro Es jodido de matar A ver, me molaría matarlo Porque ya que no lo hemos cruzado antes Me molaría matarlo Pero está muy complicado Está muy complicado Dios, tremenda hostia Cabrón Toma Hostia, lo que pasa es que la gente La estamina se me va enseguida Un segundo Estoy muy pesado Puede ser que sea eso Puede ser que esté súper pesado No, peso medio Tampoco estoy tan pesado En verdad No No he cambiado los peones Bueno, bueno, bueno Espera, espera, espera Qué desastre, tíos Qué desastre Por venirme tan rápido aquí No he cambiado los peones Cómo se ve el Horizon en PC Y lo bien que va No tiene sentido A ver, este se ve muy bien Pipo Este se ve muy bien No sé cómo se verá el Horizon Pero este se ve impresionante En el streaming me imagino Que no tanto Pero por lo demás Va, que flipas Voy a volver Que tengo que pillarme A mis peones bien De nivel alto ¿Entendéis? Tengo que pillarme A mis peones de nivel alto Porque, madre mía Eh, mierda Mierda, mierda, mierda Ah, aquí Vale, por aquí Voy a ir a la piedra De los peones Que está aquí Si no me equivoco Es esto de aquí A la izquierda Correcto Vale, voy a cambiar Voy a ponerme unos peones Interesantes Que los que llevo Están ya Bueno, a todo esto No sé si en el inventario Tienen algo A ver Equipamiento No, equipamiento no Objetos Nah, están ligeros Están ligeros No tienen nada Vale Los voy a cambiar, ¿vale? Ah, el Horizon Dices que se ve mejor Pues, pues Hostia, pues se tiene que ver bien El Horizon Si se ve mejor que este Ya se tiene que ver bien El Horizon Vale, a ver Mira, esta está bien Esta está bien Contratamos Eh, nos quitamos a Daenerys Fuera Sin regalo Y ahora tenemos que pillar Otro pícaro Ok Un pícaro interesante Eh, a ver Examinar Buscar peón Buscar peón de una mazada Nivel mini máximo 8 Vocación Ladrón Buscar Buscar ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el juego? Que estoy viendo Mucha mala crítica Y que han metido micropagos Sí, han metido micropagos Han metido micropagos Pero Eh Vamos a coger esta misma Eh El tema de los micropagos Está feo Ciertamente está feo Pero no es ¿Cómo decirlo? Eh Yo no creo que sea Pay to win, gente Es que si los micropagos En un juego single player Lo que está es una Es una mala decisión Lo que hemos comentado esta mañana Es una mala decisión Por parte de Capcom Pero yo no creo que haya Mayor problema con eso ¿Sabéis? Yo estoy jugando el juego Y están ahí los micropagos Y me afectan en algo La verdad es que no Ciertamente no Eh Abandonar la falla Otra cosa es que Queráis no comprarlo Por Protestar por el tema De los micropagos Que eso Pues hombre Cada uno Sí, a ver Lo veo bien O sea que si alguien Quiere protestar en ese sentido Así No lo veo mal Tampoco ¿Sabéis? No lo veo mal En mi caso es que Me ponen las ganas De jugar el juego Ese es el tema Vale Voy a guardar aquí La partida Otra vez Vale Guardado Vale Venga ¿Creéis que debería De enfrentarme Otra vez Al ogro O pasamos Del puto ogro Igual deberíamos De pasar ¿No? ¿Ya está? Igual debería de pasar Porque el ogro Es que es muy duro Tíos El ogro es durísimo ¿Qué tal Palmer? Oficial ¿Qué te ha parecido Morty? ¿Cómo vas? El juego me está encantando ¿Vale? El juego a nivel jugable De mecánicas Y de lo que es En sí un juego Si es divertido ¿O no? ¿Y este qué coño es? No Ya tenemos arquero Gracias Otra cosa es el tema De los micropagos ¿Vale? Que eso Pues lo que hemos hablado Ya muchas veces antes Para mí Lo que me parece Es una mala decisión Por parte de Capcom Y ya está Sin darle más vueltas ¿Empezaste hoy? Sí Silver Sí Sí Empecé hoy A mí no me dieron clave Tíos Porque hay mucho que preguntar Hostia ¿Y esto de los DLCs? ¿Por qué no lo comentó nadie antes? A ver El tema de los DLCs Ha salido Aquí está El hijo de la gran puta Aquí está A ver Un segundo Tíos Que me tengo que centrar Porque es que este puto cabrón Ya me pegó Ya me pegó Le voy a intentar romper La armadura de las piernas Lo primero No Ya me está pegando Ya me está pegando fuerte Me imagino que con estos ataques Le estoy rompiendo la armadura De ahí abajo ¿No? No, pero cabrón No me pegues tan fuerte No me hagas tanto daño Me quiero subir en su espalda Otra vez Hostia Cuidado Estoy en el brazo La liamos La liamos La liamos Salta Salta Vale, estamos bien Estamos bien Un segundo Un segundo Ahí estamos Aquí le pinchamos Le pinchamos el cráneo Fijaros como le baja la vida Con los pinchazos En el puto cráneo Vale, antes de nada Voy a saltar Voy a saltar Que no me quiero quedar sin estamina Me quedo sin estamina Me cago el Me caigo haciendo la plancha Dios mío Si tengo una puta mierda De personaje Vale, a ver Una ayudita Carmen ¿Me curas o no? Cúrame, anda Cúrame Eso es Carmen Cúrame Eso es Carmen Lo que necesites Lo haré con agrado Dios mío Qué puto personaje Más bueno tengo Vale, a ver Venga, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca Para, para ya de curarme Anda, para ya de curarme Ataca Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube No, alguien Me la ha matado 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 Me caigo Hago la panza ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! La hemos liado, eh, gente Me la ha matado Y se me la han comido los bichos Menos mal que no la carmen Pero ahora nos falta un peón, tíos Ahora nos falta un peón Estamos jodidísimos, eh ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dios! Móvete, móvete, móvete Vale ¡No! ¡Me pisa, me pisa, me pisa! ¡Uf, no, me ha pisado de milagro! Vale, está comiendo bastante ahora, eh Está comiendo bastante Vale, con cuidadito, con cuidadito Con cuidadito, vale, vamos con cuidadito, a ver Vale, va a pegar un pisotón Un pisotón, un pisotón Le pincho, le pincho las piernas Le pincho la otra pierna ¡Un pisotón, pisotón, móvete! Me pisó, me pisó, me pisó, me pisó Pero que me aplastó, tíos, que me aplastó Voy a intentar subirme en su espalda otra vez, eh ¡Se cae, se cae! ¡Se cae, se cae, se cae, se cae! ¡Cáete, caete, caete, caete! Vale, le pincho, le pincho, le pincho Vale, le pincho, le pinchamos Está comiendo ahora, eh Está comiendo, está comiendo, está comiendo Vale, me bajo, me bajo Antes de que me quede sin estamina Me quedo sin estamina, me quedo sin estamina Vale, muévete, muévete, muévete Muévete, 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 cabrón ¡Muévete, puto! ¡Dios mío de mi vida! Vale, que me cure un poquito Carmen Un segundito, que me cure, que me cure, que me cure, que me cure Ahí está Curación, curación ¡Dios, me la mata, me la mata! Esa me la mata Me la mató, me la mató, me la mató, me la mató Bájate, bájate, bájate Vale, se sienta, se sienta ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! Si me mata esta estoy jodido, eh Vale, estamos, estamos ¡No! ¡No! ¡Sal de aquí! ¡No! ¡Sal! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Me sigue al agua No me lo puedo creer ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¡Me muero! Me muero, gente Me muero, me morí ¡No! No estoy muerto Sí, me ha muerto, sí La mayoría de los buses son difíciles Las cosas no que darte ¡Eh! ¿Pero dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado, tíos? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué estoy vivo? No sé muy bien por qué estoy vivo Ahora mismo Carmen, saca Cúrame, Carmen Bueno, y la otra que se muere también Uy, mi madre del bicho Esto está fatal, eh Pero cúrame, Carmen Que no ataques Que te estoy diciendo que me cures Otra vez se va de la otra al suelo Me cago en la puta madre Que me parió Me estoy realizado en inútiles Carmen, ayúdame Te digo Ay, eso es lo que quería Esto es lo que quería, Carmen Madre mía, loco Madre mía, loco Madre mía, loco Madre mía Madre mía Qué lo putasísima locura Buah, esto está fatal, eh Esto tiene nada más la pinta Que flipas, eh Ya me puedo levantar la otra Uf ¡Dios! A Carmen me la matan, eh A Carmen me la matan, eh Me pisa Pero Tío No, no, es imposible Es imposible Es imposible La IA es buena Más o menos Eh, a ver Más o menos Más o menos Lo que pasa es que me está costando Que flipáis Pasarme el puto ogro este Es una cosa increíble Es una cosa increíble Lo difícil que es, eh Cómo me recuerda al puto Donald En el Kingdom Heart Que no curaba ni para atrás Es que Yo no sé si es que se le acaban Las curaciones o qué Pero llega un momento En que no cura la tía, eh Llega un momento En que no cura También os digo Estaba ya la cosa complicada Porque me habían matado Un peón, eh Voy a intentar romperle Las armaduras de aquí abajo En las piernas, eh Al principio Cuidado que se sienta Vale, ahí está Vale, ya empiezo con la vida Máxima bajada Esto es lo malo Buah, ese ya está muerto, gente Menos mal que ese no va conmigo Pero vamos, ya está muerto Y una cosa Y si me llevo esto Hacia la ciudad Y si lo voy atrayendo De la ciudad Para que me ayude Oh, ahí hay trasgos Ay, Dios No es buena idea Cerca hacer eso, yo creo Se sienta, se sienta Cuidado Ya me conozco un poco Sus patrones, eh Me subo otra vez a su espalda Es que en verdad Es donde más safe se está Pero claro Se me caba la estamina Súper rápido Porque soy una puta mole, tío Soy una puta vaca gigante, gente Soy una puta vaquísima, tío Fijaros, fijaros Me caigo encima del bicho Y estoy Estoy que me falta toda la energía Buah Buah Vaya, hostia Se sienta, se sienta Me sentó Se me sentó encima Oh, Dios Mira, nos cura Nos cura a Carmen Nos cura a Carmen Nos cura a Carmen Carmen, curanos Cúranos, curanos a todos Vale, vuelvo para arriba Se sienta Uf, madre mía Ahora os leo Un segundo, tíos Vale, tengo la espada de fuego Vamos a pincharle No sé si es mejor La estocada O la remetida Aquí en su espalda Me imagino Que la estocada Mirad cómo se quema Mirad cómo se quema Vale, voy a saltar Voy a saltar Voy a aprovechar para saltar No, se me ha caído otra vez El suelo, el peón La madre que me parió, gente Ese peón se pasa más tiempo En el suelo que vivo O como yo Ay, Dios Cúrame, anda Carmen Cúrame Cúrame ¿Me dará tiempo de revivirlo? Espero que sí Nice Bien, 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 bien Vale Casi le falta una O sea, le hemos quitado casi Una barra de vida entera Vale Es que no sé dónde ponerme Tíos No sé dónde ponerme Me da un miedo acercarme Que flipáis, eh Os lo digo Se cayó, se cayó Se cayó, se cayó Aprovecha, aprovecha Aprovecha, aprovecha Aprovecha, aprovecha Aprovecha, aprovecha ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te caes? ¿Eres gilipollas o qué? No Aprovecha, aprovecha Me están atacando los trasgos No te puedo creer No te puedo creer Me están atacando los trasgos Esto es acojonante Esto es acojonante Vale, trasgos fuera Trasgos fuera Vale, viene el bicho Viene el bicho Viene el bicho Viene el bicho Cuidado Vale, a ver Uf, Dios A ver, a ver, a ver Vale, ha perdido Ha perdido la maza No, la recupera Hijo de la grandísima puta Vale, me subo Me subo en su espalda Otra vez, eh No tengo No tengo stamina No tengo stamina Eh, lo pincho, lo pincho, eh A ver si lo puedo A ver si lo puedo prender fuego No, no puedo No puedo Me quedo sin el stamina Vale, un segundo Un segundo, un segundo Móvete, móvete, móvete Móvete, Mordimer Móvete, corre Corre, puta bola de grasa Corre, cabrón Buf, Carmen Buf, Carmen Eres el MVP de esta partida Carmen Vale, vale Estamos, estamos, estamos Me subo en su espalda Otra vez, eh Nos subimos los dos Cabrón Nos subimos los dos Cabrón Pínchalo 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 en la cara Pínchalo en la puta cara Cabrón Dios, le estoy pinchando En la puta cabeza No, no, no Me lanza, me lanza Mira como, mira como me zarandea ¿Pero esto qué es? No, me coge ¿Se cae? ¿Se cae? No se cae No se cae, no se cae Que se va a caer Hostia, cuidado Hostia, cuidado Hostia, cuidado Hostia, cuidado Estoy, estoy cansadísimo No, la ha pillado La ha pillado La ha pillado La ha pillado Se sienta Se sienta Levántame 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 Carmen, cúrame Vale, Carmen me está curando Carmen me está curando Dios Bueno, bueno Está No Me mata No me lo puedo creer Siempre al final, tío Siempre al final Es cuando se pone más jodido esto Le queda nada Al puto bicho Carmen, cúrame Por tu puta madre Cabrona No me lo puedo creer No me lo puedo creer Buenas tardes Droves En este canal Que juega a videojuegos viejos Que ya se estrenaron Que ya se estrenaron Ayer todos los streamers Cállate Cállate Droves Cállate 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 Que estoy sufriendo Para hacerme el puto bicho este Que no es ni medio normal ¿Dónde pones las habilidades? En los botones Eso lo tienes que hacer En el gremio En el gremio Force out En el gremio Buah, fijaros con la vida Con la que empiezo Otra vez cuando le quedaba Nada por matarlo Cuando le quedaba Nada para matarlo Me cago en mi puta Me cago en mi puta madre Gente Me voy a tocar Empezar otra vez Desde el principio Se sienta Se sienta Vale Vale, con estas estocadas Le estoy rompiendo Las armaduras de los pies Eso también es importante Yo creo ¿Veis? Cada hostia que le pego con eso Buah, buah, buah Cuidado Carmen Carmen, cúrame Anda Carmen, cúrame Ahí, ahí, ahí Ahí te he visto Ahí te he visto Ahí te he visto, Carmen Vale, a ver si le puedo pillar En las piernas otra vez Se sienta, se sienta Buf, vale Hijo de puta Cómo sabe cuando Cuando darme sentado Cuidado con eso Cuidado con eso Vale Voy a intentar centrarme Esta vez En romperle Lo de las piernas Con ataques potentes Como estoy haciendo Hostia Madre mía, loco Pero esa pedazo de hostia Vale, me cura Me cura Me cura Me cura Un segundo Aguantamos aquí Aguantamos aquí la curación Cuidado 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 Es que tiene un peligro Meterme debajo Tiene un peligro Meterme debajo Es que es increíble Fijaros lo que mete Estoy muerto Como me pego una hostia Estoy muerto Carmen, otra cura Por favor No, la has puesto bien lejos La cura Aquí está la cura No, se ha ido la cura Otra, otra cura Otra cura Otra cura No la pongas delante del boss ¿Eres imbécil o qué? Es imbécil Claro, es que eres anormal ¿Y si le pincho aquí? ¿Le prenderé fuego si le pincho aquí? Se me sienta encima Estoy muerto Me va a tocar Me va a tocar Me va a tocar Recargar otra vez El guardado de la posada Y me cago en mi puta vida Me cago en su puta madre Me va a tocar otra vez Recargar el guardado de la posada Lo intento levantar A ver si puedo Estoy muerto Se sienta, se sienta Estoy sudando Es que antes estábamos a punto de matarlo Y me matan el último hit El cabrón Me ha matado en el último hit Literalmente Se cae, se cae, se cae ¿Puede ser? Se cae, se cae, se cae Le agarro de las piernas Se cae Pero salta, salta Mévete Pues que estoy fatal de vida Estoy fatal de vida Vale, le queda solamente una barra Venga, vamos ¿Se vuelve a caer? ¿Se vuelve a caer o no? No me recuerda a mí Se está cayendo Se está cayendo ¿Pero qué hace? ¿Qué 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 está haciendo? ¿Pero qué está pasando? Oh Dios Lo que le estamos pegando ahora Madre de mi putísima vida ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se sienta, se sienta Se sienta No te creo No te creo No te creo Me mata Me mata Me mata Me mata Carmen Ayúdame Carmen Levántame Por tu puta madre Levántame Se muere Madre mía Madre mía Chaval Gente Cargo la partida ahora ¿O qué? ¿Quién es esta, tío? My wall soul Gracias por el follow, tío Qué mal lo he pasado, eh Nada de morir, literal, eh La hía de los peones Es mil veces mejor Joder, chaval Joder, chaval Qué complicado La virgen A ver Vale ¿Me curas, Carmen? ¿O no me curas? Venga Me voy a curar Ahí está A ver Voy a continuar Voy a guardar la partida, por cierto Por si acaso la voy a guardar Misiones Objetos Thunder Gracias por el follow, tío Bienvenido Voy a guardar Voy a guardar, eh La partida Qué complicado A ver Ha estado guapo, eh Que no te la das de momento Eh, Daniel A ver Esta pelea contra el ogro Estas peleas contra el ogro Se sienten bastante interesantes Y únicas, eh O sea, se sienten muy, muy bien Ve a guardar Mejor voy a Mejor sí, ¿no? O sea, mejor me voy otra vez Al castillo Y guardo allí, ¿verdad? ¿Dónde era el castillo, tío? ¿Por dónde coño vuelvo? Por aquí, ¿no? Por aquí creo que era Para guardar Tengo que dormir ¿Hace falta dormir en la posada? Para guardar Entiendo que sí, ¿no? Había que dormir, ¿verdad? Y así recupero vida Y toda la pesca Bueno, a lo que lo pienso, tíos A lo que lo pienso Aquí hay un campamentillo En la nota que le doy de momento Daniel Yo diría que Que un Que le puedo dar Le puedo dar una nota alta, eh Yo le podría dar un 8 ahora mismo, eh Un 8 o 9, tío Me está gustando mucho Lo que estoy viendo, eh Vamos a acampar aquí, eh Vamos a acampar No puedes acampar Sin un kit de acampada Ya Vale Vale, hay que volver Ya has guardado En la posada cuando duermes Te recuperas toda la barra de vida Sí, pero Y además te guarda Pero para guardar puedes hacerlo Como lo has hecho Sí, pero me interesa A ver, es que estoy a nada de vida Y además Me he dejado Por algún motivo Me he dejado el puto kit de acampada Soy gilipollas ¿Vale? Soy Soy imbécil Necesito el kit de acampada, tío Si no, esto va a ir mal Me lo he dejado en la tienda O sea, me lo he dejado en la base No sé por qué Me lo dejé en la base Morty, te recomiendo llevarte Una mochila para acampar Así no tienes que ir al castillo Ya, ya Es que me equivoqué Bueno, me equivoqué Que no me da cuenta Palmer Que no me da cuenta, tío No me da cuenta Sinceramente no me da cuenta No me he dado No me da cuenta Por cierto, gente ¿Estamos en portada? Se supone Se supone que hemos entrado en portada Pero me parece que no estamos en portada ¿No? ¿O sí? A ver Dame un segundo, tíos Que lo miro ¿Aparecemos en portada? Ah, sí, sí, estamos Sí, estamos Pues qué raro, joder Cuando... ¡Alex! Grande, tío Muchas gracias por esa Por esa sub, tío Muchas gracias por el apoyo del contenido Alex, tío Qué raro Cuando solemos estar en portada Normalmente tenemos un montón más de viewers Yo se lo he dado al peón Que pesa mucho Sí, yo pensé que se lo di al peón Pero me lo ha dejado en la base Porque soy así de imbécil Así de imbécil Voy a coger el campamento Vamos a coger el campamento Que lo tenemos aquí En la putísima base Y seguimos Esto era aquí, ¿no? Aquí Este era, ¿verdad, el tío? O era abajo No, era este Bueno, no me has explicado Que haces con una No me has explicado Que haces con una pizza del papayones En la espalda Esta es una pizza del papayones Qué rica, Dios A ver, no me liéis No me liéis, jono A ver, voy a pillar El... Es que, fíjate Soy imbécil Voy a coger esto Vale, voy a coger esto Y de momento Ya Y ahora lo que voy a hacer Es ponérselo Se lo voy a poner a Carmen Y voy a dormir, tíos Voy a dormir Ya que estoy aquí Bueno, voy a dormir en el campamento De fuera Porque me sale gratis Pero me tengo que Que poner esto O sea, a ver Mirad Esto Se lo voy a dar A Carmen No, se lo voy a dar a esta Y de hecho Me voy a quitar yo cosas Que pesan mucho ¿Vale? Hostia Loncha podrida de bestia Desechar Eh... Manzana podrida Desechar Cantidad Tres Comprarlo o no comprarlo Esa es la cuestión ¿Qué tal Thunder? A ver Yo os diría Yo os diría Si no os raya mucho El hecho De Eh... El libro verde Lo puedes usar Usar Si no os raya mucho El hecho Pero esto ¿Qué he usado, tío? Si esto es una curación ¿Por qué lo he usado ahora? Eh... Berset ¿Por qué lo he usado, tío? Si era una curación Bueno, ya está perdido el libro Si os mola el juego y tal Y no os raya El hecho de las compras De los DLCs y tal El juego Tiene muy buena pinta ¿Vale? Ciertamente El juego tiene muy buena pinta Muy buena pinta A lo mejor puedes hacerlo Desde el gremio ahora No porque No porque lo que estaba intentando hacer Tíos Es la misión ¿Vale? Estoy intentando hacer Ah Obtiene un archivastón Y un mandoble Hostia Pero esto lo puedo conseguir Comprándolo directamente ¿No? ¿Por qué me estaba mandando Antes al otro sitio, tíos? No, es que me manda aquí Me manda ¿Dónde es, tíos? Es aquí, ¿verdad? ¿Es aquí o no es aquí? Es aquí, ¿verdad? Multidamers misiones por la ciudad Date una vuelta Sí, pero quiero completar esta Primero Quiero completar esta Para conseguir las cositas y tal Antes de meterme en más Quiero completar esta Si es que no hay ¿Por dónde salirla otra vez? Por aquí, ¿verdad? ¿Por dónde era, tíos? ¿Por dónde coño salía antes? Creo que era por aquí a la derecha Luego me daré una vuelta por la ciudad Y pillaré más misiones Pero antes de nada Quiero completar Quiero completar esta que tengo Vale, por aquí era No hay de qué, hombre, Alex No hay de qué, tío Gracias por el apoyo, joder A mí que tenga de nubo Me echa para atrás Pero ¿por qué os echa tanto para atrás Lo del de nubo, gente? Rock, ¿por qué te echa para atrás eso, tío? A mí, o sea De verdad, no me entero De que tiene el de nubo, ¿eh? No sé si será mi PC Que es la hostia No me entero de que está eso corriendo No es que no sé O sea, no No sé cómo funciona Yo no lo tengo O sea, no lo está Se estará usando Pero yo no me entero ¿Sabéis? ¿Dónde está la fogata? Estaba aquí alante, ¿no? Alante a la izquierda Haciendo esa Haces dos Tienes que salir por el puente Vale Pues vamos a ello Si es donde estaba antes Que aquí me enfrenté al ogro Si hemos estado aquí media hora Pegándonos con el puto ogro Creo que era por aquí Que estaba la fogata aquí alante Ahí está la fogata, eso es A lo mejor puedes hacer Lo del gremio ahora Ah, eso te lié antes, José Vale, estamos llegando Vale Vamos a acampar hasta la mañana siguiente Ok Vamos a acampar hasta la mañana siguiente Tíos Montar campamento Venga Usar De nuevo baja el rendimiento De los juegos Aproximadamente un 40% Un 40% Voy a cocinar Loncha Podrida de bestia Loncha añeja Esto no lo veo Joder tío Porque nadie usa ranger Q es el que me interesa ver Para saber si comprarlo o no Itzalka Me acabas de pegar un susto De la hostia Cabrón A ver Nadie usa ranger Hay mucha gente que usa ranger Hay mucha gente que usa ranger Newax Grande tío Muchísimas gracias por ese prime Tíos No voy a acabar el streaming nunca No voy a acabar el streaming nunca Muchas gracias por el apoyo a todos De verdad que se agradece un montón tíos Muchas muchas gracias A ver Yo no uso ranger Pero por ejemplo Llevo Si que llevo un peón Que es un ranger Entendéis No sé si está mejor el ranger Que el que llevo También os digo Porque tener que meterme a melee Con los ogros Es una auténtica locura Newax Lo que te he dicho antes Muchas gracias por el prime Y por esos tres meses tío Muchas gracias Voy a cocinar la loncha Añeja Buah Mirad que hambre chaval Que rico Dioscranco Grande Tío Muchas gracias También por Por prolongar esa suscripción de regalo Tío Muy agradecido tío Por el apoyo Claro que sí Muchas gracias Dios tío Muchas gracias tío No es que la loncha esa Eso lo sabéis Que grabaron Grabaron Cocinaron Gente Cocinaron de verdad Los dev del juego Cocinaron de verdad ¿Sabéis? Ojo Itzalka También tío Muchísimas gracias Tío por tu prime Muchas gracias por el apoyo Tío Muchas gracias Tíos Los que os estáis suscribiendo A las 7 Tenemos el sorteo ¿Vale? Que no sé si lo hacéis por eso o no Me da igual Pero yo os lo recuerdo A las 7 tenemos el sorteo ¿Vale? Para subs Lo tenéis pineado ¿Vale? Hay dos copias que voy a sortear De Dragon's Dogma ¿Ok? Ya que estáis como suscriptores Accedéis al sorteo ¿Vale? Tenéis que estar A las 7 Entre las 7 y las 8 Tenéis que estar No tenéis que estar Durante toda la hora Es simplemente estar Escribir una palabrita En el chat Y ya estáis dentro Del sorteo ¿Ok? Muchas gracias Itzalka Tío Muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias Tío Vale Vamos a descansar Hasta la mañana Yo os digo El juego me está Molando mucho Tío De verdad Os lo digo en serio Me está molando mucho No quiero intentar venderle El juego a nadie A mí Capcom no me paga Ni me ha pagado nada Ni me No me ha dado Ni una misera clave Del juego ¿Vale? Pero yo os lo digo La verdad El juego Si os mola Lo que estáis viendo Y tal Y yo transmito Lo que Lo que yo siento A mí el juego Me está gustando Tíos Y este puto cerdo Lo pinchamos ¿No? Ala A carne Vale Vamos a ir a la zona Vamos a ir a la zona Que está marcada ¿De acuerdo? Seguimos el caminito Básicamente Vamos a seguir el camino ¿De acuerdo? Por aquí Vamos a seguir el camino A ver que nos encontramos No cabrón ¿Qué cojones? Ya me están Volviendo loco No, no, no Lobos no Lobos no No, no No, no Pero ¿qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Qué se lo lleva Comiendo? Una puta polla Una polla Que lo devoran Una polla Cabrón Que ha pillado El lobo A mi puto peón Y se lo lleva Se lo llevaba Pero Me tiran al agua Me tiran al agua Son más listos que yo Dios Son mucho más listos que yo Los putos lobos Que me caigo Que me caigo Al agua Que me caigo Al agua Soy un puto culo gordo Vaya puto culo gordo Dios ¿Pero qué pasa? Soy una mierda Soy una puta mierda Gente Me matan Me matan Me matan Carmen Una cura Por favor Carmen Dios Dios No El lobo Se lleva a Carmen Me la Me la mata Me la mata Quita Puto Gente Me están reventando Hay un tío Que está muerto Ahí arriba Un segundo Gente La estamos liando Pero petardísima ¿Cómo subo ahí arriba Que se me muere? Se me cago en la madre Que me parió Quita Por dios Por dios Por dios Por dios Por dios No puede conmigo Pero Toma Hija de la gran puta Toma por culo Venga La siguiente ¿Dónde estás? No 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 Dios Toma Ese lobo es increíble Lo de los lobos Lo de los lobos Cogiendo a los NPCs Estos A los peones Y llevándoselos Me parece alucinante Estoy intentando Trackear Me está tocando Los huevos Ya la arpía Esta ¿Dónde está La puta arpía? Tío Me pone a dormir Me ha puesto a dormir Level 10 ya Jesucristo Hostia ¿Un escarabajo? Escarabajo El escarabajo Hay que cogerlo siempre Me ha tocado Me ha tocado en el sorteo Sin problema Carmen Carmen Os lo digo Fora de coña Carmen Es el MVP De esta compañía Carmen Es el MVP De esta compañía Os lo digo en serio Carmen Es increíble Carmen Es todo lo bueno Que le pasa a este grupo Tres lascas Combinadas ¿Cómo? ¿Qué me ha dicho? Me han dado Me han dado algo Tíos Me ha dicho Tres lascas Tres lascas Para combinar Una piedra del despertar Hostia Piedra impregnada De magia milagrosa Formada por lascas Desde el despertar Tiene el poder De devolver La vida A los muertos Vale 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 Nice Vale Y el Magic Archer ¿Qué me dices? Me está tentando mucho A ver El Magic Archer Yo porque No lo tengo y tal Bueno Eso no es una vocación De peón Que pueden llamar los peones Pero el Magic Archer Cuidadito Sí Efectivamente Hostia Más arpías No te creo Loco No te creo Las arpías Son un dolor de huevos Que flipas Dios Me cago en la puta Que las parió Me cago en la putísima Que las parió Me ponen a dormir Me duermen Me duermen Cuidado Voy a por ella Voy a por ella Voy a por ella Voy a por ella No 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 La pillé La pillé Y ahora Toma ya El gameplay Está guapísimo El gameplay Está guapísimo El gameplay Está guapísimo Esos 5 chocadas Con ¿Qué os parecen Las 5 chocadas Con Carmen de Mairena? God ¿No? ¿O qué? ¿Qué os parecen Ese choque de 5 Con Carmen de Mairena? Gente ¿Os ha molado o no? ¿Qué tal el vicio, Morty? ¿Qué tal, Mr. Zote? El vicio es la hostia, tíos Estamos O sea, Mr. Zote Estamos viciando a tope, tío Estamos viciando como putas bestias Así os lo digo Carmen, Carmen Voy a tener que emborrachar Me suda todo el coño, gente A ver Ahí adelante es, tíos Hostia Esa cueva tiene una mala pinta Esa cueva tiene una mala pinta Que flipáis Eh, eh ¿Qué? ¿Pero qué? Me tira No te creo Pero Gente, los enemigos Son más listos que yo, eh Carmen NNN Comeme Comeme el coño Qué susto me has dado ¿Quién ha sido Rey sin nombre? Qué susto me has dado, cabrón Eh Los enemigos son bastante más listos que yo, eh Os lo digo ya Me duermo Me duermo Me duermo Me duermo Ryuk Me come el lobo Me come el lobo Mientras estoy durmiendo Ryuk Muchísimas gracias por el Por la sub de Tier 1, tío Y por esos dos mesazos Muchas gracias, tío Muchas gracias, tío Una polla Nacho Iba No me seguías Gente, Nacho Iba Es un colega mío Un compañero de la carrera Un colega mío El hijo de la gran perra Un año y medio haciendo streaming Y no me seguías Eres basura humana No es más difícil ser más listo que tú Eres basura ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? A ver Voy a intentar llegar a la cueva, tíos Me cago en la puta No es fácil, eh Y Ryuk Muchas gracias, tío Por esos dos meses, eh Por ese Tier 1, tío Nos quedan siete horas de streaming Y son ya las seis de la tarde Creo que me he pasado con los tiempos de De ampliación del 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 No sé ni hablar Gracias por tu prime, tío Muchas gracias, hombre Por el apoyo Gracias, Nacho Doy mi sub para que no llores Gracias, tío Gracias ¿Qué tal el jueguito? Me está gustando mucho, tío Ryuk Voy a guardar antes de entrar en la cueva, eh Os lo digo Tampoco hace nada Porque si me ocurre cualquier cosa en la cueva Me van a O sea, se me va la mierda el guardado Da lo mismo, pero bueno A ver Tiene una Vale, vale Vale, vale A por ellos A por ellos A por ellos A por ellos Tiene algún tesoro Me cago en la puta madre ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está el bicho? Vale Eh, un segundo Que no veo nada, tíos Hostia ¿Y esto qué es, tíos? Recolectar ¿Qué cojones? Hostia Tengo un pico, loco Mineral de cobre Cuerno de trasgo Mineral de cobre Vale Vale Vale, no hay nada más Eh, coño Ahora sí que se nota Que estás en portada Sí, claro Ahora sí, claro A ver, llevaba en portada Desde las 5 Se supone Por eso decía Que me parecía raro Seguir con 160 viewers Joder Si la portada normalmente Sube un montón Los vivos Eh, a ver La cueva está bastante guapa Es decir Vale Eh, eh, eh Una puta polla Pero Pero, gente Los putos bichos Oye, está muy chulo Está muy chulo Que usen sus mierdas Para lanzártelas Y Estoy Que me quemo A ver, Carmen Cúrame, anda Cúrame, Carmen Cúrame Carmen, que me cures Te digo Ahí El juego está súper chulo, tío Eso lo digo de verdad, eh ¿Lo juegas con mando? Sí Sí, sí Lo juego con mando Con mando es mejor Este tipo de juegos con mando A ver Te puedes apañar con teclado y ratón Pero normalmente Estos juegos así en tercera persona Suele ser mucho más fácil De jugarlos con Con mando, tíos Hostia, loco Pero este pedazo de cueva Es enorme, ¿no? Hostia, la cueva es gigantesca, chaval Y me gusta que el diseño no es No parece que sea tan Bueno, bueno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Está lleno de putos bichos No, vale, vale No, la lío, la lío, la lío La lío, la lío Buf Carmen es lo mejor Que nos ha pasado en esta vida ¿Qué tal, Gaviol? ¿Cómo estás, tío? Me he hecho una cestetica Al final mataste al orco Lo pude matar Sí, aquí Lo pude matar ¡Hostia! Tenemos el mandoble, gente Vale, se lo voy a dar A alguna de mis Acompañantes Porque si no No nos podemos ni mover Le voy a dar el mandoble Se lo voy a dar a Carmen ¿Vale? Pero lleve Carmen de Mairena Vale, Carmen lleva el mandoble Vale, tenemos el mandoble Hay que volver ya a la ciudad ¿Ok? Hostia, pero Me interesa Me interesa Revisar un poco esto, ¿verdad? ¿Este juego es tipo Souls? No, el combate es más tipo Monster Hunter El combate como tal Es más Monster Hunter Más que Souls Básicamente porque te enfrentas Un montón de bichos a la vez ¡Dios! Ven aquí, puto enano Ven aquí, puto enano ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, puto enano? Chupárlame Me quemo, me quemo, me quemo La lío, la lío, la lío ¡Dios! La lío, la lío, gente Dios, estoy en el suelo Toma Toma, hostia Hostia, tú ¿Qué es esto, loco? Aquí se están pegando ¿Qué cojones? ¿Y estos quiénes son, tíos? ¿Que están aquí pegándose con estos otros? Hostia, está aquí el puto ogro, cabrón Muerto Toma por culo Vale, ¿Quién es aquí el jefe De los soldados estos? Vale, aquí viene Liberaste la mina de trevor de trasgos Mola Eres bastante fuerte Los trasgos se han ido Con el rabo entre las piernas Te agradezco la ayuda Se suponía que iba a ser Una simple misión de patrulla Hasta que caímos en su emboscada Esos seres del diablo Nos pillaron totalmente desprevenidos No sé qué habría sido de nosotros Si no hubieras aparecido Te ruego que me dejes devolverte el favor Si alguna vez surge la oportunidad Ok Mira, un cofre Vamos a pillarlo A ver Señales de valor ¿Eso qué es? Señales de valor ¿Eso qué es? ¿Es un objeto? ¿Es un arma? ¿Es un arma? Ah, son dagas antiguas ¿Esto lo puedo vender? ¿Esto tiene valor para venderlo en el comerciante? Entiendo que sí, ¿verdad? Ana Parejo Ana Gracias por el follow Muchas gracias por el follow Buenas, Mortis Estuve por salir a hacer unas cosas Y ahora volví ¿Cómo te ha ido con el juego? Lo estoy disfrutando mucho Tíos Lo estoy disfrutando muchísimo Os lo digo de verdad Lo estoy disfrutando mucho Las cosas como son Es que en verdad En serio Fuera Fuera Este Polémicas y tal De los DLCs Y su puta madre El juego es que está muy bien hecho Es una lástima Tíos Capcom ya ha dicho Ya sabéis que ya ha dicho Que se va Que va a intentar poner remedio ¿No? Con el tema de lo de los DLCs Bueno, los DLCs no lo sé Hostia, otro cofre hay Un segundo Voy a pillar ese cofre Con el tema del único slot De partida guardada Y el único Hostia, gente ¿Cómo llego yo ahí arriba? No puedo llegar ahí arriba Mi culo gordo no me lo permite Tíos ¿Cómo llego yo ahí arriba? ¿Puedo escalar por aquí? Ni de coña ¿No? ¿Cómo pillo eso? No salía a las 5 Llego tarde No, garra ¿Qué cojones? Salió esta madrugada A la 1 de la mañana Salió esta madrugada A la 1 de la mañana Dios, ¿cómo llego ahí arriba? No se puede llegar, ¿no? Dejo el cofre No sé cómo llegar, ¿eh? ¿Puedo mandar? ¿Puedo intentar mandar ahí A mi pícara? A mi ladrona ¿Será capaz de llegar ahí arriba La ladrona? ¡Armen! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Una piedra transportadora! ¡Carmen es Jesucristo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Y ahora cómo bajas de ahí, Carmen? Mira, Carmen Una polla Carmen no salta así ni loco, chaval Vaya agilidad tiene Sí, tiene más agilidad que yo Tiene más agilidad que yo, Carmen de Mayrena Ciclo Juanjo, tío Gracias por el follow Bienvenido Vale, vamos a salir de la cueva Y vamos a volver a la ciudad, ¿vale? Ya hemos hecho la misión, entiendo Misiones Mapa Sin destino Hay que volver Hay que volver a la ciudad Hay que volver a la ciudad 100% Has hecho a Carmen de Mayrena Me has hecho el día Sí, sí, es Carmen de Mayrena Es Carmen de Mayrena ¿Ey este hijo de la gran perra? ¿Qué cojones? ¡Eh! Sí, hombre Una polla Vaya Vaya llave de pressing catch Que le acabo de hacer Claro, mirad a Carmen, tíos Tenemos a Carmen de Mayrena Fijaros Si le da la gana a Carmen Venid Oye, ¿qué haces, Carmen? ¿Quieres venir? ¿Dónde vas? Es por aquí Por aquí No, por aquí no es Un segundo, ¿eh? Ahí está Vale, aquí igual hay cosas, ¿eh? También os digo Hostia, aquí hay un cofre Claro que sí ¿No le puedo coger? ¿No le puedo coger? Sí, le puedo coger Sí, le puedo coger Pues abajo que vas, cabrón ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡No! ¡Se me caen! ¡Se me caen! ¡No, no, 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 no! Se me ha caído para abajo No me lo puedo creer Se me ha caído ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Qué haces ahí abajo? ¿Te me mueres? Claro que sí Es que eres imbécil A ver, un segundo Que voy a abrir los cofres Anda Bueno, 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 bueno El puto bicho que hay aquí Me mata, me mata, me mata, me mata Estamos jodidísimos Estamos jodidísimos Ayuda, ayuda, ayuda ¿Qué hago yo con este, tíos? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Hostia, lo reventamos, tíos Complicados los combates, ¿eh? Vale A ver los cofres Dios bendito Hazle parry, Morty Es que no tengo la habilidad de parry, creo Insufrible ¿Qué dices, Mr. Bloom? ¿A qué te refieres, tíos? Vamos a abrir el cofrecillo este ¿El escudo lo usa el PJ? A ver, el escudo lo uso yo Si me pongo así, lo uso el escudo, ¿vale? Lo que pasa es que el escudo me cubre A ver, me cubre un poco Pero tampoco me cubre mucho Te duro armadura Ya lo sé Es que es la misión que estoy intentando hacer Precisamente La misión que estoy haciendo Es para que me den el set De luchador Entiendo que es eso, vamos Por lo que me habéis dicho Voy a volver ya O sea, me refiero Voy a ir a la base ya, ¿vale? Que me estoy alargando un montón Se me va a hacer de noche La voy a liar, tíos Me van a matar ¿Esto qué es? Voy a picar aquí un segundo esto Volvemos, ¿eh? Al castillo Volvemos al castillo Creo que es Por aquí Por aquí es Por aquí ¿Vale? Por aquí volvemos Esta es la entrada De hecho, la cueva sigue Aquí a la izquierda A la derecha, perdón Pero no voy a ir por ahí Quiero entregar la misión De momento Porque si me adentro más Es que igual la lío, tío Si no quiero liarla Hostia, sí que es larga La puta cueva, ¿eh? Mira, aquí está A ver Vine por aquí Alante A la izquierda Vamos a volver Mierda Ya estoy pesado Ahí Multi Puedes cambiar de clase A mago Y te dan la armadura De mago Si regresas a tu profesión De guerrero Te dan la armadura De guerrero Lo sé Soul Lo que pasa es que Yo gasté todos los puntos Para hacer ese cambio Yo los gasté todos, tíos Los gasté Como en gilipollas Entonces, no tenía puntos Básicamente no tenía puntos ¿Vale? No tenía puntos Para hacer ese cambio Ahora sí los tendré Porque he subido de nivel He ganado puntos Ahora sí los tendremos ¿Ok? Lo que pasa es que ya Hemos completado la misión Es por aquí, ¿verdad? Por el caminito Venga, vamos a volver Me imagino que, claro Esto es lo que se queja la gente De que Pero yo esto ya lo sabía Que al final Es lo que hay, gente Hay que Hay que hacérselo a pata El recorrido O sea, es lo que hay También os digo Que el mundo está tan vivo Que no importa A ver, no importa entre comillas Igual más adelante Te acabas hasta la polla No lo sé ¿No vendes cosas por dinero O todo sirve? El problema es que no sé Qué es lo que sirve exactamente Aquí No he vendido nada Por eso todavía Porque no tengo claro Qué es lo que sirve Qué es lo que no Ese es el problema Vale, aquí a la derecha Está en la ciudad ya ¿Vale? Aquí a la derecha Está en la ciudad Estamos largo y tendido Yo lo primero que hice Al abrir el streaming Tíos Fue comentar el tema De los DLCs ¿Vale? Y el tema de los DLCs Y lo de la Lo de no poder Generar otra partida ¿Vale? Eso a mí Ya os dije Que no me mola No me molaba Vale la idea No me mola la idea Ahora Hace eso El juego se convierte En peor juego Es un pay to win Es un pay to fast No es nada de eso Es que lo triste Es que no es nada de eso Porque no lo es Es un single player ¿Qué pay to fast Va a tener esto? ¿Qué va a tener? Pasarme la campaña antes ¿Qué pay to fast hay? No hay pay to fast Ahora Lo he dicho esta mañana Y lo repito ahora Es una mala decisión Por parte de Capcom Porque lo único que trae Es mal marketing Mala publicidad Davids Grande, tío Muchas gracias por ese Prime Y por esos dos meses, tío Muchas gracias Gente, no voy a acabar El streaming nunca Esto va a ser infinito Tíos Me alegra un montón Todo el apoyo De verdad que sí Muchas gracias, tíos Por tantísimo apoyo He abierto esta mañana Con nueve horas Esta mañana Con nueve horas Y estamos todavía Con siete por delante Muchas gracias A ver, Cris Mola mucho el juego A ver si al final Hay alguna manera De poder jugarlo en Steam Deck Me he comprado ahora mismo Una tarjeta de almacenamiento interno De Corsair 600 Mini De un tera Y alta velocidad A ver si con eso Y cuando lo actualicen Puedo jugarlo Cris Bueno, te leía antes Por YouTube Te iba a 15 FPS Eso no es jugable Vale, no es jugable Mínimo Mínimo, minimísimo Son 30 Mínimo, 30 Menos de eso Se vuelve injugable Vale ¿Puedo entregar ya La misión del gremio? Aquí abajo Entiendo que sí Ya tengo el mandoble Hola, Klaus ¿Cómo va? Vuestra misión De recuperar las armas robadas Dar un mandoble Entregar Entregar 30 FPS es aceptable Sí Y más en la Steam Deck Vale Veo que tenéis un mandoble Una muy buena arma Si lo deseáis Ahora podéis cambiar Vuestra vocación A la de guerrero Gente, ¿me interesa hacerme guerrero? Entiendo que no Yo creo que voy a seguir con Creo que voy a seguir Creo que voy a seguir con Bueno Puedo cambiar a la de guerrero Puedo cambiar a la de guerrero Y volver a la de luchador ¿Cómo lo veis eso? El problema Es lo que he comentado antes Mordi Cashcom siempre hace lo mismo Con todas sus entregas Ya, vale Pero, vale Pero entonces ¿Por qué ha habido tanta sorpresa Con esta en particular? ¿Eso se entiende? ¿Vosotros lo entendéis? ¿Por qué ha habido tanta sorpresa Con esta en particular? ¿Por qué ha habido tanta sorpresa Con Dragons 2.2? ¿Con que venden estas cosas? Que, ojo No lo defiendo, ¿eh? Ni mucho menos Pero quiero intentar entender ¿Por qué con esta ha habido tanta sorpresa? Eh, ¿qué tal, Luis P? ¿Cómo estás, tío? Vale Voy a cambiar la vocación Adiós Fijaros Pero Vaya Vaya puto culo Vaya mole, chaval Que me merezco todo lo malo que me pase, tíos Qué gordo, de verdad Eh ¿Qué hago? Me pillo Me pillo la vocación Mira, voy a hacer una cosa Voy a pillar la de guerrero Yo creo Voy a pillar la de guerrero O me pillo la de La del ladrón Es que la del ladrón ya no me vale, tíos Porque me he hecho muy gordo Me he hecho yo A mí mismo Ya no vale No puedo ser ladrón Voy a hacerme guerrero Y luego me hago luchador En verdad el luchador me está gustando, tíos Voy a pillarme guerrero Y luego me pillo luchador ¿Vale? Y que me den la armadura Hostia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me fue la imagen A ver, ¿qué pasa aquí? Ahora Eh Ah, bueno Las habilidades del guerrero Nada pasó Ahora que sucesivo Está bien Ir al menú de equipamiento Eh No Lo que quiero es Cambiar la vocación al luchador Sí Ahora sí quiero ir al equipamiento Ok, vale Vale La espada que tengo es mejor Que la que me dan ¿De acuerdo? La espada que tengo es mejor Ahora lo que me voy a poner es Eh, pero Gente, no funciona Gente, no me está funcionando el truco este ¿Qué cojones pasa, tíos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo ponerme ¿Por qué no me está funcionando el truco? ¿Entendéis? Tengo Tengo el escudo Tengo Eh El set de guerrero Pero no tengo el de luchador Que es el que me interesa ¿Qué hago, tíos? ¿Cómo lo hago, tíos? Por cierto It 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 Wayne Muchas gracias por el follow, tío Eh ¿Qué hago, gente? Cambiar a vocación de luchador Ir al menú de equipamiento Holy set Pero que no funciona Mirad Que no Que lo que tengo es este harapo Gente Que lo que tengo son los harapos ¿Entendéis? ¿Qué está pasando? Eh Paulo, ¿cómo estás, tío? Bienvenido Eh Multi pregunta Off topic Es ser VIP de Twitch Que sale 100k A ver Ser VIP es tener el iconito De VIP del canal Eh Te trato bien Ya no te trato como Un Pisan Es tener cierta reputación Ya dentro del canal Nada, fuera coña Eh Cuando está el modo lento Como está ahora, por ejemplo El que es Eh El que es este VIP Pues no tiene el modo lento Y bueno Y que te sale el iconito De que eres VIP en el canal De que te importa el canal Tanto como que has estado aquí Tanto tiempo Como para farmear los puntos Para ser VIP, básicamente Y bueno Y que te arropo Te arropo Y te doy un besito No lo quería decir Pero es así Eh Tíos No me está funcionando esto Dicho esto ¿Qué ocurre? Pues que me tengo que ir Buah Loco Me tengo que ir a Me tengo que ir a A comprarme armadura Y encima estoy Pesadísimo Pesadísimo A ver Voy a dejar arriba La armadura De guerrero Que no la voy a llevar De momento Ok La voy a dejar aquí Quiero saber si tú entonces Ahora lo compro Ya tienes los puntos Paulo Nice tío Nice Organizar almacén Depositar Vale Voy a dejar la armadura Que me acabo de pillar Y que no me sirve Voy a dejar esto Que es una mierda de escudo Voy a dejar esto Voy a dejar el mandoble Voy a dejar esto O me interesa venderlo Lo voy a dejar por si acaso Me hago guerrero Que no lo sé Lo voy a dejar Vale De momento Lo voy a dejar De acuerdo Venga Estamos Voy a ir a comprar Armadura Y a ver si puedo vender algo Me hace falta armadura No puedo ir ya Como un puto Araposo Voy a comprar Algo bonito Tíos Algo que sea potente Vale Era este O era este Yo no me acuerdo Era este creo El de las armaduras Era este Compro Llevo meses ahorrando Desde que te conocí Cuando salió Diablo 4 Si o que Paulo Grande tío Grande Muy grande Voy a pillar esto Armadura de guardián Tíos Es muy pesado Es muy pesado Pero yo creo que me renta Yo creo que me renta Tíos Porque gordo ya soy Entendéis O sea eso ya me da igual Pesado ya soy Yo ya soy un peso pesado Es mejor ir con buena armadura ¿Qué tal? Medio pollo ¿Cómo estás tío? Bienvenido tío Muy buenas 1,4k de viewers Sí Estamos en portada Estamos en portada Ojalá fuese así tíos Siempre Ojalá Sea la hostia Whiskeri ¿Cómo estás tío? Me alegra verte por aquí otra vez ¿Cómo andas tío? Muy buenas Tíos Me voy a pillar esto ¿Vale? Espero no Espero no liarla ¿Sabéis? Voy a pillarme la armadura de placas Espero no liarla tíos ¿Quieres equipar lo que has comprado? Hombre claro Y voy a ver si tengo pasta para un yelmo O sea la que me he pillado es la armadura de placas más tocha que hay tíos Me quiero pillar un buen yelmo O no me pillo unos pantalones mejor Ah pantalones no tengo dinero Me voy a pillar un buen yelmo ¿Vale? Gente me voy a pillar un buen yelmo Me voy a pillar el yelmo de hierro Me voy a pillar el yelmo de hierro Y vamos a ir bastante Bueno Si hubiese un escudo Aquí no hay escudos Este tío no vende escudos Igual me interesa más un escudo potente Me he pillado medio pollo Cuando llegue esta noche verás Vicendo desde ayer al Dragon's Dogma ¿Sí o qué? Un puto juegazo tío Un puto juegazo Dentro de la polémica Fuera de la polémica que hay Es un puto juegazo gente Ya está Un puto juegazo Imaginaros Os voy a poner un ejemplo Que el Baldur's Gate Hubiese tenido micropagos Para No sé tíos Para pillarte No sé Es que no sé No sé qué ejemplo poner Para comprarte compañeros Por ejemplo Por decir algo Para pillarte compañeros Para poder revivirlos Para poder tal ¿Eso hubiese hecho como tal Peor juego al Baldur's Gate? No Hubiese sido bastante Cuestionable A nivel de Bonapraxis Por parte de El Arian Studios Son los que hicieron El Baldur's Pues no Me refiero Hubiese sido cuestionable Por parte de ellos Pero no hubiese hecho Peor juego Al juego Como tal Eso no puede pasar El Baldur's Gate Es un buen juego No hubiese hecho Peor juego A Raxen Al juego Esto no lo hace Peor juego No lo hace Peor juego Puedes Considerar que Es una mala praxis Que es Molarmente Inadecuado Pero no es Peor juego Por eso ¿Hoy que vas a cenar? ¿Vas a cenar online? No A ver No voy a cenar online Seguramente Porque Seguramente corte Como a las 8 Porque quedan Un montón de horas Por delante De streaming Y seguramente Las haga mañana ¿Vale? Las haga mañana Las horas de streaming Es que quedan Un montón de horas Tíos Quedan un montón Quedan casi 7 horas Estos unos burros Con las subs Voy a pillarme El este ¿Vale? Voy a pillarme El casco Gente Ya está Toma por culo Yo el casco ¿Lo equipamos? Sí Equipado Vale Salimos ¿Vale? Oh Dios santo Que tanqueta Madre de mi puta vida Que tanqueta Loco Qué guapo Tío Somos un puto Tanque Que flipas Y un culo Gigante Voy a dejar Mierda En el baúl ¿Vale? Mirad Como subo las escaleras Me pesa el pandero Pero cosa mala Tíos Me pesa el pandero Cosa mala Tíos Perico Bienvenido Tío Gracias por el follow No tengo ni para dormir Organizar almacén Depositar Estoy por vender Esta mierda Y hacer oro De locos Muchas gracias por el follow También Bienvenido Tío Voy a dejar esto En el baúl ¿Ok? Porque es basura Y ya no puedo dejar Nada más En verdad Vale Estamos ¿Vale? Me voy a comer El escarabajo El escarabajo Me lo voy a zampar El escarabajito Que está aquí Usar Vale El de locos Es la tanqueta Que tenemos ¿Eh? Deberé intentar Vender algo Voy a intentar Vender algo Porque ciertamente Tengo poco oro Por si tengo que dormir Que pasar la noche Aquí ¿Entendéis? Voy a intentar Vender algo Voy a vender Porque es que tengo poco oro Me he quedado a cero Vender A ver que puedo vender Tíos Que sea interesante vender Algo que me Que me dé mucho Boa Esto por ejemplo Tíos Las medicinas estas Las voy a vender Gente No sé si luego Me arrepentiré Mira Fragmento de huesos Traído del esqueleto De un cíclope ¿Puedo utilizarse Para mejorar el equipamiento? No Todo lo que tenga que ver Con un cíclope No lo voy a vender Porque es jodidísimo Matar al cíclope O sea Me he tirado literalmente 45 minutos de puto reloj Esta tarde Para matar al cíclope No lo voy a vender O sea Antes vendo mis cojones No vendo eso Vamos Exacto de estabilidad Esto igual sé ¿Qué tal Gonza? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Perico? ¿Cómo estáis todos tíos? Muy buenas tardes ¿Recomiendas pidas el juego ahora O esperar? ¿Es difícil para uno Que nunca ha jugado a este juego? A ver Os voy a contestar a los dos A la vez Y os voy a decir Lo que he estado contando Esta mañana ¿Vale? Porque igual no lo sabéis Por eso digo Que yo no hago aquí Yo no soy un comercial De Capcom Que algunos se piensa Que lo soy ¿Vale? No soy comercial de Capcom Ni nada por el estilo El juego en sí Está muy guapo Vamos a partir por ahí ¿Vale? El juego en sí Está muy guapo Puede ser duro Es un RPG Pues más duro Que a lo mejor Un Skyrim ¿Vale? Lo es No tienes viaje rápido En principio ¿Vale? Vamos a partir por ahí Ahora Hay una serie de DLCs Que te permiten comprar Con dinero real Cosas como el viaje rápido ¿Vale? Metes tres euros Tienes un viaje rápido Metes otros tres euros Otro viaje rápido Metes un euro Puedes revivir a cualquier NPC Metes Son unos cuantos Son como 21 DLCs ¿Vale? Con cosas Servicios De este estilo Del juego Moralmente Puedes pensar Bueno, pues eso está mal Vale, pues ya está No te compres el juego ¿Vale? No te compres el juego ¿Lo estás jugando por AD Porque te gusta? Lo estoy jugando Porque me gusta Pero si yo no tengo AD Que no me han dado Ni una clave a las ROG ¿Qué AD voy a tener? Si tuviese AD Os lo diría Yo no tengo AD Si lo estoy jugando Porque el juego Me llamó la atención Y porque me gusta O pensaba que me iba a gustar Y me está gustando ¿Vale? Pero no tengo AD Ni me han dado clave Ni nada, gente Cuando me dieron clave Con el PALWAR Os lo dije Y una cosa Me dieron clave Yo tampoco tuve AD Del PALWAR Ni me pagaron Yo los juegos Que he jugado en directo Por ninguno Me han pagado Por ninguno ¿Eh? Cero Pero El año y medio Que llevo No he hecho Ni un solo AD No he hecho Ni uno solo ¿Vale? Ya digo Yo digo las cosas Como son En el momento Si llega un día En el que me pagan Alguna AD Obviamente lo diré Y diré que me están pagando Una AD Y además Vosotros lo vais a ver rápido Porque seguramente A lo mejor La AD que me puedan pagar Será de un juego Muy random Y si finalmente Me dedico a esto Profesionalmente Pues me tocará hacer ADs De vez en cuando Tíos Que no hay más No hay más Pero bueno Que ese es otro tema Ahora bien Si no os importa El tema de los DLCs De los pagos Y no os importa Que de momento Aunque ya han dicho Que lo van a cambiar Si no os importa Que de momento La partida que os creéis El personaje que os creéis Vais a iros con eso Hasta el final No podéis empezar Partida nueva de momento No se puede ¿Vale? Esto Entendedlo bien No se puede Os creéis un PJ Con la apariencia que tenga Avanzáis hasta Hasta X punto Imaginad que luego dejéis De jugar un mes Por lo que sea Os vais de luna de miel Volvéis Queréis tomar el juego Y decís No me acuerdo de nada Quiero empezar de nuevo No puedes Al menos ahora No puedes Han dicho Los de Capcom Que se van a retractar De eso Y que lo van a cambiar ¿Cuánto van a tardar? Pues no se sabe No se sabe Así es No se sabe Un segundo Tíos Voy a vender esto Yo creo Creo que voy a vender esto A vender esto No se si me arrepentiré Pero lo voy a vender Me hace falta el oro ¿Vale? Lo voy a vender Igual me arrepiento Pero bueno Me da igual Es la puta partida Es lo que es Lo vendo y punto Esto si que no lo voy a vender O sea El ojo El ojo de De Cíclope Lo tiene que valer Vamos Millones Con lo que cuesta matarlo Chaval ¿Cómo va a venderlo? Vale La siguiente misión que tenemos Creo que es la principal ¿De acuerdo? Ah no ¿Qué cojones? Nos queda esta ¿Qué principal? ¿Qué principal? Pero esta misión ya está hecha ¿Por qué me aparece aquí? Dios Si ya está hecha ¿No? La de registrarme como guerrero ¿No? No entiendo ¿Por qué me sigue apareciendo aquí? En curso ¿Se cae en cuanto a FPS? Eso realmente es algo que la gente dice por decir Vale Ese tema también es bueno que lo preguntes Que no lo he comentado A nivel de rendimiento Yo os digo lo que yo estoy haciendo O sea Os digo lo que Cómo me va a mí Y con el PC que lo estoy jugando Yo lo estoy jugando en 4K Con Ray Tracing Con todo al máximo Y me va De normal Por fuera En algo que no es ciudad Me va a unos 65-70 FPS Todo esto también transmitiendo Cuando estoy en ciudad Ahora estoy a 58-60 Esto me ha llegado a bajar a 40 Fijaros Me está bajando ahora Lo veis arriba a la izquierda Que tengo puesto Lo de NVIDIA ¿Veis? Cuando muevo mucho la cámara Me baja hasta 40 ¿Qué significa? Yo tengo una 4080 Y una Y una i9 Si tenéis menos preequipo Pues os va a ir peor Si jugáis en 4K Si yo ahora el juego Le quito el Ray Tracing Y lo pongo en 2K Los FPS se me disparan Claro Pero prefiero jugar a más calidad Ah Necesito conseguir lo del hechicero Me cago en su puta madre Vale Pues entonces nada Pues entonces hay que avanzar Tíos Vale Y lo del hechicero ¿Dónde es? No me jodas Que era en la cueva No me jodas Que lo del hechicero Era en la cueva Gente Era en la cueva Lo del hechicero Me toca volver Voy a volver Voy a volver Voy a ir al campamento Primero De acuerdo Voy a ir al campamento Voy a marcarlo aquí Un segundo A ver si puedo Si soy capaz Lo marco aquí Vale Lo marco ahí Y voy para allá ¿Ok? Pacificador Y Sakkeri Muchas gracias por los follows A los dos O sea Los de consola Se tendrían que joder ¿A qué te refieres? Akin Ojo Y lo de que añaden la opción De borrar y reemplazar Dijeron que solo en Steam Eso no me lo termino de creer No me lo termino de creer Los de Capcom De verdad No pueden ser tan tontos Gente De verdad Que no joder Que no pueden ser tan imbéciles Tíos Que no puede ser Que se les estén tirando al cuello Por ese tema Y lo reparen A medias Gente De verdad No puede ser Si son tan tontos Es que entonces Ya sí que merecen Lo peor que les pase Es que no pueden ser tan imbéciles Coño Me niego a creerlo Hasta que no lo hagan así de mal Me niego a creerlo Os lo digo de verdad Me niego a creerlo Os lo digo de verdad Paulo Ahora te doy el VIP Tío Un segundo tío Le voy a dar el VIP a Paulo Que se lo ha ganado con creces Un segundo gente Le doy el VIP Que no tardo nada Y seguimos Vale Para ver un segundito Que te doy el VIP Ya mismo tío ¿Dónde era esto? Puntos del canal Recompensas Moderación ¿Dónde era esto? Puntos del canal No Anuncios Bit Chirin Comunidad ¿Puede ser? ¿Otros ingresos? No Esto no es Estudio de vídeo Colecciones Gestos de funciones Aquí es Te lo doy ya mismo Paulo Tío Tu merecido VIP Añadir nuevo Paulo Aquí estás VIP Ah Tenemos muchos huecos todavía Hay 8 VIPs en el canal Tenemos hueco para 80 Tenemos un montón de hueco Tíos Tenemos un canal ya grande Bueno Grande Paulo Ya tienes el VIP Tío Vale Estamos Voy a ir a dormir Al campamento Y seguimos Tengo que dormir En el campamento Somos pobres No tenemos que pagar Para pagar la posada Gente Es lo que hay Nadie de que Paulo A ti Tío Ya ves A ti Tío Por estar aquí Todos los días Joder Y conseguir tus puntitos Para el VIP Te sigue apareciendo Te sigue apareciendo Porque la misión Es para desbloquear Tanto la vocación de guerrero Como la de hechicero Al haberle dado el mandoble Solo he desbloqueado La del guerrero Gracias Negrito Gracias tío Pues intentaré Desbloquear La del hechicero Para que no me salga Ahí más La misión Vale Vamos a dormir Un segundo Que me pongo el Esto Vale Buah Se hace de noche Súper rápido No veo nada Ya Que locura Vale Ahí está Ahí está Aquí está Ahora Se supone Que tenemos Que aguantar La de Dios Deberíamos De aguantar La de Dios Salgamos Con una armadura De putos tanques Venga Vamos a dormir De verdad No entiendo Por qué te mando A hacer misiones Yo no hice nada De eso Y me dieron Las armaduras Pues yo que sé Berserk No lo sé Tampoco me raya Quiero decir Que no pasa nada Tíos Que no pasa nada Si Es que Es lo que hemos dicho Es un puto single player Si es que me da igual Quiero decir A mí todo lo que me divierta Dentro del juego Me vale ¿Entendéis? Me está divirtiendo Lo que estoy haciendo Me vale ¿Por dónde era el camino? Por aquí Vamos Que ya estamos listos No tengo los puntos Pero quiero ser tu VIP Pues Ah vale Que están unos gorrinos Digo Alguien se ha tirado Un puto delucto Hay que farmear Los puntos a la roja Hay que farmearlos Es la única manera No te puedo decir Doctor Satiri Muchas gracias por el follow Tío Bienvenido Hostia Vaya panzazo A ver Fijaros Hemos convertido Nuestra mierda de bicho En una puta tanqueta Fijaros que tanqueta Gente Y el HDR En este juego El raytracing Se nota mucho En los juegos Es una locura Tío Juego Juego al que juego Que no lleve raytracing De este estilo Me refiero Rollo Alan Wake Rollo El Horizon Zero Dawn Y tal Y este estilo Se nota un montón Gráficamente Estamos volviendo ¿Vale? No, no ¿Dónde estoy yendo? Tíos Ah vale Sí, correcto Estoy yendo bien Estoy yendo bien Lo voy a marcar aquí ¿Vale? Este va a ser el 1 Reemplazar Ahí está Vale Estoy yendo a la cueva Otra vez ¿Vale? Porque nos hemos dejado Cosas sin ver En la cuevita Me da la sensación ¿Vale? Voy a terminar de investigar La cueva Ahora sí estamos Mucho mejor equipados Estamos mucho mejor equipados Con lo cual la cueva Deberíamos de Esa cueva de ahí Deberíamos de poder verla Mucho mejor Bueno Un grifo ahí arriba Ni loco me enfrenta El grifo Ni loco Nos parte la puta Crisma Seguro Estoy pensando en devolverlo Y comprarlo En ofertas más adelante Es que caminarse todo Y pagar por el puto viaje No es serio A ver Pato Pero es lo que Es lo que os decía antes A ver Lo comenté en el vídeo Que saqué Lo comenté en el vídeo Que saqué Si comprasteis el juego Pensando Que iba a haber viaje rápido De manera asidua Mal Mal porque en principio No lo iba a haber Ahora Es verdad que ha salido Lo del puta La puta compra De los cojones ¿Vale? La compra por dinero real Que es una puta mierda Si yo lo digo Es una puta mierda Pero Yo lo veo como algo Como Para mí no existe O sea No existe porque yo no pensaba Hacer eso ¿Entendéis? Yo ya venía al juego ¿Qué ha pasado? Yo venía al juego Ya sabiendo lo que había En cuanto al viaje rápido Hay pay to win En este juego Si pagas Si tú pagas por viaje rápido Es pay to win A ver Pero ¿Cómo va a ser eso Pay to win? ¿Pero pay to win de qué? ¿Pero cuál es el win aquí? O sea ¿Cuál es el win aquí? Pedricola Os lo pregunto en serio ¿Cuál es el win aquí? ¿Win de qué? ¿Pay to win de qué? ¿Sabes? O sea Puedo entender el pay to win En Por ejemplo En un Imaginaros que ¿Cómo se llama? Este El que va a salir ahora Gente Bueno ahora En unos meses El El Zona Liberty El Zona Liberty ¿Vale? Que va a haber PVP Y en ese PVP No está O sea No está Formalizado Es decir Vas con el equipo que tú tengas Y si yo pago Consigo mejor equipo Y si yo me enfrento a ti Y yo he pagado y tú no Te voy a ganar 100% Te voy a ganar Seguro En un 99% de los casos Te voy a ganar Eso es pay to win Pero en un single player ¿Cuál es el pay to win? En serio Lo pregunto ¿Cuál es el pay to win? Si tú pagas Te ahorras tiempo Pero ¿Qué win hay en eso? Aceptar este tipo de cosas De las compañías Es un error Porque luego se normalizará A ver Que no digo Que no digo Que no digo Cuidado Que no digo Que la jugada No sea sucia ¿Vale? No sea sucia En el sentido de que Efectivamente habrá gente Que pique Entre comillas Con eso ¿Vale? Y que abra Y que abra la puerta Uf Esto tiene mala pinta ¿Eh? Y que abra la puerta A A otras prácticas Que sí que Que sí que sean Pay to win De verdad O que puedan llegar a hacerlo ¿Entendéis? Un segundo Ahora les leo Porque ¡Madre mía! Que se está leyendo aquí ¡Loco! Bua, bua, buena Que me están leyendo ¡No! No le he dado Ah, toma por culo este Me mata, me mata Cuidado, eh Ojito ¡Me mata! Dios, estoy medio muerto Cúrame, Carmen Carmen, ayuda Se murió Que lo que os estaba diciendo antes Que Que yo no digo O sea, obviamente a mí no me parece bien Que hayan puesto eso Pero no me parece bien Desde Desde Sobre todo desde un punto de vista Primero de marketing para ellos Porque ha generado muy mala publicidad Son imbéciles Así de claros Son tontos Haciendo este tipo de cosas Porque Efectivamente Estáis interpretando Como que es pay to win El juego Y De verdad Pay to win En un single player A mí que baje Dios Y me explique Qué cojones significa eso ¿En serio? En serio Que baje alguien y me lo explique Que baje un ángel Y me diga Mortimer Esto es pay to win En un single player Y que me meta el conocimiento En el cráneo Porque no lo entiendo No lo puedo entender Si es que es verdad Que meterle esas cosas Fomentan que el diseño del juego Se resienta Porque si haces El paseo de un sitio a otro Más cansino La gente tendrá más eliciente A pagar Por hacer el viaje rápido A ver Si efectivamente El diseño del juego Se siente Como que está todo enfocado A que la gente Pase por caja Por el viaje rápido Ahí sí ¿Vale? Efectivamente Se podría interpretar De esa manera Un segundo Vale Ese es el cacho Que me queda por ver Efectivamente Ahí sí ¿Vale? Ahí sí Por eso Depende mucho Y lo he dicho antes Depende mucho De cómo de pesado Se haga Ir de un sitio a otro Si realmente Se siente Natural O se siente bien Jugablemente Dentro de lo que es El mundo de Dragon's Dogma O sea Yo por ejemplo Me imagino un Skyrim En el que me hagan ir De un sitio a otro Andando Y directamente Yo al juego Lo tacharía Pues de que es Cuanto menos injugable Porque Tú no te metes Un viaje de punta a punta De Skyrim Andando Porque literalmente Por el camino No hay nada que hacer O sea Es un auténtico Corre, corre O sea Un zoom Pulsar el botón De correr hacia adelante Y no haces nada más No haces nada más Es un puto coñazo Si realmente quieres ir De un punto a otro Del mapa Ah, mira el cofre Cabrón ¿Esto lo puedo romper? No lo puedo romper A ver Lo estoy intentando leer Tú puedes jugar una hora Al día Y 20 minutos Te los pasas viajando Y otro paga Y no te puedes subir Antes que tú El contenido Que tú tardarías más En subir Y pierdes money Hablas Pero hablas A nivel de crear contenido Pedricola Entiendo que ya van por ahí Los tiros ¿Los tiros? ¿O qué? Entiendo que tú ya Lo estás enfocando A nivel de creador De contenido No de persona normal Que ha jugado al juego Sin más Entiendo, ¿no? Vale Aquí es donde estuvimos antes Hostia, está medio muerta La Erin esta Anda, cúlala Cúlala Ven aquí ¡Eh! Una polla ¿Y este de dónde sale? Vaya Hostia Que le hemos metido Yo creo que la gente No entiende que es un juego Single player Cada quien lo puede jugar Al mismo que desee El comprar los viajes rápidos Es decisión de cada quien Pero no es prioritario Para jugar Y pasar el juego entero A ver Es que Os voy a repetir Que es un single player ¿Vale? Que esto no se trata De llegar al final El primero Se trata de disfrutar El camino ¿Entendéis eso? ¿Estaréis de acuerdo Conmigo en eso? ¿Compartiréis esa opinión? ¿O no? Y ya no hablo Del creador de contenido Que tiene que llegar antes A no sé qué sitio Para mostrar la guía De no sé qué pollas No hablo de eso ya Eso es uno De cada diez mil O uno de cada cien mil No es eso De lo que estamos hablando Hablo de alguien normal Que quiere jugar el juego Y que quiere Divertirse jugando Que eso De eso se tratan los juegos ¿Vale? De eso tratan los juegos Esto no es Llego al final Y la recompensa está al final Esto es La recompensa está Durante el juego El recorrido Y ahora podéis decir Vale Aún así Te puedes saltar Los viajes ¿Vale? Te los puedes saltar Ahora Si a mí no me importa Hacer los viajes Porque sinceramente No me resultan tediosos Me sigo divirtiendo Mientras hago el viaje a pata Pues a mí que alguien pague Por ir a un sitio más rápido Pues ya está Pues que pague Si es que no No hay pay to win Si es que yo no compito con nadie Que esto no es un Que no hay nada de online En ese sentido No hay nada No hay rankets ¡Hostia! El archivastón Ya lo podía haber buscado antes Me cago en la puta Bueno, no pasa nada No hay rankets No hay nada de eso No hay clasificatorias No hay No hay un competitivo No hay nada En el que Hay una ventaja Directa En el que hay una ventaja directa Por meter pasta en el juego Así de claro Ya lo pillé Ya me lo pillé de morte Y me está encantando Me alegro Morcano Que el juego te guste Ya os digo A ver Que puedo entender Que digáis No me lo compro Por lo que puede dar lugar A que empiecen a meter estas cosas De micropagos En este tipo de juegos Eso si os lo compro ¿Entendéis? Eso os lo compro Eso os lo puedo comprar Iván Muchísimas gracias Por la sub Muchas gracias por tu prime Muchas gracias Por el apoyo Todos los que os estáis suscribiendo Ah, gente Gente Son las 7, tíos Las 7 Vamos a ponerlo del Un segundo Vamos a hacer un paréntesis Vale, tío Son las 7 Voy a poner Lo del sorteito ¿Ok? Vamos a ponerlo del sorteo Todos los que sois suscriptores Dame un segundo, tíos Que os lo voy a poner por aquí ¿Vale? Perdonad que se ponga esto en negro Un momentito ¿Con qué hacía yo esto, tíos? String giveaway Creo que era con esto Vale Dame un segundo Que lo vamos a hacer Conectar con Twitch Vale D2 Vale Vamos a ponerlo así D2 Vale Un segundito Vale Va a ser solamente para suscriptores ¿Vale? Que esto es lo que os comenté Lo voy a activar Una hora Entera ¿De acuerdo? Mirad Para que veáis Que no hay trampa Ni cartón Lo voy a activar Durante una hora entera ¿Vale? Creo que ya está ¿De acuerdo? Cantidad de ganadores Es uno Porque la otra El otro Sorteo lo hago por Twitter ¿Vale? Que va Aparte de este Con lo cual Aquí Una copia Y ya está ¿Vale? Tíos Va a haber que escribir esto Start Gif away En principio ya está Gente Si escribís A ver Un segundo Que voy a poner aquí ¿Dónde está aquí? Mi chat Sorteo Ahí lo tenéis Gente Ahí estáis ya ¿Veis? Voy a poner esto Uy Cuidado Eso no es Perdón Lo voy a hacer más chiquitito ¿Vale? Para que Porque si no Vamos a estar en mitad De la puta pantalla Lo voy a poner aquí abajo ¿De acuerdo tíos? Lo pongo aquí abajo ¿Vale? Lo voy a hacer muy chiquitito ¿Vale? Simplemente para que veáis Que vais apareciendo Pero lo hago chiquitín Porque si no esto va a ser un coñazo ¿De acuerdo? Lo hago ahí chiquitito Ahí está Ahí estáis Lo voy a dejar hasta las 8 ¿Vale? Va a haber una hora entera Tíos ¿Vale? Una hora entera Para que participéis ¿De acuerdo? Una hora entera Brochas También Muchas gracias por la sub Tío Muchas gracias por la sub Muchas gracias Antes cuando no había Ni Twitch ni Youtube Sí que se disfrutaba Más los juegos A ver Era distinto Sí Era distinto A ver si entendéis Que un juego De 50 horas Que un juego de 50 horas Que te tengas que comer Unas 5 horas Como un niño de viajes Cuando yo por ejemplo Tengo poco tiempo Para jugar Pero Pedricola ¿Por qué esa necesidad De ruseártelo todo? Es mi pregunta ¿Qué necesidad Hay de rusearlo tío? El contenido El content Que a ver A ver si me explico No entiendo La necesidad De rusear el contenido ¿Vale? Bueno voy a minimizar esto ¿Vale tíos? Minimizo esto tíos No hay necesidad De rusearte el content ¿Puedo entender? ¿Puedo entender? Que te dé pereza Hacer el Esto Que te dé pereza Moverte por los caminos ¿Vale? Eso lo puedo entender Pero si Ese trayecto Es divertido Y a ti no te molesta En el juego ¿Vale? Ahí es donde está El punto de todo esto Si a ti no te molesta Ya está O sea Te tiene que dar igual Que haya o no Viaje rápido ¿Sabéis? Hay que estar No No, no, no Los que Gente Los que pongáis ya El comandito El DD2 Ya estáis ¿Vale? Participando ¿Vale? Dejadme un segundo Dejadme un segundo Que eso lo voy a poner aquí Como pineado ¿Vale? Si eres Sub No Suscriptor Suscriptor Escribe A ver si lo consigo poner bien Escribe DD2 Y Participa En el sorteo De una Copia De Dragons Dogma 2 ¿Vale? Si eres Subcriptor Escribe Escamación DD2 Y participa En el sorteo De una copia De Dragons Dogma 2 ¿Ok? Lo pineamos ¿Vale? Para que no haya Nadie que entra Al streaming Y no se entere De esta vaina ¿Vale? Antara Calla Calla O sea Que si no estoy Te pones en contacto Igualmente conmigo Sí, sí Claro, claro A ver El que gane Gente Yo susurro Sí, sí Pero igual que cuando hago Cualquier sorteo En el canal Gente Sí, sí Por supuesto Saltaría más Ya simplemente Con que pongáis Eso Ya estéis participando ¿Vale? Si no descansas También te baja la vida A ver Eso está bien saberlo No lo sabía Acá atrás ¿Es por aquí? ¿La salida? Entiendo ¿Esa piedra? Creo que es Vale, sí es por aquí Es por aquí Gente Por aquí Está muy bien ¿Se puede comprar Un ítem Para viajar rápido? Sí, Hamza Sí Se puede comprar Por dinero real ¿Vale? Pero que esos Esos ítems También te tocan En el juego ¿Vale? Pero es un drop bajo Os repito Yo cuando hice el vídeo De 8 cosas que tienes que saber Antes de comprar Dragon's Dogma 2 Dije Que sepáis Que los viajes rápidos Son muy limitados Antes de saber Que se podían comprar Por dinero real Os dije Que sepáis Que los viajes rápidos Son muy limitados Pero aparentemente El juego Está hecho De tal manera Que durante los caminos Te vas a encontrar Cosas que hacer Te vas a encontrar Bichos que te retan A pegarte con ellos Bichos retadores ¿Vale? No combates de mierda No combates Pues como me ha pasado Antes con el ogro Por ejemplo Cosas que te van a incitar A pegarte Y que bueno Que son combates difíciles Y yo ya venía Con esa mentalidad Yo ya venía Con esa mentalidad ¿Entendéis? Yo ya venía Con esa mentalidad Un segundo Que voy a poner aquí En el mapa El marcador Aquí Vale Ahora Que sigue siendo Una jugarreta sucia Por parte de Capcom Lo sigue siendo Lo sigue siendo Obviamente Lo sigue siendo Una jugarreta sucia Por ver si alguien Ahí están Tres euritos A ver si pica Alguien Alguien picará Gente Si es que alguien va a picar Ahora bien Son imbéciles Porque van a Seguramente piquen Muchas menos personas De las que han dejado De comprar el juego O de las que lo han devuelto De las que han hecho Un refund No van a Sacar más beneficio Por eso que han metido Vamos Pongo la mano en el fuego Estoy convencido No lo van a sacar Bueno Si tú tienes poco tiempo Para jugar Es tu problema Pero yo si tengo tiempo Pero que no es una cuestión De tiempo A ver A ver si me explico Si el juego te da 50 horas Y 5 son en viajes Vamos a poner ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la lógica Detrás de esa afirmación? Dices Tengo poco tiempo El juego son 50 horas Y 5 de ellas Me las voy a pasar viajando Entre zonas Vale ¿Esas 5 horas Van a ser de diversión o no? Ahí está el punto ¿Te van a divertir Esas 5 horas? ¿Sí o no? El juego está lo suficientemente vivo Como para que durante esas 5 horas De viaje Te encuentres cosas que hacer Te encuentres Cosas interesantes en el mundo Y tal ¿Sí o no? Conozco gente Que me lo habéis puesto Vamos Me lo han puesto en los comentarios Que el Red Dead Redemption 2 No usaron un solo viaje rápido Porque el juego les parecía Lo suficientemente interesante A nivel de mundo De tal De lo vivo Que dice esta Cállate De lo vivo que estaba Y no se hicieron viajes rápidos Y a otros le parecerá una aberración Y dirá Hostia ¿Cómo coño te pasaste ese juego Sin un solo viaje rápido? Imposible ¿No? Bueno pues hay gente que lo disfruta ¿Entendéis? Hay gente que lo disfruta Por cierto Alguien me preguntó Alguien me preguntó Si el sorteo es solamente para suscriptores Tíos Si, si El sorteo es para subs Gente El sorteo es para subs Hay otras ocasiones Que he hecho el sorteo para Vamos En todas las ocasiones Prácticamente Que he hecho el sorteo para seguidores En esta ocasión es para suscriptores Sí En esta ocasión sí Dysels Grande Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por el prime Dysels Escribe Escamación de D2 Y entras en el sorteo ¿Vale? Para que no se te pase Cuando te salga el ogro Por 34 veces Y tengas el dedo Del ogro repetido 30 veces Espero que lo disfrutéis Como el primero Bueno pues Llegado ese caso Espero O estar mejor equipado Y si no es el caso Pues igual en ese punto Espero también tener Suficientes objetos De viaje rápido Para en algún momento dado Si tengo que ir de una punta A otra del mapa Tener el viaje rápido Cuando es el caso Y Y si no Pues seré el primero En decir Vale pues sí Efectivamente El juego estaba diseñado Para que sea insufrible Estaba diseñado Para que sea insufrible Pero en ese punto En ese punto Lo que haré Será ponerle Una ¿Y esto? ¡Honda! Mira Hablando del rey de Roma Hablando del rey de Roma El uso de una piedra Transportadora Te transportará Hecha estrellamente A la ubicación De un cristal Transportador Los cristales Transportadores Son elementos estacionarios Y permanentes De ciudades y pueblos Pero también puedes Colocar tus propios cristales Transportadores En destinos de tu elección Puedes tener hasta 10 cristales Colocados en distintos lugares A la vez Una vez colocado Podrás recuperarlo Si deseas Trasladarlo a otro lugar Vale Para que los cristales Transportadores Permanentes En ciudades y pueblos Estén disponibles Como destinos De la piedra transportadora Deberás interactuar Con ellos Antes Al menos Una vez Y Luego la tercera copia Que solo participo yo Claro Y luego la tercera copia Que solo os dejo Lo del viaje rápido Por pago Es un sentido Se mire como se mire Que yo no digo Que no sea un sinsentido Y esa tía Porque me llama ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿What? Me estaba llamando ¿No? ¿Qué coño? Que no digo Que no sea un sinsentido Si un sinsentido Es Por cierto Tanjiro Mario Kigrut Vayner Cristina Maite Muchas gracias Por los follows A todos Bienvenidos Y bienvenida Muchas gracias Por los follows No hay nadie Que me pueda contestar Preguntar Que por qué te baja La vida máxima ¿De qué depende? ¿Por qué veo que me baja Y no me han matado? Ah Porque A ver Creo que te baja Me está bajando a mí ahora Porque yo creo que te baja Por no descansar Por no descansar Básicamente ¿Vale? Por no descansar Vale Un segundo Tíos Que estoy aquí Que me estoy liando Voy a entregarle aquí A este el bastón El sorteo ya se ha hecho No, Redil Se está haciendo Se está haciendo Se está haciendo Es para suscriptores El de Twitch ¿Vale? Al menos Tenéis que poner Exclamación Exclamación DD2 ¿Vale? De Dragons 2 2 También os digo una cosa ¿Vale? También os digo una cosa Y te lo digo a ti también Predicola Aquí la opción es ¿Vale? A ver si lo consigo expresar Yo me compré el juego ¿Vale? A ver si lo consigo expresar Yo me compré el juego Pensando que no iba a haber Viajes rápidos Y que el viaje rápido Que iba a tener Iba a ser la hostia delimitado ¿Ok? Antes de saber Que iba a haber micropagos Para comprar viajes rápidos Si yo compro el juego Sabiendo que los viajes rápidos Van a estar limitados Porque eso yo ya me lo Vamos Era lo que yo presuponía ¿Vale? Que iban a estar muy limitados Muy limitados Si luego me aburre El hecho de ir andando De un lado para otro Pues ahí la culpa realmente es mía Porque yo ya Incluso antes de saber Que iban a poner los micropagos Yo ya suponía Que los viajes rápidos Iban a estar Pues eso Limitadísimos O sea que las piedras Iban a ser muy raras De conseguir Muy raras de conseguir Muy muy raras De conseguir Pues es que el juego No está hecho por mí Pues lo que hubiese hecho Es no comprarlo Y yo por eso lo comenté En el vídeo que hice Lo comenté Gente No hay viaje rápido O sea pensad Que no hay viaje rápido Como si no lo hubiese Como si no hubiese Blackstars Muchas gracias Tío por la sub Muchas gracias Escribid Eso es Eso es DT2 Muy bien tío ¿Qué tal Atagoras? Estas horas ¿Cómo que estas horas Atagoras? Llevo 7 horas de streaming Llevo abierto desde por la mañana La vida máxima te baja Cuando no te hacen daño Y con el descanso lo recuperas Y por estar simplemente Sin descansar No te baja la vida máxima Igual te han envenenado O algo No sé quién lo preguntó Muy buenas Blackstar ¿Cómo estás tío? Vale a ver Voy a marcar la misión Vale voy a marcar la misión Es decir voy a marcar Esta de aquí ¿Ok? Aquí Voy a poner la del 1 Ya no lo quiero Ese marcador Con lo cual lo reemplazo Vamos a ir para allá Me dará tiempo a ir Voy a intentar Voy a ir A ver si no se me hace de noche De mientras tíos A ver si no se me hace de noche De mientras O si se me hace de noche Encontrar un sitio donde Dormir ¿Lo recomiendas Morty? Fuera polémicas y tal Eh Sí Fuera polémica Sí Venga película tío Que se dé bien con los peques En el parque Eh No Morty Si no te hacen absolutamente Nada de daño La vida máxima La mantienes igual Solo te baja cuando te hacen daño Pues no sé Qué le pasó Es que perdóname No me acuerdo Quién lo comentó Joder Pero Pero comentó Que no le habían hecho daño Y que la vida máxima Le estaba bajando No me quiero acercar ahí Porque está el grifo ese Y seguramente nos reviente Me descojono Hay uno que en las reseñas Del juego ha puesto Lo siguiente en Steam Hey Capcom You can't push A good review DLC Por Por 1,99 No Una puta polla No te creo gente Y ahora ¿Qué hago tíos? Le he liado Hostia Los bisontes Nos están ayudando ¿Qué hacemos? ¿Me pego con el bicho? ¿O pasamos de él? Pasamos de él ¿No? Voy a intentar pasar Gente Igual me sigue hasta el infinito No lo sé Voy a intentar pasar Mira Se ha entretenido por ahí El bicho Que le den por el culo Venid conmigo Venid conmigo Que le den por el culo No me pienso pegar Con el grifo Porque si no Va a ser esto una locura A ver Mira Un escarabajo Gente Vamos a pillar el escarabajo Hostia Es el primero que veo Que no se ha hecho el ladrón ¿Sí o qué? Yo me he hecho un Es que me pegaba Con mi puto culo Mi puto pandero Me pegaba Gente El guerrero Mira Un cofrecito Poción balsámica Vale Cosa buena Vale El grifo Vale Mira Si vuelvo Si vuelvo Y se ha cargado A toda la ciudad Pues se ha tomado por culo Si vuelvo Y se ha cargado A toda la ciudad Pues se ha tomado por culo Eh Uy Dios Cuidado Toma cabrón Pues estoy cansado Estoy cansado Me ha tomado una pájara Vale Ya está muerto A ver Necesito un sitio Para descansar Os digo Eh ¿Qué vicia la llevas? Hombre Ya te digo Y lo que nos queda Me quedan seis horas y media Del extensible O sea que imagínate Imagínate Eh Hostia Que susto me ha dado eso Me cago en la Pepotes Gracias por el follow Tío Bienvenido El sorteo Es para suscriptores Del Prime Para cualquier tipo De suscriptor Cristina Sea Prime Sea lo que sea Cualquier suscriptor ¿Vale? Si sois sub del canal Podéis participar en el sorteo Tíos Da igual que sea Prime Que tiene O sea Lo que sea Suscriptor del canal Lo veis abajo del Del contador Del timer Lo veis abajo del timer ¿No? Del Del extensible Quedan seis horas y media Pues abajo Eso que veis ahí en rojo Sois todos los que estáis participando En el sorteo No sé si se leerá bien Vale Lo he puesto chiquitito Para que no moleste Tíos Morty el mainero definitivo No Los de la cola Estos son duros No lo reventamos Lo reventamos Pego mucho También os digo No ¿Qué es esto? ¿Qué hace aquí el grifo? Una puta polla Me ha seguido cabrón Me ha seguido cabrón Me ha seguido No te creo cabrón No La hemos liado gente Me viene siguiendo Tengo que tomar por el culísimo Intento huir de él Voy a intentar huir Buah Estamos Estamos jodidos Te va a seguir sin parar Estamos jodidísimos Pero mira Se queda ahí pegándose Con esos bichos A ver si le evitamos Tíos ¿Dónde tengo que ir? Mapa Estamos cerca Estamos cerca Vamos a tomar el camino de abajo Vale Creo que es este camino ¿Veis? Mirad Es este Es este ¿Veis? Por aquí Vamos a venir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y llegamos ¿Ok? A ver si le conseguimos evitar Le conseguimos distraer Al grifo Cuidado Cuidado ¿Y este bicho? Me curo Me curo Me curo ¡No! ¡Hay mucho bicho! Hay mucho bicho Se nos lía aquí Se nos lía Se nos lía Como venga el grifo Estamos muertos Como venga el grifo Estamos muertos Os lo digo ya Vale Estamos muertos Ya podemos correr Ya podemos correr Venid 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 Fuera 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 Vais Vais Venid 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 Vale El grifo viene Estamos muertos Gente ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos jodidos Como el grifo No pare de seguirnos Hasta el infinito Estamos muertos Aquí hay una fogata ¿Esto qué es? Una ciudad Mira aquí hay un Aquí hay un berserker Aquí hay gente ¡Este qué! ¡Me pega! ¿Pero por qué? No Pero por qué estos me pegan Hijos de la puta madre ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Bueno, 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 bueno Bueno el mago Bueno el mago Me la está liando Pero esto ¿Por qué me atacan? Todo el pueblo ¿Pero esto qué es? La puta madre Parece que me parió No he llegado Ahora sí ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Vale, este es bueno, ¿no? El guerrero este es bueno, ¿verdad? Bueno, menos mal Menos mal que parece que se han ido Tíos El grifo Porque si no estaría jodido Kitsio Grande, tío Muchas gracias por la sub Muchas gracias por el prime, tío Bienvenido Muchas gracias por el prime, tío La lías, Morty Pues está cerca de liarla La mairena haciendo hechizos No, la mairena Gente La carmen de mairena Metiendo las curaciones Hostia, ¿y esto? Responder sugerencias Con adelante Si utilizas el comando adelante Inmediatamente después De que un peón Haga una sugerencia Le incitarás a que lleve a cabo su idea Hostia Vale, vale, vale Atentos Esto es lo típico de los peones Los peones son criaturas serviciales Por naturaleza Y permitirles que te guíen Y te ayuden con tu tarea Será, sin duda Beneficioso para tus aventuras Fijaros abajo Arisen Arisen Descubrí un cofre de tesoro Por aquí durante mi último viaje Más allá de la falla ¿Os guío hasta él? Por supuesto, cabrón Por supuesto Adelante Vale Gente, nos va a guiar Nos va a guiar Y luego vamos a acampar aquí ¿Vale? Que ya es de noche, tíos Eh What ¿Pero dónde es? ¡Hostia! ¡Cabrón! Está aquí dentro ¡Qué bueno! Gente, no lo has descubierto el sitio Nice ¿Hai visto a Mairena? Sí, sí, claro, claro Gente, tenemos a Carmen de Mairena Hostia, otro cofre Perfecto Vale, pues vamos a acampar aquí Creo que el grifo lo hemos despistado Creo que el grifo El grifo lo hemos despistado, tíos Eh Vamos a acampar Porque es de noche, ¿ok? Un segundo Que tengo que pasarle objetos A alguien de estos Porque voy hasta arriba, tíos Mira, esto lo puedo usar Voy a pasar ¿Qué le puedo pasar? Pues yo sé ¿Las plumas cuánto pesan? Mira, estas plumas pesan bastantes Se las vamos a dar a Carmen de Mairena Seis Más cosas Algo he pillado ¡Oh! Hostia, mirad que escudo Gente, escudazo Lo vamos a equipar Vale, pues el escudo este Se lo vamos a dar A Carmen Para quitarme peso Ya está Y vamos a acampar Montar campamento Tíos Tíos Todos los que estéis pasando por aquí Os lo recuerdo Aunque está puesto en el pin Pero os lo recuerdo Si sois suscriptores Escribid ahora Exclamación DD2 Que entráis en el sorteo ¿Vale? Se está haciendo ahora mismo el sorteo De una clave de Dragon's Dogma ¿Ok? Así que escribidlo Que no se os pase la ocasión Vale Vamos a descansar ¿Vale? Hasta la mañana siguiente Descansar hasta la mañana A ver, ¿cuántos lleváis? ¿Cuántos estáis en el sorteo? Tíos Déjame que lo vea Perdonad Que se está apretando esto Joder A ver si consigo mostrarlo Se me peta el juego y todo Me cago en la puta Ahora mismo estáis 59 59 Alex DJ Alex Grande tío Por ese Prime Y esos 7 mesazos Tío Muchas gracias Tíos Es para suscriptores Lo digo por lo que has puesto Denik Es para subs ¿Vale? Es para subs En este caso el sorteo Y muchas gracias a todos los que estéis dando follows Follow al canal Tíos Muchas gracias tío Bienvenidos A todos Vale Le queda todavía media hora Vale Le voy a dejar una hora entera El sorteo ¿Ok? Lleva 23 minutos Le queda más de media hora ¿Vale? Hasta las 8 va a ser ¿De acuerdo? Hay tiempo Pero Escribidlo Para participar Porque si no Vale Este de aquí que está muerto ¿O qué? Este está muerto ¿Lo puedo coger del suelo Estando muerto? Ojo Me lo llevo a mi casa Y lo cocino Toma por culo Hostia Perdón Perdón Carmen Perdón 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 Dani Birra Gracias por el follow Tío Las papeletas cuentan No, no, no Atagoras No Las papeletas son un sorteo aparte Tíos Las papeletas son Para el sorteo De los 20 euros mensuales No, no Las papeletas van aparte Tíos ¡Ojo! Vale Orborante de hueva Para el bolsito Yo el 2 de abril tengo el prime Soy pobre ¿Puedo aplazarlo? ¿Puedes aplazarlo hasta el 2 de abril? Eh, no Wifi man Lo siento No, no puedo Ya está Ya dije que iba a hacer hoy el sorteo Además el 2 de abril es muy tarde Ya, no, no Símbolos del buscador Hay 240 de estos símbolos espacios No, no, no Dani Birra y Marroner Grande a los dos Muchas gracias por vuestro apoyo Marroner, gracias por esos 2 meses ya Por ese tier 1, tío Por esos 2 meses Muy agradecido Dani Birra, gracias por tu prime, tío Y Papelinas Muchas gracias también por el apoyo, tío Muchas gracias, tío Por el apoyo Muchas gracias, eh Por las subs, tíos Muchas gracias ¿Hay que estar para el sorteo? No Con que escribáis Escamación DD2 Entráis en el sorteo No hay que hacer nada más Pero tenéis que poner eso ¿Vale? Si no escribís eso No podéis entrar en el sorteo Por eso lo estoy avisando Está escrito Lo puse por Twitter Está pineado Os lo recuerdo de palabra ¿Sabes? Me fías un prime Que no puedo hacerlo Wi-Fi O sea, que Que no puedo meter O sea, que está puesto Es automático Si eres suscriptor Te voy a dejar ponerlo No puedo hacer apaños De ese estilo ahora mismo, tío Lo siento, de verdad La verdad que lo siento, tío Porque no puedo hacerlo Eres el mejor Muchas gracias, Marroner Muchas gracias, tío Llévalos a un salón de gremio Pero una cosa Wi-Fi Una cosa Está el de Twitter Bueno, Wi-Fi El resto Los que no tengáis prime Los que no podáis suscribiros Tenéis el de Twitter Ese sí que es Ahí no hay nada O sea, es Darme follow Darle like Y retweet al tweet Y lo tenéis ¿De acuerdo? Ahí no tenéis que hacer nada, tíos ¿Vale? Os dejo las redes Por si no tenéis mi Por si no tenéis mi Twitter ¿Vale? Lo tenéis ahí ¿Vale? Entráis Es uno de los últimos tweets Entráis Le dais like Retweet Me seguís Y ya estáis Enorme Marroner Enorme Enorme Es que ¿Veis? Esta es la comunidad Que tenemos, gente Esta es la comunidad Que tenemos Enorme Marroner Muchísimas gracias, tío Por la sub Ya no solo por la sub Sino por lo que significa La sub para Wi-Fi, tío Muchas gracias Marroner, tíos Fijaros Puta locura Muchas gracias también Cloud Striffens Striffen Por la sub Muchas gracias, tío Wow Tengo un problema Me quedan 7 horas de streaming Me quedan 7 horas de streaming Gente Mañana abriré ¿Vale? Mañana abriré Lo digo para que lo sepáis Mañana abriré Lo más seguro Bueno, lo más seguro no Mañana abro Joder Hay que continuar con el extensible Mañana abro No, no Es una locura He abierto esta mañana A las 12 de la mañana Con 9 horas Y quedan 7 Y llevo 7 horas de streaming Bueno, Morty Yo me retiro sin querer Sin querer Vale destacar Muchas gracias Vicer Por pasarte, tío Por estar por aquí comentando Muchas gracias, tío Que vaya bien, tío Llévalos a un salón de gremio Y recibirás recompensas especiales A medida que tu colección progrese Ah, está guay esto Si quieres completar tu colección No debes dejar piedra Sin levantar Ni rincón del mundo Sin explorar Bueno, pues mira Una Un motivo más Pues para Explorar las zonas ¿Será suficiente motivo? Bueno, no lo sé Es un coleccionable Que te da mejoras Interesante, ¿vale? Sin más A ver La voz de Carmen de Mairena Decidme si no es Jesucristo, tío Es la puta clave Vale, estamos llegando al sitio ¿Veis? Tenemos que hacer el caminito de abajo Y subir ¿Vale? Tenemos que ir al sitio de abajo Y subir ¿Ok? O sea, tenemos que ir por aquí Y subir A ver No sé si mirar por aquí un momentito A ver si hay algo en esta casa Ya que estamos aquí, tío Fijaros en el escudo que llevamos Ahora es ¡Golos, Jesucristo! A ver ¿Aquí hay algo? ¡Eh! ¿Y este? Pero Pero se dejó de puta La puta polla, cabrón ¿Dónde está? Pero ayudadme Hostia, es que hemos entrado en su casa Claro, estaba durmiendo Se ha pegado un susto Pues muerto No ha querido conversar Pues a chuparla No sé si entro Seguro, seguro Seguro, seguro Wi-Fi, ¿no? Has entrado seguro O sea, bueno, a ver Mira, a ver Os lo voy a enseñar Porque veis que no hay tampoco Ni cartón, hombre Tendrías que estar dentro En los últimos Esperad un segundo A ver si Aquí estás, Wi-Fi ¿Ves? Alex, Ciorraga Cloud Todos, tíos Que no hay trampa ¿Vale? Estáis aquí ¿Ok? Estáis aquí Vale Vale Vale, que no hay nada más ¡Oh, cuidado! ¡Ojo! Un escarabajito Nice Para adentro Lo vamos a usar ya Que luego se me olvida Escarabajo Escarabajo Aquí está Usar Vale Me lo iba a comprar Pero me espera el sorteo Sí, claro, Iván Hombre, por supuesto, tío El de Twitter También lo haré Hago este primero El de Twitch, yo creo Y luego hago el de Twitter ¿Os parece? ¿Vale? Y con eso igual Luego terminamos el streaming ¿Vale? Sobre las 8 y algo ¿Os parece? Y mañana continúo, tíos Que es que llevo Voy a hacer 8 horas de streaming O igual me quedo hasta las 9 No sé, ya veré Igual me quedo hasta las 9, tíos Es que está interesante el juego Joder Ahora veo Lo partimos en dos Quedan más bichos Quedan más Si están aquí pegándose A este lo puedo agarrar Lo agarro y lo lanzo No, ¿qué cojones voy a agarrar? Si es enorme Si es más grande que yo, cabrón ¿Y eso quién lo ha hecho? Muerto Vale Vale, estamos Es que vicia el juego El juego está muy bien, gente De verdad Que no lo digo Por intentar que Capcom Venda más copias Si a mí me la suda Si es que yo no Que no voy a comisión con ellos Si no tengo ningún tipo De trato con ellos ¿Sabéis? Si lo tuviese lo diría Pero no lo tengo No lo tengo Pero si el juego está bien Lo digo ¿Cómo voy a decir que está mal Si el juego está bien? Pero no tiene sentido Vale, aquí tiene que haber Algo 100% Aquí tiene que haber Algo 100% Espero no caerme al agua Ni nada raro, tíos Cuidado Uf, no, no, no Esto tiene un peligro Esto tiene un peligro Aquí con el agua al lado Muy peligroso esto La pincho, la pincho, la pincho No, me tumba Vale, está muerta ¿Quién queda? ¿Quién queda? Al agua se fue, ¿no? Vamos a chuparla Como que para el extensible Sin parar Aquí está que el contador Llega a cero Bueno, no, no A ver Lo que haré será No ¿Cómo se dice? No No cerraría el streaming Lo que haré será Dejarlo A ver Me tengo que ir a dormir Gente, cabrones Tengo que dormir Que tengo una niña pequeña De dos años Pero lo que haré será No cerrar el streaming Veré cómo hago para pararlo Para parar el contador ¿Sabéis? Componerlo una vez Es lo mismo Sí, sí Por mucho que lo pongáis más veces No vais a entrar más veces En el sorteo O sea, no creáis Que vais a entrar más veces No, no Me mata Me mata Hija de la gran puta Suéltame, suéltame Pues porque no me ha soltado Porque no me suelta en el agua Si no ¡Otra vez! ¡Pero suéltame! Uy, uy, uy Que me voy Que me voy Que me voy Que la lío ¡No! Se me ha muerto alguien ¿Quién se me ha caído al agua? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gente, no lo veo ¿Quién se ha caído? ¿Dónde está? Una polla Lee, estás muerta, tía Vale, Lee Te voy a quitar todas las cosas Que tienes encima Porque estás muerta, ¿vale? Estás muerta, tía Estás muerta Estás muerta La damos por muerta, ¿eh? Ahí no puedo bajar, gente O sea, no puedo bajar De ninguna manera puedo bajar ahí No puedo bajar, ¿no? Dejarlo dormir Que se despierta a mitad de noche Y es hijo de vivo Gufasito lleva como 100 entradas Al sorteo Por muchas veces que escriba No vas a entrar más veces Gufasito, tío ¿Qué tal, Dark? ¿Cómo estás? Bueno, Dark Y los que estoy llegando ahora Escribir exclamación DD2 Para entrar en el sorteo Que no se os pase Que no se os pase Estoy intentando Es que esta está muerta, gente No puedo salvarla De ninguna manera Lo que voy a hacer después Es cambiar de peones ¿Vale? Porque ya se me están quedando Un poco bajos de nivel ¿Lo veis? En Argentina son casi 100 dólares ¿Vale la pena por lo que sale? O esperamos ofertas A ver Si no tenéis ninguna presa Por jugarlo Porque No tengáis ningún otro juego Al que jugar Y tenéis la plata Para comprarlo Pues me lo podéis comprar ya Quiero decir Me refiero Si el coste del juego Supone un problema O tenéis otras cosas A las que jugar Y tal O no tenéis muchas ganas De jugarlo ahora O aunque tengáis muchas ganas Dicho de otra manera Aunque tengáis muchas ganas Podéis esperaros Pues ya está O sea Podéis esperar ofertas Gente Seguramente A ver No sé exactamente Capcom Con esa política Pero Me puedo imaginar Que de aquí a un par de meses Igual ya haya una ofertilla Se acerca el verano Las ofertas de Steam No sé Puede que haya ofertas ¿Sabéis? Caramelito de Ketchup Grande Muchas gracias Por la suscripción Tío Muchas gracias Por el apoyo Creo que todo lo que tiene Creo que todo lo que tiene Cuando la despides o mueres Pasa tu inventario Pero no lo sé al 100% Creo que no Creo que se pierde Tíos O eso me habéis dicho Vaya En Carrefour está 65 En Playstation 5 Tanto la normal Como la lenticular ¿La lenticular? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es la lenticular? ¡Oh! He tirado algo No sé qué ha sido Lástima que no tenga demo Ya Ya Eso es lo que hay, gente Eso es lo que hay Vale Nada La Lía esa está muerta A ver Voy a intentar No sé si Carmen Puede intentar Nada No puede ayudar la gente Está muerta Vale Tenemos un problema Tenemos un problema Y es que acabamos de perder Un peón En mitad del camino Hacia nuestra misión Lo que puedo hacer Es si se me cruza Algún otro peón Lo contrato Y a Lee La quito ¿Vale? La quito porque está muerta ya O sea, Lee está muerta No, no Julio No, una cosa Una cosa, gente Lo digo porque lo estoy escribiendo en YouTube El sorteo es en Twitch Y es para suscriptores de Twitch ¿Vale? Si queréis participar Todavía estáis a tiempo Que dan 21 minutos Entráis en Twitch Tenéis que ser suscriptores Eso sí Puede ser un Prime Quiero decir No tiene por qué ser un Tier 1 Puede ser una suscripción gratuita Un Prime ¿Vale? Escribís eso que habéis puesto Pero en Twitch Y participáis ¿De acuerdo? Ah, la lenticula es la criatura De estas que la mueves Y es en 3D Ok, no lo sabía Me da lástima Dejar ahí a A la otra A morirse, gente Pero es que es lo que hay Está muerta Es la puta verdad Esta está muerta Está muertísima ya Mira, fijaros Justo, Dios Justo, justo, justo La pillo, ¿eh? ¿Esta quién es? Abby ¡Justo! La contratamos, gente Adiós, Lee Lo siento En verdad, no Adiós No te doy ni regalo Has estado 3 días conmigo Y ya te has muerto Adiós Tíos Os voy a dejar Eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que está aquí el bicho este Dios, lo pinche ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pero ¿Y esta? ¿Y este? Pero Me cago en mi vida ¿Y esto qué está pasando aquí, gente? Ya está, ¿no? Eh, este pozo, tíos Bajamos al pozo ¿Qué habrá en el pozo, tíos? Bajo al pozo Igual es interesante Bajar al pozo Gouken Gracias por el follow, tío Gouken Es para subs Es para subs Es para subs El sorteo Y Sana también Lo mismo te digo Es para subs El sorteo Vale, si tenéis el prime Pues os sale gratis Creo que no es Mortimer Siempre es recomendable Bajar al pozo Lo dicen Cabrón, mafía Mucho Ah, muchacho Te había leído que mucho O ya dirá Madre mía Joder, que no puede ser A ver Que me liáis Gente, me liáis Me liáis Vamos a encender la Hostia Cuidado aquí con esto Es que no puede ser Cuidado Cuidado con los peones Que no se me caiga ninguno Al pozo No Esqueletos Vale Esto es peligroso Quizás aquí Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda No sé si me renta tanto Bajar aquí abajo Tiene pinta de ser peligroso Esto Hostia, mierda Esperad, esperad Estoy cansado No, no, no Pegan duro los esqueletos Pegan muy duro Pegan durísimo De hecho Me cago en la puta Que los trajo Vale, ya están muertos A ver Os digo una cosa Si no llega a ser Por la maga Si no llega a ser Por Carmen de Mairena No avanzamos Ni de la primera pantalla Porque las curas Que está metiendo No tienen precio Os lo juro No tienen precio Las curas que está metiendo No tienen puto sentido Ahí viene el esqueleto Buah, vaya reventada Loco Vale Un segundo Tengo que quitarme cosas de encima Porque estoy Estoy ultra pillado Un segundo Objetos Cuanta cantidad de mierda Tengo, tíos Vamos a darle cosas a esta Que está Super Vacía Está super vacía Voy a darle ¿Qué más le doy? Aceite de linterna Le voy a dar unos cuantos aceites Le voy a dar tres ¿Vale? Venga, ya estamos Ya estamos Siempre tener un mago En el equipo es la clave No, no Es increíble El mago El mago está haciendo Las putas delicias Os lo digo Carmen de Mairena Está haciendo las delicias Nos mantiene vivos a todos Y no es broma Esto si lo rompo ¿Qué será? Le he liado Soy gilipollas Mierda Estoy envenenado Gente ¿Cómo me quito El envenenamiento? Me muero A ver si me puede ayudar Carmen A ver Me cura Pero no me quita El envenenamiento A ver No está mal Aquí creo que no queda Nada más por ver ¿Vale? En esta cueva Creo Hostia Un pasaje Dice Encontré un pasaje ¿Qué dices loco? Eh No, no, no Vale, vale Hostia No, estoy Estoy sin energía Me van a matar Me van a matar Carmen Ayúdame Carmen Por Dios Vale, ya está ¿Qué tal Jack? ¿Cómo estás, tío? ¿Quién coño hay ahí Que está tanqueándose ese daño? Gente, el escudazo Pega lo que no está En los escritos Vale Muertos Hostia ¿Pero y este bicho? Hostia Pero si es un puto Es un puto esqueleto pesado Ahí va Lo ha pillado Lo ha pillado Lo pinchamos Lo pinchamos Lo pincho Lo reviento Contra el suelo Acojonante 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 Están muy guapos Los combates Están muy guapos Los combates Lo digo de verdad Están muy chulos Los combates Muy muy chulos En serio Vale, a ver Un segundo Que he pillado esto Y estoy ya Hasta arriba de peso Dejame un segundo Que me quito cosas de encima Fijaros Los dedos de troll Estos Se los voy a dar A esta tía Le voy a dar los 7 Mejor Buenas noches ¿Qué son exactamente Las exclamaciones blancas? Voy al sitio Pero no hay nada Pues no lo sé Jax Buena pregunta No lo sé Alguien lo sabe ¿Alguien sabe Quien son las exclamaciones Blancas esas? Yo no sé que son Yo tampoco lo sé Una cosa Tíos Esta tía No me había dicho Que había un pasaje Esta tía A ver Una cosa La tía La Mira, mira Esta, esta A ver Esta iba a hacer algo antes Esta sabe donde hay un pasaje secreto Lo he dicho antes Ha dicho Hay un pasaje secreto aquí Y ahora no sé Dónde coño es Será esto ¿No? Me muero Tíos Me muero Oye ¿Cómo me puedo quitar El envenenamiento? Soy un romántico Me acabo de abrir El dedo Para crearme una hechicera Claro que sí Rosen No sé dónde es Tíos O sea, no sé dónde Dónde se supone Que está el pasaje ese Oculto Ah, igual rompiendo esto Pero ¿y cómo lo rompo? Si lo rompo con la espada Me muero Nada, voy a avanzar Tíos, ¿cómo me curo? ¿Cómo me curo? Tíos Tengo todo el rato Envenenamiento ¿Cómo me curo, gente? Me muero constantemente Tíos Me muero O sea, estoy muerto Todo el rato, tíos No paro de morir Me baja la vida Constantemente Todo el putísimo rato Léeme La has jodido Te tienes que tomar Una pócima Contravenenamiento O la vida no para de bajar No me jodas No me jodas, Joaquín ¿Y cómo me hago la pócima? A ver, la pócima Me la tengo que poder hacer Un segundo, tíos La pócima me la ¡Mira! De cocción desintoxicante ¿Será eso? Tengo una puta Me baitea con las curas A ver un segundo, tíos Que me curo Rafiteki Gracias por el follow, tío Hazte la poti Combinar Vamos a intentarlo, gente Sí Porque si no estoy muerto Vale, a ver Hierba desintoxicante La vamos a combinar ¿Con qué la vamos a combinar? Oh, chaval Podemos crear una Qué bueno Tenemos una poción Otra más, quiero decir Vale, usar receta No, lo que quiero usar Es la poción Curativos Poción desintoxicante Usar Nice Vale, estamos Gucci Estamos Gucci La tienes explotada La mairena No, la mairena Es Parte indispensable O sea, yo me puedo ir Del grupo Pero Carmen No se puede ir del grupo O sea, yo me puedo salir Del grupo Y no pasaría nada Si se va Carmen Estamos muertos Vale, pues este pozo Ya está visto, tíos Aquí no hay nada más Me parece raro Aquí no hay nada más A ver, os digo una cosa Están estos cofres aquí Está esto aquí Que no es exactamente Voy a probar a hacer una cosa Os lo digo Voy a probar a hacer una cosa Un momento No sé si funcionará Voy a probar a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a probar una cosa Gente Se me ocurre No, no, no ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Conmigo 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 las tres Hombre Quietas Pero quita de en medio Abby ¿Qué cojones haces, Abby? ¿Te quieres quitar Del putísimo medio? ¿O qué? Vea No, no funcionó Pensé que iba a funcionar Digo, igual aquí hay un muro Que se rompe o algo No hay nada, yo creo Creo que no hay nada, gente El caso es que la tía La Erin lo ha dicho Pero no hay nada, yo creo Vas a derrumbar la mina Pensaba hacer eso, pero ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pedazo de Comanitarios que se está Llevando el jueguecito en Steam Ya, 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 ya Ya, ya Inma Y los que estéis llegando ahora Que estéis suscritos al canal Poned exclamación DD2 ¿Vale? Para participar en el sorteo Los quedan 10 minutos, gente Para participar ¿Ok? Que no se os pase ninguno Agripalma más hoja de sirope Sirope mosto Ah, para hacer la poción Sí, eso es Mira, fijaros Fijaros Yo también tengo aquí una exclamación ¿Lo veis? ¿Veis que tengo una exclamación? Lo mismo que decía antes No sé quién lo dijo Lo de la exclamación ¿Veis que tengo una exclamación aquí? ¿Qué significa lo de la exclamación, gente? Algo tiene que significar la exclamación Tewit es para suscriptores Lo digo porque como lo has puesto Pero que es para suscriptores el sorteo A ver, por aquí puedo ir Por el lateral Me la juego mucho Nah, no voy a ir El caso es que ya hay algo ¿Veis que ya hay algo ahí? Ah, no es la luz del pozo Nah, no he dicho nada La luz de la apertura del pozo Nah, venimos por aquí, gente Subimos Te está marcando delante Ya me subí Ya da igual ¿Qué tal, Jaumet? ¿Cómo estás, tío? Exclamación de dos Jaumet Que no se te pase, tío Exclamación de dos Que no quiero que Encima los que sois aquí Habituales del canal, tío Si os queréis fuera del sorteo Acabo de llegar al canal Para ver qué tal el rendimiento Vale, ok, ok A ver, el rendimiento Pues fijaros Yo tengo una Yo tengo una 4080 41 y 9 Es cierto que lo tengo Con todo a tope ¿Pero quién ha roto eso? ¿Pero eres imbécil? ¿Me has envenenado otra vez O qué me has hecho? ¿Qué ha dicho? Deberíamos de poder mover Esa roca Combinando nuestras fuerzas ¿Cuál? Esa roca de ahí Hostia Cuidado Cuidado Es verdad Esto va a hacer algo aquí Vente Es verdad Es verdad Cuidado Mirad 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 Aquí hay cosas Movemos esto, gente ¿Qué pasará si movemos esto? ¿Para qué sirve esto Si lo movemos? Cuidado Se movió Bueno, este puto trasgo Se murió Buah, esta es tan chiquitita Que me basto yo solo para moverla Y esta también Yo creo Qué guapo Venga, va abajo Vale ¿Y ahora de qué me ha servido Mover las rocas estas? Voy a investigar Eh, tíos Voy a investigar Muerto A ver ¿Qué coño hay aquí abajo, tíos? Ahí va Pero si está esto lleno de bichos Loco ¿Qué cojones? ¿Bajamos a matarlos o no? Este agua no me matará, ¿no? Buf, me está dando miedo De meterme aquí Que flipáis, ¿eh? Dios Cuidado 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 Oh, no vienen más No, 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 no Vale, vale, vale Estoy aquí solo Estoy aquí solo Cuidado, Carmen Carmen, ayúdame Carmen, las curas Por Dios Ahí está, ahí está Ahí está la cura Carmen MVP Carmen de Marena MVP Me cago en la puta Vale, uno muerto Uno muerto ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Lo puedo agarrar? ¿Lo voy a agarrar? ¿Lo agarro? No, al cadáver no, hombre Al cadáver no, gilipollas Vale, otro muerto, ¿eh? ¿Queda otro más? Está full vida este cabrón ¿Pero qué cojones? ¿Por qué está tan dañino de vida este tío? ¿Lo puedo agarrar? ¿Lo puedo intentar agarrar? Hostia, ¿qué dices? A chuparla Venga Proibur Proibur Muchas gracias por el follow, tío Ya estoy participando Me sabe mal Pero no sé si me va a poder quedar mucho tiempo Ya estás participando, ¿correcto? Sí, ya está hecho Ya está hecho Jaume, no te preocupes, hombre Si lo he hecho así Para que podáis participar Y no quedaros en el Ese cofre se encuentra justo fuera de nuestro alcance ¿Qué cofre? ¿Qué cofre ha visto Carmen? Carmen ve cosas que nosotros no Venga Pues está... Hostia, ¿cómo está Carmen, chaval? Está llena de sangre, loco Mira cómo está Carmen Uy, 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 cómo está ¿Cómo está? Está jodida, ¿eh? Está jodida Carmen, ayúdame, sí A ver dónde van estas A ver un segundo Voy a picar esto, gente La has clavado Está clavada, ¿eh? Está bien, ¿eh? Quedó bien, tío Sí, quedó muy bien A ver, el pelo El pelo es lo único que no pega mucho Pero bueno, es que no había otro pelo Dios ¿Sabes si en consolas corre a 30 o a 60? Algo más de 30 Si tienes Xbox Series S Creo que el juego va como la mierda Creo que el juego va como la mierda Eh, hostia, tíos Voy a acampar aquí, ¿eh? Os lo digo Voy a acampar aquí, como Dios Se nos ha hecho súper tarde, tíos Voy a acampar aquí, ¿eh? ¿Esto qué coño es? ¿Qué es esto? ¡Esto es un bicho! ¿Pero qué es esto? ¡Pero está poseído! Hostia, le hemos cortado la cola Buah, qué buena ¿Le puedo agarrar? ¿Le puedo agarrar? Oh, es muy largo Es muy largo, ¿no? ¿Le puedo agarrar de la cola? Le quiero agarrar de la cola Sí, sí, lo puedo agarrar Lo puedo agarrar Le voy a matar, hijo de la gran... Perra, va a tomar por culo Venga No te acerques al agua Abby, cuidado ¿Estáis todas bien? Estáis todas bien Vale Vamos a descansar Tiene como la cara hincha Es que no es en el mejor momento de Carmen No la hice en su Prime, ¿vale? En Xbox va a 40 FPS Sí, pero en Xbox Series S Creo que se ve como el cagarro Que seáis conscientes de eso Creo que se ve como la mierda Me gordé unos tweets Que no os he enseñado de momento Pero hay unos... He visto información De que en Series S Se ve bastante culero el juego Qué cosa más fea, Dios mío Joder, pues Carmen de Mairena ¿Qué quieres que te diga, tío? Vamos a montar el campamento, gente Vamos a pasar aquí la noche A ver si te envenena Nah, lo hemos tanqueado fácil A ver, fijaros No está tan fea, Carmen ¿No? Mirad Vaya tela, tío Vaya tela, de verdad Anda, Carmen Déjame en paz Y duerme un poco Anda, ¿vale? Descansa, Carmen Descansa ¿Dónde Morty en Series X? No, en Series S Es donde va peor En Series S No que vaya peor Sino que las texturas Es menos potente Las Series S Las texturas van bastante regulinas En Series S ¿Entendéis? Van bastante regulinas, tíos Hostia, cómo me pesa el bullate, ¿no? Madre, chaval Cómo me pesa el culo Mira, mira No doy más de mí Hostia bendita, tú Vaya puto culo Entre la armadura Y mi puto JT No subo la puta Mira, mira, mira Que voy para atrás Que voy para atrás ¿Y este? ¿Pero y este? Buah Lo pincho Lo pinché, hijo de puta A ver si le puedo pegar un escudazo ¿Dónde está? No, ¿qué cojones es eso? ¿Qué es eso? El mago Le pego un escudazo, eh Al puto pícaro este Ven aquí, joder A la perra ¿Dónde estás? Te voy a pegar un escudazo Y vas a ir volando Ya, está muerto Se murió, ¿no? Queda un mago, ¿no? No, ya está Cuando se acerca la cámara Para enfocar su cara Ha sido terrorífico ¿La mía o la de Carmen? Espero que la de Carmen Está ché Si es ese peor En X va Y en... Ah, va mejor en PlayStation 5 Y Zana Oye, Zana ¿Te has suscrito, tío? Antes no me salía Tu icono de suscripción Creo, o sí No me saltó la alerta, tío Te has suscrito, ¿verdad? Gracias por la sub, tío Ni Zana Te tocaba hoy No me saltó, tío Perdóname, tío Joder, gente Cada vez que miro El tiempo que llevamos El tiempo que nos queda Eso no baja de 6 horas y media Es que no baja de 6 horas y media Es acojonante Muchas gracias por el apoyo, tíos Muchas, muchas gracias, hombre Queda un minuto para el sorteo Sí, lo voy a cortar ya Gente, un minuto Un minuto Dos minutos Exclamación DD2, ¿vale? Mira, para que se entere todo el mundo, tíos Vamos a poner esto Exclamación DD2, ¿vale? Estoy cambiando para que veáis la pantalla Este de la sub O sea, del sorteo Mirad, voy a dejarlo 3 minutos más Porque lo inicié más tarde Grande, Joaquín Por esos 100 bits Muchas gracias, tío Joaquín Por los 100 bitazos, hombre Muchas gracias, tío Venga, gente 3 minutitos más Vamos al sorteito 3 minutitos más, tíos Vamos a dejar que esto Se llegue a una hora, ¿vale? Es lo que os dije que iba a ser Tíos ¿Os parece si aprovecho estos 2 minutos Y hago un puto pis? Que llevo todo el día Aquí sentado 8 horas Ininterrumpidas Y tengo la vejiga Como la cara de Carmen de Mairena ¿Os parece si hago un pisito? ¿Vale? Y os dejo esto así Para que vayáis Los que no hayáis participado Para que vayáis participando ¿Ok? No tardo nada, tíos No tardo nada, tíos No tardo nada, tíos No tardo nada, tíos ¡Gracias! Ya estoy de vuelta Un alma hermosa Calitativa No sé qué Una sub para participar ¿Alguien quiere regalar una sub a Tachi? Al señor Tachi ¿Os imagináis a que ahora Se olvida del stream? ¿Os imagináis? Y que me pirase ¿Qué tal, tíos? Pues estamos todos ¿No? Yo lo siento Tachi, tío Por no tener la sub, tío Lo siento Estamos, ¿no? Venga, le voy a dar Le voy a dar a Stop Giveaway 86 participantes Estáis aquí todos, ¿vale? Lo voy a hacer así para que se vea ¿Ok? Suerte, gente Sí, tengo error Suerte, tío Suerte Le tocó a Tochito Tochito ¿Estás por aquí? Enhorabuena, tío Te tocó Si no estás Se anula No, no No, no No, no Coño Estás Te tocó Te tocó Buah, Radix Joder, tío Llegas justo cuando acabo de terminar el sorteo, tío Muchísimas gracias por la sub Radix, tío Muchas gracias por el apoyo, tío Literalmente has llegado justo cuando le acabas de dar el botón, tío Enhorabuena Acabo de llegar del curro Bueno Para la siguiente Para la siguiente, tío Ahora te pasaré la aquí ¿Vale? Déjame que acabe el streaming Y te paso la aquí ¿Ok? Enhorabuena, tío Enhorabuena, tochito, tío Soy el padre de tochito Venga, por aquí Pues nada, tíos Ah, bueno Voy a hacer el de Twitter ¿Vale? Queda el de Twitter, gente Queda el de Twitter ¿Vale? Voy a hacer el de Twitter ¿Ok? Vamos a hacer el de Twitter ¿Vale? Sorteo Aquí Sorteo app ¿Vale? Conectar con Twitter ¿Vale? Queda el de Twitter ¿Vale? Para el que no sepa de qué estoy hablando Pues si alguien quiere Hacer un último intento De Repostear y seguir mi tal en Twitter Tenéis una última oportunidad ¿Vale? Lo copio por aquí Este es el tweet ¿Vale? Vale Retweets Retweets Vale Ingresar la URL del tweet Esta es Comentar Ingresar con Google ¿Vale? Ahora os comparto ¿Vale? Lo que estoy viendo aquí Estoy viendo que están llegando Muchos más retweets ahora Voy a esperar un minutito Y le doy ¿De acuerdo? Voy a esperar un minuto Y le doy ¿Vale? A ver un segundo Es que no sé si me falta Loguearme ¡No! Has superado el límite Tu post tiene 589 comentarios No cabrón Me cago en la puta madre Me cago en su putísima madre Un segundo tíos Tengo que buscar Mirad lo que me dice tíos Me cago en la puta Alguien me pasa Alguien me pasa Joder cabrón Si no me va a pagar 9 euros al mes Alguien me pasa Una página tíos Para poder sortear esto Joder cabrón Sorteo Twitter A ver Me cago en la puta Voy a buscar otra ¿Vale? A ver si la encuentro A ver si la encuentro Tíos A ver Igual esta vale A ver Aplicación gratuita De sorteos de Twitter Enlaces ¿Vale? Desde retweet Vale Sorteo de Dragon's Dogma Obtene un descuento sorpresa ¿Qué dices? No quiero Descuento ¿Qué dices tonto? Quita Adelante ¿Dónde hay que darle a esto? ¿Pero qué dice? Agregar una nueva publicación ¿Dónde hay que darle gente? No sé dónde hay que darle a esto ¿Cómo utilizar? Sorteos anteriores No sé dónde quedarle ¿Normas quizás? Vale Aquí es Aquí es Sorteo de Mortimer Vale Voy a poner aquí Copia de Dragon's Dogma 2 ¿Ok? Número de ganadores Es uno ¿Vale? Vergas avanzadas ¿Debe tener una foto de perfil? No 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 hay nada Debe tener nombre Número mismo de seguidores Debe seguir las cuentas Eso sí ¿Vale? La mía Tiene que seguirla ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Próximo Estamos haciendo una pequeña preparación Prueba como gratis Dado que su recuerdo Debe comprar un crédito No puedo creer Gente Dios mío No es ninguna gratuita Aunque Un momento Tienes demasiados seguidores Es increíble Esta te pago Gracias Rosen Por el aviso No te había leído Gente No me puedo creer Yo ya he usado alguna Que era Gratuita Pero ahora no sé cuál es No sabéis ninguno De alguna gratuita Me cago en mi puta vida No puede ser Que no pueda hacer El sorteo gratis Gente Que desastre ¿No? ¿Cómo puede ser? Hacemos una cosa Dámela a mí Esta por ejemplo Será Empiezo a usarlo gratis Es que eso me suena feo Que flipas No hay ninguna Yo sé una en su momento Pregúntale a ChatGPD Vamos a preguntarle a ChatGPD 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 Dime una página De Una página Para hacer sorteos Gratuitos De De Twitter A ver qué me dice ChatGPD Puedes utilizar TweetDraw A ver TweetDraw ¿Qué es esto? ¿Qué me acaba de recomendar ChatGPD ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me ha recomendado ChatGPD? Pero ChatGPD Está borracho Dime otra ¿Qué es esto, gente? Pero es tonto Le digo Dime otra Dice Otra opción que puedes considerar Es TweetDraws Pero es Está un poco mal La idea esta Está un poco mal Esa no Dime otra Vale Easypromos Esta sí Easypromos A ver Queda tu primera promoción Esto no vale para nada, gente No sé qué estoy haciendo Pásamela que yo la suerte luego Al que le vaya mal el juego Con un equipo de gama media Que lo ponga en resolución 1270 Que el rescalado es cojonudo Tira genial y se ve de lujo ¿En serio, Izana? Hostias Puedes probarlo Teijian y Kromturkas Muchas gracias por los follows Tío, bienvenido los dos Por cierto, estoy jugando al DD2 En la Play con dos cuentas a la vez Eso tenía entendido Que sí que se podía hacer Lo de tener dos cuentas distintas Pero tienes que ya Hacerte las dos cuentas ¿Sabes? Tienes que hacer una cuenta y otra Dios, ¿qué coño hago? Sorteo Twitter A ver, dejadme un segundo Sé que Coal Coal en algún momento Me pasó una página Que estaba bien, gente Voy a buscar en sus mensajes Coal me pasó Alguna página en su momento Buah A ver si encuentro en sus mensajes La página que me pasó Es que si no No voy a poder sortear esto Lamentablemente Buah Buah, buah, buah Lo que escribe en el canal No está La estoy encontrando ya, creo Estoy llegando al día Creo que fue el del día 21 Que fue cuando sortee lo de las Epoch Un segundo, tíos Esto me pasa por no guardarme la página Buah, igual no lo encuentro No lo voy a poder encontrar, yo creo No lo puedo encontrar, creo 28 del 2 Ah, bueno, estoy llegando Sí, sí, estoy llegando Estoy llegando 25 del 2 23 22 21 Creo que ya estoy Vale, ya estamos Ya estamos, aquí estoy A ver si lo encuentro ya La encontré Twitter Picker Gente, me la voy a guardar O sea, me la voy a guardar Pero ya, no es coña Me la voy a guardar O sea, ya mismo Vaya tela, tíos Vaya putísima tela Esta es Esta es Vale Eh Draw verification ¿Esto qué es? Aquí que tengo que meter Entiendo que el Tweet Lo que es el tweet ¿No? Vale Pillar Copiar vínculo Verify ¿Qué? ¿Qué es el draw ID este? ¿Qué dice? Enter the draw ID ¿Pero esto qué coño es? No sé qué es eso Vale Tweet count Account age Last tweet Any Está cargando Hostia, está costando Hay mucho Hay mucha tela aquí Que casi hace el sorteo sin mí Luego sale mi nombre Y es sospechoso A ver ¿Cuál? El sorteo de Twitch Ya está hecho El sorteo de Twitch Ya lo he hecho No sé si está más Pero ha sido de 7 a 8 O sea que Te sigo desde hace bastante Aunque no solo está en los directos Por el tiempo Te preguntaba antes ¿Con qué mando estás jugando? Ah Chrome Sí Con el de Xbox ¿Vale? Es el de Xbox Es el de Xbox Vale Continuo El sorteo de Twitch Ya tiene dueño Sí, efectivamente Vale 576 entradas ¿Eso es correcto? Ah Pues debe ser de gente Que no me ha dado follow O la diferencia De la gente Que no le ha dado Retweet y like No sé Debe ser la gente Que no me ha dado follow ¿Vale? Vale Continuo Lo siento Coal Mira Está puesto hasta en el Está puesto hasta en el Título del streaming No hay excusa Vale A ver un segundo Que va a comenzar el sorteo Cuando aparezcan aquí los nombres Puede sortear viajes rápidos ¿Te imaginas? Se sortean viajes rápidos Gente también Hostia Le está costando la hostia Es que hay mucho Hay mucha Participación en este sorteo De Twitch O sea de Twitter Hay mucha participación A ver si consigue cargar esto Tíos O ya está Ah no Perdón Perdón Es que hay que darle Hay que darle Perdón Perdón Soy medio Soy medio de imbécil Vale Un ganador Le doy ¿Vale? Comenzamos Comenzar el sorteo Vamos a darle Si es que estaba aquí esperando gente Veo aquí los puntos Suspensivos Es que entendéis ¿No? Vamos a darle a comenzar Anda A ver a quién le toca Roberto Taboada Vale Vamos a ver a Roberto Si efectivamente Vale Me sigue Me sigue Bueno El retú lo tiene que haber hecho Aquí estoy Y ahora Le dio me gusta Es la Le dio me gusta gente Pues tenemos ganador ¿Vale? Tenemos ganador Voy a Escribirle ya Eh Que cojones Acámodo hacer Pues ya tenemos ganador Gente Ya están hechos los dos sorteos Tíos Ya están hechos los sorteitos Tampoco soy yo Más suerte Gente Eres muchos Tíos Eres muchos Que le vamos a hacer Más suerte la próxima vez Lo siento Le va a traducir los Canfire El fal Su puta madre Coal No te chines Cabrón No te chines Eh Pues nada tíos Vamos a seguir un poquito Con la historia Vale Vamos a seguir un poquito Con la historia Que está interesante No me lo puedo creer Muchas gracias No eres tú Ya es loco No me troles Cabrón No me troles ¿Cómo me pongo en contacto? No Ya me he puesto yo en contacto contigo Ya me he puesto yo en contacto contigo Ya me he puesto yo en contacto contigo Eh No sé quién preguntó No sé quién preguntó El El Lo del mando ¿Lo podrás jugar con el mando de Play 5? Sí Lo puedes jugar con el mando de Play 5 Casi seguro Y a ti a ti Tochito Ya lo sé Ya lo sé Ahora en cuanto acabe el streaming ¿Cómo tengo la Te la paso por Te la voy a pasar por privado De Twitch ¿Vale? Te la paso por privado De Twitch Ahora cuando acabe el streaming Te la paso ¿Vale? Es que la tengo que pillar Entiendo que era de Steam ¿Verdad? Entiendo que era de Steam ¿No? Vale Pues ahora te la paso Eh ¿Qué pasa aquí tíos? Ah Que se me ha apagado el mando Gente Ahora ya está Vale Muy mal Él quiere jugar ya No Pero es que si le doy ya la key Se va del streaming Aguántame Media hora Tochito Si en media hora Corto gente Seguro En media hora cortamos Dame un segundo Joder Un segundo A ver ¿Cómo puedo? En media hora Vamos a cortar ¿Vale? Porque a ver Llevo aquí ya No sé cuántas mil horas ¿Entendéis? Si alargo más Me va a dar aquí Un puto parraque Si alargo más Me va a dar un puto parraque Que aguante si eso No a ver Lo que voy a hacer Corto Pero el contador Pero el contador lo paro ¿Vale? El contador lo paro Y abriré mañana A las 12 de la mañana ¿Vale? O sea Yo corto hoy Pero yo mañana sigo A las 12 de la mañana Seguimos gente Que estamos descensible Sí, sí O sea Mañana sigo Mañana sigo A las 12 Voy a abrir a las 12 No voy a abrir antes Porque muchos sois de Latinoamérica Y si abro antes de las 12 No vais a poder estar O sea No vais a estar aquí A las 5 de la mañana ¿Sabéis? Para seguir en el extensible Abro a las 12 Que ya aún así A muchos os va Os va A resultar un poco tal ¿Vale? Yo creo que abro a las 12 Incluso a la 1 A lo mejor 12-1 Y así os da tiempo A los que os queráis pasar Y seguir un poco la historia Pues a estar por aquí Me cago en la puta Estoy medio muerto ¿Dónde está? ¿Dónde está Carmen? Vale No me ha matado de milagro esto Molti Y he pensado hacerme hechicero ¿Está guay? Sí, claro que sí Claro que sí Te vas a tener que posicionar bien Pero vas a pegar como Un puto camión, tío Vas a pegar como Un putísimo camión Vale Estos serán a los que Veníamos a ayudar ¿Vale? ¡Ay, Miss! Gracias por acudir En nuestra ayuda Estábamos en apuros Pero nos ha salvado Y menuda suerte Las mercancías No tienen ni un solo rasguño ¡Qué suerte! Mira Otro escarabajo Lo vamos a pillar Vale Pues listo, ¿no? Esta zona ya está hecha, tíos Vale Mapa De aquí voy a quitar el marcador Borrar Hostia Senda de los espíritus Esto yo creo que no lo hemos saltado Vale Senda de los espíritus Fijaros dónde tenemos que ir ahora Tenemos que ir a cabo culo Newax ¿Se ha hecho ya el sorteo? Sí Se ha hecho ya el sorteo Fue de 7 a 8 De 7 a 8 De 7 a 8 Sí Lo hice de 7 a 8 Ya fue el sorteo, tío Lo dejé todo de esa hora Para que pudiese participar Señor Mortis Si antes del final del Steam Podía mirar lo que le envié Porfa Lo miro después, Tachi Lo miro después Lo miro después Lo miro después Y te comento Vale Lo miro después Eh, mierda ¿Qué ponía que hacer aquí? Eh, reemplazar ¿Pero por qué no se ve el marcador? Ah, vale, ahí está Vale Mortis, los objetos que les das a los peones Los usan Si les das comida se la comen Si les das flechas explosivas Al arquero peón las usa Pues está acá atrás No estoy seguro Yo creo Creo que no No lo sé La verdad es que no lo sé, tío No lo sé Es buena pregunta esa No lo sé A ver Si es arquero Y le das flechas explosivas Lo suyo sería que las usase Pero la realidad Es que no tengo ni idea, tío Porque no se ha dado el caso De que yo le dé flechas explosivas A mi arquero, por ejemplo Ya si no tiene el PJ Hecho Es lo que más horas de juego le da Y es gratis Ya, eso es verdad Eso es verdad Vale Pues ahora nos toca el paseito de vuelta, gente Ojalá Hubiese una manera De conseguir viajes rápidos Fáciles, tíos ¿Sacamos la billetera o qué? No, se vamos a pasar de él Tengo que cambiar al ladrón ¿Vale? El ladrón ya está un poco pocho O sea, el ladrón está pocho Tengo que cambiarlo Hostia, me canso muchísimo Me canso una barbaridad Mi personaje no tiene ningún tipo de aguante Va con las habilidades del arco Te pone las flechas que consumen A ver Elemento ¿Dónde pone las flechas que consume esto? No veo dónde poner las flechas, tío Que consume esto No se lo veo A ver Me imagino que consumirá las flechas que le des Pues es probable Que consuma las flechas que tú le des De hecho, la cosa es que ahora mismo Ah, vale Dice que va con las habilidades del arco Vale O sea, que Vale, ya sé lo que quieres decir Ya, ya Te acabo de entender Te acabo de entender El tema está que yo a mis A mis otros bichos A mis otros peones No los puedo equipar con lo que yo quiera No puedo equiparlos con lo que quiera O sea, yo la No sé cómo cambiarle las habilidades A los otros peones Creo que no se puede, ¿no? Estado No se puede, ¿verdad? A estos no puedo, ¿verdad? Son infinitas menos las explosivas Vale Claro, yo a estos no les puedo hacer nada, tíos A los que no son míos No les puedo hacer nada Fijaros Este arquero es de rango 5 Y este ladrón es de rango 3 Porque el que pillé Este tenía más nivel Y aquí veis a la derecha Las habilidades que tiene Pero yo no puedo tocarlas ¿Veis? No puedo tocarlas O sea, es lo que tiene Es lo que tiene el peón Que tú contratas Eso no lo puedes modificar Es lo que tiene Y ya está No puedes cambiarlo Vale A ver, si quieres hilar muy fino Te puedes buscar un peón Que si ya sabes más o menos Cómo funciona Yo qué sé El arquero O lo que sea El ladrón Te puedes decir Vale, me busco un peón Que tenga exactamente O muy parecidas Estas habilidades Porque sé que son muy top Pues lo buscas Lo puedes poner En el buscador de peones Creo No sé si a grano tan fino ¿Qué pasa? Aquí están atacando, loco ¿Qué cojones? Al pájaro ese Pero qué dices Pero borracha Está borracha Tío, es que pasa aquí ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Por aquí A ver Venid conmigo, anda Deja de hacer el imbécil ¿Te has cortado el pelico? ¿Ya lo ves? Sí Sí, sí Me corté el pelo Me corté el pelo Sí Huele a sorteo rico rico ¿No? Ya lo hice el sorteo Ya lo ves No estabas Ya lo ves Hice el sorteo De 7 a 8 Tío Hice el sorteo De 7 a 8 Estuvo toda una hora puesto Sí, tío Hice el sorteo De 7 a 8 Estuvo toda la hora Toda la hora puesto Para participar Pues lo siento, tío Sí Hice los dos, de hecho Hice el de Twitter Y el de Twitch Ya Hice los dos, tío Lo que no entiendo es Llevar dos peones De otros jugadores Pues por... No Otro ogro ¡Eh! Hijo de la... Me cago en su puta madre Hostia, le corté la cola Se murió Nos pegamos con el golem Nos pegamos con el cíclope Nada, le tenemos que pegar Ya nos ha... Ya nos ha visto, creo Vale, voy a intentar Esto va a ser difícil, eh No creo que sea tan complicado Como antes No debería Pero bueno, vamos a ver Vale, cuidado Que me he quedado sin estamina Que me he quedado sin estamina, gente No Un puto goblin En serio, no te creo A ver si lo puedo prender A ver si lo puedo prender Vale, este no tiene armadura, eh Le puedo pegar en las putas piernas A puto por hacer, eh Fijaros como le estoy dejando Las putas patitas, eh Mira como tiene las piernas de cortes Se va a sentar Madre tú Me aplastó, me aplastó Menos mal que tenemos La cacho de armadura, eh Os lo digo Vale, las curas de Carmen Las curas de Carmen ¿Me levantáis, por favor? ¿Me levantáis, por favor? Vale, gracias Vale, voy a intentar Pincharle fuertemente en la pierna, eh Así Si le agarro de la pierna Le puedo intentar tirar A ver un segundo Que me acaba de meter Espadada de fuego Esta señora Mirad, 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 mirad Mirad como le dejo la pierna Dios, como tiene la pierna No, no, se va corriendo Se va corriendo Tiene la pierna tocadísima, eh Tiene la pierna Se la vamos a amputar ya Esta puta pierna, eh Lo digo, esta pierna Se va a puto pique ya Cuidado, 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 cuidado Se va a sentar, se va a sentar Se va a caer Le cojo la pierna, eh Mira, mira, mira Que le desequilibro Un poquito, un poquito Un poquito Lo tiro, lo tiro No, no, se cae Se cayó, se cayó Se cayó, se cayó, se cayó ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Madre, tú Gente, lo hemos reventado, eh Mucho más fácil ahora Lo habéis visto Mucho más fácil ahora, eh Lo hemos reventado en un momento, eh ¡Tome! ¿Habéis visto comunidad para ¿Habéis visto comunidad para tener gente aquí Y jugar en grupos? Es que no se puede jugar en grupo Eh, Chrome ¿A qué te refieres con jugar en grupo? No se puede No es un multiplayer Es un single player, tío El tema de los peones Sí que es como una Es, eh Como en línea Pero no hay multiplayer Vamos a deciros Los objetos que le das a los peones Que no son tuyos Cuando los despiden ¿Dónde van esos objetos? Creo que se pierden, Helkion Creo que se pierden Si haces eso Y no le has quitado los objetos Que te interesen Por lo que me habéis dicho Creo que se pierden, tío ¡Dioscranco! Muchísimas gracias, tío Por la sub Muchas gracias, tío Por el apoyo Muchas gracias, Dioscranco, tío Por ese tier 1 Y por esos dos meses, tío La lástima es que no te hayas suscrito antes Para el sorteo Lo digo por ti, vamos Muchas gracias, tío Por el apoyo A ver, ahora mismo Ya vamos bastante potentes Voy a cambiar a los peones Que tenemos Mierda, tú Mierda No puedo pasar por aquí Bueno, es que tampoco quiero pasar por aquí Me estoy desviando De donde tengo que ir, gente Me estoy desviando No es por aquí No es por aquí Hay que ir por aquí Me cago en la puta Que eres sensible Claro, claro Es sensible Es sensible He abierto esta mañana Con 9 horas Son Las 8 y media de la noche Y todavía quedan 6 horas y 12 minutos No, pero a ver No voy a hacer lo del tirón Porque Eso no lo puedo hacer, ¿vale? Pero sí Lo que voy a hacer es parar el contador Voy a dejar el directo abierto Lo voy a dejar abierto Y mañana continuamos por la mañana Vale, mañana por la mañana Continuamos, tíos Hay que clavársela en el ojo Como en la serie Bueno, si se la clavo en el ojo Sería buena ¿Qué tal? Jodonel Buenas, la verdad Que en la capital A mí me baja a 30, 28 FPS Teniendo una 3070 Necesito un parchecito A ver ¿A qué calidad lo juegas? Lo digo para Porque hay mucha gente Que ha entrado preguntando También esto mismo, ¿vale? Yo, por ejemplo A mí me va ahora mismo De normal me va A 60 FPS Cuando voy a la capital 40 40 y pico Más o menos Pero claro Yo estoy jugando en 4K Con el ray tracing Con toda la puta pesca Con todo lo que te puedas imaginar También tengo una 4080 Y un i9 ¿Qué dice esta? Que no, hombre Que yo tengo mi... ¿Qué dices? Es una maga Voy a pillar Si tengo a mi Carmen ¿Qué dices? Mi puta coña, chaval El grifo Estaba aquí antes, ¿vale? El grifo estaba aquí antes Espero que no esté ya Dando por el culo aquí Una pregunta os digo Una pregunta os hago ¿Hay manera de aumentar La estamina en este juego? A base de No sé, tíos De subirse algún algo No sé, estadística no Pero O sea, ¿puedo intentar Mantenerme más tiempo corriendo? ¿O ya estoy Jodido Por como me dice el PJ? Porque se lo tardo La de Dios En llegar a los sitios Es verdad No es que tarda la de Dios Pero que me tiro Corro Y mirad Y rápidamente estoy Echando el bofe Como en la vida real ¿Y esto? Abrir puertas cerradas Pues a hostias, ¿no? ¿O qué? ¿No? A ver, ver el tutorial Hay algunas puertas Con las que puedes interactuar Pero que no se abren Con llaves o mecanismos Puede que descubras Que esas puertas Se abren A una hora concreta del día O una vez que hayas progresado Hasta cierto punto de la historia Interesante Toma nota De estas intrigantes puertas Que vais encontrando Y vuelvo a visitarlas Más adelante Interesante Vale, pues sabemos Que esta puerta Gente Sabemos que esta puerta En algún momento Se abrirá Igual por la noche Algo, no sé Tenemos que ver Ok Vale, vamos a la ciudad Trasamos el campo A ver, el juego Se ve como la hostia Dios ¿Qué tal, Karim? Dios, ¿cómo quiero este jugardo? Saludos de Costa Rica ¿Qué tal, tío? Pues a ver si Los que no lo tengáis A ver si lo ponen en oferta Y lo podéis pillar Más baratillo Si a ti te va mejor Comparado conmigo Yo voy a 1080 Todo al máximo El juego va bien En general 60 FPS Normalmente menos La capital Que baja la mitad Pero el juego Es decir que es la polla En la capital Yo sé que hay problemas Sí Me pasa a mí Nos pasa a todos En la capital Hay mucho bajón De FPS Lo vais a ver ahora Fijaros De 65 70 que estaba Fijaros ahora Cuando entre aquí Miras en la capital Fijaros Fijaros cómo baja esto Mirad Mirad qué locura Porque hay mucho NPC Hay mucho NPC Vale, voy a entregar la misión Hostia, cuidado Hostia, otra vez el tío este El aureol este Hijo de la gran puta Tengo el dinero De verdad Es solo que ¿Dónde está? Tráeme el dinero Hasta la última moneda O volveré a llamar A los centinelas ¿Queda claro? El aureol este Hay que darle Una pequeña pan Unas hostias ¿No? Ven aquí Hola, sir Perdón Perdón Hazme el atremimiento Pero ¿Sois vos quien le dio Esa medicina a mi nieta En Mel? Hostia El abuelo Gente, este es el abuelo ¿Os acordáis de la tía? De la chiquilla Este es el abuelo Mírala Mírala Ahí está Lo suponía No ha dejado de hablar Desde su aventura Desde que llegó a casa Tenéis mi más profundo Agradecimiento por ayudarla Esa jovencita siempre Está corriendo De un lado para otro Cuando se le mete Una idea en la cabeza Ya no hay nada que hacer Bueno, sé que no es mucho Pero me gustaría ofreceros Un descuento en mi botica Os ruego que lo uséis A ver que tienes Chris GT Muchas gracias Muchas gracias Y me alegro que te haya molado El streaming y el juego Muchas gracias Mañana más Bienvenido y bien añado No he olvidado el descuento Que os prometí Rebajaré el precio De cualquier cosa Que compréis Unas contamonedas No os cortéis Vale, aquí tenemos pociones De momento no voy a pillar nada Pero ya sé que el tío este Vende pociones Y que me hace descuentos Con lo cual Ni tan mal Vale Uy Te he tenido un regalo ¿Lo aceptarás? Hostia Hostia Las especializaciones Son habilidades Que solo pueden adquirir Los peones Permiten al peón Actuar de forma independiente Lo que también puede acarrear Consecuencias inesperadas Cuidado Sin embargo Con un poco de paciencia Planificación y cuidado Las especializaciones Pueden resultar muy útiles Y merecer la pena Y merece la pena probarlas Si quieres que tu peón Aprenda una especialización Allá viene a entablar Una amistad Con personas de rasgos Y tendencias diversas En el mundo que te rodea Tarde o temprano Estas amistades Podrían darte la oportunidad De que tu peón Adquiera una especialización Que guay esto No tíos Esto está muy chulo Un peón solo puede adquirir Una spec a la vez Y aprender una nueva spec Reemplazará la anterior Consulta cada especialización Para obtener una información Sobre sus efectos Vale Y esta que me ha dado Tomo del sajador Vale Y eso que coño es Vale Esto no es ¿Dónde está tíos? ¿Es eso? No sé dónde coño está No están objetos ¿No? Por lo que veo Tomo del sajador No están objetos En equipamiento En equipamiento de... No, tampoco No sé dónde está Tíos ¿Sabéis vosotros dónde está esto? O igual lo tengo que usar Igual lo tengo que usar En la ciudad A ver Vamos a ver Voy a entregar la misión Por cierto Y este puto pollo Eres tú Desde luego tienes el don De la oportunidad Disculpa mi atrevimiento Pero tengo que pedirte Un pequeño favor ¿Me prestarías algo de dinero? Ni de coña Chaval Ni de coña ¿Para qué lo quieres? Hay una baratija En esa tienda Que me llamó la atención Una pequeña caja Ornamentada Y de factura Excepcional Pero por lo de mí No me llega para comprarla ¿Me sale mejor comprar yo La caja Y dársela? ¿Lo podré hacer así? ¿Qué tal esa Itchker? Si la compro yo la caja Será mejor ¿La puedo comprar y dársela? Voy a probar Tíos Hacer eso La voy a comprar ¿Vale? La voy a comprar Y voy a intentar dársela A ver si cuela eso Molaría que me dejase Completar la misión De esa manera Darle la caja Me ha salido más barato Porque él me pedía Mil de oro Y yo se la he dado Por 800 ¿Entendéis? Porque tiene el descuento Por eso la he comprado Venga, se la vamos a dar Gente Le damos la caja ¿La has comprado por mí? Gracias Sabré Atesorarla sin duda Eres un arma bondadosa Espero que pueda devolver Le darte el favor algún día Vale, pues ya está Vale, ok Misión hecha Ese joven solo parecía Alguien decente Creo que su promesa De corresponder a nuestra movilidad Era genuina Vale, pues espero que me la devuelva Si no, lo reviento Vale Este niño no puede hacerle nada Vale Voy a entregar la misión Que si no me equivoco ¿Dónde era? A ver un segundo Voy a ver el mapa La misión era Aquí, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? Aquí Vale, hay que llegar por aquí Y luego a la izquierda Vale O sea, por aquí y a la izquierda Ok ¿Qué tal, Drows? ¿Ya has hecho el sorteo? No veo mi susurro con la clave Ya he hecho el sorteo, Drows Ya he hecho el sorteo Sí, ha sido antes Lo tiene activo de 7 a 8 de la tarde Una horita Sí, sí, ya lo hice Ya lo hice Le tocó a Tochito Le tocó a Tochito El sorteo El de Twitch El de Twitch Vale, aquí es, ¿no? Aquí es Vale, vamos a No, aquí no era ¿Dónde era, gente? Me estoy equivocando No, ¿qué cojones? Si me falta ir al otro lado, tíos Voy a Voy a Bueno, voy a avanzar Pero tengo que dormir Más adelante, seguro Porque me queda recorrer Ir hasta la otra punta del mapa Está a tomar por saco Está pero bien lejos Por aquí Me imagino que es Igual Voy a recorrer por aquí Las calles Mira, este puto gordo Tiene pinta de tener una visión Para mí Ven aquí, cabrón Oye Que te estoy hablando Harvish Hace un tiempo atrás Apenas se veían Férides en Bermort Pero eso ha cambiado En los últimos años Y no precisamente Por la inmigración Pero resulta que Un mestizo de humano Y Férides siempre luce Como estos últimos Al menos yo nunca he visto A un humano Que pueda presumir De tener una madre O padre Férides Si seguimos mezcándonos Algún día Nuestro reino Acabará con más Férides que Barzales Y para eso te paro Por aquí arriba No sé si estoy yendo bien En verdad No, de hecho estoy yendo mal Estoy yendo mal Gente Tendría que estar saliendo Estoy yendo fatal Tengo que ir por aquí Vale Me doy la vuelta Hacia atrás A la izquierda Y luego a la derecha Vale Y salimos Me doy la vuelta Por aquí A la izquierda Por aquí Creo que es por aquí Por aquí abajo Recto Y luego a la izquierda Y salimos Para que enganche Tengo el juego Llevo jugando Desde las 12 también Sí o qué Marroner A ver No me extraña Tío Que el juego está muy bien Cojo el carromato ¿Cuánto me cuesta Usar el carromato? Me siento aquí Vale Me siento pero no hace nada Levántate Cuánto me cuesta Cuánto me cuesta Usar el carromato Y dónde me lleva ¿A quién le puedo preguntar? ¿Le puedo preguntar a este? Joder vale No te acerques a mí Cállate la boca Este es el del carromato Lo siento ser Pero no puedo llevarte Qué hijo de puta ¿Presó mucho o qué? La mayoría de los carros Salen por la mañana temprano Pero si llegas demasiado tarde O demasiado pronto Siempre puedes hacer pasar El tiempo en la propia estación Hasta que salga el siguiente carro Perdón Voy a quitar Voy a quitar El mensaje pineado Tíos Ya está Anarco Ya se hizo el sorteo Perdona Que seguía el mensaje pineado Ya se hizo el sorteo Tíos Lo he hecho antes De 7 a 8 F Sí lo siento tío Lo he hecho de 7 a 8 El sorteo Lo tenía puesto hasta en el título ¿Qué tal Anarco? ¿Qué tal todo? Ya se vino abajo En las époc A ver es normal Gente Lleva hace un mes Que salió en las époc Ahora está este Que está recién salido Que es muy interesante Entonces Eso Le pasa a cualquier juego La mayoría de los carros Salen por la mañana Ah esto es lo que leí antes Vale pues nada Pues F Pues andando gente Vamos andando Vamos puto andando Que algunos trabajamos para chinos Siento Anarco tío Lo siento Lo dejé una hora entera Pues para Para no alargarlo infinito Lo dejé una hora entera ¿Sabes? Vale Este sitio está lejillo Fijaros donde tenemos que ir Tenemos que ir hasta donde está marcado con el 1 Está bastante en cabo culo Lo que voy a hacer es acampar En la fogata que hay delante Que sé que hay una fogata Vale Voy a acampar en la fogata Hostia Hasta esto siempre lleno de putos bichos Una cosa ¿Cuántos tipos de bichos han salido hasta ahora? Tampoco han salido muchos ¿Verdad? No han salido muchos tipos de bichos distintos ¿Cierto? Hemos visto los goblins Hemos visto el gyrifo Hemos visto el cíclope Hemos visto los esqueletos Hemos visto ¿Qué más hemos visto? A ver Hemos visto como 7, 8 tipos distintos de monstruos Hemos visto los lagartos Hemos visto las ¿Cómo se llaman estas? No No ¿Qué es esto? ¿Otro ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Un puto lobo? Me subo en su espalda No, no Igual no Igual no es buena idea Subirme en la espalda Del puto lobo este Hostia Este tiene más vida que el ogro Que el cíclope Dios santo bendito ¿Se quema o no se quema? ¿Se quema o no se quema? Hostia Hostia Carmen Hostia Carmen Así sí Carmen Hostia Lo quemas entero Carmen Lo está quemando entero Lo está quemando entero Carmen No Me mata Abby Una puta polla Hay que levantarla Hay que levantarla Que estamos jodidos Si no Vale Estamos Gucci Estamos Gucci Ven Bien Seguimos 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 Mira, mira, mira Como estás en su puta espalda Dios Entologete ¿Qué dices, Carmen? Que ataques, hombre Que ataques Que dices, Carmen Cállate la boca Ataca, coño Ataca Hostia Vaya lucha Hostia, chaval Ya nos puedes curar Ya nos puedes curar Ahí está la curita Aquí, aquí Conmigo, conmigo Venid conmigo Venid conmigo Curaros, curaros, curaros Vale, atacad Le puedo agarrar de la pierna ¿No? Para intentar desestabilizarlo No, no ¿Qué dices? Aguanta mucho Dios Aguanta mucho ¡Uy, Dios mío! Sí, estoy bien Estoy bien Estoy bien Levanta, Abby Levanta, Abby Levanta, Abby Levanta, Abby Levanta, Abby No, Abby Abby, no Abby, no Abby, no Abby, no Vaya hostia Que me acabo de dar Vaya pedazo de guantazo Que me acaba de pegar Levántame, levántame, levántame Bueno, bueno, bueno Levántame, levántame Está Abby Está Abby medio muerta Se está complicando Se está complicando el combate Se está complicando por momentos Que el combate se está complicando por momentos ¿A quién ha cogido? ¿A quién ha cogido? ¿A quién ha cogido? ¿A quién ha cogido? Hostia Hostia Hostia, eso no me gusta Se cae, se cae, se cae Los tíos en la cabeza En la cabeza Queda en la cabeza Buah, buah, buah En la puta cabeza En la puta cabeza Vamos Se muere No, me mata, me mata Me mata, me mata esa ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Hostia puta Lo matamos, gente Lo matamos Carmen en mi pil Literal No me cuenta si Carmen No me ve si cuentas a Carmen de Mairena Carmen de Mairena Es Lo mejor Que ha dado este juego ¿De acuerdo? A ver Yo Llevamos buen Equipo, eh Daros cuenta que Estamos Estamos consiguiendo matar a estos bichos Es mucho más fácil que antes ¿Qué tal, Leonardo? Hola, Morty ¿Lo recomiendas? A ver, yo lo recomiendo ¿Vale? Fuera polémica Yo lo recomiendo, tíos De verdad que sí Lo único Tienes que ser consciente De que si empiezas la partida De momento no puedes crearte otra ¿Eh? Partida que te crees Partida que es la que vas a tener que seguir ¿Eh? Personaje que te crees Quiero decir ¿Y estos que van contigo, Morty? ¿O son otros players? Estos que van conmigo Vigo, te perro Son otros peones ¿Vale? De otra gente Mi peón Mi peón El mío Es esta Es Carmen Mi peón es Carmen Y el resto son Pues gente que he ido contratando Descansar hasta la mañana Cuando lo has dado en el ojete Se le ha irritado Es normal Claro, claro, claro Son ataques que Que hacen mucho daño, tíos A vosotros Si os meten una espada Ardiendo por el bullate Nos mola, ¿no? Pues nosotros igual El lobo ese no es distinto, gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gente, ¿qué es eso? Uy, 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 uy Eso no me gusta nada, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Carmen! ¡Carmen, ven aquí! ¡Huye de eso! ¿Eso qué es, tíos? Tiene una mala pinta que flipas Tiene pinta de agua Si me meto ahí Me mata Un blot ¿Qué es eso? Bigote, ¿qué coño es el blot? ¿Qué es eso del blot? ¿Me va a seguir hasta el infinito El blot ese o qué? Es un slime Es un slime Es verdad Bueno, bueno, bueno Hostia, mucho bicho aquí, ¿eh? El cabrón del escudo Mira aquí, hijo de la gran puta ¿Cómo aguanta, loco? Ya está Vale, el slime ese no me sigue, ¿no? Vale, menos mal, tíos Es que parecía Parecía un puto bicho de agua, gente Siguiendo Level 15 ya, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estamos leveando muy rápido Los dev Han confirmado que van a meter la opción De crear nueva partida Sí, sí, que guay Lo sé, lo sé A ver, lo que no sé Es cuánto tardará en eso, tíos ¿Este qué es? ¿Esto es un mago? Nada, no, mago Y no quiero ninguno Lo que no sé Es cuánto tardará en meterlo, ¿sabéis? No sé cuánto tardará en meter Esa funcionalidad, tíos Es el tema Puede ser dentro de poco Puede ser dentro de mucho A ver Eh, ojo Qué susto Tomando el lobo Hijo de la gran perra Hostia Toma por culo ¿Qué es eso? Hostia Se había bugueado el lobo A ver Los ataques de fuego Contra cual Los ataques de fuego Contra cualquier criatura Que tenga pelito Le páis lo útil que es Se ponen a arder rápido Vale, avanzamos Todo esto es Todo esto es Porque estoy intentando llegar Gente A donde pone ahí el uno ahí abajo Que no hemos descubierto esa zona Estoy intentando llegar ahí Fijaros en la vuelta Fijaros en la vuelta Estamos donde la cueva otra vez Mientras te veo Me estoy bebiendo una Mirno ¿Sabes lo que es? Sí, sabiendo que soy de ganar Una Una 1900 1904 es, ¿no? La cerveza 1903, ¿no? Sé que la cerveza Lo que no me acuerdo es el El año De la cerveza Pero sí Una 1900 Sí, sí Tu mujer te mata Cállate Calla, calla Vamos por aquí Oh, una fogata aquí ¿Dónde está? Hostia, esa cueva tiene Adiós, 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 adiós Adiós, pero Nada, nada Sé que le follan Avanzamos, ¿eh? Aquí no estamos para ayudar a nadie 1925, eso es Perdón, perdón 1925 Es verdad Estoy oyendo Estoy oyendo algo, tíos Y estoy bastante mosca Porque en este juego Todo te mata Todo te persigue Todo te Puto corta en dos ¿Eso qué es? Otro bicho de esos La madre que me parió Pues a matarlo Vale, este tiene dos barras solamente Me intento subir a su espalda Voy a intentar subirme Desde aquí lo pincho, ¿eh? ¡Oh, Dios! Increíble, no sé cómo hemos aguantado aquí arriba Lo pincho, lo pincho, ¿eh? ¡Dios! Mira cómo le clavamos la puta espada En el puto cráneo Esto es lo mejor, ¿eh? Vale, me... Salto, salto, salto Me quedo sin estamina Estoy sin estamina Cuidado Dios, mira cómo le estamos bajando Dios, fijaros cómo le bajamos con el puto fuego Lo próximo que voy a pillarme es un arma buena, tíos Una pedazo de espada Voy a pillarme a Excalibur La próxima vez que vaya a la tienda Vale, cuidado A ver ¡No! Me tiró a Abby Me tiró a Abby Vale, Abby ya está bien Hostia, Dios, no para de hacer eso Mira, 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 mira cómo le pegamos Hostia, se cargó a alguien, no sé a quién No era de los míos ¡Hostia, puta! La puta madre Ven, Carmen, ven Ayúdame Te has lucido con la Carmen Gracias, Raik Carmen, cura ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale ¡Piruca! ¡Grande! Muchísimas gracias por la sub Hombre, muchas gracias por la sub Piruca, tío Muchísimas gracias por la sub Por esos siete meses ya Muchas gracias por el apoyo Vale, el tío está medio muerto ya Me subo su espalda Me subo, me subo, me subo, me subo Me subo, me subo, me subo ¡No! ¿Qué me ha hecho? Me ha hecho una táctica de pressing catch ¡Lo pincho yo! ¿Qué cojones es esto? Me mata, me mata, me mata Cuidado ¡Carmen! Ahí está, Carmen Ahí está Siempre atenta, siempre atenta Hostia Hostia puta Espero que el bisonte no sea agresivo Se me muere Abby ¡No, me ataca el ciervo! Pero Pero te quieres quitar Me cogió Me cogió No, 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 no Me come el cráneo Me come el cráneo del troll este Hostia Me está dando un besito ¡Oh! ¡No, me va a lanzar a tomar por el culo! Gente, no nos merecemos a Carmen Os lo digo ya No nos merecemos a Carmen No nos merecemos a Carmen O sea, Carmen nos está manteniendo con vida A todos y cada uno de nosotros Incluso a vosotros, aunque no lo sepáis Oye, ¿pecéis este? Será verdad Eso es muy Monster Hunter Sí, sí, es que es muy Monster Hunter En la lucha Adgore Es muy Monster Hunter, tío En la lucha Que no se te dé tu señora Que lo has fallado Que te echa una maldición Hasta ocho duros ¿Este quién es? ¿Buscas pelea? No, 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 no Tranquilos, tranquilos Tranquilos Easy Vale, mirad Ahí hay otra Otra fogatilla Vale, creo que lo vamos a dejar aquí ¿Vale, gente? Que llevamos ya nueve horas de stream Nueve horas de stream Que se dice pronto Voy a montar aquí el campamento Aunque he dormido antes Pero bueno, no me importa Lo monto aquí Vale, lo montamos aquí Y yo creo que lo voy a dejar aquí ¿Vale? Después de nueve horas de streaming Yo creo que está bien Mañana abriré, gente Siguen quedando Casi seis horas de streaming Después de haber metido nueve Quedan seis horas de streaming todavía Es una puta barbaridad Muchísimas gracias A todos Gente, de verdad A todos Y cada uno Porque es una puta locura Lo que ha sido hoy el streaming No sé cuántas subs ha habido Pero es una puta barbaridad Bueno, gracias a Warwax Por las 28 subs de regalo también O sea, es una puta barbaridad ¿A qué hora abriré mañana? Probablemente mañana abra Yo creo que abriré a las 12 Es probable Si me caliento mucho Igual abro un poquito antes Pero tened más o menos En cuenta que abriré sobre las 12 ¿Vale? Sobre las 12 abriré, tíos A ver, dejadme mirar aquí una cosa Antes de nada Mira, están Reve y Carola ¿Queréis que os deje con alguno de los dos? ¿Tenéis preferencia por alguno de los dos? Revenant o Carola Os da igual Si queréis os dejo con Carola No he hecho nunca raíz a Carola Vamos a hacerle raíz a Carola Ah, no ¿Qué coño es Raid? No, espera Si no voy a hacerle Raid, gente No, espera una cosa No voy a hacerle Raid Si lo que voy a hacer es Si no voy a cerrar, gente Callaos Que no voy a cerrar Callaos a todo el mundo Que no voy a cerrar Lo que voy a hacer es Dejar Voy a dejar esto Mutecital Y voy a poner que volvemos mañana a las 12 Si no cierro, gente No cierro, no cierro Bueno, en verdad Le puedo hacer la Raid Aunque no cierre ¿Qué cojones? Le puedo hacer la Raid Aunque no cierre Ahora que lo pienso Mutecital ¿Con la clave se puede dormir? Te la paso ahora Te la paso ahora La clave, Tochito Que sí que le puedo hacer Raid Gente, me estoy leando Es que llevo muchas horas Muchas horas de streaming Hago la Raid ¿Vale? Hago la Raid Pero el streaming no lo cierro ¿Ok? El streaming no lo voy a cerrar ¿Vale? Simplemente lo voy a dejar Pues eso Con el vuelvo tal Pondré ahora el mensajito Que vuelvo mañana a las 12 ¿De acuerdo? Pero el streaming no lo voy a cerrar Si no entendía el sentido El extensible Antes de irse Mire lo que le envié Porfa A ver, vamos a mirarlo Dachi A ver No tengo aquí esto Hostia, está guapísimo El diseño, tío Está muy guapo el diseño, tío Está muy guapo el diseño Dachi A ver, esto lo puedo enseñar Uy, hostia Se me fue la pantalla, gente ¿Qué ha pasado aquí? Se me fue la pantalla No sé qué pasó No, no os la lié ¿Qué coño os la voy a liar? Acabo de conectarme Para mirar si estaba así 9 horas Sí, claro, Iván Y yo es que llevo 9 horas Por eso, por eso Voy a cortar ya Mirad un momento esto Os lo voy a enseñar Si puedo Porque se me está quedando Priseado el PC No sé qué coño está pasando Después de 9 horas Es lo mínimo A ver un segundo A ver si consigo enseñaros esto ¿Dónde está esto? Mirad qué chulo Esto me lo ha hecho Tachi Es del tema del Diablo 4 Está guapísimo, gente Muchas gracias, Tachi Muchas gracias, tío Por el dibujillo La verdad Está muy chulo Muchas gracias Muchas gracias, Tachi Muchas gracias, tío Bueno, perdonad Que corte así ya Pero que hago la raíz de Carola Y nos vemos mañana, ¿vale? Ahora dejaré el este Para que lo veáis, ¿vale? Que volvemos a las 12 Besotes, tíos Muchas gracias a todos por el apoyo Chao, chao, tíos Chao 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 Chao